Chufo Lorenz. La otra lepra. Acris, fabricadora de ambientes y hacedora de silencios. Admiradora incansable que consigue que los hermanos nos creamos gigantes. Prólogo. Un amigo mío ha escrito una novela novelesca, una novela larga, de más de 400 páginas, quizá 500, en la que pasan cosas, acaecen sucesos y se amontonan anécdotas, querencias y sinsabores en bien medida proporción. La literatura narrativa estaba necesitando eso precisamente, que le contasen vidas y milagros, vaivenes y aconteceres, amores inmediatos o remotos y aventuras minúsculas o solemnes, es lo mismo. Siempre he sido partidario de la experimentación literaria pero no he echado jamás en saco roto los peligros que encierra el atreverse a caminar por un callejón sin salida, el arriesgarse a hacer equilibrios en la cuerda floja sin la muleta del paraguas y sin red protectora. Mi amigo, en su novela, habla de lo que sabe, la vida misma, y lo dice con la lengua que conoce y que mejor habría de prestarse a su buen propósito. En un tiempo en el que la literatura navega por un confuso mar sin orillas de intenciones que no aciertan a expresarse con diáfana claridad, pienso que ha de resultar saludable el zambullirse en estas páginas sencillas, atropelladas y heroicas como la vida misma, también intuidas, zigzagueantes y temerosas como la vida misma, ese venero de emociones, clauditaciones y enmiendas. Me apresuro a declarar que la primera virtud de una novela, a mi juicio, es la de mostrar interés del lector y acertar a mantenerlo. Y me honro en proclamar que este amigo del que hablo lo ha conseguido en estas páginas cuya aparición saludo y aplaudo. Solo me resta decir que mi amigo se firma chufo y que sus páginas se titulan la otra letra. Brindo por su nacimiento con oportuno buen pie. Camilo J. O. C. L. A. 1. Salía muy despacio el día, y las luces y las sombras se debatían en el patio. La escarcha maquillaba el paisaje y daba extraños brillos a las cosas. Tres edificios formaban la U que cercaba la era. Los corrales de los animales quedaban al sur. Al este daba una vivienda levantada sobre seis pilares a la que se accedía por una escalera que desembocaba entre el primer y segundo soporte. El hecho de su construcción elevada obedecía a dos razones. La primera, aislar la estancia principal de humedades, y la segunda, aprovechar la parte baja para cobertizo de vehículos de motor y carros. El edificio de la parte norte servía de almacén y carpintería. En el primero se guardaba el grano y el forraje de las bestias. En el segundo, serrín, tablones de madera y útiles de carpintería, martillo, lefnas, escoplos y dos motosierras, así como un banco con una prensa y dos tornillos grandes para sujetar cualquier gran trozo de madera sobre el que se debiera trabajar. En la carpintería, un tabiquillo marcaba el espacio de un cuartucho en el que con justeza cabía un jergón, un soporte para un cubo y un armario hecho con madera sin desbastar. La vivienda era amplia y rectangular. Ocupaba el alto de los pilares e iba desde la carpintería hasta las cuadras, cerrándola u de las tres construcciones. Paco Zambudio abrió los ojos y ubicarse le costó un momento. La noche anterior había bajado al pueblo, y estuvo jugando a cartas y tomando vinos hasta muy tarde. Recordaba vagamente una pelea y también como Aitor lo medio arrastró a la furgoneta. Después, no recordaba nada. Pero estaba donde siempre, y el cubo, el armario y el olor familiar de su jergón hacían que reconociera la estancia. Tenía ganas de mear. Hacía frío. Por la luz intuyó que era hora de levantarse y la cacofonía de los sonidos del corral aseveraba su sospecha. Se sentó en el catre y el cubículo empezó a girar de nuevo. Hizo un esfuerzo y, tras cerrar los ojos y abrirlos otra vez, consiguió que las cosas pararan. Metió los pies en las albarcas y se puso en pie. Los giros se reanudaron. Los dominó. Sobre la camiseta de fieltro y el calzoncillo largo se puso un chándal. Tenía náuseas y un mal gusto en la boca terrible. Se estiró y se dirigió al acuamanil para coger el cubo. El cuartucho tenía dos puertas, una daba a la carpintería y la otra directamente al patio. Salió por la última y se dirigió con paso lento hacia el brocal del pozo. Colgó el cubo en el gancho de la cuerda que asomaba por la polea y, al soltarlo, se le fue de la mano, como un metro. El cacharro golpeó la pared del pozo e hizo de barajo de campana. Sonó un gran árido y profundo que descendió por el valle lentamente. Tal que si fuera un diálogo de metales, la campana de la ermita de Santa Engracia le respondió a lo lejos dando las cuatro y media de la madrugada. Un ruido desusado despertó a Aitor. Conocía perfectamente los sonidos de su alquería y aquel no correspondía a ninguno de ellos. Su mente práctica le dijo que el ruido venía del pozo. Abajo Paco debía de andar despejando la borrachera de la noche anterior. Trabajador sí lo era, pero también difícil. Se volvía huraño e impredecible en cuanto tomaba una copa de más. Hacía como un año que había llegado al pueblo, y Aitor lo había contratado para recoger el grano, batirlo en la era y engavillar la paja. Después, Paco se había ido ocupando de los animales y haciendo remiendos en la carpintería. Tenía mano para las bestias. Era chamán. También era mayoso y, aunque había un algo en él que Aitor no le gustaba, aún seguía allí. Un rayo de sol pálido entraba por el ventanuco del dormitorio. Se levantó despacio y la madera del suelo crujió bajo su peso. Se paró y miró al otro lado de la cama. El bulto de engracia se movió un poco. Aún no debían de ser las cinco porque si no ella ya estaría en pie, era de una exactitud de reloj suizo. A los pies de la cama estaba la cuna del niño pequeño. Tenía dos hijos, y el menor dormía con ellos. Se vistió silenciosamente y, antes de dirigirse a la otra estancia, se asomó por la ventana, miró abajo y vio que Paco forrajeaba los animales de la cuadra. Salió de puntillas y se dirigió a la cocina hogar, estancia única del otro lado. Se acercó a la chimenea, cogió un hierro y removió la lumbre. Había rescoldos. Fue a la alacena, tomó un bote, lo llenó de agua en la pica y lo puso al fuego. Luego, en tanto se calentaba, tomó el bote del café y lo abrió. Lo puso en la mesa grande que estaba frente a la pared, cogió una hogaza de pan y sacó la mantequilla de la nevera. Lo dejó todo sobre el tablero. Después fue al rincón, donde colgaba de la viga un jamón. Cortó dos lonchas y las puso en un plato al lado de la mantequilla. El agua hervía, echó el café y preparó un recipiente. Le colocó un filtro de papel fuerte ajustado en los bordes. Agarró un trapo para poder sacar la mezcla del fuego y escanció después el contenido sobre el papel. El café olía fuerte y su aroma inundó la habitación. Cuando tuvo preparado el almuerzo, sacó dos platos y puso una loncha en cada uno. Buscó dos tazones y escanció en ellos el café, metió la mano en un cestillo y extrajo cuatro huevos. Miró al fondo. No se oía nada. Rafael, su hijo de siete años, aún dormía. Tomó su tabardo y se lo puso sobre los hombros. Abrió la puerta con tiento y la cerró tras de sí. Descendió la corta escalera y notó frío. Pasó entre la furgoneta y el tractor y se dirigió a la carpintería. La puerta chirrió sobre sus goznes y el ruido hizo que Paco, que estaba a punto de entrar en su cuartucho, volviera la cabeza. Hola, ¿cómo te encuentras? Jodido pero contento. ¿Cómo quieres que me encuentre? Respondió Paco. Ayer la cogiste monstruosa, ¿te acuerdas? Indagó Heitor. No recuerdo nada. Creo que la organicé otra vez o algo parecido, respondió Paco, y añadió. Si quieres, me mandas a la mierda. No creas que no me lo planteo a veces. Si vuelves a montar otra, te buscas la vida en otro sitio. Yo no quiero estar mal con los vecinos y los amigos porque tú tengas mal vino, ¿estamos? Zambudio no respondió. ¿Has puesto gasoil en el tractor? Sí, y he dado de comer a las bestias y también de beber. Eso ya lo he notado. Me has despertado con el cubo en el pozo, añadió Heitor. Comamos algo y nos vamos, o a la noche no habremos terminado. Paco asintió con la cabeza. Voy a coger lo mío y subo enseguida. Vale. No te dejes las motosierras, y pon los remolques en el tractor. Si no bajamos 50 maderos, al menos, no acabaremos el cobertizo ni el día del juicio final. Tras decir esto, Heitor giró sobre sus talones y salió. Te espero arriba, no tardes, añadió cerrando ya la puerta, que volvió a gemir. A ver si la engrasas de una puñetera vez. Paco asintió de nuevo y tras salir Heitor se dirigió a su cuarto. Cogió el tabaco y un mechero Vic, su cartera, unas llaves y su navaja de campo. Cuando ya iba a salir, regresó. Tomó el cubo con el agua sucia y se dirigió a la puerta. La abrió con el pie y echó el agua fuera. Dejó el cubo tras la puerta y cruzando el patio se dirigió al cobertizo. Un olor a tocino frito flotaba en el ambiente. El alba ya había roto y su nariz o lisqueó el almuerzo. Se dio prisa. Fue junto a la pared, donde tomó el vástago del primer remolque y lo llevó hasta el tractor. Levantó el cierre y lo colocó, ajustándolo. Luego puso la cadena de seguridad. Hizo lo mismo después con los otros dos vagoncitos. Se había dejado las motosierras, maldita fuera. Soltó un reniego por dentro y volvió a la carpintería. Tomó las herramientas y regresó junto al tractor. Las dejó sujetas en sus ganchos respectivos. Terminado todo, empezó a subir la escalera. El olor era más intenso. Llegó hasta arriba y abrió la puerta unos centímetros, silenciosamente. Él sabía por qué lo hacía así. Miró golosamente. En gracia se había levantado y paseaba por la estancia en camisón. Sobre los hombros llevaba un mantón de lana. Trajinaba atareada de un lado a otro, organizando dos paquetes con comida que los hombres debían llevarse al campo. Zambudio esperó. En gracia se dirigió al hogar y se agachó para reavivar las brasas con el soplillo. Las llamas subieron. En gracia tenía las piernas separadas para poder trabajar mejor. El contraluz deslumbró a Paco, y en la transparencia vio sus muslos torneados y el nacimiento de sus nalgas. Instintivamente bajó su mano derecha a la entrepierna. En gracia giró y, a través del camisón, Paco le adivinó los picos de los senos, que tensaban la tela. Cerró un momento la puerta en tanto respiraba agitadamente. Se calmó. Oyó ruido procedente del dormitorio y la voz de Aitor que decía. ¿Ha venido ese? No lo he visto, respondió en gracia. ¿A qué he de ir a buscarlo otra vez? Replicó él. Almuerza rápido y llévatelo, Aitor. No me gusta ese hombre. No seas maniática. Él curra lo suyo, y cuando se emborracha lo aguanto yo. Pero a mí no me gusta como mira. Manías de mujer, respondió Aitor, y sus pasos se dirigieron hacia la puerta. Zambudio los oyó venir, y se adelantó abriéndola. Con Dios, dijo. En gracia se dio cuenta al momento de que estaba en camisón y cruzó la estancia rápidamente para taparse. Al pasar junto a la cuna de su hijo, oyó su vocecita. Buenos días, madre. Qué bien huele. Ahora desayunas. Levántate, que ya vuelvo. El niño se levantó, dio un beso a su padre y se dirigió a Paco. ¿Me vas a subir al tractor? Paco, que se había sentado en el extremo del banco adosado a la pared que corría de lado a lado de la mesa, ya mojaba pan en los huevos fritos y comía tocino. Hoy no, el domingo si eres bueno, respondió. Miraba de refilón la puerta del dormitorio por si salía en gracia, pero cuando lo hizo iba completamente vestida y con el pelo recogido. Los dos hombres acabaron la pitanza, y Aitor tomó los dos paquetes con comida, la botella de vino y el termo del café. Se levantaron para irse. ¿A qué hora volveréis? Dijo el niño. Cuando acaben, respondió en gracia. No preguntes. Aitor se adelantó. Hemos de cortar todos los maderos para el cobertizo, y hay que talar y desmochar. O sea, que volveré tarde. Yo también volveré, dijo Paco mirando a la mujer. Coño, claro, no vas a quedarte en el bosque, argulló Aitor. Salieron. A en gracia no le gustó la última frase de Zambudio. Dio un beso a su marido. Papá, os acompaño al tractor. Tú te vistes ahora mismo y a la escuela, y no empecemos, dijo en gracia nerviosa. Haz caso a tu madre, añadió Aitor, firme pero sonriente. Vale, dijo el chaval. Salieron los hombres y el chico se fue a la ventana a despedirlos. En gracia empezó a trajinar y a ordenar. El niño lo saludó con la mano mientras el tractor se alejaba con sus arrastres. Echó vao al cristal y, cuando estuvo empañado, con el dedito dibujó un tractor con remolques y en el asiento del conductor se puso él. Luego sonrió y bajó del taburete. 2. La colirios era una real hembra, fuerte y algo hombruna. Tenía el pelo rojo y, como casi todas las pelirrojas, la piel muy blanca y pecosa, los ojos, grandes y algo separados. Su cuerpo era proporcionado. Hombros anchos, pecho firme, culo prieto. Las piernas que sustentaban el edificio las tenía proporcionadas. Era de un pueblo de la huerta murciana cercano a la capital. Sesiego se llamaba. El mote le venía desde niña. En primavera, cuando el campo se vestía de gala y las abejas livaban las flores, el polen la afectaba mucho y el ojo derecho se le ponía pitarroso. Su madre la había llevado a un oculista de Murcia, quien le recetó unos colirios. Como la niña no podía hacerlo de otra cosa, presumía de ello y las amigas la empezaron a llamarla colirios, y con la colirio se quedó. Era la hija menor de un padre al que no conoció, y tenía tres hermanos varones que la antecedían y que iban muy seguidos en era. Al primero, Braulio, ella lo recordaba desde siempre casado. El segundo, Fermín, llevaba el campo. Y el tercero, Pablo, que era su preferido y el único que le hacía caso, trabajaba de mozo en la farmacia del pueblo. Sesiego tenía mil quinientos vecinos, que se dedicaban casi por completo al azafrán. Y una iglesia con su párroco, un notario, dos médicos, una farmacia, un casino y tiendas quedaban todas a la calle principal, la cual, hasta que hicieron el desvío, era la carretera que conducía a Murcia. La vida no era mala. Iba a un colegio del estado por la mañana y después de comer, como casi todas las chicas de su edad, trabajaba por horas en la difícil tarea de manipular los pistilos de las rosas, de donde se extraía el codiciado producto que daba vida a casi todo el pueblo. En Sesiego también había un cine y un baile principales, que funcionaban los fines de semana, y sobre todo la tele, que encendía los sueños de todas las sagradas de su edad. Dos de entre las chicas eran sus amigas, una de la escuela y la otra del trabajo, Teresa y Mari. No se conocían, pero ella las juntó. Cuando tenía 16 años, de repente murió su madre. Le cambió la vida. Tuvo que dejar la escuela para atender la casa, y por la tarde siguió con su empleo para ayudar a la economía familiar. Los hermanos se pelearon. Mejor dicho, su hermano mayor se apartó de todos por una puñetera parcela de tierra. Braulio no era malo, pero su mujer era un bicho. Así lo oía comentar la colirios a sus otros hermanos y a los vecinos, y por un tú siembras pero me pagas, la cosecha es mía y otras zarandajas que ella no entendía, entablaron una guerra a muerte. A ella ni le iba ni le venía, pero una tarde la llevaron a la notaría de don Marcelo Crespo y le hicieron firmar un documento. Aunque el señor notario le explicó que era, ella no se enteró de nada. Lo que sí supo fue que, a partir de aquel momento, era mayor de edad. La habían emancipado. Al sábado siguiente fue con sus amigas a la primera sesión del cine a ver una película de miedo, y al salir se fueron, como casi siempre, al baile. Había ambiente. Las chicas se ponían a un lado y los mozos iban dando vueltas y examinándolas como si fueran ganado. De repente, se acercaba uno, siempre el que menos gracia tenía, y espetaba un bailas. Al que las chicas, después de una mirada entre ellas, accedían o no. Aquel día fue para acompañar a su amiga Tere, a quien le gustaba Edwin, y ella hacía de calabina. Estaba distraída mirando al fondo, hacia la barra, donde le había parecido ver a su hermano pequeño, cuando de repente sintió que la cogían por el pelo y la arrastraban al suelo dándole puñadas y patadas. Al principio, la sorpresa no la dejó actuar y se volvió más por curiosidad que por miedo. La música había parado, y allí estaba su cuñada llamándola zorra, traidora y otras lindezas por el estilo. Se volvió, y cuando pudo cogió de una mesa una botella de gaseosa y le arreó un botellazo con todas sus fuerzas. La otra soltó la presa. Las separaron y se llevaron a la cuñada. Ella, cuando se enfrió, se encontró con que le sangraba un oído y tenía las rodillas arañadas como un nazareno. La acompañaron a la farmacia y allí la vio Pablo, Dios, la que se armó. La curaron, la vendaron y, al terminar, su hermano dijo al boticario que la acompañaba a casa. Ella sólo era la excusa para ir a hablar con Fermín. Nada más llegar, Pablo le contó lo sucedido y los dos salieron en busca de Braulio, dejándola en la casa aterrada y sin comprender qué pasaba. Supo después que lo de sus hermanos no tenía arreglo. Se fueron al casino y esperaron a Braulio. Llegó éste más tarde, y de las palabras pasaron a los hechos. Se dieron una paliza tremenda y salieron las navajas. Pablo, sin intención y casi por defenderse, tiró un viaje a Braulio, con la mala fortuna de que, cuando éste cayó de espaldas, la navaja se le clavó en la ingle y le seccionó una sacena. Braulio se desangró y nada se pudo hacer. Vinieron unos días de pesadilla. Murcia, juzgados, declaraciones, viajes, y a Pablo le cayeron quince años a cumplir en el penal del hueso, allá en Cantabria. Todo cambió para la Colirios. La casa se le venía encima. Y acabó su adolescencia. Su hermano Fermín la miraba con rencor, como si ella fuera culpable de algo. Y así, entre silencios oscos y días tediosamente interminables, pasaron cinco años. Sin darse cuenta, Consuelo Pimentel, la Colirios, cumplió veintiún años, y aquella mañana, tras preparar el desayuno a su hermano, fue a su cuarto, se miró en el espejo y decidió que estaba hasta el moño de aquel asco de vida. 3. La tala de árboles estaba aproximadamente a una hora de tractor del pueblo, a través de pistas forestales y caminos de montaña. El sol ya había salido, y sin embargo la temperatura era baja. La mañana era fría. El motor del viejo Ebro ronroneaba armoniosamente y hacía que Zambudio fuera adormilado en la trasera del segundo remolque. A Hitor conducía, le gustaba hacerlo. Aprovechaba los desplazamientos y los largos silencios para dejar volar su imaginación y hacer proyectos. Se consideraba un hombre afortunado. Hacía ocho años que se había casado con Engracia, pero la conocía desde siempre. Y desde siempre supo que iba a ser su mujer. Cuando él ya era mozo, ella todavía era una cría. La miraba en el paseo y pensaba, cuando crezca es pa' mí. Él anduvo con otras chicas, cómo no iba a hacerlo si cuando él hacía la mili, Engracia casi hacía la primera comunión. Se llevaba nueve años, pero enseguida se dio cuenta de que aquella gacela iba a ser una mujer de bandera. A la vez, ella también se fijó en él. Y, cosa rara en una chiquilla de su edad, no se cortaba nunca cuando le hablaba, e inclusive lo buscaba siempre que había ocasión. A Hitor la cultivaba, le compraba golosinas. Y recordaba con una claridad diáfana un día que en la feria de Quintanar ganó un oso de peluche en el tiro al blanco y se lo regaló. Se acordaba perfectamente de la cara de la chica cuando tomó el oso como si fuera el tesoro de la corona, y supo, muchos años después, que el peluche durmió siempre con ella. Un día, tendría ella trece años, lo vio con una forastera, prima de una amiga, haciendo el tonto. Salió corriendo y no le dirigió la palabra durante un mes. Todo el mundo vio por hecho que los dos acabarían juntos, y ambas familias estaban conformes. Se conocían desde siempre y en los pueblos vecinos eso es importante. Se casaron, y el padre de Hitor le regaló una tierra a la que él le había echado el ojo mucho antes. Sabía de siempre que la casa grande sería para su hermano y que su hermana menor llevaría una buena dote cuando se casara. Pero su hermana no se casó y se metió a monja, cosa que a Hitor, por otra parte, no le sorprendió en absoluto. El camino iba subiendo y un aguilucho daba vueltas concéntricas a mucha altura divisando un gazapo. Su mente volaba más alta que el pájaro. Miró para atrás y vio a Paco duemiendo. Sus ronquidos profundos se mezclaban con el ronroneo del tractor. Pensó un momento en lo poco que conocía a aquel hombre y volvió a lo suyo. Recordaba su boda en la ermita de Santa en Gracia. Fue medio pueblo. A su hermana Elena la dejaron salir del noviciado y su hermano Rafael le hizo de padrino. Estaban sus padres, tíos, primos, que vinieron de otros pueblos. Por parte de ella, también asistieron sus padres y parientes. En Gracia no tenía hermanos, y su familia era de varios pueblos más allá. Recordaba sus nervios porque habían llevado un noviazgo cabal y el pensar que aquel día iba a ser su mujer le emocionaba. Con el tiempo, todo quedaba envuelto en una bruma. La ceremonia, las respuestas, el cambio de anillos, el arroz, al salir, el banquete en la baranda. Todo fue fantástico. Y después, el viaje de novios. Estuvieron en Madrid cinco días y luego en Canarias. ¿Cómo disfrutaron? Él la condujo por todas partes porque había hecho la mili en Madrid y conocía perfectamente la capital. Después, las islas. Les gustaron mucho, pero prefería su cantar rico. Fueron inmensamente felices, y aquella mocita que fue su novia a los pocos días afloró en una mujer de una pieza y la cama fue, desde el principio, increíblemente rica. Ni sabía las veces que hicieron el amor cada día. Ella estaba siempre dispuesta y él, con veintiocho años y luego de esperarla tanto, ni qué decir tiene. En Gracia volvió embarazada y él ebrio de dicha. No había en el mundo nada que se pudiera comparar a aquello. A la vuelta, vivieron en casa de sus padres. En Gracia ayudaba a su madre y él construía la casa que soñó tanto tiempo. La hizo a conciencia y a su gusto. Se gastó lo que tenía y dejó a deber, pero valió la pena. La carpintería, el corral, el cobertizo y su hogar. Al cabo de diez meses, nació su hijo y comprendió que la felicidad aún podía ser mayor. Le habría gustado haber hecho el traslado antes de la acontecimiento, pero no pudo ser. El niño vino al mundo en la casa de sus padres y la comadrona del pueblo asistió a en Gracia. Por ser primerizo todo fue bien. Él paseó como un animal enjaulado durante cinco o seis horas y por fin oyó el llanto del recién nacido. Sólo oírlo supo que era chico. Dios, qué grande y misterioso era todo aquello. Entró como una exhalación y nada más verlo le dijo su madre. Es un chico. Aitor se acercó a mirarlo casi sin respirar, y después oprimió las manitas y los pies, contó los dedos y se quedó tranquilo. Se acercó a en Gracia, que estaba sudorosa y con los ojos hemiscerados. Ella, nada más verlo, sonrió y preguntó. ¿Estás contento? Aitor no aguantó más. La besó y se puso a llorar sobre su frente. Un carraspeo le sustrajo de sus cavilaciones. ¿Falta mucho? Preguntó Paco, que había despertado e iba de rodillas en el remolque. Ya llegamos. Frente a ellos había una extensión grande de árboles. Eran suyos. El padre de en Gracia, al saber dónde tenían sus tierras, compró una arbolera que a él le gustaba y se la regaló cuando nació su segundo nieto. Aquella madera le iba a solventar las vallas, los tejados, la corralera y cuanto necesitara. Y el resto, cada vez que pudiera cortar, la iba a vender a buen precio. Paró el tractor, y bajando de él tomó un cinturón con una pequeña achuela y se lo puso. Luego se dirigió al otro. Coge una motosierra. ¿Has llenado el depósito? Zambudio asintió. Voy a marcar los árboles que vamos a cortar, prosiguió Aitor. Vamos a dejar espacios para que crezcan mejor los que pueden. Se dio la vuelta y entró en la arbolera. Zambudio, que iba tras él, tropezó en una raíz. Te vas a matar. Siempre estás en babia. Zambudio no contestó. Aitor tenía razón. Un pensamiento le bullía siempre en su pequeña cabeza y, hiciera lo que hiciera, volvía a él. En Gracia en camisón. 4. Bueno, pues si queréis repartir la herencia de otra forma que la que dispusieron vuestros padres, os repito que hará falta el acuerdo de vuestro hermano y, desde luego, el de vuestra cuñada, porque al ser menores los hijos de Braulio ella tiene la patria potestad y el usufructo. En todo caso, debo decir que no permitiré en esta casa algo que perjudique a vuestros sobrinos, ya que el usufructo no la autoriza a vender. Si es únicamente una permuta igualitaria e Isabel se aviene, entonces, repito, sólo hará falta la autorización de Pablo. Luego de soltar su discurso, don Marcelo se retrepó en su sillón, recostó las manos sobre el abdomen y los observó por encima de sus leontinas de oro con una mirada expectante. Consuelo y Fermín querían arreglar las cosas de manera que ella pudiera llevar a cabo sus proyectos, que por otra parte a él beneficiaban. ¿Y entonces? Preguntó Consuelo. Entonces lo primero, debes recabar la autorización de tu hermano para disponer de ese campo y poder hacer el trueque. Y yo entre tanto hablaré con vuestra cuñada, respondió el notario. La herencia de los padres de los Pimentel, origen de su desgracia, fue siempre confusa, particularmente al respecto de una franja importante de cultivo que, para más complicación, era de los cuatro hermanos, proindiviso. La consecuencia de todo ello, tras la muerte de Braulio, fue que el campo se quedó sin cultivar y no se sacaba de él provecho alguno. Y para esa autorización de Pablo. Dijo Consuelo. Has de ir a verle al penal, y yo hablaré con el notario que le corresponda para que te haga poderes, incluida la autocontratación. Entonces, si convenzo a tu cuñada, ya que es un bien para ella y sus hijos, podremos traducir en dinero todo el asunto y podrás hacer lo que te parezca. Fermín callaba. A él todo aquello le convenía. A su hermana le había entrado la fiebre de irse del pueblo. El tema de llevar la casa ya lo arreglaría, y Consuelo estaba dispuesta a hacer concesiones con tal de largarse. Él no había buscado aquello, pero si desaparecía, mejor. En cuanto al bicho de su cuñada, por un duro era capaz de matar a su padre, con lo que, por aquel lado, pensaba que no habría problemas. El rencor se diluye en el tiempo, y por hacer la puñeta a su hermana, que a él le daba igual, no iba a oponerse, máxime cuando su hermano Pablo, que era el objeto del más hacendrado odio de la cuñada, no iba a sacar beneficio alguno. Pablo llevaba ya seis años en el penal y había observado buena conducta. ¿Entonces qué hago? La voz de Consuelo lo sacó de su cavilación. Bueno, pues te vas a ver a Pablo. Yo escribiré al notario que corresponda. Allí se redactará el documento. Entre tanto hablaré con Isabel y cuando vuelvas, si todo sale bien, podremos organizar la operación. En aquel momento los Pimentel eran propietarios de dos pequeñas casas en Sesiego, que habían sido los respectivos hogares de los abuelos paternos y maternos. Una casa grande en las afueras que ahora no lo era tanto, donde vivían los hermanos y que había sido de los padres. Los campos adyacentes, ya repartidos desde la muerte de los padres, y un gran terreno, la parcela en cuestión, que habían comprado los consuegros y le habían dejado proindiviso a los cuatro nietos. A Braulio al casarse le habían dado en dinero lo que creyó su padre que debía darle. El campo grande no lo tocó porque no podía y guardó para los tres solteros las casitas de Sesiego y la propia que él construyó. No le quiso dar tierra a Braulio porque no le gustaba Isabel y no la veía clara, decía siempre. Consuelo habló con Fermín y le espetó que quería irse a Murcia. El otro dijo un ya veremos y la dejó madurar, hasta que la tuvo muy cabreada y aburrida. Entonces le hizo su oferta. La casa grande para él, las dos del pueblo para Pablo y para ella, una para cada uno, como ellos quisieran. Los campos se tasarían y les daría su parte al precio que fijaran, pero ella era la que tenía que convencer a Pablo para que le diera la casa de los padres, y también, antes de esto, había que arreglarlo del campo de los abuelos, que así llamaban a la tierra proindivisa. Para todo ello habían ido a la notaría de don Marcelo. Hombre, si es amigo mío. La voz del notario, quien repasaba un anuario, le hizo volverse. Fernando Amador, dijo. Este sacó la oposición un año antes que yo. Primero estuvo en la Carolina y ahora dueso corresponde a su notaría. El lunes por la tarde os venís. Yo aprovecharé el domingo para hacer un borrador que os leeré, aunque algún término no lo entenderéis. El martes mi oficial lo pasará a limpio. Y hoy llamaré a Fernando Amador, anunciándole vuestra visita y el motivo de ella. Irá sola Consuelo, no hace falta que vayamos los dos, perció Fermín. Fermín odiaba cuánto podía ir a ver a Pablo. En seis años había ido tres veces. Le enfermaba pensar que de no haber mediado su buena estrella, él podía haber dado con sus huesos allí en vez de su hermano. Bueno, pues prepararé el documento para tu hermano y avisaré al notario de tu llegada. Vení de lunes a esta hora y veremos de arreglar todo este embrollo. Ambos hermanos asintieron y se pusieron en pie al hacerlo don Marcelo. Este los acompañó hasta la puerta. La abrió. Adiós y hasta el lunes. Quede usted con él, respondió Consuelo en tanto Fermín se ponía la boina y salía. Caminaron un buen trecho sin hablar, y llegando a la casa, Consuelo se dirigió a Fermín. No creas que soy tonta y no me doy cuenta de que salgo perdiendo, pero todo esto se me cae encima. Quiero empezar algo en otro sitio. Al decir todo esto, hizo un amplio gesto con la mano. Yo no digo nada. Si te vas lo entiendo. Y si te quedas pues tan conforme. Eres tú la que te has montado el lío. A mí me da igual. Y si me beneficio en algo, es justo. Braulio ha muerto, y no digamos de quién fue la culpa. Pablo hace seis años que no está ahí, además, jamás cuidó la tierra. Tú te quieres ir. El que ha apechugado siempre con todo he sido yo. He sido, soy y seré. Si en algo salgo mejor, no creo que sea injusto. Y si no, quédate. Consuelo prefirió callar porque en lo de no digamos de quién fue la culpa ya se habría agarrado, pero pensó que no valía la pena. Si puedo el miércoles, no me iré el jueves, respondió. Entraron en la casa, dejaron los abrigos en el recibidor y se dirigieron al interior. Él, al salón comedor. Ella, a la cocina, donde se puso a preparar la cena. Fermín pensó, si esta convence a Pablo, me voy a llevar la mejor parte. Si no lo arreglo, me largo igualmente y que se quede con todo y le aproveche, pensó ella. Puso un mantel a cuadros. Dos platos, uno frente a otro. Dos vasos, para él, ella no tomaba vino, y los cubiertos. Luego calentó la olla en el cuchero. Había sobrado mucho potaje a mediodía. Fermín, llamó, ya puedes cenar. Él guardó el cigarro que iba a encender, fue a la cocina. Consuelo le estaba llenando el plato con un cucharón. ¿Qué? ¿Comeré sobras, por lo visto? Dijo el hombre. Y cuando yo me largue, comerás mierda. Respondió ella. Consuelo tiró el cucharón, manchando el mantel, y salió de la cocina dando un portazo. Cinco. El día ya había roto e iba a ser nublado. Aitor se metió por la arboleda, marcando a ojo con la achuela los árboles que debían ser cortados. Zambudio lo seguía a unos metros llevando colgada la motosierra. Marcaba procurando dejar espacio para que los restantes crecieran mejor y destinaba a la tal a los más grandes. No me sigas, Paco. Empieza a cortar, dijo Aitor. El otro se quitó el gorro de punto y se rascó la pequeña cabeza como tardando en comprenderlo oído. No me habías dicho que empezara, rezongó. Aitor no le contestó directamente. No valía la pena. Paco era muy duro de mollera. ¿Por dónde empiezo? Preguntó el hombre. Por los de fuera. Y cuando bajes uno, lo desmochas y lo cortas más o menos para que lo podamos meter en el remolque. Yo empiezo por el otro lado y preparo el barandado. ¿Vale? Paco asintió con la cabeza y se apartó de él. Aitor siguió marcando, porque así ya tendrían hecho el trabajo de selección y si duraba la tal a varios días, podría enviar a Zambudio solo y él podría adelantar otras cosas. Oyó a lo lejos que Paco ponía en marcha la motosierra y pensó cuánto se adelantaba con una buena herramienta y cuánta diferencia había entre esa tal a y la de hacha. Regresó junto al tractor y se dirigió al tren de remolques que lo seguían. Cogió una escoba, cepilló y limpió los agujeros de cara a rastre, seis por cada uno, donde se encajaban estacas cortadas a la medida que subían por los costados de los vehículos levantando sus paredes laterales de forma que, colocando los troncos cortados en sentido longitudinal, aumentaba un 50% la capacidad de carga de cada uno. Cuando hubo limpiado el último agujero, cogió su motosierra y se dispuso a preparar las estacas. Este trabajo quería realizarlo él. Se dirigió al primer árbol marcado, puso la motosierra en marcha y al cabo de un momento el árbol había caído. Cortó ramas y lo pulió, de cada una hizo cuatro trozos y, tomando el primero, empezó a hacer el número de estacas necesario para armar los remolques. Sudaba y tenía sed. Cuando tuvo seis, más o menos iguales, regresó junto al tractor. Las fue depositando en el suelo en sucesivos viajes, y tomando la primera la hormo a la medida del primer agujero. Primeramente con la motosierra y luego, para ajustarlo, con la chuela que llevaba en el cinto de cuero. El trabajo fue cundiendo y al cabo de una hora y media tenía los tres remolques preparados para cargar los troncos. Visto de lejos parecía como un arreo de bueyes con tres pares de cuernos cada uno. Los miró y quedó satisfecho. En la distancia seguía sonando el tap-tap de la motosierra de Zambudio. Taló tres árboles más y los desmochó. Pararía para comer algo. Detuvo la máquina y regresó al tractor. Escuchó, esperando el momento en que no se oyera la motosierra de Paco, y cuando se hizo el silencio emitió tres bocinazos con el claxon del vehículo. Era la señal convenida desde siempre para comer. Descansó unos minutos apoyado en una rueda, y apareció Paco saliendo del bosque con la cara blanca y con serrín hasta en las cejas. Se iba a reír, pero pensó que él debía de ofrecer el mismo aspecto. ¿Cuántos has cortado? Le pregunto. Me parece que seis, pero me quedan tres para desmochar, respondió Paco. No cortes más. Vamos a comer algo, descansamos un poco y seguimos. Luego llevaré para allá el tren y cargaremos. Si no, no nos cabrá todo. Tú te subes mañana, cortas los que faltan, más estrechos, los cargas y te los bajas, ¿vale? ¿Qué comemos? Zambudio era parco en palabras, y cuando una respuesta se daba por hecha él ya iba a lo suyo. ¿Te has enterado de lo que te he dicho? Insistió Aitor. No soy sordo, dijo el otro. Aitor lo miró y pensó que no valía la pena insistir. Se fue al tractor y sacó la bolsa con los dos paquetes con comida que había preparado en gracia. Toma, dijo, y le alargó uno de ellos. El otro lo pescó en el aire. Aitor tomó una toalla, la mojó en el agua de un garrafón que tenía a su vera y se limpió cara y brazos con ella. ¿Quieres lavarte? Preguntó. Da igual, respondió Paco, que ya se había sentado en el tocón de un árbol abatido por Aitor y se gullía en silencio como si le fueran a quitar la comida. ¿De dónde eres, Paco? Preguntó Aitor. ¿Por qué? Preguntó el otro. Coño. Por saberlo. Hay cosas que se preguntan por hablar, y me he dado cuenta de que hace un año que trabajas para mí y que no sé nada de ti. Además, quiero arreglar tus papeles. De un pueblo, lejos, respondió Paco con aquella forma inconexa de dialogar que lo caracterizaba, pero no tengo el carnet, añadió. ¿No tienes DNI? Se extrañó a Aitor. Lo perdí, dijo el otro sin añadir nada más. Desde luego, eres la leche. ¿Qué papeles tienes? No tengo. No me jodas. No tienes carnet de conducir. ¿Por qué tú conduces perfectamente la furgoneta y el tractor? Lo perdí, perdí mi cartera con todos los papeles, respondió de nuevo Paco. Pero no se puede ir por el mundo así. ¿Por qué no los repones? Ya lo haré. Lo vas a hacer mañana. Si no, no trabajas para mí. O sea, que o te documentas o carretera y manta, dijo Aitor cabreado. ¿Pero cómo se puede ir por la vida de esta manera? Masculló. Zambudio no contestó. Comía silencioso y abstraído. Pasaron unos minutos. Bueno, pues me pagas y me largo. Yo no quiero tener papeles. Aitor se volvió y lo miró pasmado. ¿Pero estás chalado? Sin papeles no vas a encontrar trabajo y, además, ¿qué te cuesta documentarte? Bien que encontré trabajo contigo. Aitor calló. Ni sabía cómo había empezado a trabajar con él y, desde luego, no pensó que se quedara. Pensó en una o dos semanas, y ya hacía un año. No te entiendo, chico, le dijo. No sé qué te cuesta. Te acompaño yo y lo arreglamos en una mañana. No quiero papeles, leche. Gritó Zambudio. Se levantó, se limpió la boca con el dorso de la mano, cogió la motosierra y se internó en el bosque. 6. Consuelo estaba satisfecha y feliz. Metida en un compartimiento de primera clase, en un tren que la iba a conducir de Murcia a Santander. Era un trayecto que ya había hecho por lo menos diez veces en seis años. Disfrutaba con su independencia y del hecho estúpido de que la sirvieran. En aquel momento iba de Valencia a Barcelona. Allí había noche en casa de su amiga Tere, que se había casado a los 19 años con un catalán estupendo al que conoció cuando él hacía la mili de aviación en San Javier. Y al día siguiente cogería otro tren normal, aquel era el Talgo, y, más lentamente, seguiría para Bilbao y Santander. Luego le servían la comida, en aquella bandeja con agujeritos para que las cosas no se movieran y, al terminar, iría al coche bar a tomarse un café. Se sentía importante. Abrió su bolsito y sacó de él unas cartas. Las había releído más de diez veces. Las cartas eran el principal motivo que le hacía salir de su cascarón e intentar emprender una nueva vida. Las leyó durante un rato. Luego las guardó y dejó otra vez que su mente volara. La parada en Barcelona, desde que Tere se había casado, también la hacía feliz. ¡Qué buena amiga había sido siempre! Y cuántos ratos de compañía le debía. Cuando ya huérfana ocurrió la desgracia de Braulio, se encontró muy sola y, en el fondo, culpable. Si ella no hubiera ido a casa con la historia de la bronca de su cuñada en el baile, sus hermanos no se habrían puesto como se pusieron, ni se habrían peleado, ni la desgracia se habría cebado en Pablo. Pero ella fue la excusa, el desencadenante del drama. Antes o después iba a pasar algo. Lo que jamás pensó es que ese algo fuera la muerte accidental de Braulio, porque ella sabía que fue un accidente. Pero aquel día su cabeza estaba en otras cosas. ¿Cuántas películas vieron Tere y ella? Ni podía recordar. Se sentían heroínas de cada una de ellas y luego el tema les duraba toda la semana. Mari, la tercera amiga, era diferente. También la quería mucho, pero no era lo mismo. Era demasiado realista. Ella era siempre ella, y veía las películas desde el patio de butacas. Mari nunca subía a la pantalla. El cine le duraba dos horas, a Tere y a ella, toda la semana. Crecieron y Tere fue su apoyo, su consuelo, su ánimo, hasta que se enamoró. Primero, le cogió un odio terrible. Una noche se analizó y llegó a la conclusión de que tenía celos. Tere no merecía aquello. Decidió conocerlo mejor y no ser una estúpida, y acabó casi enamorándose ella porque la verdad era que el chico lo tenía todo. Guapo, simpático, y su familia tenía una posición holgada. Él era corredor de comercio. Jorge se llamaba. En catalán, si no recordaba mal, era Jordi. Señorita, si hace el favor, era el camarero con la bandeja de comida. Consuelo le sonrió como excusándose y bajó la plataforma de su asiento para que el hombre pudiera depositarla. Gracias, dijo, y el chico se retiró. Cuando lo hizo, Consuelo levantó las tapitas de los platos. Olía bien. Primero había entremeses. Después, pollo a la jardinera. De postre, flan. En la huerta todo era mejor, pero en aquel momento aquello le pareció exquisito. Comió con buen apetito y dio cuenta de todo lo que le habían puesto. Al lado, un hombre de unos sesenta años la miraba sonriente, como asombrándose de su voracidad. Casi le dio apuro. Terminó y, cuando le retiraron el servicio, fue al coche bar. Atravesó los vagones que la separaban de él y, en llegando, se arrimó al mostrador. No había casi nadie. Pidió un café y se lo llevó a la repisa que estaba al lado de la ventanilla. Lo tomó a sorbos pequeños, porque estaba muy caliente, mientras contemplaba el paisaje. Tenía muchas ganas de ver a Pablo. Sabía puntualmente de su vida porque se escribían con frecuencia. Tenía ganas de salir, pero se había acostumbrado a aquella vida y, además, no había perdido el tiempo. En cuanto lo conocieron, y supieron cómo era, lo colocaron en la enfermería, que era uno de los mejores enchufes del penal. Además, empezó a estudiar farmacia en la universidad a distancia. Ella intuía por las cartas que estaba bien y jamás, ni por lo escrito ni viéndolo, le insinuó que estaba allí por su culpa. Le quería decir tantas cosas. Quería que se fuera con ella a vivir a Murcia. Él tampoco quería vivir en el pueblo. Sabía que no iba a poner ningún obstáculo para arreglar la herencia, pues el dinero le importaba poco y, además, los dos hermanos se adoraban y estaban, pese a la circunstancia, más unidos que nunca. El tren llegaba a Tarragona, y ella observaba cómo los postes pasaban a prisa y los cables eléctricos subían y bajaban acompasadamente. De repente, con un impulso incontrolado, abrió la ventanilla. El coche estaba prácticamente lleno en aquel momento y ella no se había dado cuenta de que la gente había acudido poco a poco. Todo el mundo volvió la cabeza hacia ella, sorprendido por el ruido de las ruedas al pasar por los interraíles, y el aire que entraba en el coche bar levantó su pelo rojo, que flameó al viento. Se sintió feliz, libre. Luego se dio cuenta de la estupidez cometida. Cerró de nuevo la ventana, se puso roja, sonrió estúpidamente y atravesó el vagón otra vez para volver a su asiento. Se sentó. Inclinó el respaldo hacia atrás y se durmió. Soñó que estaba casada, que era feliz y que su marido era el notario del pueblo. Ella estaba desnuda en la cama y él, al agacharse para besarla, perdía sus pequeños lentes. Se despertó sobresaltada. El tren estaba parado, había llegado a Barcelona. Estación de Sanz, leyó. Incorporó el asiento, se puso en pie, sacó su maleta del porta equipajes y, tras bajar del tren, se metió en el torrente humano. Siete. La rutina era siempre la misma. Y el esfuerzo para no aborregarse era terrible. La vida era absolutamente cuadriculada, monótona y monocorde. Y todos los días pasaban las mismas cosas a las mismas horas. Pablo Pimentel estaba en su catre esperando el timbrazo que cada mañana a las 6.30 sonaba agudo e insistente, despertando a toda la población penal del hueso. Aquel sonido ponía en marcha los diversos mecanismos y marcaba a distintas horas lo que los reclusos debían hacer en común. Las tareas específicas y distintas, esas se regulaban de otra manera. Y alguna ni se marcaba porque todos y cada uno de los internos sabían perfectamente dónde debían estar en cada momento y cuál era su obligación. Su celda daba al mar, y él se asomaba al ventánuco todos los días para verlo. Dos catres adosados a la pared, un váter y un lavabo eran los elementos comunes a todos los habitáculos. Pero él tenía una tabla apoyada en dos caballetes, una silla y un estante para libros. Todo ello compartido con otro recluso que estaba autorizado como él a estudiar. Era un lujo asiático en aquellas circunstancias. Pidieron otra silla pero no se la dieron, de modo que ponían la mesa al lado de un catre y se sentaban el uno frente al otro. Él en la silla y Remigio en el jergón. El tal Remigio Fuertes era su compañero, y podía considerarse privilegiado, porque cuando él llegó, de eso hacía seis años, lo pusieron en una galería mucho más llena, y la celda con menos internos alojaba a tres. Remigio tenía, como él, una condena de quince años pero sólo hacía dos que cumplía y, como él, decidió aprovechar el tiempo que obligadamente debía pasar allá adentro, e iba ya por el segundo curso de bachillerato. Había llorado mucho al principio. Lamentaba profundamente la muerte de Braulio de la que él fue el directo causante. Pero por más que pensaba, y había repasado la escena mentalmente miles de veces, tenía clarísimo que fue el destino y la mala suerte. Él no quería a Braulio, porque su hermano era otro desde que se casó con Isabel, pero jamás habría cometido una atrocidad semejante. Recordaba vivamente la escena. Su hermano sacó la navaja, él también, pero él la sacó después. Y ocurrió lo que ocurrió. Y todavía no sabía cómo. Fermín sí que odiaba a Braulio. Y verdad era que le había estado comiendo el taro en infinidad de ocasiones. Sin embargo, lo que estaba hecho hecho estaba, y las cosas no podían ser de otra manera. Quince años le habían caído, pero iba a salir dentro de cuatrocientos veintiséis días. Los tenía muy bien contados. Se había beneficiado de dos indultos, y por cada dos días de trabajo, le quitaban uno de pena. Él trabajaba en la enfermería y estaba feliz. Primeramente porque estaba en un sitio afín a su gusto y estudios y, en segundo lugar, porque el médico del penal era una buena persona y su ayudante, si se lo sabía llevar, no ofrecía problemas. Por otra parte, Remigio era un tío que ni funiza. Hablaba poco y, por no contar, no contaba ni por qué lo habían encerrado. Estaba exultante. Aquella semana lo visitaba su hermana y, además, el juez lo había autorizado a salir de sábado a lunes ya que había cumplido dos tercios de condena y su conducta había sido, hasta el momento, intachable. Como en cualquier situación de la vida, se aprendía siempre. Y él había aprendido a moverse por allá adentro. Desde su posición podía hacer pequeños favores, amén de disponer de dinero que le enviaban de casa, y ambas cosas eran la común moneda de truque del penal. A la enfermería iban todos los presos y, más o menos, procuraba favorecer, siempre que no se la jugara, a cualquiera que le pidiese algo. Se podría decir que su posición era de las mejores del centro. Únicamente podían presumir de vivir mejor que él los de la galería de arriba, los políticos. Esos eran rancho aparte. Hacían lo que les salía de la minga. Habían montado dos huelgas de hambre. Salían o no salían al patio. Y alguno, además de una auténtica librería, tenía hasta televisor. En aquellos momentos eran cinco los reclusos, tres etarras y dos grapos. La cárcel era como una ciudad india y había diferencias notables en cuanto a castas. Él mismo tenía un lugar preferente, aunque no por ser él, sino porque era el enfermero. Las otras diferencias que se producían eran a nivel individual y por influencia personal, que podía tener diversos orígenes. Desde el que manejaba dinero, hasta el que era temido por los demás y se convertía en capo por su bestialidad o por su influencia en el exterior. En cada galería había uno, y se hacían servir por los demás. Tenían sus chivatos, sus recaderos, sus criados, y todo el magma social que se forma en el entorno de los poderosos. Últimamente había nacido una nueva clase, la de los señoritos, gente que por su condición en otros tiempos jamás habría acabado allí y que, ahora, allí estaba. Un médico, un asesor fiscal, un título de Madrid, marqués, si no recordaba mal, un periodista, todos estaban juntos pero no se mezclaban con nadie. Sonó el timbrazo y acabaron sus elucubraciones. Del cátre de al lado salió la invariable pregunta de cada día. ¿Pero ya son las seis y media? ¿A ti qué te parece? Respondió poniéndose en pie y enrollando el petate. Remigio todos los días se sentaba en el cátre, se rascaba la coronilla con el mismo automático gesto. A Pablo le recordaba a los tenistas que veía en la tele, que antes de sacar realizaban exactamente los mismos movimientos. La rascada de coco de Remigio era casi un rito. Ya se oía al vigilante llegando y abriendo los cerrojos de las celdas contiguas. El ruido aumentaba. Pablo hacía unas leves abluciones en el lavabo y se pasaba un peine, mientras el otro orinaba en el retrete. Después lo haría él. Salieron a continuación y formaron de tres en fondo en tanto el guardián contaba a los reclusos. La lista siempre era numeral excepto en días señalados y repentinos en los que se nombraba a la gente uno por uno. Caras de sueño, caras de mala leche, gestos cómplices y algún que otro guiño de connivencia. Los capos estaban ya rodeados de los suyos, y cada bujarrón iba con su amiguito. A Pablo le daban entre asco y pena. El vicio en sí ya era triste, pero la entrega humana por miedo o protección, dinero o droga, era terrible. Cuando llegaba a penal un chico nuevo, si era joven, la frase de los maricones era, ha llegado carne fresca. La fila avanzaba hasta los comedores, y tal como entraban cogían una bandeja y unos cubiertos de plástico y un tazón. Y a hacer otra cola. Las colas se formaban siempre. Para comer, para repartir ropa o cartas y hasta en la enfermería había colas. No se podía hablar hasta que el celador daba permiso, pero la gente hablaba más o menos en voz baja, y los vigilantes hacían la vista gorda. Nada había en aquel lugar que sirviera para cortar o pinchar y fuera suficientemente consistente, lo cual no quería decir que los internos no tuvieran armas, cuchillos, leznas, destornilladores afilados y otros artilugios que se podían comprar en el mercado negro y que generalmente salían de los talleres de carpintería o de herrería. Su turno iba corriendo, y en llegando al mostrador le dieron el consabido panecillo, la porción de mantequilla, mermelada y, dando la vuelta al mostrador, le llenaron el tazón de un café claro y después le echaron leche. Tomó su bandeja y se fue a la mesa que le correspondía. Algo era diferente a su alrededor. Su paisaje humano había variado. ¿Qué es lo que era? Ya está, había llegado un nuevo. Allí al extremo del banco, como cohibido, tomando su condumio sin levantar la cabeza del plato, un chico rubicundo de unos veinticinco años miraba a un lado y a otro furtivamente, y al topar su mirada con la de cualquier otro recluso, bajaba la vista rápidamente. Luego sabré quién es, pensó Pablo, ya que todo preso nuevo tenía que pasar el primer día por la enfermería. 8. Aitor se quedó pensativo mientras miraba el punto exacto por el que Zambudio se había metido en el bosque. La maleza se había abierto delante de él y tras su espalda se había cerrado. Era como si la masa verde lo hubiera engullido. Su pensamiento vagabundeó disperso sobre la charla, que hacía unos minutos había tenido con el hombre. ¿Se llamaría Zambudio? ¿Quién coño era? ¿Y por qué no quería sacarse los papeles en la Guardia Civil? Todo aquel trajín lo tuvo abstraído durante media hora y, cávila cavilando, llegó a una conclusión. Hablaría con Paco una vez más para intentar convencerlo de que de aquella forma no se podía estar. Si lo conseguía, lo ayudaría en todo para que el hombre se documentara. Si se negaba, entonces, lamentándolo mucho porque era un buen trabajador, le diría que se largara porque no quería vivir en la angustia ni en la ilegalidad consciente. Se sorprendió a sí mismo recriminándose por el hecho de que hasta aquel momento no se había suscitado jamás el tema. ¿Cómo se podía ser tan descuidado? Tenía tanto trabajo. Y estaba ilusionado haciendo tantas cosas que se le hacían cortas las 24 horas del día, y cuando repasaba por la noche lo hecho, jamás completaba lo previsto y la mitad de sus proyectos pasaban al día siguiente. Luego los días se hacían semanas, las semanas meses, y ahora se encontraba con que hacía un año ya que un individuo trabajaba para él y dormía en su casa, y él no sabía con certeza quién carajo era. Recogió los papeles y las bolsas de la comida y los llevó al tractor. Tapó el garrafón de agua y tomó la motosierra para seguir con la tarea y dejar la máxima labor hecha para poder terminar en un par de días. Paco se adentró en el bosque, con el gesto osco y destemplado. Hasta aquel momento todo había ido bien y muchas veces se había felicitado por su buena estrella. Tenía casa y comida, y nadie le hacía preguntas molestas. Su mente obtusa no lo urgía a tomar decisiones. Vivía el instante, comía y dormía y, lo que era más importante, pasaba el tiempo, y el tiempo era el gran aliado del olvido y lo que él quería era que lo olvidaran. Los puñeteros papeles lo traían frito. Un hombre sin papeles no era nadie, y él no quería remover el cieno por si acaso. Hasta llegar al norte y hallar un poco de tranquilidad, había recorrido los caminos durante más de un año, viajando a salto de mata, haciendo pequeños trabajos acá y acuya para poder comer. Procuraba estar el mínimo tiempo posible en el mismo sitio. Imaginaba que los maderos habrían trincado a su compadre y que éste habría dado el cante. Se había rasurado la barba y rapado el cabello. Osease, que el de la foto de su DNI no se parecía nada a él. Se había inventado un nombre, y eligió, porque su memoria se lo había dictado, el de un portero del equipo de fútbol de su pueblo que había sido su ídolo de chaval, Zambudio. ¿Que por qué había ido hacia el norte? Pues porque sus raíces estaban en el sur, y su instinto le dijo que había que hacer lo contrario de lo que la pasma esperaba que hiciera. No era inteligente, ni tan siquiera listo, pero tenía, como decía su difunta abuela, astucia para la maldad y ya de pequeño, aunque era el más torpe de la escuela, siempre conseguía que otro pagara sus fechorías. Paró en casa de Aitor sin otra idea que la de descansar y comer un día. Cuando se le dijo si quería trabajar una semana pensó que ya habían pasado muchos meses de aquello y que hasta el momento había tenido suerte. Estaba muy lejos, y siete días buenos eran para reponer fuerzas y seguir. Le habían dicho que en Francia para la vendimia cogían gente sin papeles, para pagar menos, y pasar la frontera no le preocupaba. Las fronteras son todas iguales, y la de Portugal la había pasado ya siendo niño docenas de veces. Luego estaba el culo de en gracia. La vio en el pozo y enloqueció. Se la empezó a imaginar desnuda y lo obsesionó como jamás lo hiciera hembra alguna. Aitor, por otra parte, no le pidió papeles y lo fue llevando con él a los sitios. La gente dio por sentado que trabajaba para él, e inclusive empezó, aunque no le gustaba, a hacer recados con la camioneta, y un par de veces que los civiles los vieron por la carretera, les saludaron, y Aitor no le notó nada, aunque Paco se había empapado en sudor hasta el forro de las pelotas. Mientras su mente se desbocaba como un caballo, sus manos y la rutina hacían lo demás. Hora aserraba, hora desmochaba, y la faena iba saliendo. Había un olmo viejo en un claro de la floresta al que le tenía echado el ojo. Era grande y copudo y le tenía rabia. Zambudio era así. Le escogía manía a las cosas y a las personas e iba a por ellas. Al joyero de Badajoz al que mató con remigio se lo cargó para robarle, desde luego, pero ese fue el segundo motivo. El primero fue que un año antes se enamoró de un reloj que brillaba mucho y lo quiso comprar fiado. Y el cabrón millonario joyero de mierda no se lo quiso vender. Por eso cuando le soltó la perdigonada con la escopeta de cañones recortados, recordaba que remigio, que en aquel momento desvalijaba la caja fuerte, lo miró asombrado porque no pensaba que él fuera a disparar. El joyero no se estaba resistiendo y podría haber terminado todo sin sangre. Pero él, ¿qué coño? Le dio gusto al dedo. Yo entre las bromas de su pequeña mente y el olor de la pólvora un pero ¿qué haces, leche? Y vio a través de la media que cubría el rostro de remigio la cara de asombro de su compadre y, a la vez, él sonrió debajo de su máscara. Recordaba, salieron corriendo y montaron en el coche que estaba con el motor en marcha y Ortega al volante. Salieron como basiliscos, corrieron cien kilómetros y pararon a la entrada de cabana. Allí decidieron separarse, no sin repartir el botín. A él le tocaron unas cadenas de oro, un anillo de sello que le gustaba mucho y dinero. Se fue hacia el norte y viajó haciendo autostop en camiones, diciendo, si venía al caso, que tenía un familiar muy grave en San Sebastián. Trabajó en varias faenas, siempre mal pagadas, pero sabiendo que al estar fuera de la ley, el que lo contrataba no le iba a pedir papeles, y eso era lo que él quería. Al cabo de una semana se enteró por la prensa de que la pestañía había trincado a Remigio y a Orteguilla, y supuso que los harían cantar. Daba igual. Poco o nada sabían de él y mucho menos a dónde había ido luego de separarse. Poco podían decir. Él sabía letras, y su aspecto le favorecía ya que la gente pensaba al ver lo que era mucho más corto de lo que en realidad era, y el día que le llegó la noticia del trinque de sus socios, buscaba, en León, el anuncio de cualquier comerciante que comprara oro. Si hubiera tenido papeles le habrían pagado más, pero sin tenerlos, aún así, comprar compraban siempre. Vendió las cadenas, y vivió de ellas y de su trabajo un año y pico. El sello no lo quiso vender. Le gustaba demasiado, y ahora mismo lo tenía metido en una bolsita de plástico debajo de una tabla que había levantado al fondo en el suelo de la carpintería, junto a donde él dormía cada noche. El olmo estaba frente a él, ¿por qué le jodería tanto aquel árbol? Siempre se notaba pequeño e insignificante a su lado, como cuando el joyero no le quiso fiar para comprar el reloj. Sus ojitos pequeños y juntos lo miraron de arriba a abajo y sonrió con un palillo en la comisura de los labios. Se quitó la gorra de lana y se rascó la coronilla, se escupió en las manos, y tomando la motosierra se dirigió hacia él y dijo por lo vagina, te voy a capar. Aitor ya había terminado su trabajo. Miró al sol y se dio cuenta de que estaba muy bajo. Iban a llegar tarde a la alquería. En gracia tendría que ordeñar las vacas y se iba a extrañar de que tardarán tanto. Regresó al tractor y dejó su motosierra, desenganchando los remolques para dejarlos allí y cargarlos al día siguiente. Abrió el garrafón y se lavó de nuevo la cara y las manos. Se secó con la toalla. Tenía calor y colocó al lado la pelliza para tenerla a mano. Cuando el sol cayera del todo, en la montaña haría frío. Antes de poner el ebro en marcha se detuvo a escuchar. Los ruidos del bosque que tan bien conocía eran los mismos de siempre, pero sus oídos expertos encontraron en el fondo un tap-tap inhabitual. Era la motosierra de Zambudio. Puso el tractor en marcha y se fue para allá. El ruido salía de la zona del bosque donde se suponía que Paco estaría trabajando. Antes de abatir el olmo, Zambudio se desabrochó la bragueta y orinó en él, luego lo miró expertamente, puso la motosierra en marcha y lo atacó en el punto preciso y exacto donde sabía que le iba a hacer más daño. La máquina rugía, y el serrín y las astillas casi impedían la visión. Paco sonreía y, sin saber por qué, su mente voló hacia el joyero de Porzanco. Al cabo de un tiempo paró, desclavó la máquina del olmo herido y dio la vuelta para atacarlo por el otro lado. Antes de hacerlo, se secó el sudor con el antebrazo. Y otra vez el acelerado la pierde de su máquina, tac, tac, tac. Entre la broma de madera vio que alguien iba hacia él. Dejó un momento la máquina al ralentir y se disipó la niebla. Aitor avanzaba por la espesura, gesticulando. ¿Qué coño haces, imbécil? ¿Por qué le insultaría? Él solo hacía su trabajo. Ese árbol no estaba marcado, coño. Para la sierra. Aitor avanzaba. De repente se oyó un clac y se detuvo en seco. Paco vio cómo se agarraba rápidamente la pierna en tanto sonaba un grito tremendo de dolor que se alejó rebotando en el bosque. Corre, ayúdame. He pisado un cepo del lobo. Ayúdame a abrirlo. Paco se acercó. Aitor tenía la pierna sangrando abundantemente, y los picos del cepo de un rampero de los que se colocan para cazar alimañas se habían clavado por debajo de su rodilla izquierda. Corre. Vete al tractor y tráete la pala para hacer palanca. Paco dudó. Hacía un segundo lo había llamado imbécil. Corre, cojones. O me voy a desangrar, le ordenó a Aitor. Algunos tipos eran increíbles. Le hacía falta su ayuda y lo estaba tratando mal. Paco se alejó rumiando y dudándose volver, en tanto Aitor se había quitado el cinturón e intentaba hacerse un torniquete. Crash, crack, crash, el ruido empezó despacio pero fue aumentando como el trueno. Paco se volvió. Aitor miraba hacia arriba como hipnotizado. El olmo herido caía, caía, caía. Primero lentamente, luego arrollando todo cuanto pillaba a su paso. Paco corrió como el diablo, apartando la maleza enloquecido. El árbol, con un estruendo terrible, se abatió y la tierra retumbó debajo como golpeada por un brazo gigante. Se hizo el silencio poco a poco y fue tan estentorio como lo había sido el terremoto un momento antes. Ramas, hojarascas, nidos, polvos se fueron posando. Paco volvió sobre sus pasos. Solo con ver a Aitor supo que había muerto. Él sabía de eso. Tenía los ojos abiertos mirando a un punto fijo, y una rama grande, como un árbol pequeño, le atravesaba el pecho. Debía de tener partida la columna vertebral. El cerebro pequeño de Paco zumbaba como una dinamo y, en tanto, empezó a hacer cosas. Aitor estaba muerto, de eso no había duda. Si bajaba al pueblo, la guardia civil le iba a preguntar. Si se largaba ahora, tendría algunas horas de ventaja. Primeramente, hasta dentro de un par de ellas, en gracia no se iba a alarmar. Luego iría a buscarlo con alguien del pueblo, y en tanto subían y lo encontraban pasarían unas tres horas más. Ya tiempo tendría para bajar. Y entre tanto conocía un buen escondite. Regresó al tractor, se puso la zamarra de Aitor y cogió los restos de la bolsa de la comida, tabaco y la archuela con la que marcaba los árboles. Finalmente tomó una linterna canadiense que le habían regalado a Aitor cuando compró las motosierras. Echó todo lo cual y, ya oscurecido, se dio la vuelta y se internó en el bosque. A unas horas de camino y yendo hacia Pedrazas recordaba una cueva de carbonero abandonada donde podría pasar la noche al resguardo del frío y las alimañas. Se puso a caminar. Su cerebro tuvo dos pensamientos, en gracia y el sello oculto bajo las tablas de la carpintería. Nueve, el sol era el sol, y como mercancía también tenía un precio. Salían todos los días al patio a la misma hora, y a la misma hora las luces y las sombras eran las mismas. La distribución de la gente variaba según la actividad. Se jugaba al frontón en las paredes, se circunvalaba paseando en el mismo sentido y algunos grupos despachaban sus charlas de pie o sentados, según sus preferencias. En las torres y en los caminos de ronda invariablemente vigilaban centinelas, y en lugares estratégicos y mirando hacia el interior estaban instalados los altavoces de la megafonía para dar órdenes o llamar a algún recluso. Pero el sol era el sol, y por tanto el perímetro del patio tenía la ordenación de una plaza de toros. Sombra, sol y sombra, sol. Pero su valor era el inverso. El más cotizado era el lugar que desde que salía hasta que se iba estaba soleado. Después, el trozo que empezaba en sol y acababa en sombra, o a la inversa, es decir, el que al salir estaba a la sombra y los últimos quince minutos se calentaba. Y, finalmente, la parte más fría, donde nunca daba el astro rey. Eran las once en punto en el reloj de la torre. Pablo se dirigió al patio tras el primer turno de enfermería, donde ya había pasado la visita el médico y él había repartido las altas y bajas totales así como los exentos de servicio de aquel día. Tenía a continuación 45 minutos de patio, y después se reintegraría a su trabajo para dar el alta a los nuevos tras hacerles un somero chequeo. La gente acudía más o menos en igual número todos los días. Se sabía de memoria quiénes eran deportistas, quiénes charlatanes y quiénes paseantes. Cuando llegó, le había chocado mucho la costumbre de algunos de caminar de espaldas frente a otros, para hablar de temas diversos paseando y viéndose la cara. Y también se dio cuenta de que el que llevaba la voz cantante jamás caminaba de espaldas. Es decir, llegando a la pared, los cangrejos, que así los llamaban, se apartaban y se colocaban delante del conferenciante, de nuevo dispuestos a caminar retrocediendo. Jamás chocaban y en los carriles de los peripatéticos la gente no hacía corros, o si los hacía, estaban al tanto para apartarse cuando los otros llegasen. De momento no entendió el por qué. Luego se fue enterando. Bastantes problemas había en el penal para buscarse complicaciones. Cuatro eran los capos principales. El domador, la estanquera, el tatuajes y Rambo. Entre ellos se odiaban pero se respetaban y, con raras excepciones como la suya, todo el mundo pertenecía a uno o a otro clan, según su conveniencia o aficiones. Pertenecer a un grupo no era gratuito. La protección se pagaba en dinero, especies o servicios. El domador era un tipo de unos 45 años que había sido mozo de un circo. Moreno, fuerte, cuasi calvo y con una cicatriz que le chingulaba el rostro desde la oreja derecha hasta la comisura de la boca del mismo lado. Le habían caído 35 años de prisión más otras condenas que no cumpliría. Se decía, porque allí nadie afirmaba nada, que se había liado con la mujer del trapecista y que éste lo había sorprendido y lo había hecho despedir. El tipo se fue y volvió a las dos noches. Entró en el recinto de las Rulots, se cargó al vigilante que le salió al paso, tomó un hacha, entró en el camión vivienda del matrimonio y, sin pensárselo dos veces, de un solo tajo, le cortó la cabeza al marido. La mujer se puso a gritar aterrorizada ante el espectáculo del hombre decapitado y, para que se callara, también la atacó. Sin embargo, los gritos ya habían alertado a la gente, y cuando iba a salir, entre varios lo redujeron. Él era muy fuerte, pero los otros también y eran varios. Con todo, antes de caer, hirió al domador y a un mozo de pista. Aún así un forzudo levantador de pesos, amigo del trapecista decapitado y paisano suyo, ambos eran húngaros, lo sujetó por detrás y, así inmovilizado, un tipo que saltaba en la cama elástica le arreó un mazazo con el extintor de incendios y lo desarboló. Se arrastró por varios penales y organizó problemas, huelgas de hambre y motines en varios sitios. En su ficha estaba conceptuado como muy peligroso y era uno de los cuatro capos del penal. El segundo era la estanquera, bujarrón convicto y confesó y uno de los tipos más temidos de la penitenciaría. Cuando metía a uno de sus ligues bajo las mantas, los vigilantes no se daban por enterados. Era enjuto y seco como un junco. Tenía la tez blanca y era algo estrábico, pero presumía de un sexto sentido que le hacía ventear el peligro y calar a las personas al primer golpe de vista. Parecía desmañado y rígido, aunque con un destornillador o algo punzante en las manos era temible. Por otra parte, era ambidextro, y cuando agredía a alguien la víctima no podía adivinar de dónde le vendría el golpe, ya que aunque tuviera en una mano el alma, de repente, como impélida por un resorte, ésta pasaba a la otra y el ataque llegaba del lado contrario. Lo que se sabía de él era que tuvo unos amores contrariados con el hijo de una familia que regentaba un estanco en un pueblo cercano a Limares. Vivían los padres en el primer piso encima de la expendeduría. Una noche ardió todo. Había almacenados productos inflamables como fósforos, recambios de mecheros, cargas de gas, etc. Todo fue como una inmensa tea. No quedó nada. Murieron abrasadas tres personas. El tipo huyó, pero se aficionó a lo que él llamaba las fallas y sin motivo ni rencor quemó un par de estancos más. Al final, la guardia civil de la Carolina lo detuvo, y allí empezó su carrera de penal en penal. Era tan famoso que su historia llegaba a los sitios antes que él, y a su familia, como él decía, se arrimaban los de su cuerda. El tatuajes era un legionario que ya había entrado en el cuerpo huyendo de la justicia. Rondaría los cuarenta, y lo menos importante era el color de su epidermis ya que poco se veía de ella. Todo él era un tatuaje. En el pecho, dos bailarinas árabes que cuando contraía y descontraía los pectorales bailaban la danza del vientre. En el ombligo le nacía la cola de una serpiente que serpenteaba por su abdomen y cuya cabeza le acababa en la punta del miembro. Los cascabeles eran sus testículos. En los brazos, dos figuras mitológicas. Y en las piernas, sendas columnas con capiteles corintios. Llevaba barba desde su paso por la legión extranjera y presumía de que a lo largo de su vida había sido más veces un número que un hombre. Vivió sus años mozos en el norte de África. Sus hazañas llegaban desde Tánger hasta Marruecos y de Ceuta a Túnez. Lo conocían todas las casbas, y la cuenta que debía saldar con la justicia era de varias muertes, atracos y reyertas. Se decía que una vez en Sidibe la ves y en una razia con amigos, al filo del desierto, empaló a un árabe obligándolo a sentarse en una estaca afilada hasta que ésta le salió por el cuello. Cuando se hartó de la legión y creyó que lo habían olvidado, tras dos reenganches pasó a Francia y la Interpol lo cazó en Masella. Reclamado por la justicia española fue confinado en el hacho, para después recorrer varios centros, terminando en el hueso, al menos por el momento. Había implantado en su clan cierto tipo de ordenanzas, y nombraba cabos y sargentos entre sus acólitos. Y cuando le daba la vena los obligaba a hacer instrucción en el patio y desfilar de tres en fondo. Rambo era el cuarto capo y el más joven. Edad, 25 años, 1'82 centímetros de estatura, y terriblemente musculado. Era un atleta culturista. Había servido en los geo y no se había hecho, posteriormente, a la vida civil. Todo lo que le enseñaron lo aplicó para el mal, y rápidamente se hizo con un espacio en el hampa de la noche barcelonesa. Trajinaba droga, y eligió para mediar una ciudad grande y portuaria. Él no era un pez gordo y dejaba que los grandes negocios los hicieran otros. Estaba al tanto de las conexiones y sabía que la camorra siciliana, el clan de los colombianos y la mafia marsellesa tenían sus reuniones periódicas cerca del puerto. Se dedicó a controlar a los pequeños traficantes que compraban mercancía para revenderla por su cuenta. Procuró no interferirse en las grandes familias, pero nada le impedía cobrar la mordida a los que trabajaban por libre. Unos tragaron y otros no. Para imponerse tuvo que llevar a cabo algunas actuaciones ejemplarizantes. No fue complicado. En sucesivos meses aparecieron muertos varios camellos. Todos ellos tenían un denominador común, la garganta seccionada con un fino alambre de un milímetro de grosor, más o menos el bordón de una guitarra. Era terriblemente supersticioso. No le gustaban los gatos negros, ni pasar por debajo de una escalera, ni arrimarse a un cojo. Vivía bien y lucía dinero. Alguien se chivó. La policía llamó a la puerta de su vivienda y lo sorprendió con 400 gramos de heroína adulterada. Siguiendo la pista de la muerte de una prostituta que apareció muerta en el váter del Panhams, abajo de las ramblas, con una jeringuilla clavada en el brazo, se probó su culpabilidad en las otras muertes y le cayeron un porrón de años. Lo encerraron en la modelo y luego lo trasladaron al hueso, donde su familia se ocupaba de la distribución de droga en el penal. El día que lo detuvieron eran martes y 13. Cada grupo tenía sus costumbres y había que respetarlas. Ya pasear a la estanquera o desfilar a el tatuajes, había que hacerse humo y no interferirse. Pablo lo tenía muy claro, como también sabía lo que manejaba cada uno. La protección en general, el tatuajes. Todo el sexo, la estanquera. Rambo, la droga del penal. El grupo del domador era pequeño pero fuerte, y venía a ser algo así como el moderador de las diferencias que se suscitaban entre unos y otros. Llegó al centro del patio y buscó con la mirada al nuevo del desayuno. No sabía por qué pero le daba lástima. Los que entraban y no provenían de otros centros siempre le habían dado lástima. Sería que se acordaba de sus principios y de las tremendas soledades de sus primeras noches. Allá estaba, al fondo, donde la pared daba al sur. Hablaba con Sebastián, un drogadicto joven y débil al que controlaba la cuadrilla de Rambo. Se fue hacia él. Hola, ¿cómo te llamas? Celso, dijo el otro. Yo me llamo Pablo y estoy en la enfermería, aclaró. Cuando suene la campana te vienes conmigo, añadió. Te he de hacer una ficha y pasarte la revisión. Celso asintió con la cabeza. Si te hace falta algo, ya lo sabes. ¿Por qué te ocupas de mí? Respondió el nuevo. Coño, porque soy el encargado de la enfermería, ya te lo he dicho. Hizo una pausa. Y porque tienes cara de buen chaval y aquí hace falta saber moverse para no tener complicaciones. Gracias, dijo el otro, casi en un silencio. Rambo quiere verte. La voz era de Sebastián, que hasta el momento había permanecido mudo. ¿Para qué? ¿Y yo qué sé? ¿O te crees que cuando me da un recado me da explicaciones? ¿Cuándo? Añadió Pablo. Ahora, dijo el otro. Pablo había esperado esa llamada mucho antes, de hecho, desde que empezó a trabajar en la enfermería. Su cargo era muy envidiado y era evidente que se manejaba entre productos que podían tentar a alguien. Y ese alguien no podía ser otro que el capo de la droga. Vamos, dijo. Yo también. Era el nuevo. Tú no. Es a mí a quien quieren ver, respondió Pablo. ¿Dónde está? Añadió. Sígueme, dijo Sebastián. Pablo se fue tras él atravesando el patio. Al fondo en el tendido de sol, estaba Rambo sentado y rodeado de sus corifeos. Pablo sospechó que algo malo iba a ocurrirle. Demasiado bien le estaban yendo las cosas. Llegó junto a él y se paró a un par de metros. ¿Qué quieres? Coño. Primero, hola, o es que ya hemos perdido las formas, enfermero. ¿No me querías ver? Pues aquí estoy. Pablo sabía que no convenía ponerse servil con aquellos tipos. Rambo se me cerraba los ojos entornando los párpados porque el sol le daba en la cara. Hizo visera con la mano derecha. Ponte más para acá, le guió con la mano. Que no te veo bien y me gusta ver a la gente cuando hablo. Pablo no se movió. ¿No oíste? Que te corras te dicen. El que hablaba era el pibe, un argentino estafador profesional de altos vuelos que aparte de ejercer de secretario hacía de bufón de Rambo. Era famoso por sus expresiones. Pablo no se movió. El pibe se levantó despacio. Déjalo, sé amable, pibe, es nuestro huésped, ordenó Rambo. Bien pensado, vos no debes poder correros. Sos más aburrido que bailar con mi hermana. Todos rieron la gracia, menos Pablo, que siguió de pie en el mismo sitio. No hagas caso, son un atajo de mierda. Ven, siéntate. Pablo dudó, pero vio algo en el fondo de los ojos del otro que le decidió. Rambo le hizo un sitio a su lado, entre él y el pibe. Pablo se sentó. Duele a segundo tiempo. De nuevo el argentino intentaba hacerse el gracioso. Lárgate, hijo de puta. Cuando quiera reírme ya te avisaré, trono Rambo. El pibe se alejó en silencio y se fue a mezclar con los demás. Rambo tomó a Pablo por el hombro afectuosamente. Con qué enfermero, qué colocación más guay que tienes. Buen enchufe, sí señor, claro que tú te lo mereces. Estudias farmacia, si mis chicos no me engañan. Muy bien, me alegro. Venga, ¿para qué quieres que hablemos? No quiero que hablemos. Quiero hablarte yo, que no es lo mismo. Tú solo escucha, ¿vale? Pablo no contestó. Pero no nos pongamos serios, dentro de unos días vas a salir de permiso, no es así. ¿Tú cómo lo sabes? Me lo ha dicho un pajarito que me lo cuenta todo. Escucha bien, Rambo es amigo tuyo y quiere que sigas en la enfermería, pero, hizo una pausa. Tienes que ser buen chico y hacerme un favor. Pablo esperó. El otro miró a un lado y a otro y prosiguió, acercándose a su oído, en voz baja. Resulta que yo tengo mis enfermitos, que se ponen pachuchos y no les doy medicinas, y el domingo un amigo mío me va a traer un paquetito de Barcelona y tú te vas a encontrar con él donde yo te diga y me lo vas a traer. Me registrarán en la puerta, dijo Pablo. No te preocupes, que yo arreglo eso. ¿Y si no? Si no, pasarán cosas. Se te puede joder lo de la enfermería, por ejemplo. Me da igual, yo no hago de camello. Pablo se puso en pie. Los seguidores de Rambo lo rodearon despacio. Rambo se levantó parsimoniosamente, tiró su colilla al suelo y la aplastó con la punta del pie. Miró a Pablo a los ojos y vio que el temor no se asomaba a ellos. Tranquilos, chicos, tranquilos. Estamos negociando. Tranquilos, acercó su cabeza a la de Pablo y prosiguió. Tienes una hermanita muy guapa que te viene a ver. No querrás que la pase algo, ¿verdad? Hay tanto hijo de puta por ahí fuera, los hijos de puta están dentro, dijo Pablo. Rambo se puso tenso y sus ojos brillaron como el acero. Alrededor del grupo había como un cable de alta tensión. Rink. El timbre del patio sonó marcando la hora del final del recreo. Rambo lo tomó por el hombro sonriendo. Tú piensa, chico, piensa, que yo sé lo que te conviene. No seas tonto y no quieras ir de mártir. Rambo será tu amigo. Me gustas, tienes las pelotas bien puestas. Me gustas chico, sí señor, me gustas. Pablo se desasió de él, dio media vuelta y se fue para adentro. Voy contigo. La voz de Celso, el nuevo, resonó a su espalda. Lo había olvidado. Sígueme, le dijo, y empezó a caminar. Las rodillas le temblaban lastimosamente. 10. En gracia estaba inquieta. Ya hacía rato que había oscurecido, y Aitor y Zambudio no habían regresado. El viento urulaba en las ventanas en ráfagas violentas e intermitentes. A lo primero, no le dio importancia e intentó distraerse haciendo cosas. Desde la tarde tenía un mal presagio. Cuando fue a ordeñar notó que los animales estaban inquietos y cuando salía cargada con dos cubos de leche, súbitamente, la mula retrocedió todo lo que daba de sí la traía, haciendo cocobas y poniendo los ojos en blanco, en tanto relinchaba fuertemente, tirándole uno de los cubos y haciendo que el blanco líquido se desparramara por el suelo de la cuadra. Se puso de mal humor, y lo pagó Rafael, su hijo mayor, que con sus siete años no comprendía el porqué de aquella regañina. Estaba cenando el puchero de sopa y se levantó como tantas veces a agitar la cuna de su hermano para que dejara de llorar. Que te estés quieto, le dijo en gracia, zarandeándolo y subiéndolo de nuevo al banco. Vais a acabar conmigo. Te he dicho mil veces que no te levantes de la mesa. Mira qué manos llevas. No se las había lavado y se ganó un pescozón. ¿Cuándo viene papá? Preguntó el niño. Viene enseguida. Come y calla. Eso has de hacer. Comer y callar. Tras la última admonición, se fue al teléfono, nada, mudo. El viento debía de ser el causante de la avería. Colgó el auricular. ¿Qué tengo después? Pescadilla. No quiero. No me gusta el pescado. Quiero huevo, respondió el crío. Tú te comes lo que te ponga o vas a ir a dormir caliente. En gracia estaba deseando acostar a los chicos y hacer algo, no sabía el qué, pero algo haría. Eran las diez. Estaba muy asustada. Recogió los cacharros. ¿Tú comerás pescadilla? ¿Te quieres callar? Se acabó. Venga. A dormir. Ya está bien por hoy, dijo la madre. Cogió al crío por el brazo, lo bajó del banco violentamente y lo empujó hacia su cama. Rafael entendió que no estaba el horno para bollos y se puso el pijama en silencio. ¿Me das un beso? A en gracia le dio pena haber maltratado al chico, quien no tenía culpa de nada. Ven acá, dámelo tú. Y sé bueno, que mamá va a ir a casa de los abuelitos. Tú te quedas con tu hermano y lo vigilas. Lo besó y lo arrebujó con la manta, no sin antes rezar con él. Eran las diez treinta. Algo debía de haber pasado. No podía ser que aún estuvieran en el monte. El viento arreciaba y las rachas eran cada vez más violentas. De repente tomó su decisión. Fue al armario y cogió el abrigo. Buscó la llave de la camioneta y saliendo a la cocina empujó con un hierro los rascoldos del fuego, que crepitaron en la chimenea. Se volvió hacia Rafael. Mamá vuelve enseguida. Duérmete y si llora tu hermano ponle el chupete. No te preocupes, mamá. Yo vigilo todo esto hasta que vuelvas. Se puso el abrigo y salió de la casa. El viento arreciaba contra la puerta y tuvo que hacer esfuerzos para abrirla. Bajó rápidamente la escalera. Curvada hacia delante se dirigió a la Ford. Abrió la puerta cuidando de que no la arrancara el vendaval y se sentó al volante. Estaba nerviosa y no acertaba con la llave de contacto. Lo consiguió al fin. Puso en marcha el motor rápidamente y encendió los faros. Cerró la puerta y la luz interior se apagó. Papeles, alambres, matorrales y trapos volaban por el patio. Intentó calmarse y a una prudente velocidad, ya que de otra forma era imposible conducir, se dirigió a casa de sus suegros, que estaba en la calle principal del pueblo. Al resguardo de las casas el viento era más soportable y pudo descender de la furgoneta sin más problemas. Un reloj dio once campanadas y ella, cobijada en el soportal, tocó el timbre insistentemente. La casa estaba a oscuras y en silencio. Los padres de Aitor se retiraban pronto. Se había detenido el tiempo y a ella le pareció una eternidad. Al fin se iluminó la ventana del dormitorio de sus suegros y, al oír que la abrían, ella salió del soportal para que la vieran. ¿Quién va? La voz era del abuelo. Soy yo, en gracia, respondió. ¿Qué pasa, hija? En el tono de la respuesta había una alarma contenida. Padre, estoy asustada. Aitor y el mozo salieron esta mañana a las seis para talar en la arboleda de arriba y aún no han vuelto. Ahora bajo, hija. Se cerró la ventana. Al momento se abrió la puerta y a la luz vio a sus suegros en bata. Él, primero, y detrás, la abuela. En los rostros de ambos había un rictus de angustia. Pasa, hija, te vas a helar. Entró en gracia. Les dio un beso a ambos y pasaron al salón. Todo estaba limpio y recogido. Su suegra era una maniática de la limpieza. Os voy a traer algo. ¿Qué querés tomar? Dijo la mujer. Yo nada, madre. A mí dame café. No vas a dormir, terció la abuela. El suegro de en gracia no respondió. ¿Qué pasa pues, hija? Padre, han salido esta madrugada. Tenían que volver sobre las siete para ordenar. No han vuelto. He ordeñado yo las vacas, y a las diez y media, cuando he venido, no habían dado señales de vida. Estoy muy preocupada, padre. La madre entraba con un vaso de leche caliente y el café para su marido. Yo no quiero nada, madre. Tú tomas esto, que vienes helada. El suegro de en gracia sorbía ya el café, pensativo. No te preocupes, que no pasará nada. Me da al corazón que algo ha ocurrido. ¿Qué quieres, hija? Se habrá roto el tractor o pasará algo sin importancia y se habrán refugiado en alguna cueva. Aitor conoce esos montes como el forro de sus bolsillos. En diciendo esto, el hombre se había puesto en pie y se dirigía al teléfono del pasillo. No pasará nada, hija. Aitor sabe lo que se hace. Recuerdo una vez, cuando niño, que se fue a coger ranas con el hijo de la Enriqueta y llegaron a las doce, empapados porque les habían robado las bicicletas, dijo la mujer. No es lo mismo, madre, no es lo mismo. Los pasos de su suegro volvían del teléfono. He hablado con Rafael. Ahora viene para acá con Edelmiro y Eugenio. No te preocupes. Vamos a dejarte en casa y vamos a subir al monte. Yo voy con ustedes, padre. Tú te quedas con tus hijos, que volvemos enseguida. Yo voy, padre, insistió, terca. Bueno, sea como tú quieras. Al cabo de quince minutos entraban por la puerta los tres hombres. Se saludaron y Engracia tuvo que repetir la historia. He traído el Land Rover para subir. Paramos en tu casa para dejarte y vamos para arriba, dijo Rafael. Yo voy. La mirada de Engracia tenía tal decisión que ninguno la contradijo. Padre, tiene usted linterna. Solo he traído dos, dijo Rafael. Yo tengo una grande en la camioneta. Yo traeré dos más, dijo el abuelo, y el farol de butano. Salieron. El viento no amainaba. Eugenio subió al volante de la Ford y Engracia se fue al Land Rover. Llegando a la casa dejaron la furgoneta y todos juntos se apretaron en el coche de montaña. Pon las cuatro ruedas, apuntó el abuelo. Ya las llevo, padre. No corras, no vayamos a tener un percance. Se hizo un silencio ominoso. El coche iba subiendo lentamente, haciendo el camino que el tractor había hecho por la mañana. La niebla era espesa y el motor del coche acusaba el esfuerzo de la empinada cuesta. Al fin, a lo lejos, iluminado por las luces fantasmagóricas del Land Rover, aparecieron los remolques del tractor. Bajaron del coche y con las linternas iluminaron los alrededores de la zona. Han desenganchado el tractor y se habrán cobijado en algún sitio, dijo Edelmiro. Pero ¿por qué? ¿Por qué no han vuelto? Respondió Engracia. Algo habrá pasado, mujer. Las máquinas también se rompen. ¿Qué hacemos? Preguntó Eugenio. Vamos a separarnos. Yo seguiré las huellas de las ruedas hasta donde pueda. Vosotros os metéis en el bosque siguiendo los árboles cortados o los señalados, porque mi hermano siempre marcaba los que iba a tirar. Y cada hora nos encontramos aquí. Engracia viene conmigo y vosotros dos vais juntos. Usted, padre, quédese en el coche y abríguese. Si tiene frío ponga el motor en marcha. Y, por si nos distraemos, cada hora toque el claxon largo tres veces. Lo que tú digas, hijo. Se separaron los dos grupos. Las linternas con la niebla parecían en la noche los fuegos fatuos de un cementerio. Fueron ambos siguiendo huellas. Las del tractor, Rafael y Engracia. Las de los árboles, Edelmiro y Eugenio. Los cuatro se habían puesto de acuerdo para gritar a Hitor, Hitors y encontraban algo. En el bosque sólo se oía el viento y los mil ruidos nocturnos de la floresta. Un búho grande levantó el vuelo al ser iluminado por el potente haz de la linterna de Rafael. Pasaba el tiempo y, cada vez, la preocupación era más grande. Sonó el claxon tres veces. Ya hacía una hora que buscaban. Regresaron al coche. El padre los esperaba tenso. ¿Qué? Por ahora nada, padre, respondió Rafael. ¿Vosotros? Hay mucho árbol abatido, pero entre la niebla y la maleza está la cosa complicada. Engracia lloraba bajito. Estarán refugiados en algún sitio, apuntó el abuelo. No diga usted sandeces, padre. Hemos estado gritando. Ha tocado usted la bocina. A Hitor le ha pasado algo. Ten calma, mujer. Vamos a seguir. Ahora vosotros dos dais la vuelta por el perímetro del bosque. Yo iré por el medio. ¿Hasta dónde habéis mirado? Vete directo al árbol del cojo. Hasta allí lo hemos rastrillado todo, dijo Edelmiro. Se separaron de nuevo y empezó otra vez la danza de las luces. Engracia iba a cinco o seis metros de su cuñado. Llegaron al árbol marcado y siguieron. Movían las linternas de un lado a otro describiendo arcos, abarcando con la vista el punto más lejano que la luz captaba. De repente Rafael, que conocía bien el bosque, paró. ¿Qué pasa? Preguntó Engracia. Nada. La linterna que llevaban en la mano iluminaba ahora un nido en el suelo, ahora restos de madera pequeños que habían volado de más lejos. Rafael anduvo más ligero. Engracia casi no podía seguirlo porque cuando pasaba la maleza se cerraba tras él. De repente, lo perdió. Engracia se quedó como paralizada. Luego, siguiendo el rastro de la luz, avanzó. La linterna de su cuñado no se movía. Había caído un gran árbol. Vio a Rafael parado iluminando algo. Tuvo un pálpito horrible. Avanzó trompicando con todo. Llegó a su lado y sus ojos siguieron el rayo de luz de la lámpara de él. Aitor estaba allí, aplastado por el gran árbol, con los ojos abiertos, mirando las estrellas. El grito de Engracia sonó rebotando por las peñas y desgranándose en mil sonidos diferentes que retumbaron como una luz por la montaña. Al perderse el último eco, el reloj de la ermita de Santa Engracia respondió con tres campanadas secas y distantes. A la muchacha se le paró la vida. 11. La enfermería estaba ubicada en el ala norte del edificio, en la segunda planta. Se podía acceder a ella por dos lugares. El primero de ellos daba al pasillo donde estaban los demás servicios de la prisión, el economato, la administración, los almacenes de ropa y la lavandería, y por él entraban cuantas personas no pertenecían a la población penal propiamente dicha. La puerta que daba al otro lado conectaba directamente con las galerías de internos. Ambas, lógicamente, tenían rejas y vigilancia, y no se podía transitar por ellas sin el correspondiente salvoconducto unos, o la pertinente compañía los otros. El espacio que ocupaba era amplio, y sus techos, muy altos. Se había hablado varias veces de retirar los antiguos radiadores e instalar calefacción por aire impulsado, cosa que, de llegar a hacerse algún día, se aprovecharía para bajar los techos. Pero ésta, como tantas cosas, quedaba a la espera eterna de que los presupuestos generales del Estado llegaran a la tan esperada reforma de prisiones. La parte anterior del lado que correspondía a los presos funcionaba como ambulatorio y allí se pasaba la visita. Luego había una serie de camas blancas, desconchadas, que podían ser separadas por cortinas de lona formando cubículos individuales. A continuación, una puerta de reja, y pared, con vigilancia, y al otro lado, el centro sanitario que correspondía al resto del personal. Ni qué decir tiene que este último, sin ser lujoso, estaba mucho mejor pertrechado. Bernardo Montero Vélez era guardia civil desde antes de nacer. Su abuelo estuvo en Santa María de la Cabeza. Su padre fue sargento, y ella era cabo. Jamás se planteó la menor duda. Amaba su trabajo, sentía su patria y no entendía cómo la gente no tenía claros una serie de principios que para él eran su Biblia particular. Odiaba el mal y le daba lástima al delincuente. No le gustaba el penal, pero estaba destinado allí e intentaba hacer su trabajo con eficacia y probidad. En la enfermería siempre estaban de turno un cabo y dos números. El primero, en la puerta central, y a ambos lados, dando a las galerías y al economato, dos guardias. Estos últimos eran relevados cada hora y media. Los cabos hacían semana. A Bernardo le gustaba el enfermero, era un buen chico y no había dado ningún problema desde que ingresó. No, no era carne de penal, y estaba seguro de que el destino le había jugado una mala pasada y que no tuvo jamás intención de matar a su hermano. Todo se sabía allá adentro, tarde o temprano, y mucho más si uno se tomaba la molestia de enterarse. Al principio fue uno más para él, pero a lo largo de los días y a través de algunas charlas se fue trazando la historia y aquilatando el perfil humano del número 626, que ahora ya no era para él tal número sino que era Pablo Pimentel. A Bernardo Montero le gustaba aprender, y cuando se enteró de que el muchacho estudiaba farmacia, aún le cayó mejor y se ratificó en la idea de que aquel no volvería jamás al penal, al revés del 80% restante, que iba entrando y saliendo de todas las penitenciarías de la península. Su interés se vio acrecentado por un hecho insólito. Fue un día, hacía ya un año, que estaba controlando la entrada de visitantes y registrando los paquetes que estos traían para los reclusos. La cola iba pasando calmosamente cuando al levantar la vista del mostrador vio, ocupando el cuarto o quinto puesto, una chavala con un pelo rojo impresionante. Tres eran los que estaban en el control de la paquetería, pero se las ingenió para que le tocara a él despacharla. Supo entonces, al comprobar el pase, a qué interno iba a haber. Primeramente creyó que era la novia, o la amiga o lo que fuere. Pero al observarla más detenidamente vio unos rasgos, algo, un no sé qué, que le hacían parecerse, sin parecerse, a Pablo. Luego, indagando, supo que era su hermana. Fue relativamente fácil enterarse de dónde se alojaba y se alegró de saber que había ido sola. A la noche, al acabar el servicio, se vistió de paisano y la telefoneó. Ella se sorprendió al principio, pero supuso que si lo conocía, de alguna manera, podría beneficiar a su hermano. Quedaron citados en el café del pueblo. Bernardo estaba seguro de saber el motivo primigenio de que ella accediera a su petición de conocerse. Pero a los diez minutos de charla supo que le había caído fenomenal. ¿Y qué decir de cómo le cayó ella a él? La mujer que vio en la cola de los paquetes era estupenda. Pero cuando hablaron, era la simpatía personificada. Era despierta, alegre, franca, y le gustó un montón. Supo la historia de su hermano, con pelos y señales, y se alegró de que su intuición no le hubiera engañado. Empezaron a cartearse, y él esperaba con ansia la nueva visita para volver a verla. Y estaba convencido de que ver a su hermano sería lo segundo que Consuelo Pimentel iría a hacer al penal cuando volviera. Pablo trajinaba sentado tras una mesa, rellenando la ficha de los nuevos. Bernardo esperó. El médico había salido. Nombre completo, decía Pablo al nuevo, que esperaba de pie en calzoncillos y algo asustado. Celso Muro Valdez, respondió el otro. ¿Con S o con Z? Con Z, fecha de nacimiento. 2 de febrero del 66. Nombre de tu padre. Celso. De tu madre. Consuelo. Coño, qué casualidad. Mi madre también se llamaba Consuelo. Y mi hermana, añadió Pablo. ¿Casado o soltero? ¿Eso le importa a alguien? Si quieres tener visitas, sí. A mí desde luego me importa un nuevo. Pon casado, pero esa no me va a visitar. Si el tío tenía ganas de charla, iba a viado. La experiencia le aconsejaba a Pablo no preguntar a la gente por sus historias particulares. ¿Hijos? Míos no. Oye, macho, si me quiero enterar de tu vida ya te la preguntaré. Contéstame el cuestionario sin comentarios, ¿vale? Prosiguió Pablo. ¿Sabes si has tenido alguna enfermedad venérea? No. Aquí la cogerás, no te preocupes. Bernardo frunció el ceño. Aquel no era el natural de Pablo. La respuesta le sorprendió. Celso se quedó parado sin decir nada. Voy a pesarte y a tomarte la presión, y luego, si sabes leer, te lees lo que pone en aquella tablilla con respecto a las visitas a la enfermería. Y si no sabes, pregunta, ¿estamos? El otro asintió. Se subió a la báscula. Pablo apuntó su peso y luego le puso el aparato en el brazo para tomarle la presión. Volvió a la mesa y lo anotó. Ya te puedes vestir y aire. El otro, en tanto se abotonaba la camisa, preguntó. ¿Qué hago ahora? Coño, lárgate a tu galería y oriéntate, que yo no soy tu tata. Celso se retiró sin más, y cuando sonó el cerrojo de la puerta exterior, Bernardo se acercó. ¿A ti te pasa algo? Afirmó dirigiéndose a Pablo. Por un momento este tuvo la tentación de hablar, pero calló. Eso era lo último que había que hacer en el presidio, hablar con un guardia aunque fuera amigo. ¿Es que cada día hay que estar contento en este jodido sitio? Pablo le hablaba así porque le caía bien y porque sabía que le gustaba consuelo. Mañana llega tu hermana. Lo sé porque he visto el libro de petición de visitas. ¿Y por qué te ha escrito? Me lo ponía a mí en su última carta. De acuerdo, me ha escrito, pero da igual. Si tienes problemas es mejor que me los digas por si puedo ayudarte. Te van a dejar que pernotes fuera. No la vayas a joder por alguna chuminada. Pablo lo miró sin responder y sonó de nuevo la campana. Era la hora de comer. Me largo. Es la hora. Te veré luego, y no me pasa nada. Serán los nervios. Son ya seis años los que llevo en este hotel y cuanto más se acerca el momento de poder salir, aunque solo sean dos días, me acojono. Comprendido, eso les pasa a todos. Cambio y corto, respondió el guardia. Pablo dio media vuelta, y atravesando la puerta que daba a la galería, bajó a los comedores. Los internos ya estaban sentados a las mesas y el barullo era gordo. Tomó una bandeja, tres platos y cubiertos de plástico, y se dirigió al mostrador de reparto. Potaje de alubias y carne empanada con patacas. De postre, pieza de fruta. Cargó todo y fue a su sitio. Cuando ya se iba a sentar, una voz sonó a su espalda. El domador te invita a comer con él. Era perruelo, uno de los secretarios del capo. Se volvió y, siguiendo la mirada que le marcaba el emisario, vio entre la barahunda como el domador le sonreía de lejos y le hacía una señal con la mano indicándole que a su lado había sitio. Fue para allá y se sentó a su vera. Era aquel un día raro. Nunca le pasaban tantas cosas. Por lo visto, su próxima salida hacía que la gente se comportara con él de manera distinta. Siéntate, jodido enfermero. Nunca hablas conmigo. Pablo no contestó. Se sentó, colocó su bandeja en la mesa y notó que a su espalda varios pares de ojos se clavaban en él. No le extrañó. Cualquier movimiento que se saliera de la rutina habitual hacía que la masa se alertara funcionando como una sola bestia. Sé bueno y cuéntame cosas. No tengo nada que contarte. ¿O es que te interesan las altas y bajas de la enfermería? Soy muy curioso. A mí me interesa todo lo que pasa. ¿Y qué pasa hoy que no ocurra todos los días? Yo soy el que pregunto, enfermero. El que te ha invitado a compartir el pan y la sal, respondió el domador, que por otro lado se las daba de culto y leído. Pablo cayó y empezó a sorber el potaje, que se le estaba quedando frío. Vamos a ver. Procedamos con orden. Si mis informes no fallan, que no falla nunca, este fin de semana te vas a largar hasta el lunes, ¿o no? Si tú lo dices, sí, yo lo digo. El matiz y el tono de voz del domador habían cambiado un poquito. Y ese musculitos de Rambo te ha pedido un favor muy feo. Lo de musculitos lo había dicho con sorna. Prosiguió. Porque en este mundo se puede hacer de todo, ¿verdad, chico? Menos dos cosas. Joder la salud a los demás y poner el culo. Pablo callaba y seguía comiendo, ahora la carne, que estaba como el cuero. Rambo siguió. Y aquí hay dos tipos que me tocan los huevos, porque comercian con esto y destruyen el buen nombre de los compañeros. La maricona pálida, dijo, y se refería a la estanquera, y el musculitos. Que el bobo ese de los tatuajes juegue a los soldados, eso me da igual. Pablo callaba y mordía la manzana. Ya sé que no te va ni te viene, pero yo no consentiría que se metieran con esa hermana tuya. Pablo paró de masticar y se puso en guardia. ¿Ves cómo te interesa que hablemos? Añadió el otro. ¿Qué quieres que haga? Repuso Pablo. Tú no te enteras, chico, aquí no se puede ir por libre. Aquí un día u otro te hace falta un favor, alguien que esté de tu parte, ¿no crees? ¿Y eso qué precio tiene? Mi precio es mucho más barato y, sobre todo, mucho más honesto y menos peligroso. Venga, larga ya. El domador miró a un lado y a otro y bajó la voz. Mira, chico, trajinar droga es muy peligroso. Entrar algo aquí, muy jodido. Y perjudicar a los chicos, muy malo. Hizo una pausa y prosiguió. Tú sabes que a mí me gusta estar bien con todos, y también tengo amigos entre los presos políticos. No los entiendo, pero los respeto. Venga, coño, al grano. Tranquilo, chico, tranquilo, respondió el domador, prosiguiendo. De momento no tienes que meter nada aquí. Solamente tienes que dar un recado sin papeles ni leches. Simplemente un pequeño recado. Y ese recado es. Preguntó Pablo. Bueno, ya se te dirá. Tendrás que ir a un sitio. Allí reconocerás a alguien, tomarás una copa y repetirás exactamente lo que yo te diga. ¿Y qué es eso? Aún no lo sé ni yo, replicó el otro. ¿Y cómo sabrán que soy yo el recadero? No te preocupes de eso. Además, antes de largar, dirás un santo y seña y te responderán otro, y cuando todo cuadre, largas el recado. Tomás la copa y humo. Sin esperar que Pablo contestara añadió. Palabra del domador que ese musculitos de mierda no te molestará a ti ni a tu familia. Claro, porque si lo hiciera yo me enfadaría mucho. Me lo pensaré, dijo Pablo. Piensa, hijo, piensa, que eso es bueno. Lo malo de la gente es que no piensa, la gente no piensa, Pablo se levantó para irse. ¿El chico ese nuevo es amigo tuyo? No es nada. Acaba de llegar. Como he visto que le hablabas en el recreo, bueno, de todos modos le das un recado, ¿eh? Si quieres, dile que se mueva, si es que lo quiere conservar, con el culito bien pegado a las paredes. ¿Tú me entiendes, hijo, eh? Hay tanto vicio aquí dentro, doce. La tarde se desflecaba en el cielo hecha jirones, y hasta las bestias de la alquería parecían saber que una gran desgracia se había abatido sobre la familia. En gracia estaba pensando, sentada al lado del fuego, y los sucesos de los últimos diez días pasaban raudos y ligeros por su mente. No había tenido un momento de paz, y sus familiares y amigos, con el buen deseo de acompañarla, le habían impedido sentarse a pensar y a reencontrarse consigo misma. Todo era a la vez diáfano en cuanto a imágenes y confuso en cuanto a tiempo. Supo, nada más verlo, que Aitor, su querido Aitor, su gran amor de siempre, el único hombre de su corta vida, había muerto. Ya nunca más, nunca más, lo iba a ver entrar por aquella puerta, con la sonrisa puesta y en los ojos aquella ternura especial que brillaba en su fondo cuando la miraba a ella. Ya nunca más su voz cálida y profunda, como el torrente, la llamaría chapilla. Y ya jamás sus manos fuertes y sabías recorrerían tiernas los misteriosos recovecos de su cuerpo, que, hasta conocerlo, ella ni sabía que existían. Jamás notaría su aliento en la nuca y ya no tendría que decirle estate quieto que se va a despertar el niño. No habría otro hombre en su vida jamás porque no existía otro Aitor. Removió el fuego con el latizador y dejó volar su pensamiento, remontándose como un gavilán hacia la noche que empezó su pesadilla. Su cuñado Rafael llamó a Eugenio y a Edelmiro. Ella estaba sentada en un tronco cortado, transida por el dolor y mirando al vacío ya sin lágrimas. Fueron a buscar a su suegro, y el hombre, al ver aquello, empezó a gemir y a empequeñecerse, balanceándose atrás y adelante. Estaba como un niño asustado. Alguien trajo un farol de butano, y Rafael encontró el tractor y lo metió en el bosque. Lo que iluminaron los faros del vehículo fue dantesco. Aitor murió en el acto, el árbol le aplastó el pecho. Cuando tirando de él con el tractor y unas cadenas consiguieron moverlo, comprendieron toda la extensión de la desgracia y por qué Aitor no había podido retirarse a tiempo evitando la caída del gran árbol. Tenía la rodilla izquierda destrozada y atrapada la pierna por el cepo de una trampa para animales que alguien puso en el bosque. Recordaba vagamente, mezclado con el viento, el sonido de una motosierra que alguno de los hombres manejaba para acabar de cortar la base del gran árbol y poderlo apartar un poco. Sacaron entre todos a Aitor y lo colocaron suavemente sobre una manta. Ella se arrodilló a su lado, y lo llamaba flojito como si estuviera dormido y lo quisiera despertar sin sobresalto. Los hombres iban y venían a su alrededor, trajinando y hablando entre ellos quedamente. Levantó los ojos y al otro lado de la manta, mientras ella tomaba la mano rígida de su marido, vio a su suegro, que entre lágrimas y sorbetones repetía insistentemente, Aitor, hijo. Aitor, hijo. Rafael tomaba el mando de las operaciones. Se trajo el Land Rover y con sumo cuidado trasladaron el cuerpo a la parte trasera retirando antes el último asiento. Lo recogieron todo. Edelmiro se bajó del tractor, no sin antes ponerse la pelliza de Rafael sobre las piernas, a men de la suya sobre los hombros. Recordaba, bajando, el ruido del viento huracanado, los sollozos del abuelo y el tacto frío de la mano de Aitor, yerta entre las suyas, que ella soltaba únicamente para retirarle el pelo de la frente. ¿Cómo podía la vida ser tan cruel? ¿Qué había hecho ella para merecer eso? Llegaron a la casa, lo bajaron con mucho cuidado y lo subieron lentamente a su cuarto. En gracia tuvo que hacer un esfuerzo supremo para sobreponerse y consolar a Rafaelito que, habiendo visto la llegada desde la ventana, bajaba la escalera como enloquecido, llamando a su padre. Amortajaron a Aitor y lo pusieron en la cama. No podía creerlo. En aquel momento recordó cómo se habían amado la última noche, cuán intensamente se sintió mujer unas horas antes en el mismo lecho. Los hombres iban y venían. Rafael le pidió que hiciera café, entre tanto él llamaba varias veces por teléfono, cuya línea se había ya restablecido. Puso las tazas sobre la mesa como un automata, sacó cucharillas y el azucarero, y cuando lo tuvo todo puesto, escanció el oscuro y reconfortante líquido en los cuencos. Rafaelito estaba sentado y el abuelo, algo más tranquilo, le hablaba. Hasta que el momento de relativa calma nadie había hablado de Zambudio. Las cábalas y las conjeturas fueron varias. Que si habría ido a buscar socorro al pueblo del otro lado de la montaña, que estaba más cercano, que si se había perdido en la noche y se había refugiado en cualquier sitio y que ya comparecería. Que a lo mejor, en la oscuridad, habría sufrido algún percance. Pero pronto pasó a segundo término ante la magnitud de la desgracia de Aitor y la precipitación de los acontecimientos posteriores. Llegó un coche de la guardia civil. Llegó el cura del pueblo, y Rafael fue a preparar y a buscar a su madre. Fueron llegando amigos y familiares. Y fueron reproduciéndose las escenas de dolor y llanto. En gracia estaba como atontada, pero prefería tener que hacer cosas ya que así no pensaba. Una amiga suya se llevó a los niños para ayudarle y para que el mayor no viera toda la paracernalia de los preparativos del entierro. El párroco dio el viático posmortem al cuerpo de Aitor. Al día siguiente lo enterraron en la sepultura familiar. Fue todo el pueblo. Ella estuvo serena y orgullosa de que su hijo viera cuánta gente quería a su padre. Su cuñada Elena salió del noviciado para asistir al sepelio de su hermano, y sus padres, delicados y mayores, acudieron desde su pueblo. Luego fueron sucediéndose unos días en los que el cariño de las personas allegadas y los amigos la ayudó mucho a soportar su pena y a no pensar. Sus sueños le propusieron que dejara la alquería y se fuera al pueblo a vivir con ellos. En gracia se negó. Aquel hogar que con tanto esfuerzo Aitor y ella habían levantado era su casa y la de sus hijos, y de allí no iban a moverla nunca. Llegó con la anochecida la hora de acostar al pequeño. Lo puso en el Moisés al lado de su cama. Se fue a buscar a Rafael a la escuela y, tras darle de cenar, lo mandó a dormir. Oyó el ruido de un coche en el patio. Se asomó a la ventana. Era la guardia civil. Los oyó subir por la escalera y se adelantó a abrir la puerta. Buenas noches, en gracia, saludó el cabo. Hola, dijo ella. Se conocían desde hacía tiempo. ¿Quieres pasar? Añadió. Solo un momento. Entraron ambos. ¿Un café? Ofreció ella. Se agradece. Sentaos. Así lo hicieron, quitándose los gabanés y dejándolos en las sillas de enfrente. Vosotros diréis, interrogó ella. En gracia, Zambudio no ha vuelto por aquí. No. Tampoco ha intentado contactar contigo por teléfono. Ni rastro. Ese hombre pienso yo que está en algún rincón, asustado, creyendo que se le va a echar la culpa a él de la muerte de mi marido. Eso es lo que pienso. El cabo se quedó pensativo rascándose la barbilla. Un árbol no cae por culpa de nadie ni un cepo se dispara a posta, sin que lo toquen. Hizo una pausa. Ese hombre no tiene nada que temer. Era muy corto. Nunca hablaba. Trabajaba bien y Aitor lo apreciaba. Pero si lo conociérais como yo no os extrañaría que no comparezca. No sé. La gente que no ha hecho nada nada ha de temer. Y por lo menos a recoger sus cosas, hizo una pausa y prosiguió. ¿Dónde dormía? Al lado de la carpintería. Allí hay un cuarto pequeño, con la madera que iba a bajar, Aitor lo quería arreglar, porque ese sitio no se hizo para que viviera nadie en él. ¿Nos lo dejas ver? Claro. En gracia los precedió hasta el cuartucho. Los guardias primeramente lo miraron todo sin tocar nada. La cama sin hacer. En gracia no había entrado allí desde el nefasto día. En los cajones de la cómoda, un par de mudas y un chándal. Los trebajos de afeitarse en un estante al lado del acuamanil. Lo miraban todo con parsimonia. ¿Zambudio qué más? Preguntó el cabo. Yo no lo sé. Paco Zambudio se llamaba y no recuerdo jamás haber oído su segundo apellido. Papeles sí tendría, ¿no? Insistió el cabo. Imagino. Pero los llevaría encima, y todo esto lo llevaba Aitor. El cabo había abierto el cajón de la mesilla de noche. Sacó unas tijeras, un paquete de tabaco negro empezado, un mechero de mecha amarilla, un palillo, y esto. El cabo sostenía en la mano una foto de esas instantáneas en la que se veía dentro de un grupo de seis hombres a Aitor y a Zambudio. Eso fue en el bar de Cándido, el día del cumpleaños de Edelmiro. Recuerdo que Aitor me contó que Zambudio pidió la foto con mucho interés porque nunca había visto una Polaroid y le había chocado muchísimo que la foto saliera enseguida sin tener que revelarla, respondió ella. El cabo se quedó pensativo unos instantes. No toques nada hasta que volvamos. La foto me la voy a llevar. Y ten cuidado. Salieron de la carpintería y en gracia acompañó a los guardias hasta el coche. El cabo cerraba la puerta y bajaba la ventanilla. Si ves algo raro, llama enseguida, dijo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Indagó en gracia, inquieta. Esto está muy apartado y corre por ahí mucho indeseable, añadió el hombre. Y sin más, el conductor puso el motor en marcha, encendió las luces y acelerándose alejó lentamente. En gracia se quedó junto al pozo, inquieta y pensativa. Parecía imposible que en una semana la vida de las personas pudiera cambiar de esa manera. Dio media vuelta, subió la escalera, entró en la casa y dio dos vueltas a la llave. Trece. Vivió durante varios días en una cueva, escondido como una alimaña. La primera noche vio de lejos el baile de luces y yaces entrecruzados que sin duda los estaban buscando entre la niebla. Su pequeña cabeza se formó la composición del lugar de lo que estaba aconteciendo. Supuso que habían encontrado a Hitor e imaginó que alguien en algún momento lo echaría de menos. Decidió no dejarse ver por el momento en pueblo o aldea alguna, y en tanto pasaban los días, el bosque iba a ser su mejor aliado. Se movía bien por lo agreste. Cazó, pescó cerca del pantano, un gazapo hoy, un barbo mañana. Hizo fuego dentro de la cueva donde no se lo pudiera ver desde el exterior, ni tan siquiera el reflejo. Con su big de gas, algún papel y pequeñas maderas se arregló para calentarse y guisar. Lentamente rumió su situación. Poco tiempo dedicó su mente a la muerte de Hitor. Su costumbre era siempre huir hacia adelante. Además, ya lo decía el refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Su cerebro errático partía siempre de pequeñas cosas para transitar de un pensamiento a otro y tomar decisiones apoyadas más en su instinto y en lo que le pedía el cuerpo que en su inteligencia. Qué cagada no llevar al bosque el mechero de Yesca. Cuando se le acabara el gas, tendría problemas. La ropa le daba igual, pero necesitaba adecentarse un poco, si pretendía, cuando hubiera lugar, bajar a un sitio civilizado y no llamar la atención de entrada. Aquella mañana se había mirado en el agua quieta de un remanso del río que alimentaba el pantano y daba miedo. El pelo crecido, la barba hirsuta, la suciedad, tendría que hacer algo. El recuerdo de su sello lo decidió. Quería su anillo. No tenía por qué dejarlo bajo el tablón de la carpintería. Era suyo, y él no se había cargado a Hitor. Estaba sentado al fondo de la gruta. Las paredes brillaban de humedad. Tenía los huesos ateridos de frío. Había encendido un fuego pequeño y estaba asando los cuartos traseros de un conejo que había cazado por la mañana. No tenía sal. Era una mierda comer sin sal. Le debían una mensualidad. Bajaría de noche y le contaría a la engracia que había tenido miedo, o que se había perdido, no sabía qué, pero algo le contaría. Recogería sus cosas, le pediría el dinero y se largaría. Si le ponía pega se largaría igualmente sin cobrar. Su bolsa, su ropa, sus cosas de afeitar y su anillo, eso sí lo quería. Y luego carretera y manta y a cambiar de horizontes, eso haría. Al día siguiente bajaría de noche el camino, lo podía hacer con los ojos cerrados, y la oscuridad, en sus circunstancias, era mejor amiga que la luz. Apagó las llamas, pero dejó unos rescoidos, y estiró las mantas del tractor. Se tapó con ellas y con su pelliza, y se dispuso a conciliar el sueño. Soñó otra vez con las tetas de la engracia. 14. Consuelo estaba radiante. Iba a compartir las primeras horas de libertad de su hermano e iba a ver a su enamorado. Llegó a la pensión de siempre. Se la recomendaron la primera vez que visitó a Pablo. Era limpia y pequeña, y la dueña era un encanto. Además estaba cerca de la casa cuartel de la Guardia Civil, lo que hacía más fácil el verse con Bernardo ya que éste tenía que simultanear sus obligaciones con los ratos de verla, y cuanto menos tiempo perdieran en viajes, mejor. Buenos días, Doña Marisa, ¿cómo estamos? La mujer estaba en pie tras el pequeño mostrador de recepción, con el libro de ingresos abierto, consultando un dato. Tras ella los cuadriculados cajoncitos que servían para guardar las llaves y los recados de los ocupantes de los ocho cuartos de la pensión enmarcaban su figura regordeta. Alzó sus ojos y al ver a Consuelo se le inundaron de auténtica alegría. Hija, qué contenta estoy. Desde que me telefoneaste para reservar tu dormitorio no te me he quitado de la cabeza. Salió la mujer de detrás del mostrador y abrazó a Consuelo sin darle tiempo prácticamente a dejar la maleta en el suelo. Consuelo la dejó caer y correspondió a sus efusiones dándole dos besos. Yo también tenía muchas ganas de verla, repuso. Ya sé yo a quién tienes ganas de ver, dijo la mujer con una sonrisa cómplice. Te he guardado tu cuarto de siempre y el de la otra punta del pasillo para tu hermano. Tengo unas ganas de conocerlo. Si es tan majo como en la foto, a lo mejor me decido y doy el paso. Consuelo sonrió. Doña Marisa era viuda pero aún estaba de buen ver. Rubia teñida, ajamonadita, los hombres aún se volvían a su paso y le decían burradas, que ella, haciéndose la escandalizada, explicaba después. Cogió la maleta de Consuelo. Deje, por Dios, traiga para acá. De ninguna manera, hija. Así hago ejercicio y adelgazo. Y sin más tomó la maleta y subió la escalera seguida de una Consuelo feliz y sonriente. Llegó a la puerta rotulada con el número 6 y la abrió. Desde el primer día aquella fue la habitación de Consuelo y no la quiso cambiar jamás. La mujer dejó la maleta en el suelo y abrió los postigones, inundándose la estancia de luz. Consuelo aspiró el aire con fruición, olía a madera y a limpio, y ese olor le traía al recuerdo la proximidad de su hermano. Se quedó un instante abstraída. La voz de la mujer la trajo de nuevo al mundo. Ahora deshaz tus cosas y ponte cómoda. Comeremos a las dos, como siempre. Te he guardado la mesa del rincón. Así podréis hablar tranquilos. Bernardo ha llamado ya dos veces, y traerá el pase para que puedas esperar a tu hermano cuando mañana a las 9 lo dejen salir. ¿Qué te parece? Consuelo era tan feliz que no se lo creía. Gracias por todo, doña Marisa. No sé cómo le pagaré. Déjate de bobadas, no me has de pagar nada. Te quiero como una hija y tu Bernardo es majísimo. Hala, cuelga tus cosas y ponte guapa, que de aquí a media hora tienes delante a tu enamorado. Se dirigió a la puerta. Ah, luego te enseñaré la otra habitación, añadió la mujer, saliendo y cerrando tras ella a continuación con cuidado. Consuelo miró alrededor, estiró los brazos y, sin poder reprimirse, se estiró en la cama todo lo larga que era y cerró los ojos. Hace que la vida era extraña. Tuvo que acaecer la muerte tristísima de Braulio y el encierro de Pablo para que ella encontrara a su hombre. ¿Qué cosas, señor, qué cosas? Recordaba los principios, le gustó enseguida, era tan amable y tan bueno con ella, estaba tan falta de cariño, que al día siguiente de hablar en el bar, se despertó radiante y feliz. Y cuando lo volvió a ver tuvo la sensación de que lo conocía desde siempre. Además, pensar que alguien iba a velar por Pablo, allá adentro, la reconfortaba. Le pasaban las horas fuera de las visitas como un vuelo, y luego le llegaron aquellas cartas que tanto amaba y que se convirtieron en el eje de su existencia gris allá en sesiego. Miró su reloj. Jesús. Las dos menos diez. Se levantó rápidamente y se fue a mirar en el espejo que estaba encima del pequeño lavabo. Deshizo su maleta y tomó su bolsa de baño. Sacó el cepillo del pelo y atacó furiosa su roja melena. ¿Qué guerra le daba su pelo desde siempre? Se adecentó, se pintó y se encontró horrible. Bueno, podía pasar. Se estiró la blusa y la remetió en la falda. Sus senos, de los que estaba orgullosa, destacaban bajo el suave tejido. Eso estaba mejor. Unos nudillos llamaron a la puerta. ¿Sí? Ya lo tienes abajo. No lo hagas sufrir. Allá voy, dijo la muchacha. Y, tras una última y rápida revisión, abrió la puerta y se precipitó por la escalera como una centella. Que no me estoró a mujer, al contrario. Distrae a Emilio y lo obliga a hacer cosas. La que así hablaba era la suegra de Ingracia. ¿Vas a ser bueno? ¿No vas a incurriar a los abuelos? Mamá, por favor, déjame quedar. El abuelo prometió enseñarme a hacer trampas para cazar gorriones. Mamá, porfa, seré bueno. Si la abuela me dice que no te has portado bien, no te quedas nunca más, ¿vale? Vale, mamá. Le dio un beso y salió zumbando, arrastrando una cartera más grande que él en tanto que los gritos de abuelo, abuelo. Atronaban el espacio. Y haz los deberes. Recalcó la madre sin esperar respuesta, porque el chaval ya había atravesado el zaguán de la casa buscando a su adorado abuelo. ¿Cómo estás, hija? Preguntó doña Elena cuando el chico ya se había marchado. Estoy, madre, respondió en gracia. Han pasado dos semanas y aún no me lo creo. Es muy duro y muy injusto. La mujer se quedó pensativa unos instantes. Para nosotros también ha sido un golpe terrible. Me da mucho miedo Emilio, él, que nunca palaba quieto. Se queda en el orejera después de comer, pone la televisión y da igual lo que le den, se lo traga todo. A veces le hablo y ni me contesta. Quiero llevarlo al médico y no quiere ir. Solo repite que por qué no se habrá muerto él, y yo me pregunto que por qué no me habré muerto yo. Nosotros ya lo teníamos todo hecho, pero Aitor, los ojos de la mujer se arrasaron de lágrimas y en gracia se vio obligada a consolarla. Yo pienso lo mismo de mí. Sin Aitor la vida para mí no tiene sentido. Quita, niña. Tienes a tus hijos y la vida por delante. No digas tonterías. Dice Elenita que Aitor era muy bueno, y Dios escoge a los mejores. Esto ya me lo sé, madre. Dios escoge a todos. Nadie es eterno. Pero a mi marido aún no le tocaba, replicó en gracia, enrabietada, en tanto se subía a la furgoneta. ¿Por qué no os venís a vivir aquí, hija? ¿Nos haríais tanta compañía? No puedo, madre. Por favor, no me lo pida más. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Aquella es la casa que hizo Aitor y en ella me quedaré. Además, si bajó todos los días. Sus suegros le daban pena, una pena inmensa. Pero no podía soportar el pensamiento de abandonar todo aquello que con tanto amor habían hecho para irse a vivir al pueblo. Dígale a Rafael, si lo ve, que ya está apilada la madera en el cobertizo y que me gustaría acabarlo cuanto antes. Descuida, que esta noche cuando venga a cenar se lo digo. Adiós, madre. Adiós, en gracia. Puso el coche en marcha, y tras saludar con la mano arrancó. Durante el trayecto pensó muchas cosas. Pensó en lo buenas que eran las personas. Pensó en sus suegros. Pensó en lo bien que se portaba su cuñado y en tantas responsabilidades que se le venían encima. Suerte había tenido, mucha suerte, con todos los que la rodeaban. Cómo se le ofrecían, para todo, y qué acompañada se sintió en su desgracia. Tenía que comprar algún regalo para Eulalia, y ya no se trataba de las horas que hacía de canguro de su hijo pequeño. Era con qué cariño y atención cuidaba del crío y lo tranquila que estaba cuando lo dejaba con ella. Su pensamiento voló. La niña tenía cada día dos horas de trayecto en bici entre ir y venir de su casa a la de ella y no se las quería cobrar. En la tijera había visto un traje que era una monada, sería de su talla. La próxima vez que bajara al pueblo se lo compraría. Sobre las siete el coche doblaba la curva y encilaba el tramo final del camino de la alquería. Tenía prisa porque no le gustaba que la chiquilla llegara a su casa ya anochecido. Llegó al patio y metió la zurgoneta en el cobertizo. Descendió, y desde el portón ya divisó la figura de la niña en la ventana con Emilito en brazos. Su hijo mayor se llamaba como su cuñado y el segundo como el abuelo. Ambos eran sus padrinos respectivos. Siempre habían planeado con Aitor que cuando tuvieran la niña, que iban por ella, sería la madrina su cuñada Elena y la llamarían así. ¿Podría ser madrina una monja? Daba igual. Ya no venía al caso. Nunca más tendría otro hijo. Súbitamente un escalofrío recorrió su cuerpo, mira que si estuviera esperando. ¡Qué chorrada! Solo faltaría eso, traer un hijo póstumo al mundo. Apartó el pensamiento de su cabeza y sonrió hacia la ventana. Euralia, en aquel instante, con el pequeño en los brazos, tomaba su bracito con la mano y se lo hacía mover a guisa de saludo. Empezó a caminar hacia la escalera, y aún no había recorrido diez pasos y ya la chiquilla iba hacia ella con el crío riendo. Hola, en gracia. Que pronto has vuelto. Calla, calla, que cada día me cunde menos el tiempo y me queda todo por hacer. Pues ven más tarde, no te preocupes, Emilito y yo lo pasamos bomba, ¿verdad? Mientras decía eso lo zarandeaba haciéndolo reír. En gracia dejó la bolsa en el suelo y tomó a su hijo en brazos. Me da mucha fatiga que te vayas a tu casa cuando anochece. No pasa nada, mujer, llevo Dinamo en la bici. No me gusta, no sé, la niña la interrumpió. ¿Y Rafaelito? Se ha quedado en casa de los abuelos. Mañana lo llevarán a la escuela y yo lo iré a recoger. ¿Quieres que me quede contigo? Llamo a casa y ya está. En gracia dudó. No, ya está bien. Vas a suspender el curso por mi culpa. Otro día quedamos antes y traes los libros. Cenamos juntas y estudias después, ¿te parece? Hoy no, tendría mala conciencia. Trae, te subo el crío o el bolso, lo que prefieras. Anda, vete ya, que es tarde y yo me arreglo sola. ¿De verdad no quieres que me quede? Que no, gracias. Dale un beso a tu madre y dile que cuando pueda la llamo. Adiós, en gracia. La chica le dio un beso y otro al niño. Babosillo, que eres un babosillo. Le hizo una carantoña en la barbilla y fue al cobertizo a coger la bicicleta. Se montó, dijo adiós con la mano y se dirigió al camino. En gracia la vio partir con el crío en brazos. Cuando Eulalia se alejó, dio media vuelta, tomó el bolso y se dirigió a la escalera. Al cabo de unos segundos había luz en la ventana. Agreste, montaraz, casi metamorfoseado con el bosque, quieto como un animal que acecha, barbado de quince días, estaba zambudio acuclillado en una piedra en su rincón predilecto, desde donde se divisaba todo lo que le convenía ver. El camino, el cobertizo, la casa, la carpintería, en la cabeza, su gorro de lana. La zamarra puesta con el cuello alzado. Las manos en los bolsillos e inmóvil como una estatua. Lo único en movimiento eran sus ojillos, que trabajaban de un lado a otro, abarcando ciento ochenta grados como un gran angular. Tenía otro escondite, pero se quedó a sotavento para que no lo olfateara el perro, aunque nada le habría hecho, ya que día a día él se ocupó de darle de comer y de apalearlo. Era cambiante como el cierzo y vivía siempre el presente. Su mente maligna codificó los datos que le iban dando las circunstancias y fue modificando su plan de acción a tenor de ellas. Cuando llegó, la Ford no estaba. Dedujo que en gracia había ido a buscar al chico a la escuela. Luego llegó la furgoneta y ella bajó sola mirando a la ventana. Sonrió, lo cual hizo que él mirara a su vez. Frunció el entrecejo. No podía divisar bien, pero alguien estaba tras el cristal. Luego apareció. Era la hija de una mujer de la alquería vecina, con el pequeño en brazos. El viento le trajo a ráfagas retazos de su conversación. El chico mayor no estaba y nadie más iba a venir aquella noche. ¿Por qué tenía que pedir la paga del mes cuando él sabía dónde Aitor guardaba los dineros? Sus dos neuronas se pusieron a trabajar. Subía y se presentaba, y en una distracción de ella, hurtaba del arcón, no, mejor que no lo viera. Esperaría que fuera totalmente de noche. Primero iría al cuarto de la carpintería a por sus cosas. Lo metería todo en una bolsa de deporte. Luego se dirigiría al cobertizo y tomaría del armarito el otro juego de llaves de la furgoneta. La puerta de la casa no presentaba para él un problema grande ya que en la carpintería había un par o tres de palanquetas. Esperaría el momento oportuno, y cuando tuviera la certeza de que Engracia y su hijo dormían, bien entrada la noche, entraría silencioso y, felino como un gato montés, tomaría el dinero, cien o doscientas mil pesetas, y se largaría. Mejor así que teniendo que explicar dónde había estado metido todo aquel tiempo. Luego abandonaría la furgoneta donde le conviniera, lo más lejos posible de aquel sitio, y nadie podría decir que Zambudio había vuelto. Tomada su decisión, sin darse cuenta su boca formó un rictus curvado y, al sonreír, le entró aire frío por la melladura y le dolió la muela cariada. Tendría que ir a que se la quitara el dentista. La noche entró de golpe, oscura y acerrada como el ala del cuervo. Zambudio esperó hasta que se apagaron todas las luces de la casa y el reloj de la ermita dio la hora dos veces. Se levantó entumecido y estiró los músculos. Frotó las manos una contra otra y, haciendo cazoleta, les echó aliento para calentarlas. Olfateó el aire y se empezó a mover lenta y silenciosamente para dar la vuelta e ir hacia la perrera sin que el animal lo pudiera olfatear hasta que estuviera muy cerca. Procuraba no quebrar ni una rama, y antes de dar un paso, medía el espacio y el terreno. Fue girando poco a poco hasta que la perspectiva de la casa cambió de costado. Empezó a descender y salió por detrás de las cuadras. Se pegó a la pared como una sombra y vio, serpenteando por el suelo, la cadena del perro. Amontonados junto a la pared, formando una pirámide truncada, estaban los troncos por él cortados, para alimentar el fuego de la chimenea. Sutil, suave, cuidadosamente, tomó uno de los de arriba, no sin antes asegurarse de que ningún otro iba a moverse. Tenía la forma de un bolo, estrecho por un lado, y ancho y nudoso por el otro. La mano derecha lo sopesó con cuidado, y luego lo ocultó a su espalda avanzando lentamente. Esperó que una ráfaga fuerte de viento fuera hacia él. En ese instante se asomó por una esquina de la cuadra y vio al perro echado, muy pegado a la pared, resguardándose del viento. Lo llamó suavemente y el animal se volvió al reconocer la voz, levantando más una oreja que la otra. Cuando se dio cuenta de que era él, agachó un poco la cabeza y movió lentamente la cola de un lado a otro sin gran alegría. Meramente el animal lo reconocía. Se acercó un poco más, llamándolo por su nombre. Era un perro mezclado de los que se usaban para el pastoreo del ganado. No le importaba demasiado que ladrara un par de veces, pero no quería que el animal formara un escándalo, ya estaba encima de él. Quieto, moro, quieto. Le hablaba despacio y bajó para sosegarlo. El perro lo había reconocido, y seguía con la cabeza gacha. Su brazo se levantó raudo y el golpe fue certero. El leño nudoso golpeó fuertemente el occipucio del can, que rodó sin emitir el más leve quejido. Miró en derredor. Todo estaba en orden. Buscando siempre las sombras, se deslizó por el lado de los edificios hasta el que había sido su cuarto. Entró abriendo suavemente la puerta, cerrándola atrás de sí. Todo lo hizo a oscuras pues se sabía la estancia de memoria, y de memoria conocía también sus escasas pertenencias. Sacó la ropa de los cajones, un par de zapatillas de deporte, y lo metió todo en la bolsa que había a los pies del catre. Fue a la mesa de noche y, abriendo el cajón, sacó sus cosas. Todas estaban, hasta el palillo con el que se vaciaba el agujero de la muela. Pero, no, faltaba algo. ¿Qué era? Sí, al lado del encendedor de mecha no estaba su foto. Si bien le extrañó, no le dio más importancia, y tampoco tenía tiempo para preocuparse. Abrió suavemente la puerta de la carpintería y fue a la pared donde, en una tabla de madera que ocupaba unos dos metros, estaban colgadas todas las herramientas, cada una sobre su silueta pintada en negro. Cogió un destornillador grande y una palanqueta. Se dirigió a la tabla que él sabía. No le costó esfuerzo alguno porque estaba floja, tal y como él la había dejado, y la levantó. Tanteó en el hueco a oscuras y, sí, allí estaba la bolsita. No pudo resistir la tentación de ver su interior y se arrimó a la ventana, por donde entraba un frío y pálido reflejo de luna. Era cojonudo. Algún día lo llevaría puesto, siempre. Miró con deleite el sello. Volvió sobre sus pasos y lavó la tabla con el tacón del zapato. Recogió su bolsa en el cuarto. Puso encima la palanqueta y el destornillador, y cerró la cremallera. Salió. En la puerta había dejado el leño con el que sacudió al can. Lo tomó en la otra mano para llevárselo. Tenía sangre del animal en el extremo. Se dirigía ahora hacia el cobertizo de los vehículos. Llegó enseguida. Abrió despacio la puerta de la Ford y dejó en el asiento del copiloto sus pertrechos y el leño. Abrió la cremallera para coger las herramientas, y sus ojillos divisaron con placer el brillo acerado del llavero que pendía de la llave puesta en el contacto. Ese era un buen augurio. La sacó y se la puso en el bolsillo de la zamarra. Tomó la palanqueta y el destornillador y, tras cerrar la puerta de la furgoneta con cuidado, se dirigió por detrás del tractor hacia la escalera que conducía a la vivienda. Conocía perfectamente el tipo de cerradura. Esperaba que, dadas las circunstancias, la llave estuviera echada con doble vuelta. Empezó a trabajar en silencio y tranquilo. No había nadie alrededor de la casa en varios kilómetros a la redonda. No tenía por qué precipitarse. Lo importante era no hacer ruido para no despertar en gracia. Probó a soltar el pestillo del cerrojo con el destornillador pero se resistió. Pensó un momento, y con la herramienta abrió un pequeño agujero plano a la misma altura de la llave para hacer el camino más fácil a la palanqueta. Cuando lo hubo hecho, la retiró metiendo por el mismo sitio la otra herramienta. Empujó fuerte, pero el cabrón resistía. Aunque no quería golpear, no iba a tener más remedio. Se le ocurrió una idea. Dejó la palanqueta clavada y sacó de su bolsillo la navaja cabritera. La abrió lentamente para que los muelles sonaran lo menos posible. Cuando la tuvo a punto, la introdujo por encima y por debajo de la palanca a fin y efecto de agrandar el agujero. Trocitos de madera iban cayendo, y la hoja iba entrando poquito a poco cada vez más adentro. Dejó la navaja en el suelo e hizo fuerza con la palanca. El cerrojo cedía. Súbitamente se oyó un crack y el pestillo saltó. Se quedó quieto, sin respirar, y escuchó atentamente. No se oía nada. Bien pensado, el cuarto de matrimonio quedaba al fondo, y con la puerta cerrada y en gracia en su primer sueño, difícilmente ella iba a oír un crujido de la madera, algo más fuerte que otros parecidos que hacían las casas así edificadas al contraerse las vigas con el frío de la noche y el relente. Entró despacio, no sin antes recoger del suelo el destornillador y la navaja. Pisó con sumo cuidado, como el que pisa uvas, y se dirigió a la mesa. Allá dejó las cosas. Adosado a la pared y a mano izquierda según miraba al fondo, estaba el arcón, y en él, en un compartimiento disimulado, si sus cálculos no fallaban, estaría el dinero. Fue hacia él. Intentó abrir la tapa. Estaba cerrada con llave, pero el paño era meramente testimonial. Regresó a la mesa y tomó su navaja para volver de inmediato al mueble. Se agachó y con la punta de la hoja saltó el enclenque cierre. Abrió despacio, depositando con esmero la tapa contra la pared. Buscó casi a tientas el rincón, lo abrió, ¡Fantástico! Sus cálculos habían sido cortos. El bulto, palpado, correspondía a un fajo de billetes que seguro sumaba más de lo que esperaba encontrar. Abrió el paquete y lo comprobó. El llanto del niño sonó como un disparo en la noche. Se quedó de piedra. Al punto observó que bajo la puerta del dormitorio destacaba una raya de luz. Oyó ruido y, sin darle tiempo a retroceder, la puerta se abrió de par en par y apareció en gracia, descalza, a contraluz, en camisón, con un biberón vacío en su mano derecha. En gracia se quedó clavada en el quicio, aterrorizada y sorprendida. A lo primero, no lo reconoció. Solamente vio a un hombre barbudo con un fajo de billetes en una mano y en la otra una navaja, el corazón de Zambudio empezó a latir como una fiera enjaulada. La luz aureolaba la figura de la mujer y, al trasluz, vio sus brazos desnudos, el perfil de sus pechos y sus piernas separadas bajo la fina ropa. El llanto del niño comenzó de nuevo y pareció devolverlos a ambos a la realidad. En gracia lo había reconocido. ¿Qué haces aquí? Su voz, pese a esforzarse en disimularlo, temblaba. He venido a por lo mío, replicó el hombre. ¿Y por eso has de venir así, de noche? Yo te lo habría dado igualmente de buen grado. Lo quiero todo, dijo él. En gracia al principio no comprendió. Coge lo que quieras y vete. Zambudio notó que ella se esforzaba en aparentar serenidad. Paco avanzó hacia ella y en gracia retrocedió hacia el cuarto. Si quieres mis pulseras y las cadenas de oro de los niños también te las doy, pero vete, añadió Trébula. El hombre seguía avanzando y ya estaba en el cuarto. El crío seguía llorando. Zambudio midió la habitación con una mirada rápida, la cama abierta y el espejo del armario reflejando el culo de en gracia. De un manotazo terrible tumbó a la mujer de través en la cama y saltó encima de ella soltando los billetes. En gracia luchaba como una loba, braceando y pateando como un caballo salvaje. Le volvió a pegar con el dorso de la mano, y un hilillo de sangre apareció en su boca. A la vista de ella el hombre notó que su miembro le crecía entre las piernas. Agarró el camisón del escote y de un tirón lo rasgó, brincando a la luz, como dos pichones blancos, los pechos de la chica. Zambudio cogió uno de ellos con su mano callosa y lo estrujó. En gracia intentó sacárselo de encima de una corcova. Paco casi desmonta. El crío lanzó un berrido más fuerte que los demás, como intuyendo que algo anormal pasaba. En la mente del hombre maduró rápidamente una idea. Dirigió en un segundo la punta de la navaja al cuello de la criatura. En gracia lo miró horrorizada. ¿Vas a ser buena o no? No le hagas nada, por favor. Ahora me gusta más. Zambudio desmontó. La mujer no se atrevió a moverse. Lentamente se desabrochó el vaquero, se lo quitó frotando una pierna contra la otra. La mujer no se movía. El crío seguía llorando y él sonreía. En gracia lo miraba como desde otro mundo, hipnotizada. De golpe apareció el miembro de él, turgente y enrojecido. La mano libre tomó de nuevo el camisón y lo arrancó del todo. Los ojillos del hombre miraron con deleite el pubis alto y velludo de en gracia. Zambudio no podía creer en su buena estrella. Los billetes estaban desparramados por el suelo. Abre las piernas, dijo de repente. En gracia duraba. Zambudio hizo un movimiento brusco con la navaja. La mujer lanzó un alarido como de bestia herida. No, por Dios, no le hagas nada, haré lo que tú quieras. Muy bien, así me gusta, que seas buena. Zorra. Le separó las piernas. En gracia estaba fría. La mano libre la palpó entre los muslos arrodillado ante ella. Paco la notó seca. Siempre con la navaja en el cuello del niño, puso la mano libre al frente de su boca y, sin dejar de mirar al rostro de la aterrorizada mujer, se escupió en la palma. Luego, con los dedos húmedos, le separó los labios y la mojó. Después, con una sonrisa brutal, la penetró y empezó a moverse ya dentro de ella. En gracia veía todo como si le pasara a otra persona. Ya nada le importaba nada. Solo que aquel bestia no dañara a su hijo. Sintió un dolor profundo en el bajo vientre cuando la penetró y, con un asco infinito, notó que el hombre se iba arqueando encima de ella y una humedad asquerosa la iba invadiendo. Sintió que se desgarraba. El cuarto empezó a girar cada vez más deprisa y supo que iba a desmayarse. Zambudio tuvo el orgasmo más grande de su vida. Se separó de ella despacio. La vio con los ojos cerrados. ¿Qué? ¿Te ha gustado, no? Hacía ya días que no te follaban bien. Su mente obtusa comprendió que la mujer estaba muerta o desmayada. Se desprendió de ella y se puso en pie. Dejó la navaja a un lado. El niño seguía llorando. Se secó el miembro húmedo en la colcha. Se puso el vaquero. Se acercó a la cama, y sus dedos apresaron el pezón rosa del pecho de la mujer retorciéndolo, pero ésta no se movió. Se agachó y recogió los billetes. Miró hacia la cama y dejó diez mil pesetas en la mesa de noche. Las cosas tenían que ser legales. Salió de la casa silenciosamente. Bajó al cobertizo. Abrió la puerta de la furgoneta y metió el paquete de billetes en la bolsa. Luego dio la vuelta y, tras cerrar la puerta, abrió la del conductor. Se puso al volante. Encendió el motor. Hizo lo mismo con los faros. Soltó el freno y arrancó. Estiró la mano y le dio a la radio. Sonaba una canción de los panchos. Sonrió y la tarareó acompasadamente. 15. Pablo no podía conciliar el sueño. Tumbado boca arriba en su catre y buscando, sin darse cuenta, nuevos dibujos en los viejos desconchados del techo. Oía roncar a su compañero, pero esa no era la causa de su insomnio. Demasiadas cosas le habían ocurrido aquellos últimos días y demasiadas otras se avecinaban. La decisión la tomó el jueves al mediodía. No le agradaba la idea de tener que depender de alguien, pero su ya larga experiencia carcelaria le indicaba que aquellos que habían querido ir por libres al final se habían complicado la vida enormemente. Del mal, el menor. Hizo pesando todos los riesgos, era mejor transmitir un recado fuera del penal que entrar droga en el mismo. Máxime cuando el mensaje era de palabra y la menor cantidad de droga era tangible. El trato, como casi todos los que allí se hacían, fue en el patio, a la hora del asueto. Como quien no quiere la cosa, se le acercó Pedruelo. Que dice el domador que si te lo has pensado. Sí, dile que de acuerdo, que quiero hablar con él. El otro se fue despacio, abriéndose camino entre los grupos formados, y al cabo de un rato volvió. Que él no quiere hablar contigo. Él dice que no te preocupes, ni de Rambo, ni de nadie de su grupo. Que si te preguntan algo, que hablen con él. Y que hacer no van a hacer nada. El recado te lo darán en el comedor. Que comas donde siempre, pero que te pongas en la cola cinco sitios detrás de él, justo cinco sitios y que cojas dos servilletas de papel. Usa la primera y quédate la segunda. Luego la tiras. Pero, coño, no sería más fácil hablar con. Yo no sé nada, yo soy un mandao. Los políticos tienen su forma de hacer las cosas, y preguntar no es bueno. ¿Estamos? Ya te he dado el recado. Me ha dicho el jefe que antes de separarnos me lo repitas. Que si sale mal, me corta las pelotas. Repite. Pablo le repitió el mensaje. A la hora de comer, hizo lo que le habían ordenado. Y en la tranquilidad de la enfermería, en el váter, sacó la servilleta del bolsillo y la leyó. Bar de la gasolinera. Cuatro de la tarde en punto. Cuando dé la hora el reloj de la estación. Último taburete de la barra. Habrá un hombre con una camisa a cuadros rojos y un cinturón con caballos, tomando una copa de orujo y leyendo el diario la montaña. Ponte lejos. Cuando deje de leer y vaya al váter, lo sigues. Ponte a mear a su lado. Si entra alguien más, te largas. Si no, esperas a que hable. Te dirá. ¿Tú no ibas en el camión con el saturnino? Tú le responderás. Sí, pero lo dejé ya hace tiempo. Si no te dice esto, no hables. Si el santo y seña funciona, dile. La casa estará tranquila a partir de las brujas durante dos horas. Luego, aquel arrepunto leyó todo varias veces. Al terminar, cortó la servilleta en trocitos pequeños, los mezcló con más trozos de papel higiénico y los tiró al inodoro después, tirando de la cadena de la cisterna. Luego salió. Ahora en la cama iba recordando paso a paso cómo se sucederían las cosas. Remigio seguía roncando, onda y acompasadamente. Se dio la vuelta para ver de conciliar el sueño, pero fue inútil. Finalmente, cuando ya clareaba la madrugada, cayó en redondo y soñó que, apenas pisaba la calle al día siguiente, lo detenían de nuevo y le caían 30 años mientras su hermana lloraba rogando al juez que lo perdonara. Consuelo estaba radiante. Aquel momento tan esperado había llegado al fin. Y aunque fuera solamente durante 48 horas, su querido hermano iba a ser un hombre libre. Eso por una parte. Por la otra, la noche anterior se había prometido con Bernardo, y tras hacerlo se puso a llorar como una tonta. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo él reteniendo su mano. Soy tan feliz y te quiero tanto. El muchacho le pasó el brazo por los hombros, le levantó la cara por la barbilla y la besó suavemente, allí en medio del bar, en el rincón del fondo. No le importó nada que hubiera gente y fue una maravillosa experiencia. Jamás había aceptado carantoñas de nadie porque ella era muy seria, y mil lucecitas y resortes se le dispararon dentro. Ya está, ese era el hombre elegido y ese iba a ser el padre de sus hijos. Qué decisión más trascendental para cualquier mujer, y cuán a la ligera se la tomaban muchas. Después hablaron y hablaron, hicieron mil planes, sujetos, claro está, a la profesión de Bernardo, quien le fue contando detalladamente cómo era la vida en la casa cuartel y lo felices que iban a ser sus hijos a tenor de lo feliz que fue el de pequeño. Luego salieron y la acompañó a la pensión. El trayecto era corto. Llegaron enseguida. Súbitamente él la detuvo entre dos farolas en el punto más oscuro y la volvió a besar, esta vez de pie. Cuando Consuelo lo recordaba, se le erizaban los pelos de la nuca. Fue un abrazo apasionado y contenido que recordaría toda su vida, su vida tan incolora en su ciego y tan precipitada y nueva ahora. Luego se separaron y quedaron para la mañana siguiente. Él la iría a recoger y la acompañaría hasta cerca del penal. La dejaría allí y ella entraría sola a esperar la salida de su hermano, y eso iba a ser al cabo de unos minutos. La sala era diferente de la que ella conocía de las visitas. Había un banco adosado a la pared y estaba sola. Nadie esperaba a otro recluso, solamente ella. Enfrente, una mesa con un guardia civil sentado tras ella que, imaginó, debía de ser el que controlaba los pases de salida. Encima de él un retrato del jefe del estado. Al fondo, una doble puerta con reja, y tras ella, otro guardia. Por allí saldría Pablo. Y frente a esta, la puerta por donde ella había entrado, quedaba a un pasillo, y al final del mismo, la salida a la calle. Estaba muy nerviosa y le dolían las muñecas como cuando de pequeña se examinaba en la escuela. El ruido a cerrojos le hizo levantar la cabeza. Venían varios. Por lo visto, los demás ya no era la primera vez que salían ya que nadie estaba a la espera. Lo vio de repente, era el tercero. Estiraba el cuello para ver si estaba. Se puso en pie. Fueron saliendo y se dirigieron hablando a la mesa en la que estaba el vigilante. Nada más traspasar la cancela ella, olvidando las instrucciones que le había dado Bernardo el día anterior, se fue a abalanzar hacia él, pero un gesto del cabo la hizo estarse quieta. Pablo mostró su pase y el guardia puso una cruz al lado de su nombre, que figuraba en la lista. Su hermano guardó el cartoncillo en el bolsillo superior de la camisa y se volvió hacia ella. Ahora sí, se fundieron en un abrazo grande retenido durante seis años. Los dos lloraron y se mojaron la cara el uno al otro. Después se separaron. Consuelo lo miró despacio. Había cambiado. Estaba más flaco pero más fuerte. Tenía ojeras, e imaginó que ella también, de mal dormir la noche anterior. Pensó un instante cómo la encontraría él. Estás preciosa, chica, le dijo. Qué contenta estoy. Vamos, rápido, no quiero perder ni un minuto del tiempo que tengo. La tomó por el brazo y salieron al sol, un sol luminoso que saludaba su primera salida. Querida Tere. ¿Cómo voy a poder contarte en un trozo de papel todas las cosas buenas que me están pasando? Tengo miedo de despertarme y de que todo haya sido un sueño. Son las dos de la madrugada y te escribo desde mi cuarto en la pensión de la que te he hablado tantas veces. A la otra punta del pasillo duerme Pablo. Bueno, yo por lo menos lo he dejado allí, pero comprende que su primera noche de libertad no la va a querer pasar charloteando con su hermanita. Mañana pasaremos todo el día juntos. Si vieras cómo mira todo lo que ve, cómo le asombran las pequeñas cosas que a las personas que no hemos pasado por lo suyo ni nos llaman la atención, hoy hemos comido en un parador que hay en las afueras, y se iba sin pagar. Claro, date cuenta de que lleva comiendo y cenando miles de veces sin hacerlo. Tere, te digo miles, y no se da cuenta de lo que es el dinero. Hoy no he tenido tiempo ni he querido hablarle del jaleo de los papeles y de los poderes, pero mañana se lo diré. Ayer hablé con el notario amigo de don Marcelo y tiene todo preparado para que vayamos mañana. Bueno, ¿estás sentada? No. Pues siéntate. Me voy a casar. Así, como lo has leído. Todo ha sucedido como yo quería. Tú no lo conoces. Solo sabes lo que yo te he contado de él. Pero es el chico más guapo, más bueno, más cariñoso, es, fantástico. Ayer me lo pidió y le dije rápido que sí. Ya sé que tu consejo era que lo demorara un poco, pero no pude. O sea, Teresa, que prepárate a ir de bola. Aún no sé dónde será, si en Sesiego, aquí o en Segovia, donde viven sus padres, a los que por cierto no conozco aún pero, por lo visto, ellos a mí sí de tantas y tantas cosas que les ha contado. Bueno, chata, me voy a dormir. Estoy molida y lo otro no es para escribir, tú me entiendes. Ya te lo contaré de viva voz. Un beso a tu hombre, fraterno, ¿me entiendes? Y tú recibe otro de tu amiga que te quiere a toneladas. Consuelo. Dieciséis. Volvió en sí muy lentamente. Al principio no coordinaba las ideas. Se miró despacio y fue recordando. Estaba desnuda encima de la cama con el camisón rasgado. Recordó, y miró la cuna rápidamente. Su hijo dormía plácido. Estaba lleno de vómito, pero tranquilo. Estiró la mano y lo tocó, estaba tibio. Súbitamente le entró un asco infinito de sí misma. Se puso en pie y se dirigió al baño, arrancándose el camisón a jirones por el camino. Abrió el grifo del agua caliente y, en tanto salía, se apoyó en el lavabo y se miró en el espejo. Tenía la cara hinchada. Le había salido un moletón pero no sentía dolor, solo asco, un asco profundo e inaguantable. Le vino una arcada pero se contuvo. El agua ya salía soportablemente tibia. Se metió bajo la ducha, tomó el jabón líquido y una esponja como de estropajo y se frotó y frotó como si quisiera arrancarse la piel a tiras. Sobre todo se frotó allí. Le quemaba la entraña, y habría querido frotarse por dentro como lo hacía por fuera. Después se secó, y en el vídeo volvió a limpiarse. Aún tenía resto del hombre. Asco, asco, asco absolutamente infinito es lo que sentía. Se pasó un peine. Buscó en la cómoda un esquijama de Aitor y se lo puso rutinariamente. Limpió a Emilito, que se despertó al instante aunque aún faltaba mucho para salir el día. De repente se dio cuenta, espantada, de que no había reparado en si aquella bestia se había ido. Sus sentidos empezaron a percibir cosas. Vio en la mesa de noche el dinero. ¿Cómo un ser humano podía ser tan vil? Dejó al niño en su cama y lo tapó. Fue a continuación a su armario y sacó la escopeta de caza de Aitor. La guardaba allí porque Rafaelito tenía la manía de tocarla. Le puso dos cartuchos de postas y cerró el arma. Se la colocó debajo del brazo con los dos cañones apuntando hacia delante y se asomó al comedor estancia. Abrió la luz y su mirada captó todo al instante. El arcón roto, algún billete por el suelo y la puerta de la entrada forzada. Fue hacia ella y descendió por la escalera lentamente. Nada más asomar se vio que faltaba la furgoneta. Se alegró, era señal de que el hombre ya no estaba allí. Se fue hacia la pared y le dio al interruptor de la luz del patio. Las potentes luces que había colocado Aitor se encendieron y se hizo como de día. Enseguida vio el cadáver ensangrentado de moro. Lo revisó todo, obligándose a ello. Fue a la carpintería y entró en el cuartucho que había sido de Zambudio. En el acto se dio cuenta de que había retirado sus cosas. También echó de menos, entrando en la carpintería, dos herramientas del panel que debían estar colgadas. Realizada toda la inspección, regresó a la casa. Atrancó la puerta como pudo, se calentó un poco de leche, dejó la escopeta sobre la mesa y su cabeza empezó a cavilar. Hacía tres días que Zambudio había llegado a San Sebastián. Dejó la furgoneta al principio de Ateborrieta, no sin antes quitarle las matrículas y arrancar con la palanqueta la placa de identificación. Su instinto, que no su intelecto, comenzó a organizarle la vida. De momento tenía dinero. Fue a una tienda del casco viejo y se compró ropa. Unos tejanos, dos camisas, calcetines y zapatillas de deporte. Pagó, e hizo con sus ropas viejas un paquete que tiró en un contenedor cerca del puerto. Luego se metió en una barbería, se cortó el pelo y se rasuró la barba. No le preguntaron nada sobre su aspecto. En San Sebastián la gente preguntaba poco. Cuando se miró en el espejo no se reconoció. Empezó a pensar dónde iba a dormir la primera noche, sin tener un papel que lo acreditara. Su instinto le volvió a dar la solución. Comió en una tasca del puerto. Tras dar una buena propina, como el que no quiere la cosa, sonsacó al mozo donde había chicas, y el otro le indicó que en la subida de Higeldo. Esperó a que anocheciera y dirigió sus pasos hacia allá. Al pronto, bajo una luz, vio un par de ellas hablando. Más lejos, una sola. A ella se dirigió. Era rubia, alta y, en cuanto le oyó el acento, supo que no era española. Luego ella le explicó que era venezolana. Arreglaron pronto el asunto económico. Se sintió eufórico y espléndido y se fueron de copas. Recorrieron no sabía cuántos bares, y al salir, él iba tocado. La tía, como si hubiera estado bebiendo agua. Le preguntó dónde vivía y él le dijo que no tenía hotel. No habrá problemas mientras tengas guita. Él presumió y le mostró el fajo de billetes. No os preocupes, le dijo. Lo llevó a una portería. Habló con alguien. Subió una escalera, entraron en una habitación, y la mujer pidió una botella de champán y dos vasos. Se sentía el rey del mundo. Bebieron. Estaba muy frío. Ella le puso más. Luego, lo desnudó y lo acostó. La mujer fue al lavabo. Tardaba. A Paco le entró un sueño invencible, pues llevaba sin dormir casi 48 horas. Cayó como un leño. Al cabo de unos minutos se despertó. No recordaba nada. El día clareaba, la mujer no estaba. Se levantó deprisa con un mal pálpito. Buscó en los bolsillos del tejano y sus dineros no estaban. Y, lo que era peor, la hija de puta le había robado su sello. Había dormido 7 u 8 horas. De todo eso ya hacía dos días. Maldita fuera. Pasó dos noches a la intemperie, yendo de un sitio a otro. Volvió a Higueldo a buscarla, pero ni la vio ni nadie supo darle razón de ella. Había hecho humo. Regresó a la tasca del primer día y explicó que le habían robado y que no tenía dinero ni papeles. Le ofrecieron comida a cambio de ayudar en la cocina, también podía dormir en la trastienda, y nadie le sugirió que fuera a la policía. De momento aceptó. Al cuarto día comenzó a abarruntar la manera de pasar a Francia. Se informó, y le dijeron que sin papeles era difícil porque Irún estaba muy vigilado, y que si quería algún consejo, que fuera a ver al padre Aldecoa, el vicario de la iglesia de San Ignacio, en el barrio de Gros, detrás justo de la calle Trueva. Después de recoger la cocina se encaminó para allá. Llovía, esa lluvia fina y tenaz que cuando empieza no acaba y cala hasta los huesos. Bajó por la avenida y cruzando el puente se dirigió a San Ignacio. La iglesia estaba en la penumbra. Una lucecita brillaba en el altar. Se puso nervioso. Su memoria olfativa recogió datos, y el olor a velas e incienso le retrotrajo a su niñez y no le gustaba nada recordarla. No fue un niño feliz. ¿Qué desea usted? La que así le hablaba era una mujer de unos 50 años que, por lo visto, tenía algo que ver con la iglesia. Querría ver al padre Aldecoa. ¿Para qué? Inquirió curiosa. Me envía Antón, el de la atasca del muelle, aclaró. Espere un momento. La mujer se retiró y desapareció por una puertecilla del fondo. Paco se sentó en un banco, repasando mentalmente la historia que iba a contar. Pasaron unos minutos. Pase usted, le dijo la mujer, que había salido por una puerta lateral. Sígame, añadió. Zambudio atravesó la iglesia y entró en una habitación contigua. Allí un cura leía sus papeles detrás de una mesa de despacho. Al verlo entrar, levantó la cabeza, sonrió y le indicó que se sentara. Acabó de leer, cerró el dietario. Usted dirá, le dijo. Mire, padre, pasó media hora, y al cabo de ella Zambudio salía con diez mil pesetas, una tarjeta y una dirección de un pueblo cercano a la frontera de Ibardi. En el sobre se leía. Antón Basuri, calle del cementerio, número 6, Vera de Vidasoa. 17. Los padres de Bernardo eran gente acomodada y tenían tierras en Segovia. El padre, propiamente, había sido un guapo mozo, y estando destinado a esta capital como número de la guardia civil conoció en un baile a la que luego sería su mujer. Los padres de ella se opusieron rotundamente y, creyendo que el mozo iba por su dinero, ya que ella, hija única, iba a heredar mucha tierra de la brantía, que cada dos años quedaba en barbecho, la desheredaron. Aún así, ella se emperró y tiró adelante. Lógicamente se dieron cuenta de que cuando una moza de 20 años se enamora, es muy difícil disuadirla. Se casaron. Los padres no fueron a la boda. Pero el hombre demostró que para él lo importante era la chica y empezaron su vida de casados como tantos otros en la casa cuartel. Pero se notó tan humillado y tan a disgusto que pidió el traslado a un nuevo destino y, como es natural, se llevó a su mujer. Sus suegros vieron cómo su única hija se iba de su vida. Luego nació Bernardo y fueron conociendo a su yerno. Se dieron cuenta de que era una buena persona y todo tuvo un final feliz. Las aguas volvieron a su cauce. Los años se fueron echando encima y, lo que son las cosas, le pidieron a él que se pusiera al frente de las fincas, ya que el abuelo tuvo un ataque cerebral y se quedó en una silla de ruedas. El padre de Bernardo pidió la excedencia y quiso probar si la vida civil le encajaba. De eso hacía ya más de 20 años y todo seguía igual. Únicamente que la parca se había llevado al inválido y que el jefe absoluto de la familia era el futuro suegro de Consuelo. Quizá marcados por su historia no pusieron reparo alguno a la muchacha que escogió su hijo, aunque tuvieron buen cuidado de enterarse bien de quién era, cosa realmente fácil ya que el espíritu del cuerpo seguía funcionando aunque hubiesen pasado más de 20 años. Consuelo, por su parte, había regresado a sesiego con todos los requisitos que exigió don Marcelo para cambiar la herencia y hacer las permutas solicitadas. Por otra parte, el notario convenció a Isabel para que no pusiera grandes reparos, ya que tanto ella como Fermín salían beneficiados. Pablo quedaba igual, y la que perdía propiamente era Consuelo, pero era totalmente consciente de ello y lo que ella quería era su total independencia. La única condición que puso Isabel fue no tener que sentarse con ellos a firmar documento alguno, lo cual complicó algo las cosas pero no fue obstáculo insalvable. Las tierras buenas fueron para Fermín, las alejadas serían para los hijos de Braulio, pero ya sin divisiones. Dos casas del pueblo fueron asignadas a Pablo y a Consuelo. Esta realizó su parte en dinero, con el que compró de inmediato dos pisos y dos tiendas en Murcia capital. Alquiló una tienda y uno de los pisos, montando el otro para ella porque le angustiaba quedarse sin un sitio para vivir. El resto del dinero, que fue bastante, luego de pagar comisiones, notario y hacienda, lo colocó a un buen interés en la caja de ahorros de Murcia. La boda fue en Segovia, por todo lo alto. Ella lo quiso así. Familia próxima no tenía. Muertos su padre Sibraulio, solo le quedaban sus hermanos Fermín y Pablo. Pablo, con el permiso correspondiente, iría a donde fuera para estar con ella ese día, ya que Consuelo quería entrar en la iglesia de su brazo. Y Fermín, que desde el favorable arreglo de la herencia parecía otro, no pondría inconveniente a alguno en desplazarse. Los demás invitados iban a ser don Marcelo y su mujer, Tere y su marido, Mari y su novio, y unos tíos por parte de madre que vivían con sus cuatro hijos en Madrid, a quienes les iba a acomodar más llegarse a Segovia que desplazarse a Sesiego. Por un momento pensó aprovechar la circunstancia para aproximarse a Isabel y se lo consultó a don Marcelo, pero el notario la hizo desistir, pues tenía la certeza de que ella se negaría. Pese a que sus futuros suegros se empeñaron, se negó en Redondo a casarse de pobre. Ella quería y debía pagar la mitad del banquete, amén de su ajuar de ropa de casada. Al final, siendo mucho más numerosos los invitados de Bernardo, se acordó que cada uno pagara los suyos. Habían decidido que de recién casados Bernardo no pediría el traslado, pues a Consuelo le agradaba la idea de estar junto a Pablo los últimos meses de su condena. Se lo debía, ya que él le había pedido que demorara la boda hasta que cumpliera pero ella no se había visto capaz de esperar un año y medio. El traje se lo hizo Mari, su otra amiga, que era modista y a la vez encargada de una afamada boutique de Murcia, donde vivía desde hacía ya varios años. Estaba guapísima. Un nudo grande se le hizo en la garganta cuando vio ante sí el largo pasillo que la llevaba al altar. Sonó la música, y le temblaron las piernas. Se cogió fuerte a Pablo, que estaba muy serio y muy solemne aunque algo distinto al que ella conocía. Todos los rostros se volvieron para mirarla, pero ella no los vio. Solo tenía ojos para Bernardo, que, flamante, embutido en su traje de gala y ya con el grado de sargento, la esperaba en el altar mientras avanzaba acompañada por la música. Su pensamiento iba a mil por hora y en un trasunto se detuvo en lo raras que eran las cosas. El vigilado la iba a entregar al vigilante. Fue una ráfaga. Luego la colocación, la misa, los anillos, los testigos, jamás lo olvidaría. A la salida, dos lluvias, una de arroz y otra de agua. Cayeron aquel día chuzos de punta, pero nada le importó, Máxime cuando le dijeron que el agua era augurio de felicidad y de buena suerte. Luego el banquete. Sus suegros lo montaron en el mesón y realmente fue estupendo. Consuelo estaba como en una nube. Ni qué decir tiene que le dio a los novios a su amiga Mari y el ramo a una prima de Bernardo, que desde el primer día le cayó de cine, Almudena se llamaba. La música sonó hasta la madrugada y la gente acuantó hasta el final. Llegado el momento Consuelo se despidió de todos rápidamente, sonriéndose al oír el disparate que le dijo Tere al oído. La primera noche la iban a pasar en el Hotel Fénix de Madrid y al día siguiente saldrían para París en coche, subiendo por el Valle del Loira hasta la capital de Francia. Quince días iban a emplear en hacer el viaje, los que Bernardo tenía de permiso. Llegaron al hotel. Consuelo creía que se les notaba muy novatos. Se habían cambiado en casa de sus suegros. Ella iba con un traje y chaqueta muy de viaje y Bernardo iba de paisano, con pantalón marrón y cazadora de ante. Se registraron y subieron a la habitación. Estaba nerviosa. Lógicamente sabía de qué iba el tema, pero una cosa era la película y otra la práctica. Decidieron salir a cenar, pero, casi sin darse cuenta, se encontró desnuda y en sus brazos. Fue tierno, paciente y maravilloso. Sonaba el agua de la ducha, y ella estaba feliz aunque un poco dolorida. Pidió, en tanto salía él del cuarto de baño, la cena por teléfono. Se notó muy importante, Consuelo Pimentel de Montero. Cenaron y prosiguieron, el día siguiente salió luminoso. Desayunaron y partieron para San Sebastián. El coche era nuevo, un Renault Gordini color crema. Procuraron hacer pocas paradas porque querían pasar la frontera de Irún lo antes posible para llegar a dormir en el Chateaux, se decía así. Donde la agencia de viajes le había hecho la reserva. En foto era precioso. Entraban en Francia a las seis y media de la tarde, y se dirigieron pasando San Juan de Luz hacia Bayona. Había ya anochecido y pararon a poner gasolina. Bernardo estaba pagando cuando ella vio salir de los urinarios a un tipo con una cara de las que no se olvidan. Se acercó por detrás a su marido. ¿Van para el norte? Preguntó el hombre. Bernardo lo miró. No, vamos aquí mismo a casa de unos amigos. Tras ellos paraba otro coche con matrícula francesa. El hombre, sin contestar, dio media vuelta y se dirigió a él. Bernardo lo siguió con la mirada, y dando la vuelta se sentó en su asiento. ¿Qué tipo más extraño? Comentó Consuelo, y añadió. ¿Cómo me alegra que no lo hayas cogido? Chata, no habría cogido ni a mi padre. No sé si sabes que me voy con mi mujer a París de viaje de novios. Consuelo sonrió. Arrancaron, y Bernardo observó por el espejo retrovisor que, por lo visto, el otro coche tampoco había aceptado el pasajero ya que éste se separaba yoteaba la carretera esperando al siguiente. Bernardo aceleró para incorporarse al tráfico y el motor rugió. Paco Zambudio volvió la cabeza al oír el ruido. ¿Cuánto hijo de puta suelto? Masculló entre dientes. 18. La acera estaba llena de excrementos de pájaros que hacían raros dibujos. Paco Zambudio había llegado a ver a Devidasoa a las 2 de la tarde, y las tripas le estaban dando guerra. Hasta el momento las cosas iban marchando. Cada noche antes de dormir recordaba lo de en gracia y se deleitaba en ello. Luego invariablemente se acordaba de su aventura fallida con la venezolana y se le encendía la sangre recordando su sello y su dinero. Lo primero lo tenía jodido, lo segundo le importaba menos. Ya encontraría la forma de obtener más. Al cura de San Ignacio le había contado una historia de medias verdades. Su carencia de papeles la achacó a una pérdida, y el hecho de no poder ir a documentarse de nuevo, a que tenía antecedentes políticos. Él estaba muy al corriente de los problemas del norte, y se marcó una de antiorden establecido con un barniz anarco. El vicario fue tragando y él se dio cuenta. Si le sacaba unas perras y pasaba la frontera, fenómeno. Una vez en Francia él iría por libre a lo suyo, y que le dieran morcilla a aquella panda de fanáticos. Se acercó a la calle del cementerio tras informarse de su ubicación preguntando a un mecánico que reparaba una segadora. La encontró fácil. El número 6 correspondía a la puerta de un almacén y, según indicaba el letrero, abrían de 4 a 7. Tenía tiempo y hambre. Desanduvo sus pasos y buscó un sitio para comer que fuera barato y que no estuviera muy concurrido. La carta estaba expuesta en la calle y los precios le acomodaron. Theo Midas F.L. exponía en el rótulo sobre la entrada, pintado con gruesas letras de palo. Entró y se detuvo un momento esperando a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Era un comedor rectangular con unas 14 o 15 mesas, todas ellas vestidas con un mantel a cuadros rojos y blancos y con los platos y cubiertos puestos en espera de los comensales. Buscó una mesa para uno y no la había. ¿Va a comer? La voz de una chica menuda y arena, con un uniforme azul algo gastado y un delantal blanco, lo sorprendió. Sí, respondió escueto. ¿Sólo o esperas a alguien? Ahora lo tuteaba. ¿Yo solo, puede ser? Sí, claro. La chica se adelantó y le indicó una mesa de dos en tanto retiraba de ella un servicio. ¿Podría ser la del rincón? Interrogó el hombre, indicando otra también de dos plazas que estaba al fondo. Desde luego, respondió ella adelantándose tras dejar los platos y retirando de nuevo un servicio de la otra mesa. Retira el otro, prefiero sentarme allí. Indicó con el dedo. A Zambudio no le gustaba comer de espaldas a la puerta y siempre procuraba tener inmediatamente detrás una pared. La chica obedeció. Él se quitó la zamarra y la colgó del respaldo de la silla desocupada en tanto se acomodaba y se retiraba la muchacha. Sonó la campanilla de la puerta. Entró por ella un hombre de unos 30 años con un paquete bajo el brazo y vestido con un pantalón vaquero y una camisa blanca. Zambudio lo observó. Parecía conocer el lugar. Fue a un extremo de la barra y, apoyando un pie en el tubo de hierro que en el suelo hacía de marcha pies y estirando el brazo por encima de ella, sacó un periódico y lo desplegó. Se sentó en un taburete. Volvía de nuevo la chica con el cartoncito de la carta. Cuando puedas me pones un vino, dijo el individuo. Ahora mismo. La chica dejó en la mesa de Paco el menú y sonrió al hombre. Se introdujo por debajo de un estante tras el mostrador, tomó un vaso y una botella y se lo puso delante. ¿Has cerrado ya hoy? Sí, tenía cosas que hacer y he acabado antes, respondió él. Estaba claro que se conocían. Paco se sumió en el estudio de los platos que la cartulina le ofrecía. Examinó precios, pues de momento solo tenía 9200 pesetas de las 10.000 que le había dado el cura. El viaje le había costado 800. La campanilla le hizo levantar la vista. Ahora entraban una pareja y un grupo de cuatro. Venían separados. Los hombres, ruidosos y charlatanes. La pareja, más comedida. Ocuparon sin preguntar unas mesas concretas, con el aplomo del que hace algo por rutina. Lo miraron. Él no era un habitual. Cuando pasaba por su lado la camarera, la detuvo. Oye, ya sé lo que voy a comer. Ahora te tomo la nota. Se fue al fondo, tomó una libreta y dos cartas. Dejó ambas en las mesas ocupadas y regresó a su lado. Tú me dices. Primero me pones lentejas. Y luego, ¿qué tal el bonito? Preguntó. Muy bueno, respondió la muchacha rutinariamente. Para beber. Vino de la casa. La mujer se retiró y él se dedicó a observar a la gente que iba entrando y ocupando las mesas. Casi nadie preguntaba, de lo cual dedujo que en aquel lugar casi siempre debían de comer los mismos. La pitanza tardó poco en llegar. Era buena y sobre todo abundante. Comió a gusto. De postre se tomó dos flanes, y luego pidió café y coñac. Según sus cálculos todo aquel festín no pasaría de las mil pesetas. Pidió un puro canario, se lo puso en la boca y se sorprendió cuando, sin darse cuenta, alguien colocó una cerilla encendida bajo sus narices. ¿Qué tal has comido, Paco? Alzó la cabeza y vio ante sí al hombre que había entrado primero y se había puesto a leer el periódico. Encendió el puro chupando fuerte. ¿Quién eres tú? Le dijo en tanto el otro soplaba la llama de la cerilla y, sin el pedírselo, se sentaba en la silla frente a él. Eso no importa. Tú eres Paco Zambudio. No tienes documentación ni dinero y necesitas ayuda. Nosotros te la daremos si te lo mereces. Estaba desconcertado. Ahora que ya has comido, te vas a venir conmigo. Te espera alguien a quien te conviene conocer. Al ver que dudaba añadió, peor que estás, no vas a estar. ¿Con qué decidete? ¿Vienes o no? El hombre tenía razón. ¿Qué podía perder? Es que tengo una cita a las 4.30 y no sé, a ella te llevo. Pero el sitio es otro. Se levantaron, y Paco llamó a la camarera con un siseo. Estás invitado. Paga a la casa. La chitani se acercó, como si estuviera al cabo de la calle. Tomó su zamarra. Vamos a donde quieras, tú mandas. Salieron, y el hombre lo condujo caminando hasta una casa apartada que daba a la carretera. En el trayecto Paco no habló. Algo en su interior le decía que no iba a obtener muchas respuestas. Llegaron al portal. El acompañante tocó el timbre de un modo peculiar. Desde dentro abrieron con un automatismo. Al frente, una escalera. Subieron y entraron en un recibidor. En él, dos sillones y una mesita. Espera aquí, le dijo el otro y, sin demorarse un segundo, traspasó una puerta que había a la derecha. Zambudio se sentó. Pasaron unos minutos. Oyó pasos. Regresaban a buscarlo. Sígueme, le dijo el mismo hombre, y obedeció. Traspasaron un par de puertas y llegaron a otra habitación en la que había otros dos hombres esperando. Este es el hombre, aclaró su acompañante avisa de presentación, y tras decir esto, sin esperar que nadie le respondiera, se retiró. Los ojillos veloces de Paco lo escrutaron todo. Una habitación amueblada de forma tan común que tenía como un barniz de precariedad, un arrimadero y, encima de él, un tapiz vasco de paño que representaba un caserío en la montaña y dos caseros en primer plano hablando, uno de ellos con las manos en los bolsillos. También había un tresillo con una mesita entre los dos sillones, y frente a él y a su derecha, pegado a la pared, un escritorio de esos que cierran con una persianilla de madera y, sobre él, clavada en la misma pared con cuatro puntas, una y curriña. Pasa y siéntate, le ordenó el más viejo, que ocupaba uno de los sillones. Paco se sentó sin rechistar en el otro y observó la cara del hombre que estaba en el sofá. Tras un brevísimo espacio de tiempo lo reconoció. El más joven era el mecánico que arreglaba la segadora frente a la parada del autobús, a quien él le había preguntado la dirección. El hombre volvió a hablar. La voz era seca y autoritaria. Hablaba a ráfagas, y el tono era como el de quien está acostumbrado a dar órdenes. Según nos avisan de San Sebastián, ha sido a pedir ayuda. Desde luego, ya puedes inventarte otra historia, a otro perro con ese hueso. Pero lo que está claro es que eres un indocumentado y tienes problemas. Si lo que nos cuentas es creíble lo comprobaremos. No intentes engañarnos y no menosprecies nuestro intelecto. Si nos conviene te ayudaremos, y tú harás algo para nosotros. Si intentas engañarnos, será lo último que hagas. ¿No nos gustan los topos, estamos? ¿Qué son topos? Inquirió Zambudio. No importa. Explica de dónde vienes, por qué no tienes papeles y por qué no puedes hacerte con otra documentación. La mente de Paco iba que se salía. Aquellos tipos no se andaban con chiquitas y podían ser, lo intuía, tan violentos como él. Además eran varios y estaban en su terreno. Decidió rápido. Andruido. Por. Tengo antecedentes y he matado a un hombre, para defenderme, añadió. ¿Dónde, cuándo y a quién? Zambudio contó la historia completa de su vida de delincuente, intentando justificar sus rencores. ¿Y tu compañero de ese atraco que dices dónde está? Cumple en el hueso, creo. Los hombres se miraron. El mecánico se levantó y fue al escritorio. Y en una cuartilla escribió unas notas, luego tomó algo y regresó junto a la mesita. Paco lo seguía con la mirada. El tipo colocó ante Paco una cajita y la abrió. Era una esponja de tinta de esas que sirven para humedecer los tampones. Trae la mano, le dijo. Zambudio extendió el brazo. El otro le tomó el dedo índice de la mano derecha. Al lado habían puesto dos cartuinas. Le humedeció la yema en la tinta. Luego, haciendo una pequeña rotación, le hizo dejar la huella en los cartoncitos. Hecho esto, dejó de nuevo todo en el escritorio y trajo un paño blanco mojado en un líquido. Límpiate, le ordenó. Paco tomó el trapo y se secó el dedo en tanto ambos hombres intercambiaban una mirada. ¿Esto para qué es? Si has sido bueno, para hacerte una documentación. Pero antes nos servirá para saber si has mentido. Tras esa explicación, el viejo se levantó y tocó un timbre. Al segundo apareció su acompañante. Llévatelo y que duerma, ordenó el hombre. Y dirigiéndose al mecánico, añadió. Tú comprueba todo esto. El que lo había traído del restaurante le hizo un gesto con la cabeza. Paco tomó sus cosas y lo siguió. Lo condujeron a un cuarto con una gruesa puerta. En su interior, un lavabo, un cubo, un cáter y una silla. Descansa y duerme. Ya se te dirá algo. Paco entró. La puerta se cerró a su espalda con doble llave. Se quedó en penumbra y fue a abrir la ventana. No pudo. Estaba clavada y tenía una reja exterior. Miró por ella. El campo a la vista y el horizonte. Con el conformismo propio de los que saben que la suerte está echada, Paco dejó sus pertenencias y se acostó en el jergón. Al poco rato dormía. Deberían de haber pasado cuatro o cinco horas cuando lo despertó el ruido de la llave. Al abrirse la puerta, reconoció al hombre. Venía con una bandeja. Te traigo la cena, y también saludos de tu compadre Remigio Fuentes, le dijo. Paco quedó atónito. Por el hueco apareció el viejo, tras el otro. ¿Qué tal has descansado? Le dijo amablemente. Así, así, respondió confuso. El hombre se sentó frente a él en la silla. Excepto tu nombre, que no se sabe, parece que has dicho la verdad. Mañana te haremos unas fotos, afeitado y bien guapo. Y luego se te hará documentación. Se te dará algo de dinero y se te pasará a Francia. Allí se te darán instrucciones. Nos convienes. Eres un tipo con agallas y, por otra parte, no tienes antecedentes políticos. Una vez pasada la frontera por la montaña, harás autostop hasta Bayona. Luego te dirigirás a una dirección y preguntarás por alguien. Allí se te informará e instruirá en tus cometidos, ¿estamos? ¿Y si no me conviene? Replicó Zambudio. Ni tú ni yo tenemos elección, le respondió el viejo afectuosamente, sentándose a su lado y pasándole el brazo por los hombros. Tú estás perseguido e indocumentado, y yo, yo sé que ahora tú sabes demasiadas cosas que no debes saber. No tendría más remedio y lo sentiría porque me has caído bien, pero primero es la causa. Se había puesto en pie. Ni se te ocurra intentar traicionarnos. Eso se paga siempre, añadió. Luego se retiró seguido por el otro, cerrando la puerta cuidadosamente. Frente a él estaba su cena y tenía hambre. Atrajo hacia él la silla con la bandeja y se dispuso a llantar. La puerta se abrió de nuevo y se asomó el joven. No te cierro para que puedas ir al cagadero. Está al fondo del pasillo. Ya ves que confiamos en ti, añadió. Paco no respondió. Él sabía siempre cuando no tenía alternativas. Cenó con apetito y durmió contento. A lo mejor había encontrado su camino. 19. Era demasiado terrible lo que le había pasado. En gracia cosía al lado de la ventana y sus ojos profundos miraban sin ver. El otoño había pintado de ocres y oxidados las hojas de los árboles, y el cielo se desgarraba al desplegarse las nubes en jirones blancos impelidos por el viento racheado, huésped eterno de aquellos pagos. Desde la noche terrible de la muerte de Aitor hasta la noche maldita de su violación mediaban dos semanas en las que los hados malignos habían entrado en su vida y ella se encontraba dentro de un angosto, oscuro, interminable túnel. Y ahora aquello. De no ser por sus hijos y por su profunda fe, se habría matado. ¿Cómo? No lo sabía, pero lo habría hecho. Negros presagios rondaban su cabeza. Tan negros como el pozo por el que descendía su vida. No era posible. Tenía que despertar de aquella pesadilla. Tenía que estirar el brazo para que su mano tocara el cuerpo durmiente de su querido Aitor, y todos sus males desaparecerían. Pero Aitor no estaba. Y la que estaba allí presente era su tragedia. Dio el parte a la guardia civil ocultando su vergüenza. Dijo que habían entrado a robar, que se habían cargado la puerta. Que habían matado a Moro y se habían marchado en la furgoneta. La guardia civil ató cabos rápidamente. El perro ladró. Preguntaron. ¿Quién conocía el escondite del dinero? Faltaban las pertenencias de Zambudio y dos herramientas de la carpintería, las que sin duda habían servido para reventar la puerta. Y ella, ¿no había oído nada? ¿Cómo se había hecho el moretón del labio? Todos los caminos conducían al antiguo mozo, pero ella mantuvo a pie y a caballo que estaba en el primer sueño, que la puerta de su cuarto la cerraba siempre con pestillo y el pestillo estaba intacto, que no oyó nada. Y el golpe se lo hizo al bajar la escalera al día siguiente cuando vio, desde una ventana, al perro muerto. Tras muchas cavilaciones decidió no dar parte de su agresión. Aquella era una comunidad pequeña y eso marcaba de por vida. Además, lo hecho hecho estaba, y ya no tenía remedio. Y ahora, aquello. Le tenía que haber venido la regla hacía cinco días y nada de nada. Ella era como un reloj y desde su anterior periodo, dos hombres la habían poseído. Su amor perdido, y el más asqueroso, despreciable y vil de los hombres. Zambudio. La vida en el penal había cambiado para Pablo por varios motivos. Primero, y principal, porque periódicamente era un hombre libre. Segundo, porque de alguna manera ahora pertenecía a una de las familias, y eso tenía sus ventajas. Nadie lo molestaba y, además, ante lo fácil de su primer cometido, no le importó, a cambio de su nuevo estatus, hacer varios más. Así, poco a poco y casi sin darse cuenta, fue notando que los políticos lo buscaban y lo consideraban uno de los suyos, con lo que su prestigio ante el domador subió muchos enteros y su ascendente sobre él aumentó, máxime porque el hombre era un tipo brutal y primitivo, y esa clase de personas admiran la cultura y los conocimientos. Además el hecho de que Pablo estudiara farmacia colmó la medida del otro, quien lo trataba de igual a igual. Los de fuera también se fueron acostumbrando al nuevo correo e ignorando muchas cosas, como si era uno de los suyos o lo hacía presionado, fueron dándole un trato mucho más confianzudo, dentro, claro está, de las normales precauciones que debían tomarse al manejar asuntos tan peligrosos. Le emocionó casar a Consuelo, pero tuvo buen cuidado de no dejar traslucir su nueva situación a su recién estrenado cuñado, al que de todas formas veía mucho menos porque después de la boda lo cambiaron de destino. En la enfermería se requería un cabo, y ahora Bernardo era sargento. De todas formas, un sexto sentido le decía que en el caso de no haber ascendido, también lo habrían apartado de su proximidad. Su compañero de celda, sea por su nueva situación, sea por el tiempo que llevaban ya juntos, se volvió más comunicativo y en varias sesiones le contó su vida y el motivo de su ingreso allí. Él tomó nota mental del relato, otro más de los incontables que almacenaban aquellas paredes, y lo archivó. Un día, estando en el patio, se le acercó el domador en persona. Oye, que me dicen que te diga que le vas a dar un recado a tu compañero de celda. Que le digas que esté al loro. ¿Quién te lo ha dicho? Un político. La cosa quedó ahí. Transmitió el mensaje y, efectivamente, Remigio fue contactado. Le picaba la curiosidad sobre el tema que los políticos iban a tratar con fuentes, pero no hizo falta preguntarle nada. Solo volver, el otro se explayó. Querían saber algunos datos sobre el que atracó conmigo y mató al joyero. La fecha y qué hicimos luego. Y cuando nos separamos. Se lo he dicho todo. No entiendo qué tiene que ver eso con el zambudio, añadió Remigio. Esos, como tú los llamas, no hacen nada sin motivo. Lo tienen todo muy bien montado, y si querían saber algo de ese compañero tuyo, por algo será, respondió Pablo. Consuelo se habituó rápidamente a su nuevo estado y a su nueva forma de vida. Era sencillamente feliz. Tenía un marido estupendo, enamorado y muy hombre. Había descubierto todos los misterios de la vida. Le gustaba el sexo con él. Sus jóvenes años estaban en pie de guerra cada noche, pero habían decidido de común acuerdo que de momento no querían hijos. Solamente deseaban vivir el uno para el otro, así que Consuelo empezó a tomar la píldora. La vida en la casa cuartel le encantaba. Su carácter abierto y servicial le atrajo rápidamente nuevas amigas, sobre todo entre las jóvenes. Sin embargo, ninguna ocupó el lugar de Tere, a la que escribía cada semana desde su boda. Bernardo era sargento. Qué guapo estaba de uniforme. Tenía un destino abierto. Había semanas que trabajaba en el economato del cuartel y otras que lo hacía en el penal. Decidieron ambos que ella vería a Pablo en la pensión en la que se alojaba cuando le permitieran salir, la que había sido su antigua residencia. Doña Marisa cuidaba a su hermano con el mismo esmero que antes le había dedicado a ella. Los días le volaban y parecía que ese estado de gracia fuera a durar siempre, pero la primera discusión con su marido fue aquella noche. Llegaba Bernardo del penal, cansado y hambriento. Ella había preparado una verdura y luego croquetas de pollo, que le gustaban mucho. El trajín de la pasta le ocupó la tarde, pero la hacía feliz complacerlo. Él se sentó a la mesa pensativo. ¿Qué tal hoy? Indagó Consuelo. Bernardo se encogió de hombros sin contestar. Cuéntame, que tú sales al mundo y yo llevo todo el día aquí metida. Nada de particular. Un día como otros, respondió él. Se sentaron a comer la verdura frente a frente y llegaron a las croquetas. Las he hecho para ti, que conste. ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar? Prefiero no hacerlo. Pues yo lo prefiero, dijo ella mosqueada. Déjalo, Consuelo. No lo dejo, Ea, ¿qué es lo que pasa? Tu hermano. ¿Qué es lo que pasa con mi hermano? Dijo ella. No me gusta. Por Dios, ¿y qué es lo que no te gusta, qué está pasando? Preguntó exasperada. Él se arrancó. Yo ya no estoy de turno en la enfermería, pero me entero de lo que me conviene. Y tu hermano es mi cuñado, ¿me entiendes? Ella cayó, ansiosa, y él prosiguió. Anda metido en un grupo de los malos, malos del penal, y no tenía ninguna necesidad porque él está aparte y en estos años se ha salvado de todas las mafias. Y que se haya comprometido para la última hora me da mala espina. Hizo una pausa y transcurrió un largo segundo entre ellos. No entiendo, Bernie. Cuando se ponía gata lo llamaba Bernie. No hay nada que entender. Simplemente tu hermano se va a buscar un lío y me cabrea mucho no poder impedirlo. ¿Cuándo sale? Preguntó Consuelo. El viernes le toca. Yo hablaré con él. Quedaron los dos pensativos y se enfriaron las croquetas. 20. Paco Zambudio había encontrado su lugar en la vida. Aquella gente se portó bien con él y encontró lo que antes no había tenido, una familia. Los primeros meses pensó sacar partido de su situación, exprimirlos como un limón y, cuando le conviniera, humo. Pero poco a poco fue viendo lo difícil que era engañarlos y lo que les pasaba a los desertores, y casi sin darse cuenta fue entrando en el sistema. Lo adoctrinaron e hicieron de él un fanático dispuesto a todo. Su lógica no conocía tonos intermedios. Las cosas eran blancas o negras, no existían los grises. Le fueron inculcando ideas en las que jamás anteriormente se habría parado a pensar. Encarrilaron su brutalidad y justificaron siempre sus acciones, acallando los pocos escrúpulos que pudiera tener. Le parecía que hacía un siglo que había llamado a la puerta de aquella casa de Bayona. Había pasado tanta agua bajo los puentes. Le dieron de comer, lo alojaron, le dieron un nuevo nombre y un nuevo apellido, y durante un tiempo no parecieron tener interés en pedirle contraprestación alguna. Después le nombraron un mentor, alguien que le dijo que ningún ser humano debía ser explotado por otro. Le explicó lo que era la patria vasca, lo que era un gudari que representaba la icurriña. Le inculcó que el fin justificaba los medios y que matar por la libertad de Euskadi era justo. Cuando estuvo maduro lo mandaron a Libia. Fue a Trípoli y luego, en un camión ruso de ocho ruedas y orugas, lo condujeron a un lugar al que tardó en llegar ocho horas. Eran trece en total los hombres que se bamboleaban sudorosos debajo de la lona del vehículo. Debían de estar a cuarenta grados. Solo había otro español al que pudiera entender. Más adelante supo que sus compañeros de viaje habían sido cuatro palestinos, dos libaneses, dos japoneses y otros tres irlandeses, además de ellos dos. Cuando pararon estaba molido, hambriento y con polvo hasta el ombligo. El sitio era un campamento camuflado en las lindes de un viejo castillo templario y adosado a su derruido muro. El último tramo del camino lo habían hecho empleando las orugas y saliéndose totalmente de las pistas del desierto. Debemos de estar cerca de Tines, le dijo el otro. Él no tenía puñetera idea y no respondió. Una alambrada rodeaba el perímetro total. Cada doscientos metros se elevaba una torre de vigilancia, y arriba de ellas, equipados con prismáticos y armas automáticas, se ubicaban dos centinelas. Lejos y al fondo se veían unas hileras de barracones alineados. Las puertas se abrieron y los hicieron pasar en fila de a dos. Habían llegado aún más camiones e iba abajando gente, y abajo Paco contó unos doscientos hombres. Pasaron todos. La puerta de la alambrada se cerró tras el último y se sintió enjaulado. Avanzaron, todos con sus pertrechos a cuestas. Los barracones fueron aumentando de tamaño según se iban acercando. Frente a cada uno de ellos había un hombre con un palo y encima del mismo un cartón escrito donde se podía leer español, inglés, francés, e imaginó que también otros idiomas, pero él no entendía los caracteres japoneses, árabes o libaneses. Todos se fueron colocando tras el correspondiente letrero, y se sorprendió cuando fue viendo que se iban sumando más tipos a su grupo. Quedó constituido finalmente por nueve hombres. El tipo del cartel se dirigió a ellos en castellano. Les indicó el barracón y la litera. Les enseñó las duchas y los váteres. A cada uno le asignó una taquilla. Luego se ducharon e hicieron de cuerpo. Se repartieron unos monos, potas, camisas y cinturones de lona. Todo pasaba muy deprisa. Los llevaron a comer a otro barracón. Les dieron platos de latón, cubiertos y una cantimplora que debían conservar cada uno. Allí cada grupo se fue conociendo. Había gente de Galicia, un catalán, un asturiano, y el resto eran vascos. No eran precisamente tipos rudos. Algunos tenían pinta de estudiante y dos llevaban gafas. Al acabar la pitanza cada instructor recogió a su gente. Volvieron al barracón y, tras dejarlos sentar en sus catres, les habló el individuo. Vosotros estáis aquí por vuestra voluntad. El tiempo de instrucción variará según el interés que pongáis y lo aptos que seáis. Se os enseñará todo, y eso no es barato. Cada hombre cuesta un millón de pesetas que alguien paga, y ese alguien quiere resultados. Aprenderéis mil cosas. Manejaréis armas, explosivos, os orientaréis de noche y de día con un compaso con las estrellas, os defenderéis con las manos de un ataque con arma blanca. Aprenderéis que en una habitación hay 15 o 20 objetos que sirven para matar. Montaréis una uci en menos de 10 segundos. Y cualquier trabajo anterior, por duro que haya sido, será como un cachondeo de niños comparado con lo que viene ahora. No intentéis largaros. Estáis comprometidos, y el desierto se encargaría de los que consiguiesen esquivar la vigilancia. Mi nombre es Jorge Dávaros. Soy argentino hijo de españoles. Mi dios es el Che Guevara, y mi último empleo fue cinco años en la legión extranjera. Luego veía como una película que jamás olvidó. Los miró a todos y se dirigió al más fuerte. Era asturiano y después supo que había sido minero. Tú, le dijo. Toma. Le lanzó una bayoneta. Atácame. El otro dudó un momento. Los demás miraban inmóviles. El hombre se agachó, tomó el arma y empezó a girar agazapado en derredor del argentino. Este, a su vez, lo seguía con los ojos sin adoptar una postura marcadamente defensiva. El tipo se abalanzó de repente, hubo un forcejeo y un grito de dolor. El asturiano voló cayendo al suelo. El cuchillo salió por los aires mientras él se sujetaba con la mano izquierda el antebrazo derecho. Lo tenía roto, el cúbito le salía a través de la carne. Llevadlo a la enfermería, dijo el instructor. Está en el último barracón. Dos compañeros lo ayudaron a levantarse y se lo llevaron. La estancia de Zambudio en aquel paraíso duró ocho meses. Él se tenía por un tipo curtido y que había trabajado duro. Caca de la vaca. Por la noche llegaban al catre y caían rendidos, algunos sin quitarse ni el mono. Aprendieron cosas inverosímiles, no sólo a nivel de armamento y lucha, sino a nivel psicológico. Los instruían de teórica y práctica. Un japonés les enseñó a concentrarse hasta no sentir dolor. Aprendieron curas de urgencia con un médico húngaro. Tácticas de guerrilla urbana, cómo actuar entre multitudes, cómo desaparecer y camuflarse ante ojos vigilantes. Condujeron toda clase de vehículos y manejaron rayos infrarrojos para ver de noche a mil metros de distancia. Zambudio se aplicó en ello como jamás lo había hecho anteriormente con cosa alguna. Decidió justificar el millón de pesetas que empleaban en él, y al acabar los ocho meses era una perfecta máquina de matar, ajustada, engrasada y a punto. De aquel sitio recordaría toda su vida dos cosas. El polvo, un polvo fino que se introducía en todos los agujeros de su cuerpo y que hacía que la saliva fuera como una pasta, y los cielos nocturnos. Podría jurar en arameo que las noches africanas tachonadas de estrellas eran el espectáculo más hermoso que pudiera visionar en este mundo ojo humano alguno. 21. Estaba nervioso e irritable. Las cosas se estaban poniendo incómodas últimamente y los problemas le aumentaban como el hambre en casa del pobre. Todo andaba mal. De alguna manera añoraba su vida anterior. Era rutinaria pero tranquila. Sabía que su tiempo se repartía entre la enfermería y sus estudios. Estos últimos los había dejado por el momento. No disponía de paz y a cada instante lo requerían para algo. Sobre todo la semana que le tocaba salir, los recaditos se sucedían ininterrumpidamente, y la presión que soportaba al acercarse su próxima y ansiada libertad le quitaba el sueño y el sosiego. Calculaba que faltaban unos tres meses para cumplir, y veía amenazas y fantasmas por todas las esquinas. Echado en su catre repasaba los últimos sucesos. Aquella mañana vino Celso a la enfermería. Le daba pena el tipo. Tenía una fisura anal y eludía dar explicaciones. Pero todo se sabía y Radio Makuto funcionaba. Tras resistirse un tiempo por fin había caído en las garras de la estanquera. Sin embargo, esta vez no fue como tantas otras, de una manera brutal y forzada, no. No hubo una violación en los cálteres de la segunda galería, con cuatro tipos agarrando a un pobre desgraciado y forzándolo. Esta vez la estanquera se había enamorado, y Celso, a cambio de droga y favores, había cedido. Ahora era un desecho humano. Había perdido 12 kilos, tenía la mirada perdida y necesitaba el pico asiduamente. Lo culó, le dio una pomada y lo apuntó para el día siguiente. Celso se puso los pantalones y, de repente, se le arrodilló delante y le cogió la mano. Ayúdame. Por tu madre, ayúdame o me voy a morir. ¿Qué coño haces, tío? Levanta, venga, levanta. Lo cogió del brazo y lo ayudó a levantarse del suelo. El otro sollozaba mientras se sentaba en la mesa de curas. Es un hijo de puta. Me ha metido en esto y ahora no lo puedo dejar. He de hacer todo lo que quiera. Si no, me corta el suministro. Y me voy a morir, ayúdame. ¿Qué quieres que haga, leche? Ya te avisé, pero nada. Aquí, en este jodido agujero, todo el mundo va de listo y no hacéis caso hasta que la mierda os llega hasta el cuello. Entonces sí, entonces papá, ayúdame. Habla con el domador, dile que me proteja. Haré lo que sea, todo lo que sea, menos lo que estoy haciendo. El otro le recordaba subliminalmente que él también era un protegido. Sintió asco y lástima. Veré lo que puedo hacer, respondió malhumorado. Ahora lárgate, y mañana cuando vuelvas le explicaré al médico que eres adicto y que te quieres salir, a ver si consigue apuntarte en algún programa de esos de rehabilitación que dirige. Es un buen tipo. Además, es nuevo y joven, y está lleno de ideales. Ayúdame y te pagaré. Venga, lárgate, ya te he dicho que veré lo que puedo hacer. Eso había sido por la mañana, antes de bajar al patio. Luego, ya en él, cuando hacía un minuto que tomaba el sol y disfrutaba de un cigarro, unos tipos se le acercaron. Te buscan los políticos, le musitaron. ¿Te quiere ver? No. Pablo apagó la colilla y fue a donde siempre. Oye, nos convenería que dieras un recado a tu cuñado, ¿no? Le dijo un tipo alto y gafudo que pasaba por ser el ideólogo del grupo y al que llamaban, no. El hecho de que Bernardo fuera el marido de su hermana era Vox Populi allá adentro. ¿Qué recado? ¿Podría ser un poco amable, no? Y hacer un poco la vista gorda cuando está de guardia los días de visita, no? ¿Podría hacer eso por ti, no? Tú no conoces a mi cuñado. El que haya discurrido esto está mal de la azotea, contestó. ¿A ti no te cuesta nada probar, no? Dijo el otro levantándose, y añadió suavemente. Tú prueba y nos dices algo. Él sabía que Bernardo sabía, y Bernardo sabía que él sabía, pero jamás tocaban el tema. Aunque su hermana se tragaba lo del economato, él era consciente de que la semana que el sargento Montero no tenía guardia en el penal estaba asignado a la sección antiterrorista de la Guardia Civil. Por otra parte, a Consuelo la veía poco y no todas las veces que salía la llamaba. Tuvieron una bronca importante y él le dijo que no se metiera en su vida y que desde fuera era muy fácil dar consejos. Y lo que no le había dicho nunca, que la culpa de que él estuviera allí era de ella. La mujer se puso roja de rabia y de pena. Dio media vuelta y se fue. Luego sí, la llamó un par de veces desde la pensión y se vieron, pero estaba de visita y nada era igual que antes. Pidió permiso para ver a Bernardo. Estaba en su despacho. Lo hizo pasar. Hola. Siéntate, le dijo. Pablo se sentó y midió sus palabras. ¿Cómo está mi hermana? Bien, y si no la cabreas, mejor, respondió Bernardo refiriéndose de fijo al disgusto de la última vez. Bueno, al grano, respondió Pablo haciendo una pausa. Tú sabes que uno, aquí dentro, tiene que vivir. Y no es fácil. Y hay tipos que te facilitan las cosas y te ayudan. Paró para dar pie a que el otro metiera baza, pero Bernardo solo miraba. Prosiguió. El caso es que entre toda esta mierda hay muy poco tío inteligente y con el que se puedan cruzar tres palabras seguidas. Y si hay alguno, es entre los de arriba. Hizo el gesto con la mano, el dedo alzado, indicando a los políticos. Continuó, no sin observar que su cuñado se había apretado una mano contra la otra y le blanqueaban los nudillos. Se me ha dicho que te diga si no sería posible. Hizo una pausa. Por tu bien, claro está, si no sería posible que... dijo el otro. Bueno, pues que no te pasaras los viernes a la hora de las visitas. Ya estaba dicho. ¿Que no me pasara? ¿Qué quieres decir? Bueno, pues lo del exceso de celo y todo eso. Tú me entiendes. Bernardo se levantó. Rodeó la mesa despacio, se fue hacia la puerta y la cerró. Luego se sentó frente a él. Mira, chico, antes me caías bien, pero ahora me das pena y asco. Solo tenemos una cosa en común, tu hermana. Voy a no darme por enterado de que me has venido a ver. No me has visto. ¿Me entiendes? Alzó la voz. Y diles a esos inteligentes con los que se puede hablar que ya hay más de 600 compañeros míos bajo tierra, muertos a traición, que tenían mujeres e hijos, y que sé que hace tiempo andas con ellos dándote el pico. Y diles que no te conozco, y que si te pillo en algún lío, me dará igual que seas mi cuñado. Pablo se levantó y fue a salir. Y diles también que me cisco en sus fanfaronadas. Que si me pasa algo, Consuelo será la viuda de un guardia civil, no de un jodido traidor hijo de puta. Y ahora, largo. Pablo salió del despacho pálido. A medio camino de la enfermería lo esperaba no. ¿Qué te ha dicho? No traga. Y añadió, tú no conoces a mi cuñado. Él tampoco nos conoce bien a nosotros, ¿no? En gracia tuvo un niño siete mesino, y lo tuvo en el Hospital General de Cantabria. Apenas pudo levantarse, y eso fue el mismo día del parto, se hizo acompañar a la incubadora y lo escudriñó minuciosamente queriendo ver cosas. El niñito era igual que ella. Por más que se esforzó no pudo distinguir rastro alguno que le indicara la paternidad de la criatura. Sus sentimientos iban de la pena al amor más tierno. Igual podía ser el último resto de Aitor que el recuerdo eterno de su noche negra, pero aquel trocito de carne no tenía la culpa de nada. Su corazón de madre lo amó en exceso desde el primer momento. Aquel era un hijo especial, y en él volcaría toda su vida de una forma absoluta y entregada. Los otros dos habían tenido padre. Ella haría de padre y madre para éste. Pediría a Dios fuerzas para llevar su carga, y se juró a sí misma que aquel pequeño ser no iba a saber jamás su origen. Con un permiso especial pedido al obispado, su cuñada Elena fue la madrina. Y el padrino fue su abuelo materno. En gracia le debía aquello a su padre, ya que el hombre desde la muerte de su yerno había entrado en una depresión y no levantaba cabeza. Lo llamó Esteban, como él. 22. Habían calibrado exactamente sus limitaciones. Juan Atienza Gómez, que así bautizaron a Zambudio, era el perfecto soldado. Hacía justamente su cometido y jamás cuestionaba una orden. Lo suyo era la calle y la acción. Él no planificaba ni entendía de logística y se aburría soberanamente al lado de un teléfono esperando un mensaje. Pero para el atraco a un banco, para un rapto o para manejar explosivos o aparcar un coche bomba, era el tipo indicado. Su punto de brutalidad, que no había perdido y sí sublimado, aterrorizaba a sus víctimas y facilitaba las operaciones. Pronto tuvo muertes en su currículum. Gentes a las que antes vio la cara y otras anónimas y peregrinas que la mala fortuna o su infausto destino hicieron que en aquel momento pasarían por allí o que estuvieran comprando en aquellos almacenes. Le gustaba dejar la impronta de su estilo en cuantas misiones participaba, y esa reiteración de costumbres o esa especie de firma que dejaba en su trabajo hizo que la policía tuviera con el tiempo un retrato robot psíquico de Juan Atienza Gómez, retrato que luego sería físico. Su ego se colmó cuando salió en los papeles. Él compuso un comando itinerante que trabajó en Madrid, Sevilla y Barcelona. Y un día, un glorioso día para él, el más importante de su vida, allí, en la primera página del país, estaba su foto. Bueno, no exactamente, estaba la cara dibujada de un tipo que podía haber sido su hermano gemelo. La descripción la habían dado varias personas que lo habían visto en la calle el día que, junto con Aguirre, había aparcado un coche bomba al lado del antiguo palacio del Marqués de Muerza, que servía de archivo general del terrorismo. Esos testigos, dando su descripción por separado a un dibujante de la policía, habían hecho que éste lo sacara de aquella guisa. Se encontró guapo y todo, quizá algo más joven. Supo después que su foto estaba expuesta en los aeropuertos y comisarías como muy peligroso, y un guardia civil con muy buena memoria la cotejó, casi por casualidad, con otra tomada con una Polaroid. Sus jefes ordenaron retirarlo prudentemente durante algún tiempo de la circulación. Lo enviaron a Bretaña y lo metieron, para limpiarlo, en el congelador. Así llamaban comúnmente a una finca grande y discreta en la que se acogía provisionalmente a todos aquellos a los que convenía enfriar su historial. Los cuidaban, les daban bien de comer, los proveían de películas de cine porno y de chicas, lo único que no podían hacer era salir, hasta que los llamaran de nuevo para algo. La redada fue general, algo así como lanzar una piedra en medio de un estanque. El agua empieza a moverse en pequeñas ondas y alcanza rápidamente los bordes. En Barcelona la policía puso un control inesperado en la calle Capitán Arenas. Un coche se salió rápidamente de la fila e intentó ir en la dirección contraria. Se le dio el alto, no se detuvo. Se disparó al aire, continuó. Otro coche bajaba a la calle en aquel momento. El Renault Keouia se subió a la acera violentamente chocando contra una farola. De él salieron tres individuos, dos hombres y una mujer. Llevaban armas automáticas. Se oyeron disparos. Uno de los dos fugitivos fue alcanzado. Un policía cayó apoyándose en un furgón mientras un compañero lo ayudaba a sostenerse en pie, en tanto un rosetón de sangre se iba agrandando en su camisa y él musitaba me han dado, me han dado. El hombre y la mujer intentaron huir. La gente se refugió en las tiendas y en las porterías. En un momento todo fue un pandemonium. Cuando se vieron rodeados, bajaron las armas y se entregaron. Ambulancias, luces, nuevos efectivos de la policía, la calle acordonada, el público que empezaba a asomarse curioso y prudente, los guardias que obligaban a circular. Al día siguiente la vanguardia publicaba en primera página. Golpe importante a la infraestructura de ETA en Barcelona. Ayer a las 11.30 de la mañana, en un control rutinario establecido por la policía barcelonesa en la calle Capitán Arenas, fue detenido un Renault color azul que había sido robado anteriormente y cambiada sus placas de matrícula. Dos hombres y una mujer descendieron de él intentando huir tras chocar el vehículo contra un farol de alumbrado en una violenta maniobra, abriendo fuego contra las fuerzas del orden, quienes, a su vez, se vieron obligadas a repelerlo. En el intercambio de disparos fueron alcanzados un policía nacional y uno de los ocupantes del vehículo. Ambos fueron ingresados en centros hospitalarios de la ciudad. Los casquillos de bala recogidos en el lugar de la acción eran del tipo 9 milímetros para Bellum, munición habitual de la banda terrorista ETA. Y al día siguiente, en una nota en la página 18 se leía. Tiroteo y detención en la calle Capitán Arenas de Barcelona. Dábamos cuenta ayer del grave suceso ocurrido en la calle Capitán Arenas de Barcelona. La policía guarda un absoluto hermetismo referente al mismo ya que el caso no está cerrado y las investigaciones siguen su curso. El policía ingresado en el hospital clínico, tras ser intervenido, continúa en la UBI y su estado es grave. El delincuente presentaba una herida de bala en Seral, en el muslo derecho. El parte médico es de pronóstico reservado. Y, al tercer día, tras la detención practicada el martes pasado y tras un exhaustivo interrogatorio, la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha descubierto dos pisos francos en Barcelona y Girona, respectivamente. ETA había contactado en una ciudad condal con la organización Terra Yure y preparaba la infraestructura militar de esta última para cometer diversas acciones contra la paz y la seguridad ciudadana. El primero de los pisos situados en la calle del Parque Luque en Hospitalet había sido alquilado hacía tres meses por una pareja que dijo ser matrimonio y a la que todos sus vecinos catalogaron de amable y correcta aunque un poco reservada. En él se han encontrado un fusil UCI, tres pistolas para Bellum, un lanzagranadas, dos kilos de goma, dos, un kilo de clorita y dos ollas a presión con tornillería y trozos de hierro. Documentación perteneciente a tres coches robados, así como una máquina para falsificar documentos, entre estos últimos, a destacar, un gran número de DNI ya confeccionados con foto, huella y nombre y disimulados en la base de una licuadora para fumos. Por su parte, nuestro colega de los sitios, de Girona, da noticia de que la Guardia Civil ha detectado en esa ciudad un piso franco y una plaza de parking sitios en la calle General Castaños, número 6, ambos en el mismo edificio, esta última ocupada por un Land Rover. Estaban siendo vigilados ambos lugares desde hace días, esperando la vuelta del titular, que ha resultado ser el hombre herido en la refriega de antes de ayer en la calle Capitán Arenas. Por el momento no se dan noticias de lo encontrado dentro del piso porque la investigación no está cerrada. Estas fueron las piedras lanzadas al estanque. De allí salieron las ondas que llegaron a Santander. Nombres y más nombres. Liberados, comandos, enlaces, correos, etc. Entre estos últimos el nombre de Pablo Pimentel, enfermero del penal del dueso que hacía meses era colaborador y simpatizante de ETA. La máquina se puso en marcha, y después le cayó la espera de nuevo juicio y la cancelación de todas sus ventajas y prerrogativas. La Guardia Civil era mucho más dura con todo lo que oliera a ETA que con lo demás. Pablo dejó su celda y se integró con los políticos. Solamente mejoró en una cosa, la admiración del domador, para el que su prestigio alcanzó límites insospechados. Así, si alguien se acercaba al corro del patio que este último presidía, se le oía decir invariablemente. Ya os lo decía yo. El enfermero vale mucho. Tiene estudios y un par de huevos. Lo han fichado los de arriba. Eso no es carne de mierda como vosotros. El disgusto de Consuelo fue inmenso. Lloró desconsoladamente y se autocultó. Si no llega a ser por mí, no estaría en ese horrible sitio y no habría conocido jamás a esa gente. Bernardo intentaba calmarla. Él solito se lo ha buscado. Mira que se lo advertí, Consuelo. La maravilla del ser humano es que siempre puede escoger. Luego la razonaba. El destino se lo hace cada uno, y yo no te habría conocido. Pero ella no cejaba y casi lo lastimaba. A este precio, habría preferido no conocerte. Bernardo no respondía e intentaba comprenderla. Y cuando ya se calmaba un poco, se decía. No llores así, nena. Que nuestro hijo va a nacer triste. Y diciendo esto le palpaba el vientre con un amor grande, y al cabo de un rato ella se dormía con todo el rostro húmedo y él no se atrevía a retirar su brazo por temor a que se despertara. 23. Era Navidad. La misa del gallo había sido preciosa. La familia estaba reunida en casa de los abuelos. Los hombres estaban en el salón y las mujeres se atareaban en los últimos preparativos de la cena. La mesa del comedor presentaba un aspecto magnífico. Arrastraba hasta el suelo un mantel de hilo crudo que había sido de la bisabuela y que en gracia llevó en el ajuar el día de su boda. Diez cubiertos se repartían a lo largo de la mesa, cuatro a cada lado y uno en cada presidencia. A un lado se sentarían Rafael, su mujer y su hijo y, al lado de este, el hijo mayor de en gracia, Rafaelito, que era de la misma edad, y que además quería estar junto a su padrino. Al otro lado, en gracia, Emilito, su cuñada Elena, que vestía de calle para la ocasión, y, junto a su madrina, el pequeño Esteban, que había cumplido tres años. Los abuelos ocuparían las presidencias. Los platos de la vajilla eran de la cartuja, y la cubertería, la de las fiestas. Salía tres veces al año. En el centro, un gran ramo de flores hecho para la ocasión, que cada año le enviaba Rafael a su madre. Alrededor del mismo, cuatro angelotes en diversas posturas con los taparrabós de colores distintos. El azul daba la voltereta, el naranja se apoyaba en un bracito, todos eran diferentes. Las copas, alineadas, y a ambos lados del centro, dos candelabros con las velas apagadas, que en el momento de los villancicos se encenderían. La estancia estaba caliente y la chimenea mantenía un fuego hermoso y cambiante. Al lado de ella, un velen de terracota que tenía un niño Jesús más grande que el resto de las figuras. Sin embargo, nadie se permitía el lujo de opinar porque era de Elena y se lo bajaba cada año del convento. Al fondo, al lado del tresillo, la mesa con siete tazas de café preparadas para los mayores y una más porque siempre a esa hora se sumaba Delmiro, uno de los amigos íntimos de Rafael, que tocaba el piano y cantaba maravillosamente. Para que fuera total la Navidad, unos copos grandes, blancos y algodonosos caían lentamente y se depositaban en el alféizar del gran ventanal del comedor. En gracia pensaba. Su suegra y su cuñada no la dejaban trabajar y la echaban de la cocina. Decían que demasiado trabajaba en su casa el resto del año. Realmente, así era. Ella sola se empeñó en sacar su vida y la de sus hijos adelante. Todos la ayudaron. Sobre todo Rafael, Eugenio y Edelmiro, estos en los trabajos que ella no podía hacer y mayormente al principio, cuando, recién párida, regresó a su casa. Pero determinar, mandar, decidir u ocuparse de los chicos, eso lo hacía ella. Además, cosa que con los otros Aitor no la había dejado, en esa ocasión se empeñó en dar de mamar al pequeño Esteban y, mira por dónde. Encontró en ello un gozo y un consuelo inimaginable hasta el punto que aquellos fueron los mejores ratos de sus tristes días. Veía caer la nieve y su pensamiento volaba como un zorzal herido. ¡Qué suerte tenía la monja de tener esa fe inamovible que a ella le faltaba! ¿Dónde estabas, Dios, el día que dejaste que el árbol se abatiera y abatiese en su caída la vida de Aitor? ¿Dónde estabas cuando entraron en mi casa y me violaron? ¿Dónde? Elena decía siempre que los caminos del Señor son muy extraños, y cuando en gracia se lo oía, miraba al pequeño Esteban y pensaba que a lo peor lo concibió aquella noche. Pero no, no. Tenía que ser de Aitor. El caso es que estaba allí, lleno de vida, inquieto como la ventisca, y por más que lo mirara y quisiera ver un parecido, como una gota de agua a otra, a ella era a quien se parecía. Algo se bloqueó en su mente y pensó que su hijo nació de ella, sin padre, como el niño Jesús Grandote que estaba presidiendo el pesebre. Pasaban ya cuatro años de todo aquello y Esteban había cumplido los tres. Rafaelito era un hombre de once y Emilio tenía ya cinco. Nunca tendría ya una niña, la de veces que la habían deseado. Su cuñado, en los días festivos, ayudado por Edelmiro y Eugenio, le había arreglado la carpintería y la vivienda contigua. Había reducido la primera y agrandado la última, de modo que de aquel cuartucho de mal recuerdo había salido una estancia de cuatro piezas donde se alojaban un matrimonio que había acogido como a parceros y sus dos hijos, un chico y una chica que tenían aproximadamente la edad de sus pequeños, cinco y tres años respectivamente. El tiempo acompañó y fueron años buenos. Todo tenía vida, el campo, los cobertizos, los corrales, todo, menos ella. Se daba cuenta, como mujer que era, de que Edelmiro estaba por ella y de que los demás lo achuchaban. Pero ella no le daba pie para no tener que darle calabazas porque lo quería mucho como el gran amigo que era y no deseaba perderlo. Por eso, cuando su suegra decía a estos niños les hace falta un padre, ella hacía como que no se enteraba. O si Rafael, su cuñado, comentaba un hombre es lo que hace falta en esta casa, ella le respondía, ya tengo tres. Aún así cada noche de invierno, al acostarse, cuando le invadían sus miedos al futuro y sus soledades, dirigía su vista primeramente a la foto de Aitor, que arremangado y sonriente la miraba desde el marco grande de su mesa de noche, y después miraba a la cuna de Esteban, que dormía como un ángel rubio a los pies de su cama. 24. Lo habían llevado otra vez a San Sebastián, donde la lluvia fina y persistente de siempre humedecía el paisaje urbano. El cielo tenía tonos plomizos y las luces de los semáforos rielaban en los charcos de la avenida. La costumbre del nuevo hábito adquirido lo obligaba a caminar con precaución. Con el rabillo del ojo iba observando el otro lado del paseo para distinguir al posible seguidor. Asimismo, de vez en cuando, volvía sobre sus pasos como si quisiera ver algo en un escaparate anterior y observaba si alguna persona en aquel momento intentaba cambiar de rumbo. Nada, no pasaba nada de particular. Estaba parado frente a una joyería. ¿Por qué le gustarían tanto esas chorradas brillantes? Recordó a su joyero. Bien muerto estaba. Levantó la vista y se miró en el escaparate. Nadie habría reconocido en él aquel zacio individuo que cuatro años antes rondó aquellos parajes. Se vio bien, delgado, con gafas de cristales neutros, sin barba, un chubasquero, trinchera y, cómo no, boina. Del 30% de los tipos que con él se cruzaban iban trajeados igualmente. El disfraz más común, en un día lluvioso en la ciudad, era el suyo. El sirimir y seguía pertinaz. Y Juan Atienza Gómez miró, con un gesto mecánico, su reloj de pulsera. Todavía faltaba más de hora y media para su cita, y andando desde allí, no tardarían ni veinte minutos. Decidió refugiarse en un bar de la avenida y tomarse un vino. Caminó un corto trecho y entró en un establecimiento estrecho y alargado que estaba justo en la esquina de la calle Loyola que daba al buen pastor. El tubo precisamente se llamaba. Traspasó la puerta y, rápidamente, aumentaron los decibelios de sonido que agredieron su oído. Después de tantos meses en el campo, los ruidos le molestaban. Fue hacia el fondo. Su manía de no tener gente a la espalda no remitía. Un sitio quedaba en la barra, entre una pareja y una peña que hablaba de fútbol. Abuzó el oído, de formación profesional. La chica recriminaba al hombre una infidelidad. Los del fútbol hablaban de la real sociedad y discutían sobre si era mejor Artola o Urrutico Echea. ¿Qué va a ser? Ponme un vino. Se extrañó al oír su propia voz. Hacía mucho que no hablaba. El vaso apareció ante él. ¿Qué te debo? Le gustaba pagar en cuanto le ponían algo. Setenta y cinco pesetas. Dejó en el platillo el cambio y bebió despacio. ¿Cuántas cosas en cuatro años y pico? De ser un don nadie que andaba perseguido, huyendo, sin otra finalidad en la vida que comer y follar, a lo que era actualmente, mediaba un abismo. Era alguien, se contaba con él, lo que le encomendaban lo ejecutaba siempre, y en su cabeza había cosas mucho más importantes que sobrevivir. Tenía ideales, era un gudari. Primero, el deber. Luego, cuando había tiempo, el placer, ¿por qué no? Inclusive este último, tras una acción cumpliendo una orden, era mucho más intenso. La descarga de adrenalina era mucho más profunda porque cada vez podía ser la última. Repasó mentalmente sus polvos. Mujeres más o menos diestras en el catre pero, al fin, amores mercenarios. El pensamiento dominante de todas sus andanzas y huidas todavía era en gracia. Le gustaría verla una vez más, y seguro que ella no lo reconocería, había cambiado tanto. Por fuera y por dentro. Volvió a mirar la hora. Le quedaban cuarenta y cinco minutos. Se fue al teléfono público para comprobar la convocatoria. Metió los duros. ¿Sí? Dijo una voz. ¿Taller de Pablo? Aquí es. Solamente preguntar si la furgoneta estará lista a las ocho. Exacto. Sé puntual por qué cerramos. Colgó el auricular. Bueno, che, ¿te cobras o me voy? ¿Cómo se ve que tenés mucha guita? Leche. Aquella voz. Se volvió. Ya pagarás mañana, le contestaron. Era la cabrona que le había robado el sello. Su instinto fue agarrarla por el pescuezo cuando ya salía. Eso habría hecho antes, pero ahora era un soldado. ¿Conoces a esa? Preguntó al camarero como de pasada. La conozco de verla. ¿Viene mucho? Cada noche, respondió el otro. Atienza Zambudio sonrió y salió. Se dirigió con paso rápido al taller de Pablo en Amara. Había parado de llover. Descendió por la avenida hasta el lado izquierdo del Urmea. El río bajaba sucio y subido. Se veía que hacía días que la lluvia enriquecía su cauce. Había oscurecido del todo. Caminó ligero pero sin precipitarse. Aquel trozo estaba poco concurrido. Al llegar a Amara, torció por una calle a la derecha. Calle Fermín Urmeneta, rezaba la placa. Buscó su dirección. Era un taller de reparación de automóviles, con el vado pintado de rojo y las paredes a ambos lados de la puerta pintadas a flanjas rojas y blancas. Unas piernas enfundadas en un mono salían de debajo de una camioneta. Buenas noches. Dijo. Las piernas empezaron a moverse y se asomó un tipo con la cara llena de grasa. Sin duda alguna, era el mecánico. Son las ocho en punto, añadió Zambudio mirando su reloj. ¿Está lista la furgoneta? Ya está. Vaya a la puerta del fondo a pagar mientras yo aparto este coche para que pueda salir, dijo el mecánico señalando a un vehículo que estaba arreglando, en tanto le metía un gato para levantarlo de la parte de atrás. Zambudio no respondió y se dirigió a una puerta que había al fondo y en cuyo rótulo podía leerse de espacho. Llamó. No respondió nadie. Abrió la puerta y, solo tras pasarla, vio una pequeña escalera de cacol, de madera, que ascendía hacia un altillo. Avanzó. Espera. Una voz sonó a su espalda. No te muevas, ordenó. Permaneció quieto. Notó que se acercaba a alguien. Sabía que lo estaban encañonando con un arma. ¿De dónde vienes? Bretaña, respondió. Juan Atienza qué más. Dómez, dijo. ¿Antes Paco? Zambudio. Notó que una mano lo cacheaba. Iba desarmado y estaba tranquilo. Las precauciones eran normales. La mano acabó su misión. Sube. No te vuelvas. Subió lentamente la escalera. Arriba lo esperaban. Gora Eta, saludó el nuevo anfitrión. Dora, dijo él. Sígueme. Lo pasaron a otra habitación en la que había cinco individuos. Miró detenidamente las caras de los presentes. Solo conocía a uno, Aguirre. Habían trabajado juntos en Madrid. Lo saludó con un breve movimiento de cabeza. El que parecía llevar la voz cantante le indicó con un gesto que tomara asiento. Por lo visto era el último que esperaban. Cierra la puerta y quedaos fuera los dos. Tú arriba y Antón abajo. La orden iba para el que lo había acompañado. El introductor obedeció. Se hizo un silencio expectante. El que había hablado se fue a la pared y tiró de una cortinilla. Apareció una pantalla. Apaga la luz, ordenó el tipo, y alguien al fondo obedeció, quedando todo en penumbra. Empieza. Se iluminó la pantalla y fueron proyectándose una serie de diapositivas con la consiguiente explicación, que impartía con un largo puntero el que presumiblemente era el jefe. La cosa duró una hora aproximadamente. Al terminar, y obedeciendo órdenes, fueron saliendo por una puerta excusada, de dos en dos, a intervalos de cinco minutos. Él lo hizo con Aguirre. Le habían encomendado una misión y entraba de nuevo en combate. Un viejo cosquilleo conocido le recorría la espina dorsal. La acción lo ponía cachondo y le alegraba, porque los méritos se hacían en combate y los ascensos se conseguían ahí, en la guerra. Y aquella era su guerra. Veinticinco. Es muy pequeño. Dejadlo en paz. Si quiere jugar a muñecas con Maite no lo fastidiéis. Todos los días lo mismo, ya no puedo más. Jugad a otra cosa. Si os falta un portero, ponéis piedras o no juguéis al fútbol. La que así hablaba era en gracia, y los reprendidos, sus hijos Rafael y Emilio, y Gabriel, el hijo de los aparceros. Es que chutamos a puerta y se va la pelota a la acequia, una, argumentó su hijo mayor. Esteban no va a hacer de recadero. Es muy pequeño y vosotros abusáis de él. Se dirigió a Maite. Tú juega con él, y si esos brutos os molestan, me avisas. La niña, con cara de triunfo femenino, tomó a Esteban de la mano. No llores, que no vale la pena. Vámonos, que hemos de dar el biberón al muñeco y luego haremos comiditas tú y yo. El niño dejó de hacer pucheros y siguió a la chica. Los tres derrotados se fueron mascullando imprecaciones sobre las injusticias de los mayores, y cuando la madre se retiró, Rafaelito se volvió. Nena, que eres una nena. Los otros dos corearon sus voces. Déjalos, no les hagas caso, dijo Maite. Esteban se desasió de su mano y se largó escalera arriba detrás de su madre. Mamá, ya empiezan otra vez. Los tres salieron zumbando y mientras corrían se oían sus voces. Acúsica, acúsica. Consuelo salía del cuartel para el paseo matinal de Carmelo, que así se llamaba su hijo. El domingo anterior había cumplido seis meses y estaba hecho una hermosura. Las alegrías de la maternidad fueron cercenadas por el temor de lo que le pudiera acontecer a su hermano. Lo sentía con toda su alma, pero Bernardo tenía razón. Él se lo había buscado. Y finalmente, tras muchas horas de darle vueltas y de comentarlo con su marido, fue perdiendo su complejo de culpabilidad. Ella era una cría, y el hecho de llegar a casa llorosa porque su cuñada, que le llevaba diez años, la hubiera humillado de aquella manera en el baile de ese ciego no era motivo para una acción así. No había relación causa-efecto, y la respuesta de sus hermanos fue del todo desmedida. Bien es cierto que ella sí fue el catalizador desencadenante de aquel drama, pero de no mediar la agresión de Isabel, antes o después habrían aprovechado cualquier excusa para engancharse, aunque ninguno de los tres protagonistas pensara en ningún momento que aquello acabara en muerte. A partir de ahí, y habiendo colocado todas las piezas en su estantería mental, decidió no atormentarse más. Iría a ver cuántas veces pudiera a Pablo, siempre que éste no atacara a su marido, y si lo hacía, ella se marcharía. Y así tantas veces como fueran necesarias para que su hermano comprendiera que si quería algo de ella era condición sine qua non que no hablara mal de Bernardo. Este le había dado estatus de cínico a Pablo, y si bien la dejaba ir cuantas veces quisiera a visitar al preso, le tenía prohibido hablarle de él y mucho menos que le pidiera algo que rozara el reglamento. Ella lo comprendió y la cosa siguió un derrotero transitable para ambos. Déjame ver al crío, Consuelo. El sargento Scámez estaba de guardia aquella mañana. Era un tipo encantador, como encantadora era su mujer, pero no tenían hijos y cada vez que veían a Carmelillo se les caía la barra. Aquí lo tiene usted, respondió Consuelo deteniendo el cochecito y retirando la capota para mostrarlo mejor. ¿Me lo dejas coger? Pregunto. Me lo van a malcriar, dijo ella en tanto cogía al crío y se lo entregaba. El sargento lo tomó en brazos y haciéndole carantoñas lo metió en el cuerpo de guardia. ¿Quién te quiere más que el tío Pepe? El niño movía los bracitos contento. Consuelo se distrajo un momento. Se sabía de memoria aquella estancia. El perchero en el ángulo, la mesa al fondo, la foto del caudillo y, en la pared, aquellas seis caras de desconocidos que mataban guardias civiles. Desconocidos cinco, porque la segunda empezando por la izquierda, en la segunda fila, ella la había visto. No podía recordar dónde y cuándo, pero la había visto. Aquellos ojitos hundidos, el caneo apepinado y la melladura en el maxilar inferior era como una foto fija en su recuerdo. ¿Pero cómo le da un chupa chups? ¿Está usted loco? Había vuelto al mundo en el momento en que el sargento le daba el caramelo al niño. Traiga, traiga. Recuperó a Chiquillo, que empezaba a hacer un puchero. El hombre ponía cara como de no entender lo que había hecho mal y ella, mientras colocaba a Carmelo en el cochecito, iba murmurando. Estos hombres, Dios mío, estos hombres. Pablo había cambiado. Ya no estudiaba farmacia y la amargura no lo dejaba en paz. Pensar que le faltaban días para cumplir y por tres jodidos recados le pasaba aquello. Qué fácil resultaba para los jueces condenar a años o a meses a la gente. Pero qué diferencia había entre el tiempo exterior y el de la cárcel. Los hombres enjaulados envejecían rápidamente. Un año allí era como tres fuera. Lo único importante en la vida era el tiempo. Su mente se disparaba y filosofaba. ¿Cuánto vive un ser humano? ¿75, 80 años? Todos los que perdía allí perdidos estaban, esos no volverían jamás. Años de vivir, viajar, ver, amar. El dinero iba y venía, la salud también, pero el tiempo, en los pasillos de los pasos perdidos, eso no volvería nunca. Seis años, seis, como los carteles de toros, perdidos para siempre allá adentro. Su destino estaba marcado por la desgracia. Él no quiso jamás matar a Braulio, pero ocurrió. De no mediar aquella mala suerte, jamás habría parado allí dentro y, por lo tanto, no lo habrían presionado jamás y no habría tenido la necesidad de pringarse en aquello. Y, ahora, a esperar juicio y condena. Suerte negra la suya. Lo sacó de su ensimismamiento no. ¿Piensas, no? Es lo único que se puede hacer aquí, ¿no? Se le pegaba la muletilla siempre que hablaba con aquel tipo. Toma, lee esto. ¿Te gustará? Añadió alargándole un libro. La lucha por la libertad, leyó. Es bueno, añadió. Lo único que había cambiado era el trato que le dispensaban, pensó tomando el libro. Allí nadie se metía con aquella gente. Los políticos hacían lo que les daba la gana. Tenían librería, recreo aparte, tableros de baloncesto, y cuando querían algo, lo pedían y al día siguiente se salían con la suya. Ni tan siquiera había que ocultar algo en los registros rutinarios que se efectuaban. Antes de provocar a los políticos, los vigilantes pasaban de todo, excepto su cuñado, maldita fuera. Hasta en eso Pablo tenía mala suerte. 26. Bernardo era feliz. Sabedor de la dureza de la vida y de lo escaso de aquella mercancía, saboreaba cada instante lentamente. Quería ser consciente de todas las pequeñas cosas que alambitaban aquel dulce estado. Le gustaba su trabajo, se había casado enamorado y, en un maravilloso olvido, en un tonto fallo, Consuelo había quedado embarazada y su hijo era una maravilla. Se negaba a conjugar el pasado en un futuro, pensando que feliz era cuando tuve a mi hijo. Quería darse cuenta en el presente. Sus costumbres habían variado notablemente. Ya no le divertían las interminables partidas de mus con los compañeros. No le gustaba apostar dinero, ni ganarlo, ni perderlo. Eso lo dejaba para los guardias jóvenes. Consideraba que el tiempo encerrado en la cantina era tiempo perdido. Y, además, no era el lugar que correspondía a un sargento de la Guardia Civil. ¿Que otros lo hacían? Allá ellos. No los criticaba. Pero no compartía esa afición. Su trabajo tenía dos vertientes. Una, lo aburría. Lo otra, lo apasionaba. Aunque procuraba poner el máximo celo en ambos cometidos. La primera era su semana de guardia en el penal y el control de visitas. Era una faena anodina y rutinaria. No era ni duro ni condescendiente, se atenía al reglamento. La segunda, la hacía gustoso. Él era un elemento importante, un eslabón necesario, dentro del servicio de información de la Guardia Civil en su lucha constante contra el terrorismo. Su labor tenía múltiples facetas. Desde la paciente del estudio de atentados y síntomas, el modus operandi, el factor repetitivo, todo cuanto conllevaba a adivinar los futuros movimientos de aquella panda de asesinos, hasta el estudio particularizado del fichero para adelantarse a las maniobras que se iban a hacer y poder, así, explicar a sus jefes lo que su estudio e intuición le dictaban, a requerimiento de los mismos, por supuesto. Pasando por el perfecto conocimiento de la zona que su acuartelamiento tenía asignada para neutralizar los posibles ataques que ETA intentara realizar allí. Era como una triste y dramática partida de ajedrez en la que había que presentir los movimientos del rival para neutralizarlo. Pero allí no se mataban torres o caballos. Allí morían guardias civiles, policías nacionales, municipales, afogados o paisanos, en una terrible e inútil guerra que sólo los ciegos podían creer que servía para algo. Era la sangre más inútilmente derramada de todo el mundo. España, según él, no podía desmembrarse a gusto de cuatro fanáticos y, aún reconociendo todas las prerrogativas y diferencias que podía haber entre las diferentes culturas ibéricas, aquello jamás sería un rompimiento. Al contrario, debía ser un enriquecimiento mutuo para aprender y tomar lo mejor de los otros y sumarlo, no restarlo. Todo el tirón de trabajo de los catalanes, copiarlo. La tenacidad de los aragoneses, sumarla. La entereza de los castellanos, asumirla. Y así con todas las demás autonomías, que, según su criterio, no debían haber sido más que tres, ya que las demás se encontraron con el juguete sin desearlo y, bueno, si me lo das, vale, pero yo no lo quería. El hecho, era indiscutible. La personalidad de Euskadi ahí estaba. La condición catalana y su vocación mediterránea arrancaba de hechos históricos inamovibles. Lo mismo que el origen galaico. Creía que su lengua, sus costumbres, su cultura y su misma esencia debían ser respetadas al máximo, pero dentro del marco de la convivencia pacífica y en la democracia, no a golpe de metralleta y de sin razón. Por eso le apasionaba tanto aquella parte de su tarea. Había cambiado sus costumbres y combinaba su esparcimiento con su vocación, porque Bernardo Montero era guardia civil las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los días de fiesta se había montado un nuevo deporte. La bicicleta de montaña. Salía del cuartel por la mañana temprano, en su gordini, que aún estaba pagando a plazos, colocaba los hierros en su vaca para fijar la bici de tres platos y siete piñones que le había regalado consuelo por su santo y se desplazaba a la falda de cualquier monte de la provincia. Allí dejaba el coche aparcado, bajaba la bicicleta y, pertinentemente pertrechado, se lanzaba a la caza y captura de nuevos caminos y paisajes recónditos. Al común equipo de un ciclista cualquiera sumaba una mochila en la que el guardia civil llevaba unos prismáticos, una brújula y la pistola de reglamento. ¡Qué guapo te pones cada sábado! Era consuelo que, con el crío en brazos, hablaba a su marido. Fíjate, ya ves, un chándal y unas zapatillas. Sí, sí, pero al campo y a pasear, con todas las solteras de Santander esperando. Seguro, no tienen nada mejor que hacer y en esta provincia no hay machos, bromeó él. Sí, sí, pero yo aquí me quedo con Carmelo, preparando la tonelada de comida que engullirás cuando vuelvas. Goza de tu hijo, que el año que viene le compro una bici y me lo llevo conmigo. Anda, lárgate, lárgate, que si no, si no qué... dijo retador. Si no, dejo a Rosa el crío y me meto en la cama contigo. ¿Y? Y le hacemos una hermanita a este. Bernardo sonrió. Besó a su mujer y a su hijo, y tomó su pequeña mochila. Duele a cocido. Voy a volver con un hambre del lobo. Y, si eres buena, luego haremos la siesta. Anda ya y vete. Hombres. ¡Qué desastre! Solo comer y lo otro. Largo. No te gusta a ti poco. En serio, Bernie, no tardes. A las tres comemos, si no todo se pasa y me da mucha rabia. De verdad que a las tres he vuelto. La besó y salió. Tenía su vehículo en el aparcamiento del cuartel. ¡Qué ilusión le había hecho comprarlo! Colocó meticulosamente los soportes y ancló la bicicleta, comprobando con la mano la firmeza de la misma en la vaca con los tensores. Concluyó el examen, se sentó al volante y, en tanto calentaba el motor, se puso el cinturón de seguridad. El itinerario escogido aquel día era Monte la Reina. Le encantaba la ascensión, contemplar el paisaje desde lo alto y bajar serpenteando por caminos forestales hasta el coche. Empleaba en todo ello cuatro o cinco horas, y regresaba cansado y distendido dispuesto para toda la semana. Cuando ahorrara se compraría un cuenta kilómetros al que ya había echado el ojo. Marcaba la velocidad y el recorrido diario. Valía tres mil pesetas. Era un capricho, pero ¿para qué era el dinero? El motor ronroneaba redondo, y haciendo la maniobra correspondiente salió a la calle. El recorrido hasta la carretera provincial era siempre el mismo. Tomaba por la calle Mayor, giraba en la fábrica de leche y salía hacia Torrelavega. Siempre escogía ese itinerario porque sólo había un semáforo en todo el trayecto, el del colegio de las hermanas, y en segundos estaba en la ruta. El sol lucía espléndido y el campo ofrecía una policromía digna de la paleta de un pintor. ¡Cómo amaba la naturaleza! Otro de sus odios eran los pirómanos que cada año arrasaban el monte entre descuidos de fumadores e incendios provocados. El paisaje era cambiante y no por conocido menos apreciado. Acostumbraba emplear dos horas entre la ida y la vuelta en el coche, y otras dos o tres en la bici. Llegó a un recodo e intermitiendo y disminuyendo la velocidad de marcha se metió por un camino hasta la ermita de Santa Engracia. Allí aparcó, bajó la bici, dejó todos los herrajes y pertrechos en su asiento, se despojó del chandalí, cerrando todo ello en el coche, se dispuso a iniciar su recorrido. Llevaba culo de ciclista, una camisa, un pullover, zapatillas y calcetines de deporte. Y la mochila afirmada a la espalda. El camino subía, y él fue cogiendo la relación de marchas más favorables a cada instante. Transpiraba copiosamente. Notaba la vida en todos los poros de su cuerpo. El camino se iba estrechando a la vez que empinando. Llegó a un punto donde tuvo que descender de la bici y continuar a pie para, salvando el escollo, proseguir. El premio estaba arriba. Era uno de los paisajes más bonitos de la hermosa Cantabria. El caminito daba la vuelta, y algo captó la atención del guardia civil que llevaba siempre dentro. Alguien había arrastrado por allí un bulto plano y pesado. Bajó de la bici y examinó los alrededores. Había ramas rotas y maleza aplastada. Luego, repentinamente, todo el entorno quedaba intacto, algo así como si el pesado paquete hubiera sido elevado en el aire o enterrado. Miró atentamente y no vio nada. Se asomó al recodo. Tomando su pequeña mochila, la abrió y cogió los prismáticos, los ajustó a su vista y examinó atentamente los alrededores. Nada turbaba la paz de aquel entorno. Todo era naturaleza pura. Todo menos dos cosas. La primera, la vio. Era un bote neumático con un motor fuera borda que allá abajo, en el acantilado, se apartaba de la costa. La segunda, le pasó desapercibida. En una peña, a más de un kilómetro de distancia en línea recta, disimulado por la maleza, Paco Zambudio con una potente mira telescópica lo observaba sin ser visto. A los nueve días, el diario La Montaña publicaba la siguiente columna. El terrorismo golpea de nuevo. Ayer domingo, cuando el sargento de la Guardia Civil Bernardo Montero Vélez se dirigía a Montelarreina para practicar el ciclismo de montaña, fue abordado en el semáforo del convento de las hermanas, en la salida de Torre la Vega, por dos individuos equipados con cascos, a bordo de una moto de gran cilindrada. Según testigos presenciales, al ponerse el semáforo en verde, el pasajero de la moto sacó una metralleta de cañón corto, disparando a continuación una ráfaga certera y precisa que acabó de inmediato con la vida del sargento de la Benemérita, dándose inmediatamente a la fuga a gran velocidad. La víctima fue trasladada rápidamente al hospital de Nuestra Señora del Mar, donde ingresó cadáver. Deja viuda y un hijo de corta edad. A la luz de una pequeña lámpara, protegida por una pantalla antirreflejante, Paco Zambudio leía la noticia recreándose golosamente. Cumpliendo órdenes y en el terreno que también conocía, había acabado con aquel molesto incordio de una manera limpia y profesional. Su actuación merecería sin duda la aprobación de sus superiores. Aquello era una buena nota en su historial. Dejó el periódico, se abrigó, comió algo y se dispuso, tras apagar la luz, a echarse un poco en el catre de campaña que ocupaba el rincón más lejano del fulo. Hacía frío y se metió en un saco. No eran grandes lujos los que allí había, pero de noche y en dos viajes por mar en la Zodiac no se podían hacer virguerías. Luego, lo escapado del acantilado, y siempre, la premura para evitar molestas miradas. Si aquel cabrón no hubiese sido tan curioso, tal vez habría aplazado un tiempo su sentencia de muerte. La luz plateada de la luna entraba por una rendija de su escondite. Sobre su cabeza se oían los mil ruidos del bosque que también conocía. A diez o doce kilómetros de allí estaba el calverro donde el gran árbol cegó la vida de aquel explotador del proletariado. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Aitor. Qué lejano le parecía todo. No estaría mal llegarse a ver a la engracia. Seguro estaba de que no lo reconocería. Y con el pensamiento puesto en la escena que mentalmente más veces había evocado en toda su vida y con la conciencia tranquila por el deber cumplido, Juan Atienza Gómez, Paco Zambudio, cerró sus ojillos y se duermió como un niño de pecho. 27. Vengo a decirte que me he muerto, que ya no tienes hermana. Y que si alguna vez insinuaste que estaba en deuda contigo, porque según tú yo soy la culpable de que te hubieran encerrado, estamos en paz, ya te lo he pagado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Consuelo visitaba a Pablo por última vez. Había adelgazado, iba sin maquillaje y totalmente vestida de negro. Los segundos se alargaban y se podía oír el crujido de los barrotes de la silla de tijera. Jamás pensé, empezó a decir Pablo, más por romper el silencio que por tener un pensamiento concreto en la mente. Lo malo tuyo es que nunca piensas. Cuando con Fermín fuiste a por Braulio, tampoco pensaste. Y cuando le clavaste el cuchillo, fue sin querer. Consuelo quería herirlo. No te voy a permitir, se defendió Pablo débilmente. Mira, Pablo, no te molestes en permitirme o prohibirme nada. Ya da igual. Tu imbecilidad ha ayudado a que mataran a mi marido. Cuando yo te decía que andarás con ojo, yo no entendía nada de aquí dentro. Tú pasabas de mí. Pues ya lo tienes. Mira la clase de ratas con las que te has juntado. Pablo miró a un lado y a otro para comprobar que no había nadie a la escucha. La mujer se dio cuenta. Me da igual que me oigan, ¿me entiendes? Son ratas asquerosas que solamente viven para hacer daño, y además no les tengo miedo, no me importa que me maten. Anda. Díselo. Díselo a tus amigos. Diciendo esto Consuelo se llevó un pañuelo pequeño a sus enrojecidos ojos. Pablo estaba intensamente pálido. Esperó a que se calmara un poco. Bueno, esto no tiene sentido. No nos hagamos más daño. Lo creas o no, siento intensamente tu desgracia y ojalá pudiera cambiarme yo por él. Seríamos mucho más felices todos. Tú lo quieres vivo y yo me quiero muerto, con que todos contentos. En tanto decía esto, se puso en pie acomodando por terminada la entrevista. Ella hizo lo mismo. Que tengas suerte, hermana. Añadió. Conste que te he pagado los años que te quedan con su muerte. Tú un día u otro saldrás, yo no lo volveré a tener nunca. Tras decir esto, dio media vuelta y salió. La muerte de Bernardo había corrido como reguero de pólvora. El funeral fue en la iglesia de San Ildefonso. Entraron el féretro sus compañeros de cuartel, y el cura dijo lo de siempre y el político de turno hizo otro tanto. El primero habló de la paz entre los hombres y de que cualquier violencia es mala, venga de quien venga. Y el segundo habló de un crimen execrable y de que eran los últimos coletazos de la violencia irracional. De repente, en la iglesia se oyó un grito. Basta ya. Sois todos unos miserables. Y luego un llanto desgarrado. Era Consuelo, que sujetada por su suegro y por su amiga Tere, que la acompañaba, quería acceder al pequeño púlpito desde donde hablaban. Tuvo que ser retirada a la fuerza del banco y no fue tarea fácil. Luego se procedió a introducir el féretro en un furgón porque por expreso deseo de sus padres, y con el consentimiento de ella, el sepelio sería en Segovia, en el panteón de la familia. Pasaron en esos trajines dos días, al cabo de los cuales regresó a la casa cuartel acompañada de Tere, quien no la dejó a sol ni a sombra. ¿Qué vas a hacer? Consuelo miraba al vacío como si aquello no fuera con ella. Tere insistió. Consuelo, ¿qué qué vas a hacer ahora? Da igual. Ya lo sé, pero la vida sigue y has de decidir. Si no es por ti, hazlo por tu hijo, insistió la amiga. No sé, tal vez vuelva a Murcia. Sí, eso haré. Aquí no me puedo quedar, tampoco querría. Y mi casa está allí. Y está Mari, y yo que iré a verte. Me parece una buena idea, dijo Tere. Consuelo miraba a su hijo con ternura. El niño, ignorante del drama que se desarrollaba, jugaba con un osito de celpa. Consuelo se levantó de repente y lo apretó entre sus brazos. Tú no sabrás jamás el padre que has perdido. Pero juro por Dios que yo seré tu padre y tu madre. Y que nadie jamás te lastimará. Antes lo mato. Anda, Consuelo, deja el niño en el parque, que yo le daré la cena. Acuéstate y duerme. Toma la pastilla que te ha recetado el capitán médico, y recuerda que el sueño es ahora tu mejor aliado. Tere ayudó a su amiga, que se dejó conducir como un autómata. Le cogió al niño de los brazos y lo acomodó, y tomándola a ella de la cintura, la llevó al dormitorio. La ayudó a ponerse el camisón y la acostó. No apagues la luz, dijo Consuelo temerosa. Voy por el vaso de agua y vuelvo. Cuando Tere regresó, Consuelo ya dormía, rota por la tensión de aquellos tres días. Dejó el vaso en la mesita, encendió la luz pequeña de la cómoda, apagó la del techo y, ajustando la puerta atrás de sí, silenciosamente, salió. Es guapo como un San Luis. La que hablaba así era Elena mirando al pequeño Esteban. Pero este crío no sé a quién se parece. En gracia, que trajinaba en el hogar, se volvió temerosa. A mí se parece. Los hijos se parecen a la madre. Y Esteban se parece a mí. Desde luego a Aitor no, añadió la monja. Pero qué más da a quien se parezca. El tono de en gracia fue desmedido. Elena la miró extrañada. Siento haberte molestado, hermana, añadió mansamente. Qué inoportuna soy. Cómo te comprendo. No debí nombrar a mi hermano. Ahora la que se sintió mal fue en gracia. Soy yo, mujer, que llevo unos días que no me aguanto ni yo. Callaron ambas. Por cierto, ayer, cuando me dejaste con los chicos para ir al pueblo, vino un hombre preguntando por ti. ¿Por mí? Inquirió en gracia deteniendo momentáneamente sus tareas. Sí, por ti, respondió la monja, añadiendo. Le dije que no estaba si le pregunté para qué era. Me respondió que no era nada importante y que ya volvería otro día. En gracia tuvo un raro presagio. ¿Cómo era el hombre? Nada de particular. ¿35 o 40 años, delgado, con lentes, con lentes? Sí, rubicundo. En gracia se tranquilizó. ¿Por qué no avisaste a Gabriel o a Rosario? Lo iba a hacer, pero no dio tiempo. Se fue enseguida. Quedaron en silencio. Mañana ya vuelvo al convento, dijo la monja. Quiero decirte que luego del noviciado, que es mi casa, el sitio donde noto más la presencia de Dios es aquí, a tu lado y con Esteban. Bueno, con tus hijos, añadió. Pues si cuando estás aquí notas a Dios, ven mucho porque a Dios no le gusta mucho este sitio, respondió en gracia con acritu. La monja se ruborizó e hizo la señal de la cruz. No digas eso nunca, hermana. Él nunca nos deja. Nosotros, con nuestra desesperanza, nos alejamos de él. Hoy rezaré el rosario completo por ti. Reza. Reza mucho, cuñada. Reza por mí, qué buena falta me hace. 28. Consuelo pasó por todas las dependencias de la casa cuartel para despedirse. Aquellos eran sus auténticos amigos. Tanto hombres como mujeres le supieron expresar su afecto con una delicadeza extraordinaria y una comprensión absoluta hacia su estallido nervioso del día del funeral, en la iglesia. Supo en aquellos instantes que su vida quedaba incardinada para siempre a aquella su otra familia. Y supo que siempre y en cualquier lugar, si tenía que recurrir a ellos, los encontraría. Particular emoción tuvo su entrevista con el coronel Medina. La recibió en su despacho. Consuelo estaba algo impresionada. La pieza era oscura. Toda la pared estaba forrada de manera noble. El techo era de artesonado. El militar estaba sentado en un sillón frailuno. La mesa era de caoba maciza, de un color rojo oscuro, y tenía los cantos de boabab. Frente a ella, y para los visitantes, había dos sillones pequeños del estilo del despacho. A un lado, alejada, otra mesa grande con una presidencia y cuatro sillas por banda, todo el conjunto forrado de cuero marrón. Frente a cada uno de los asientos, una carpeta y un bolígrafo. Detrás del sillón del coronel, un cuadro de franco, y frente a él, encima del tresillo Chester que ocupaba la pared de enfrente, otro cuadro enorme en el que se veía a una pareja de la Guardia Civil en un alto del camino con uniforme del siglo XIX, lleno de polvo, hablando con el que parecía ser un cazador furtivo. Consuelo tuvo la tentación de acercarse a la mesa circunvalando el perímetro de la alfombra alpujarra de alta lana que cubría el parquet. El coronel, que en aquel instante hablaba por uno de los teléfonos, le indicó con la mano libre que se acercara y se sentara frente a él. Consuelo obedeció. Había cuatro teléfonos en el despacho y dos en la mesa de juntas. Se decía que el coronel Medina tenía línea directa con el director general de la Guardia Civil y que cuando quería hablar con el ministro del Interior o el de la guerra, lo hacía sin espera alguna. El militar terminó su conversación y colgó el auricular. —¿Me permite un momento? —¿Cómo no? —apretó un interruptor del dictáfono. —¿Qué entre el teniente González? —A sus órdenes, ratificó una voz. El coronel se levantó de su despacho y dando la vuelta llegó hasta ella. —¿Por qué no nos sentamos ahí, que estaremos mejor? —dijo señalando el tresillo. —Como usted diga —respondió Consuelo poniéndose en pie. El militar la tomó cariñosamente del brazo y la acompañó hasta el tresillo. Ella se sentó en la esquina del sofá y él lo hizo en uno de los sillones. —¿Da usted su permiso? —dijo una voz en tanto se abría la puerta. —Pase, teniente. Entró un oficial que lucía en la bocamanga dos estrellas de seis puntas. —A sus órdenes, mi coronel. Se cuadró militarmente frente a su superior. —Teniente, tráigame el estuche y la bandera que están en el despacho del comandante tejidor y diga a mi mujer que, si la viuda del sargento Montero nos hace el honor, seremos cinco a la mesa a la hora de comer. Mi esposa, yo, el comandante y su mujer, y la viuda del sargento Montero. Consuelo se quedó asombrada. Pero, mi coronel, se atrevió a decir. Él la interrumpió afectuoso. —¿Nos hace el honor a mi mujer y a mí o será de menos? El honor me lo hace usted. No se hable más, teniente, y tráigame lo que le he pedido enseguida. El ayudante salió y el coronel esperó a que cerrara la puerta. Se quitó los lentes con un gesto automático y, antes de volvérselos a poner, se masajeó las marcas dejadas en la nariz con el pulgar y el índice. —Jamás tengo palabras para situaciones como esta. Y esta vez de forma muy particular. Paró un momento y prosiguió. Llevo en el cuerpo 44 años, entré a los 18, y en todo este tiempo he encontrado tipos y personas de todas clases, pero quiero que sepa que si en este momento me comunicaran que mi hijo Ricardo, que es capitán, moría en acto de servicio en un atentado, no sentiría un dolor más grande que el que tuve el día que supe la muerte de Bernardo. De todos los hombres que han pasado por mi lado, el más, fíjese lo que le digo, el más guardia civil que he conocido, ese, era su marido. Lo seguí desde la escuela de guardias jóvenes. Lo tuve en mi compañía, de número, en Badajoz. Luego en Madrid, y ahora aquí. Su hombre era la rectitud y el reglamento en persona. Jamás lo atrapé en un renuncio. Era el primero en cumplir y el último en escaquearse. Quiero que sepa que fui yo el que lo promovió a Sargento y que mi opinión, tras informarme, pesó para que no hubiera trabas en su boda, sabiendo que su hermano está cumpliendo en el hueso. Consuelo escuchaba asombrada. Jamás habría creído ser tan importante. En aquel momento y tras la voz reglamentaria, el teniente volvía con dos paquetes. Uno más grande, envuelto en papel de seda, y otro más chico. Lo dejó todo sobre la mesa, siguiendo instrucciones, y tras explicar que la esposa del coronel esperaba a Consuelo a la hora de comer, se retiró. Consuelo, prosiguió el militar desenvolviendo el paquete más grande, esta es la bandera de España que envolvió el féretro de su marido durante el funeral, en el que tuvo usted el valor de decir cosas que pensamos todos pero callamos. Creo que es mi deber entregársela. Alargó a Consuelo la bandera doblada y ella, sin saber por qué, se la llevó a los labios y la besó. El coronel Medina prosiguió. Y esta es la cruz del mérito militar con distintivo rojo, por su muerte en campaña. Suya es. Llévela con honor siempre, y sepa que ella la une de por vida a esta gran familia que es la Benemérita. Los ojos azules del militar estaban húmedos. Toda ella era una lágrima. Al día siguiente, habiendo ya despachado todos sus enseres hacia Murcia en una conductora, Consuelo tomó a Carmelo en brazos, se volvió para mirar por última vez las paredes que vieron el día más feliz y el día más trágico de su vida, y salió. Abajo la esperaban Tere y su marido, en el coche de este, para acompañarla de vuelta a sus raíces, donde Consuelo intentaría de alguna manera retomar el timón del rumbo de su vida. Ufano salía a Paco Zambudio del taller de Pablo. La misión había sido un éxito. Sus jefes lo habían felicitado. Un coche bomba había explotado con precisión matemática, matando a dos policías nacionales en Castro Urdiales, y aquel sargento, por lo visto importante, que incorriaba a la organización, había sido eliminado. Su mano derecha apretaba en el bolsillo del pantalón la medalla recibida. Un fajo de billetes que alcanzaba la suma de 200.000 pesetas. Andaba con pasos decididos porque hacía días tenía algo en la cabeza e iba a aprovechar su estancia en la capital de Nostiarra para realizar su plan. El sol lucía, cosa rara en aquellos pagos en la época en que estaban, y su ánimo estaba como el día. Silbaba en tanto caminaba. Se dirigió a su pensión en el casco viejo. Le gustaba la zona. Olía a salitre y a pescado. Cientos de personas trajinaban por los cinglados de la dársena y el malecón parecía tener vida propia. Fue pasando por los restaurantes del puerto, y a su nariz llegaron agradables olores. Se paró un instante para ver los precios de los platos ofertados en una pizarra colgada de una valla lateral en uno de los chiringuitos. Bueno y barato. En cuanto pudiera, iría. Arribó a su pensión. Tomó la llave en la casilla y subió la escalera hasta el primer piso. Siguió un pasillo hasta el fondo. Su cuarto hacía esquina. Abrió la puerta con la llave y entró, cerrando tras de sí. Se quitó la cazadora y la dejó sobre la cama. Abrió a medias el postigo de la ventana para que entrara luz y se fue al armario. Dobló los clavos del fondo que sujetaban la madera posterior y, cuidadosamente, la apartó. Aparecieron juntas dos cajas, una de madera de pino y la otra de latón. Esta última era de cigarrillos rubios ingleses, Navicud ponía en la tapa. Lo sacó todo con sumo cuidado y colocó el panel del fondo del armario en su sitio, con los clavos de nuevo enderezados. Puso sus tesoros encima de la única mesa que había en la estancia y acercó una silla a la misma. El espejo del armario reflejaba sus movimientos. Abrió la caja de puros. Dentro estaban su querida navaja, compañera inseparable de aventuras, un destornillador, un hilo sedal de pesca, un paquete de algodón, un rollo de esparadrapo y alambre de cobre. Lo colocó todo ordenadamente sobre la mesa. Abrió la cajita de tabaco inglés. En su fondo, envuelto en una tela, apareció un fulminante. Junto a éste había una espiral estrecha de un material blancuzco parecido al mastic que usan los chavales para hacer figuras, hilo eléctrico fino de tres colores y dos pilas de un voltio y medio. Empezó a manipular todo amorosamente. Estiró la espiral de mastic y con la navaja cortó un trozo de tres centímetros. Tomó hilo eléctrico de dos colores, rojo y negro, y con la navaja peló la funda de plástico hasta que apareció el filamento de cobre. Unió ambos extremos de los hilos en una pequeña trenza y los incrustó en el extremo del mastic, aplastando encima de ambos terminales el fulminante, que era del tamaño de una moneda de peseta. Una vez hecho esto, miró su trabajo amorosamente y prosiguió. Tomó un primer algodón y envolvió apretadamente el mastic hasta conseguir un cilindro del tamaño de un cigarro puro. Cuando lo tuvo, lo ligó como un tajo redondo con el sedal de pesca y apretó fuertemente todo el conjunto con una cinta de esparadrapo. Se encontró en la mano con un objeto de unos quince centímetros de largo y un diámetro de ocho o diez milímetros, del que salían dos cables eléctricos. Se levantó, estiró los brazos sobre su cabeza, se fue a la mesilla de noche y tomó el reloj despertador. Regresó a la mesa. Cuidadosamente, separó la parte superior retirando los tornillitos con el destornillador. Tomó el extremo de los cables y empalmó uno de ellos al positivo de la pila de voltio y medio, uniendo la misma, con esparadrapo, al lateral del reloj. Separó a continuación el tornillo que mandaba la aguja que accionaba el timbre del despertador, y colocó el otro extremo del cablecillo, no sin asegurarse antes de que el botón de stop estaba apretado. Puso la tapa posterior y cerró de nuevo el reloj. Se levantó y fue al armario. Tomó de él una cartera de ejecutivo y abriéndola apartó a un lado dos pares de esposas y una cuerda de nylon, colocando al otro todo el fruto de su trabajo. Miró su reloj de pulsera. Eran, a todas estas, las ocho de la tarde. Tenía hambre. Guardó la cartera en el armario y fue a comer algo. En el bar de abajo pidió un bocata de atún y un vaso de vino. Subió de nuevo y, tras desnudarse, se duchó y se puso colonia. Metió su ropa sucia en una bolsa y sacó del armario la muda de las fiestas. Pantalón de tergal nuevo, camisa azul pálido, cazadora tejana de última moda, calcetines y zapatos caros. Puso todo encima de la cama. Pasó de nuevo al baño y se afeitó y peinó. Regresó a la habitación y se sorprendió en el estejo del armario en pelotas. Se encontró cojonudo y en forma. Lo único que le molestaba era que tenía el pito pellejudo. Si no fuera que le daba miedo, se habría hecho la fimosis pero, tomó un braslip y se lo puso, para a continuación colocarse todo el conjunto. Los lentes de cristales neutros le daban un toque de clase. Cogió los restantes bártulos de la mesa y alojó las cajas en el escondite del armario, tras comprobar que en el fondo yacía sin novedad una cartera de bolsillo con su otra documentación falsa. También su agenda, que él usaba como un diario en el que anotaba, en las fechas correspondientes, los lugares y sus hazañas. Luego, cuando tenía tiempo, lo releía con deleite y fruición. Dejó todo en su sitio y, tapando el doble fondo, enderezó de nuevo los clavos para que el armario recuperara su aspecto habitual. Tomó la cartera, abrió la puerta y apagó la luz, cerrando a continuación con doble vuelta de llave. Bajó la escalera y metió el llavín en su bolsillo. No lo dejaba de noche en el casillero porque no le gustaba. En algún reloj daban las diez. Encaminó sus pasos hacia el centro. Salió a la avenida buscando la calle que atravesaba hasta el buen pastor. Se dirigió a el tubo. Antes de entrar observó la clientela. La habitual. Empujó la puerta y entró. Había mucho humo. El ruido de las conversaciones era alto y molesto. Más o menos hacia el centro de la barra había un taburete libre. Fue hacia él. Debajo del mostrador había un estante. Allí colocó su cartera. ¿Qué va a ser? Un martini. De acuerdo. ¿Quiere alguna tapa? Preguntó el camarero, intuyendo por la comanda que aquel cliente aún no había cenado. Sí, ponme un taco de tortilla y una ración de calamares. El chico se movió y le llevó el pedido. ¿Qué te debo? La manía de pagar enseguida continuaba. El chaval hizo un cálculo. Trescientas setenta y cinco, dijo. Paco sacó un billete de quinientas. Cobra y quédate la vuelta. Oiga, que me ha dado quinientas, exclamó el muchacho. Ya lo sé. El camarero metió el cambio en el bote. Gracias, generoso. Exclamó. Oye, ven para acá. El otro se acercó de nuevo. Paco bajó la voz. Tú me podrías decir si una chavala con acento sudamericano viene por aquí. ¿La merche? No sé cómo se llama. ¿Cómo es? Paco la describió. Sí, es la merche, aclaró el muchacho. Aún no ha venido. Más o menos llega a las once y media o pasadas. Paco se sacó la cartera y extrajo un billete de mil. Toma, le dijo. No le digas que he preguntado por ella. Soy amigo de un buen amigo suyo y le traigo un regalo. Mostró el asa de la cartera. Pero si puedo pasar un buen rato, tú me entiendes, ¿no? Dile que hay un tipo muy generoso, ¿vale? Entendido, jefe. Paco se concentró en los calamares y esperó paciente. Tardaba. Pidió un café y luego otro. Empezó a dudar de su buena estrella. Qué bueno que se está en casa. La voz y el deje eran inconfundibles. Zambudio la observó. Se había encaramado en un taburete y mostraba una pierna larga y bien torneada, enfundada en una malla negra. El camarero le ponía un café y un cointreau sin consultarle. Se notaba que era asidua. Paco hizo un gesto y el chico se acercó. Dile que está invitada y lárgale lo de que soy generoso. El muchacho fue de nuevo hacia la venezolana y le dijo algo que hizo que ésta mirara hacia Zambudio con curiosidad. La mujer alzó el cointreau y brindó de lejos. Paco le correspondió con una copa balón de coñac que había pedido hacía poco. Pasaron los minutos. La mujer se acercó. ¿Por qué me invistaste? Porque estoy solo, y digamos que ayer me tocó la quiniela. Ayer martes no hubo fútbol, argumentó la mujer. Da igual. Fue mi día de suerte y gané dinero. Pues si querés compañía, aquí está Merche. Zambudio tenía que contenerse. Su entusiasmo aumentaba ante la certeza de que no lo había reconocido. Se sumaba la sensación de que el pescadito se tragaba el anzuelo. Hablaron de mil cosas y la invitó a beber. La chica estaba achispada. Él tenía buen cuidado de no pasarse, quería tener la cabeza muy clara. Hablaron de cuánto y de dónde, y al tocar el coimo, Paco se abrió. Mira, a mí me gusta el sado. Bueno, che, todo se puede hablar. Mientras montemos números sin violencia podemos hablar. No, yo odio la violencia. Solo que me corro muy de tarde en tarde y yo sé cómo me gusta. Mira, tío, vos venís conmigo, mamita te va a hacer cositas lindas. Tras decir esto se paró los labios y le hizo una pigueta habilidosa con la lengua. Vení. Lo tomó de la mano y tiró de él de tal modo que a Paco casi no le dio tiempo de tomar el maletín. Déjame pagar y coger la cartera, replicó Zambudio. Uy, qué gracioso. Yo sí que os voy a coger a vos. Allá en mi tierra coger es como decís aquí joder. Chico, ¿qué te debo? Preguntó. Pagó la cuenta y salieron. Circulaba poca gente por la calle. ¿A dónde vamos? Preguntó él. ¿A dónde quedás vos? No me gustan los hoteles. ¿Por qué no vamos a tu casa? Vivo con una compañera que hoy no iba a salir. Dile que se vaya en media hora, argumentó Paco, reforzando su teoría con cinco billetes verdes que puso en la mano a la mujer. A Merche se le salieron los ojos. Si eso era por la cama, ¿cuánto le daría por el número? Agarró el teléfono de la primera cabina que alcanzaron. Minucha, soy yo. Vas a ser buena, y te vas a largar en media hora de casa y no compareces hasta mañana. Por lo visto la otra ponía dificultades por teléfono. Bueno, pues te vestís, ¿yo qué sé? Lálgate a la madre que te pagó. Seguro que te pago el favor. La otra respondió algo. Merche se despidió y colgó. Se metieron en un bar e hicieron media hora de tiempo. Salieron y tomaron un taxi, y ella dio la dirección. Paco tuvo muy en cuenta que el chofer no le viera la cara. Pararon y descendieron del vehículo. Estaban en la falda de Higueldo. La vista era preciosa, la luna dejaba su blanca estela en la bahía y la noche fría mostraba puntos de luz en el firmamento, como si alguien hubiera esparcido un puñado de brillantes sobre un paño azul marino. Merche vivía en la parte alta de una desvencijada torre de dos pisos. Subieron por una escalera exterior adosada al muro lateral. ¿Quién vive abajo? Preguntó el hombre. Una punta de maricas que de vez en cuando hacen bulla, pero hoy no están. ¿Cómo sabes que no vendrán? Porque nosotras guardamos la llave, y siempre que se lo montan nos avisan para que mi amiga llame a la mujer de las faenas y venga a recoger los condones. Ella vio su propia gracia. Entraron. Un salón central con televisión y tresillo decorado con muebles de diversas épocas y estilos. Un trastero al fondo. Dos dormitorios con un baño en el medio. ¿Qué? ¿Os parece lindo el meuble? Es lo de menos, dijo él. Ponete cómodo. Traed el maletín. Paco lo sujetó con fuerza. Deja, yo me ocupo de él. Uy, ¿qué llevas aquí? ¿Las joyas de la corona? No es tu problema. Llevo mis trastos de sado, dijo él. Quedamos que nada de daño, ¿eh? Y hablemos de la guita. ¿Te va bien esto? Paco sacó el paquete de billetes del bolsillo y ella calculó a burto. Me va divino. Ahora decidme en qué consiste el juego. Bueno, déjame ver la cama. Pasaron al dormitorio. La cama era grande y tenía un cabezal metálico de barrotes gordos. No tenía pies. A un lado el armario y al otro el baño. ¿Viste? Pues venga, larga. Verás, tú te empelotas y yo te ato a la cama. ¿Con qué? Indagó ella. Bueno, traigo unas esposas y una cuerda. Ah, pillo, venís preparado. Claro, cuando voy de marcha o me preparo no funciono. ¿Y luego? Luego te amordazo suavemente y tú haces como que gritas y te desesperas. Yo me empalmo, de follo, me corro, te desato y te has ganado veinte mil duros. Vamos, mi vida, que luego es tarde. ¿No tendrás ninguna mierda, eh? Estoy sano, dijo él. Anda, enséñale a mamaita el muñequito. Paco se desabrochó la bragueta y se sacó el paquete. Buen cogedor, picha corta y buen cojón. El refanero argentino es sabio. Además, pellejuda. Como a mí me gusta. Le remangó la piel y le oprimió el glande hacia abajo para ver si supuraba. Me prometes que antes de venir te pondrás una fundita que te dará mamá. ¿Vale? Vale, respondió él. Ella fue a la mesa de noche y sacó un preservativo. Prepárate mientras voy al baño. Desapareció por la puerta y Paco, abriendo el maletín, sacó la cuerda y las esposas. Se dirigió al cabezal y, tras probar su solidez, cerró una esposa en el florón central y la otra en medio de la cadena que unía a las otras dos, dejando ambas abiertas. La mujer apareció desnuda. Era muy blanca de piel. Alta. Las piernas blancas y el pecho caído con los pezones muy oscuros. El pubis frondoso. Se apoyó en el quicio de la puerta. ¿Qué? ¿Os gusto? Mucho, dijo él. Ya preparaste todo. ¿Qué vivo que sos? Todo está, dijo Paco. La guita, falta la guita. ¿No te fías de mí? Pibe, una ya no se fía de nadie. ¿Qué crees? La vida. Zambudio sacó el dinero del bolsillo y se lo entregó. Ella, elegantemente, lo metió en un cajón de la mesa de noche sin contarlo. ¿No me dejas que lo haga a mi manera? Insistió la mujer. No funcionaría. Vamos, no perdamos el tiempo. Como querás, papi. Se tumbó en la cama y alzó los brazos. Paco le cerró las esposas en las muñecas. Ella sonreía. Después le ató los tobillos con dos nudos y tensó las cuerdas. Primero la derecha, atándola a la pata del armario, y luego la izquierda, sujetándola a la taza del váter. Tenés suerte porque me va a venir eso. La mujer hablaba. Paco regresó del baño. Tomó un pañuelo. Abre la boca, le dijo. Ella obedeció haciendo un juego mimoso de nuevo con la lengua. Paco la amordazó fuertemente. La mujer lo miró entre sorprendida y un poco asustada. Si serés tontas las mujeres, me pides el dinero y luego te dejas atar. Si yo fuera malo, ahora te follaba y luego te robaba. Pero yo no robo como alguna hija de puta. Merche ponía ojos entreverados de sorpresa y temor. Él se sentó a su lado en la cama, cogió su pezón izquierdo entre el pulgar y el índice y empezó a retorcerlo. ¿Tú te acuerdas, hace mucho tiempo, de una noche cuando te llevaste a un pardillo de aquí cerca, hará como unos cuatro años y medio, y le robaste un anillo y lo dejaste sin blanca? Cuarenta mil duros le quitaste. La mujer empezaba a estar aterrorizada. Pues era amigo mío y se llevó un disgusto muy grande, ¿sabes? Y el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Yo también sé refranes. Ahora jugaremos al caliente y frío. Si eres buena, no te haré nada y me iré con tus cosas para dárselas a mi amigo. Y si eres mala, en la mano de Paco apareció su navaja, y con ella recorrió lentamente el cuerpo de la mujer. Ahora sí saltaba el terror en sus pupilas. Paco prosiguió. Lo primero, mi dinero y el que te he dado antes en el bar. Fue a la mesa de noche y recuperó el fajo. Luego le abrió el bolso y, volcándolo, tomó los cinco mil duros más los billetes de ella. ¡Qué bien! Un mechero dupont. Siempre he querido tener uno. A mí me encantan las joyas. Ahora yo iré buscando todo lo de valor. Cuando me acerque al sitio, mueves la cabeza diciendo sí, y cuando me aleje, haces no. Caliente y frío, ¿de acuerdo? La chica estaba de acuerdo en todo. Paco se movió por el cuarto, mirándola. ¿Y? Preguntó. Ella, con la cabeza, negó. Paco se acercó al armario y lo abrió sin dejar de mirarla. Tocó los cajones empezando por el de arriba. Ella seguía diciendo no, el sudor le descendía entre los pechos. Llegó al cajón del medio. La cabeza de Merche, como si fuera un ente aparte del cuerpo, empezó a moverse rápidamente de arriba a abajo. Paco abrió lentamente. En primer plano, un pequeño joyero rojo, de piel. Buena chica, así me gusta, buena chica. Lo abrió. Había pulseritas de oro y una cruz con cadena yo. Noche afortunada. Su sello, su querido sello. Se volvió hacia ella mientras intentaba ponérselo. La cabrona lo había achicado para ella. Eso no está bien, querida. Este sello es de mi amigo, y yo se lo voy a dar. Lo has achicado. Muy mal. Y diciendo esto se lo puso en el dedo meñique. Mira, no te voy a follar porque cuando a una tía le va a venir el período no se me levanta. Pero voy a ser bueno contigo y te dejaré arregladita para que no manches las sábanas. Se dirigió al maletín. Los ojos de ella lo seguían por la habitación, abiertos de espanto. Tengo un tampax para ti. No es comprado. Te lo he hecho yo, artesanalmente, con mucho cariño. La mujer se retorcía inútilmente. Paco se acercó y la agarró fuertemente por el vello del pubis. Quieto, caballo, cuadra, apaciguar, quieta. Le introdujo el cartucho en la vagina. Ella no entendía. Fíjate, con dos cuerdecitas en vez de una. Una roja y la otra negra. Las desenrolló y las empalmó a las del despertador, que apareció en su mano. Y ahora dime, querida, ¿a qué hora quieres reventar? La mujer se desmayó. Ayer noche un macabro suceso tuvo lugar en nuestra ciudad. Un maníaco sexual mató a una prostituta en una casa de la barbiada de Higueldo, destrozándola, utilizando un explosivo introducido en su cuerpo, etcétera, etcétera. Paco leía satisfecho la noticia en un bar de la avenida, en tanto una mujer lo miraba curiosa. Era bastante mona. Paco sonrió. La mujer le correspondió y se fue al fondo, al servicio. Cuando hubo desaparecido de su vista, ella se acercó al teléfono, buscó en la guía y marcó un número tras poner la moneda. Policía, diga. En el bar de Antonchu, en la avenida, hay un hombre con cazadora tejana y pantalón claro, lentes, en el dedo pequeño de la mano izquierda tiene un anillo que era de la chica que mataron ayer. Oiga, diga su nombre y griega. Clic, hizo el teléfono. 29. Las notas del adagio de Albinoni sonaban majestuosas en el órgano de la basílica catedral. La iglesia refugía como un asco de oro en aquella tarde decembrina. Las velas y las flores lo invadían todo. Cada altar lateral dedicado a la adoración de un santo estaba ornamentado de forma diferente. La nave central dejaba en medio un amplio pasillo entre las hileras de bancos. En el extremo de cada uno de ellos, había un ramo de flores blancas adornándolo. Los diez primeros de cada lado estaban reservados a los seminaristas que aquella tarde iban a profesar y los siguientes eran para las familias, amigos y allegados. El triforio lucía esplendoroso. En medio del mismo y en el centro del altar mayor estaba instalado el trono episcopal. Ante él se iba a celebrar la ceremonia de pose manos y acato para los treinta futuros sacerdotes de la provincia que, de esta manera, celebraban sus votos solemnes. Frente al mismo y en la alfombra, diez esteras equidistantes del tamaño de un hombre esperaban a los treinta que, de diez en diez, iban a prestar el juramento de compromiso echados boca abajo sobre ellas en tanto se cantaba la letanía de los santos. Tras el trono, que luego se retiraría a modo de gestatoria, estaba preparado el altar mayor revestido con sabanillas blancas recabadas en oro, que las manos pacientes de Clarisas bordaban año tras año, para el evento. La misa iba a ser concelebrada y cantada por el obispo revestido de pontifical junto con el arcediano y el deán de la catedral. El público lo iba ocupando todo y la gente se apretujaba en los laterales para poder participar del acto. Un olor antiguo, como acera e incienso, creaba el ambiente místico que la ocasión requería. Los ojos asombrados de los diez años de Esteban lo miraban todo con curiosidad. A su lado derecho, su tía Elena, la monjita que él tanto amaba y cuyas manos, junto a muchas otras, habían elaborado los manteles donde se consagraría el cuerpo místico. A su izquierda, en gracia, su madre, pilar principal de su vida, mujer fuerte de la Biblia en la plenitud de sus treinta y siete años. En aquel instante, por el pasillo central, caminaba majestuoso su excelencia reverendísima, el obispo Azcorta, con su vacuo de pastor de plata y oro engastado de piedras preciosas en la mano izquierda, y en la derecha, enguantada, su pastoral anillo. Con ella iba bendiciendo a los presentes girándose a uno y a otro lado mientras impartía la señal de la cruz. Sujetando su capa, el domero y el deán de la catedral, revestidos con igual boato para la ceremonia. Tras ellos, el párroco, el vicario, el sillero y otros canónigos menores. Y finalmente, treinta hombres jóvenes, en dos filas de quince, cada uno vistiendo el alba blanca, todos ellos tonsurados y llevando en su mano exterior un gran cirio crepitante. La música, dirigida por el chantre, aumentó repentinamente su volumen y Esteban imaginó que el cielo debía de ser algo así. Volvió sus ojos hacia el altar, vio la imagen preciosa policromada de la Santísima Madre de Dios con el niño en brazos, que desde su peana marmoria le sonreía. Iban pasando los instantes, y todos y cada uno se registraban en su mente. El señor obispo había ocupado el sitial. Pasaban los postulantes ahora besándole el anillo, uno a uno, en tanto el deán con un trapito de lino blanco lo iba limpiando sujetando la mano de su ilustrísima para que el siguiente pudiera poner sus labios en él. Ora ocupaban sus bancos, ora se dirigían de nuevo al altar de diez en diez y se echaban en las esteras rezando una oración que el niño no oía dejando a continuación sitio a los siguientes. Después retiraron el trono y comenzó propiamente la misa. El coro de la catedral respondía los cantos de los oficiantes con su polifonia cromática absolutamente increíble. Todo se desarrollaba majestuosamente. Finalmente, habiendo recibido un crucifijo de madera cada uno, fueron saliendo. El público abandonaba las naves, y los elegidos, invitados y parientes iban a pasar al refectorio, donde se iba a servir un pequeño piscolabis. Su tía Elena tenía tres invitaciones. Bajemos ahora, antes de que pasen todos. Si no, no podremos entrar. La que así tomaba la iniciativa era su madre. Dicho y hecho. Bajaron los tres rápidamente. Menos mal, tía, que hoy vas de monja de campaña, si no con tu hábito no habrías podido correr, dijo el niño. Calla, calla, bobó, y mira para adelante, que la escalera es estrecha y bajarás rodando, contestó Elena. Llegaron a la puerta. Allí un joven sacerdote pedía los pases. Se los entregaron. Dentro era una barahunda de gritos jubilosos y abrazos intensos. Es que hay que tenerlo muy claro, que es para toda la vida y tomar estado es muy serio, decía una madre a otra. Unas mesas de mármol colocadas en filas paralelas ofrecían una merienda sobria. En cada una de ellas una chocolatera caliente y jícaras para el chocolate. Después bandejas de melindros caseros, emparelados pequeños de jamón y, cada dos mesas grandes, platos de latón llenos de churros, mantecados y polvorones. Esteban alucinaba, tenía un apetito que la belleza de la ceremonia había distraído hasta aquel momento. Se despistó de su madre y de su tía y se dispuso a merendar. Se sirvió el chocolate. Tomó un plato. Puso en el dos brioche, y lo llenó después de churros y polvorones. Estos últimos le entusiasmaban. Se puso a comer. No se dio cuenta cuando de repente su tía Elena le tocó el hombro. Esteban se volvió con la boca llena. Este es mi sobrino, ilustrísima, dijo. La emoción no le dejó reaccionar. Se quedó parado con la boca llena y asombrado de que personaje tan importante descendiera hasta él. Su excelencia reverendísima tenía unos ojos claros y bondadosos que le sonreían tras sus gafas doradas con cristales montados al aire. ¿Y qué quiere ser este hombrecito cuando crezca, hermana? Pregunto. Díselo, Esteban, contesta a su ilustrísima, lo apremió su tía. Obispo, dijo el niño mientras salpicaba el aire al pronunciar la pe con pasta de polvorones, manchando de pequeñas partículas la sotana mollada del prelado. Cinco años hacía ya que Consuelo había regresado a Murcia. El principio fue muy difícil pese a la ayuda de sus amigos. Todos sus pensamientos se iban hacia Bernardo y cada una de las células de su cuerpo se revelaba contra el destino. Don Marcelo, el notario, fue como un padre para ella y Carmelo. Y su hermano Fermín, cuya codicia en la madurez había remitido, quizá para acallar su mala conciencia, se podía decir que fue hasta generoso. Pero la persona que más la ayudó a superar el trance fue sin duda Mari, su amiga de la niñez, que quería recuperar a toda costa los años perdidos desde que sus vidas habían tomado rumbos discordantes. Mari se había casado y estaba en estado. Su marido era un jefe de planta del corte inglés. Era feo y bajito, pero todo lo que le faltaba de prestancia lo suplía con una simpatía y una sonrisa a arrolladoras. El piso que ella compró se podía decir que ya se encontraba en la parte céntrica de la Nueva Murcia, y con la viudedad que le pasaba la Guardia Civil y los alquileres que cobraba de sus propiedades no iban a pasar a puros. No era la abundancia y tenía que controlar sus gastos, pero lo que se decía estrecheces no iban a pasar. Una vez instalada, lo primero que hizo fue buscar trabajo. Ella no podía quedarse en casa todo el día cuidando a Carmelo sin otra cosa que hacer, y aunque su sueldo fuese a parar casi integró la interina de toda confianza que le proporcionó Mari, le compensaba. Se autoexaminó preguntándose para qué servía. No había allí a Zafrán, y ella sólo sabía hacer de ana de casa. De nuevo Mari vino en su ayuda. Ya lo tengo, el corte inglés. Quita, mujer, yo no he vendido nunca. Ni falta que te hace. Eso no es una carrera de filosofía. Ya aprenderás. Además, Gustavo te echará una mano, y tú toda la vida has cotorreado como nadie y vender es eso, cotorrear. Tú lo ves muy fácil, pero no creo yo que, pero sí, la realidad fue que no resultó complicado, y tras una entrevista breve y el examen de su trágico currículum fue aceptada y destinada a la planta de Gustavo. Ya era hora de que algo le saliera bien. Las semanas volaban y los días de fiesta se había marcado dos obligaciones. La primera, dedicársela a su hijo, y la otra, contestar las dos o tres cartas que semanalmente Tere le mandaba. Tere era su consuelo a distancia. Mari, al final de su primer año en Murcia, tuvo un niño feo como su padre pero simpatiquísimo. Ella fue su madrina. Mari no tenía hermanos, y el niño se llamó Gustavo. Carmelo le llevaba 18 meses y esa era una diferencia que con el tiempo, al paso de los años, no sería nada. Y así, sin sentirlo, metida en su trabajo y en su hijo había pasado ya un lustro. Era domingo, diciembre, y en la explanada al lado del río el circo americano había instalado su carpa. Carmelo había tenido buenas notas en el parvulario, y al preguntarle su madre qué es lo que deseaba en aquella Navidad, el niño no dudó un segundo. Quiero ir al circo con Gusti, dijo. Gusti era Gustavo, el hijo de Mari. Allá que se fueron los cinco. El corte inglés había repartido entradas para el espectáculo en los lotes alucinantes que regalaba a sus empleados, y tenían cinco sillas de primera fila de pista. Los chavales estaban nerviosísimos. El circo era el mayor espectáculo del mundo, máxime para sus mentes infantiles. Gustavo sabía hacer disfrutar a los críos porque era más crío que ellos y daba a cada situación un rito especial. Ellas estaban encantadas porque, sabiendo que los chicos estaban con él, podían despreocuparse y hablar de sus cosas. Ocuparon sus sillas con suelo y Mari, y dejaron sus abrigos en las otras tres ya que los hombres, como decía Gustavo, se habían ido a la parte posterior a ver a los animales. Llegaron excitadísimos. Mamá, mamá, no te puedes imaginar. Hay leones, y tigres, y osos, y leones, vale, vale, Carmelo, ya los veremos. No nos adelantes cosas. Pero, mamá, no te puedes imaginar, las luces ya se apagaban y se encendía la pista. La orquesta, colocada en un palco encima de la puerta por la que saldrían los artistas, atacaba un brilloso paso doble, España Cañí. Se encendieron los cañones de luz halógena y los rayos blancos barrieron la pista circular, convergiendo en el presentador, que apareció en medio del círculo vestido con un smoking de lentejuelas. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, el circo americano, el mayor espectáculo del mundo, se presenta hoy en Murcia. Veréis a los trapecistas voladores, a los Janini, a los leones amaestrados de Iván Guronov, a los monos sabios de Carpenter, a John Smith, el hombre más rápido del mundo con sus cuchillos, a la familia Clemenciao con su cama elástica y, lo más esperado por todos, a los Tonetti. El aplauso fue atronador. Empezaron a sucederse cosas maravillosas a un ritmo vertiginoso. Los niños estaban arrebolados y como en trance. No sabían lo que les gustaba más, si lo último que veían era lo mejor. Pasaban de la angustia total cuando la trapecista con su maillot dorado que volaba seguida por el foco no acertaba a asir el trapecio que le enviaba el compañero portor y caía en la red, a las carcajadas incontenibles cuando un chimpancé vestido de acomodador aprovechaba que el domador estaba de espaldas y desde un alto taburete hacía cortes de manga al público. Les maravillaban los leones con sus rugidos estremecedores que casi atacan a Iván Gironov, y tantas y tantas cosas. El mira, mamá seguía al mira, mamá, ya que Gustavito repetía invariablemente lo que decía Carmelo. Y, ahora, procedentes del circo Ridling Ross de Estados Unidos de América, los mejores clowns del mundo, los Tonetti. Dijo el locutor. El circo se venía abajo. La chiquillería se desbordaba incontenible. Eran tres. El listo, que iba con un bombacho rosa fucsia, lleno de brillos y con medias blancas, con la cara pintada de blanco, un gorro picudo y una ceja nube invertida encima del ojo derecho. Y los otros dos, con narizotas, camiseta roja, pantalones a cuadros, zapatones gigantes y labios de negro pintados de vermellón. Fue fantástico. Se hicieron mil perrerías. Se mojaron. El pequeño decía que él sabía tocar el salchichón en vez del saxofón. Carmelo alucinaba. Todo, absolutamente todo, fue irrepetible. Se apagaron las luces, la gente fue desfilando. Algún padre llevaba a algún pequeño dormido en brazos. Fuera hacía mucho frío y la humedad él segura se metía hasta los huesos. Al llegar al rincón de Pepe se despidieron. Gracias por todo y hasta mañana, dijo Consuelo. Gracias a ti, mujer, si no ¿qué hago yo con este par? Respondió Mari besando a su amiga. Se separaron. Llegando a casa, Consuelo imaginó que el niño estaría rendido tras tanta emoción pero que va. No le perdonó la cena, y durante la misma le fue contando de nuevo la función punto por punto. Y entonces, mamá, el domador, que ya lo he visto, hijo, que yo también he ido. Pero es que como hablabas con tía Mari no te dabas cuenta de que, me he enterado de todo. Y ahora se acabó el circo. O sea, que te pones el pijama, te lavas los dientes y antes de diez minutos te quiero en la cama. El niño obedeció no sin esfuerzo. Al acabar de recoger los cacharros, Consuelo le fue a dar un beso como cada noche. Aún no dormía. Mami, ¿te has fijado cuando el mono? Carmelo, ¿o te duermes o no te llevo nunca más al circo? No mamá, porfa, ya me duermo. Mira. Y diciendo esto cerrando los ojos, Carmelo sonrió. Ella lo besó y se fue a su cama. Estaba más cansada que un día de trabajo. Se desvistió. Se puso el camisón tras lavarse y se acostó. Estaba rota. Un ruido especial le turbó el primer sueño, algo fuera de lo común. Se levantó sigilosamente, se puso la bata y las zapatillas y salió al pasillo. Bajo la puerta del cuarto de baño se veía luz. ¿Le habría sentado mal la cena a su hijo tras tanta emoción? Suavemente abatió el picaporte y abrió la puerta. De pie, encima del retrete, estaba Carmelo, la cara pintada de blanco con crema de un bote cuya tapa estaba en el suelo. Eso era el ruido que la había despertado. Una ceja negra en V pintada con lápiz de rímel y un pintalabios rojo en la mano, con el que sin duda se iba a pintar la boca. Seré payaso, mami. Cuando sea grande seré payaso. Una bruma espesa cuasi tangible entelaba las luces de su cerebro. Repasaba una y mil veces lo acaecido y concluía que aquello no le había pasado a él. Jamás en toda su vida se había sentido mejor y más ubicado que en los años que dedicó a formarse para ejercer el terror. Por fin su vida cobró un sentido concreto. Le explicaron el porqué de la violencia, justificaron sus acciones a través del fin que perseguían, y él, estúpido, necio e imprudente, había sacrificado todo para la satisfacción de su ego, para llevar a cabo una venganza puntillosa y excesiva que había comprometido a otros y que era para la gran familia totalmente innecesaria. Seis años llevaba en la cena y pesaban sobre él dos condenas de más de cien años por un montón de cargos que cayeron en el juicio y que escuchó de pie y esposado como quien oye llover. Lo que más, no, lo único que le jodía era haberles fallado. Lo recogieron, lo educaron, lo instruyeron, lo motivaron, se gastaron en él un montón de dinero y los había mal vendido y traicionado. Su pensamiento rebobinó y de nuevo puso en marcha el vídeo de cómo habían sucedido las cosas. Estaba en el bar donde nadie le conocía. Llegaron dos coches normales. Bajaron cuatro tíos. Entraron. Recorrieron todo con la vista y, súbitamente, se encontró enmanillado y conducido a jefatura tras serle arrebatado su sello. Lo demás, estaba fichado por la muerte de un joyero, donde por lo visto perdió la documentación. Buscado por terrorismo desde el atentado de Madrid, donde le hicieron el retrato robot que alguien asoció, por su parecido, con la foto de la Polaroid que él había echado en falta, al recoger sus cosas. Y le encontraron la puñetera llave de su cuarto, con un llavero de metal estrellado y un número para identificarlo. Encontraron la pensión. Lo desmontaron todo. Apareció en el trasfondo del armario su diario, y sus cajas y los fulminantes, y la espiral de goma, dos y el seral. Todo lo relacionaron con la muerte de aquella golfa, amén del paquete de billetes con las huellas de ambos. Salió todo. Para finalizar, su última hazaña. El pasaporte a aquel sargento entrometido de la Guardia Civil, hasta en gracia y una monja que era la que él encontró cuando cometió la imprudencia de preguntar por ella. Lo identificaron. Por cierto que la zorra solo lo acusó de robo. Lo quisieron enredar hasta con la muerte de Aitor, hijos de puta. Como si él le hubiera echado el árbol encima. Y aquel cabrón de negro iba desgranando un rosario de exageraciones y mentiras en tanto sus ojos seguían erráticos el zumbido de un moscardón marrón en el cristal de la garita desde donde presenció en varias sesiones su juicio. Maldita fuera su sangre. No le permitieron entrar en la cárcel con la cabeza alta como un soldado ni, por tanto, integrarse en los políticos. Lo entreveraron de delincuente común por su primera y su última fechoría. A partir de aquel instante y durante todas las estaciones que hizo el tren en su vía crucis carcelario, en ningún penal consiguió integrarse plenamente en clase alguna. Para los políticos era un traidor. Para los comunes, un político que intentaba zafarse. La furgoneta paró y zambudio esperó a que le abrieran la puerta posterior para descender, como así se hizo. Estiró sus entumecidos músculos, movió las piernas y alzó la cabeza. Estaba en medio de un patio interior. De lado a lado del muro y sobre la segunda puerta que ya se abría, leyó. Penitenciaría del hueso. 30. Esteban crecía y cada día se daba cuenta de que era diferente a los demás chicos. No le gustaba el fútbol y tampoco se volvía loco por mirar por el agujerito que había hecho su hermano Emilio hacía ya tiempo en la carpintería para ver cómo se duchaban Maite o su madre. No necesitaba hacer un gran esfuerzo de voluntad, simplemente no le atraía. Tampoco le importaba que Emilio lo insultara. Ya estaba acostumbrado a ello. Sus voces eran tranquilos y contemplativos. A veces sorprendía a su madre mirándolo de un modo extraño, y era consciente de que cuando hablaban de él con su tía Elena, lo hacían en voz queda. Tenía vívidas en su recuerdo las imágenes riquísimas del día de la ordenación de aquellos sacerdotes en Santander. Cada domingo se levantaba a la alba, se vestía en silencio, tomaba la bicicleta del cobertizo y se hacía los 11 kilómetros en cuesta que había desde su casa hasta la ermita de Santa Engracia. En ella ayudaba al padre Soria en la Santa Misa. Luego, al terminar, vuelta a la bici, y siguiendo la moto del cura, se dirigía al convento de su tía, la monja, y allí se vestía de monaguillo, sotanita roja y sobrepelliza blanca, y volvía a ayudar en una misa cantada en un ambiente místico donde el gorjeo de las voces aflautadas de las monjitas que salía de las celosías del coro hacía sus delicias. Aquel día se decidió, al terminar en el refectorio donde se desayunaba y donde él tenía acceso en calidad de sobrino de la tornera y monaguillo. Se dirigió a su tía. Tía, querría hablar contigo. Pues habla, le respondió ella atareada. Pues párate, que así no puedo. Por el tono de voz la monja intuyó que el tema era serio y lo miró fijamente, en tanto se secaba las manos con un paño de cocina. Tú me dirás. Tía, no sé si madre se enfadará conmigo. ¿Qué has hecho? Preguntó ella inquieta. Aún nada. Me gustaría hacerlo pero no lo he hecho. ¿Y qué es eso tan importante que hace que pares mis obligaciones y que va a incomodar a tu madre? Tía, quiero ser cura. Ya estaba dicho. La monja, sin soltar el trapo de la mano, cayó arrodillada en el suelo del refectorio mirando al cielo como transportada. Gracias, señor, por escuchar mis súplicas y mis plegarias tanto tiempo. Esteban Ugarte y Sara Berría, a los catorce años de edad, entraba de postulante en la casa seminario que los padres claretianos tenían en Quintanar de los Infantes. A Carmelo le encantaba aquella nueva aventura que algún fin de semana se montaba de ir a dormir a casa de los tíos. De vez en cuando pedía permiso a su madre y ésta le dejaba. O viceversa, Gusti dormía en su casa. Cuando iba para allá, recalaba con su bolsa en el piso de Mari, que era la casa encantada. El chaval adoraba a su tío Gustavo, que inventando juegos era el genio de la lámpara de Aladino. Se ponía morado de golosinas. Y luego estaba lo otro, que era su gran secreto. Por la mañana, habían ido al parque con los monopatines. Después de comerse habían metido un helado de postres que no se lo saltaba un gitano. Luego habían jugado a disfrazarse, y Carmelo lo hizo pintándose y todo. A las seis, merendaron un inmenso bocata de nocilla. Se habían instalado ante la tele para ver una película de vídeo alquilada que era de terror, vampiros y eso. Se quedaron asustadísimos. Luego cenaron y a la cama. La tía lo ayudó a lavarse y después se acostaron. Carmelo, tengo miedo, dijo Gusti al apagar la luz. ¿Tú no? No, no tengo, mintió él. No voy a poder dormir. Gusti, que era algo más pequeño, empezaba a ayoriquear. Déjame ir a tu cama, pidió. Vente. Se oyó un rebullo de sábanas y al momento ambos estaban abrazados, ya más tranquilos. Carmelo no supo ni por qué lo hacía, pero sin darse cuenta su mano derecha había descendido a la entrepierna de su amigo y lo acariciaba. Aquel juego se fue repitiendo muchas noches a partir de aquel día, aunque la película hubiera sido de risa. Al día siguiente, sus miradas eran cómplices de algo que no dijeron nunca a los mayores. Este fue su secreto. 31. La casa madre de la orden dominaba un montículo que fue lo primero que vieron los ojos de Esteban cuando el desvencijado autocarro dobló el último recodo del camino. En Quintanar se reunió con cinco estudiantes más a los que esperaba el hermano Torribio en la plaza de la estación a las cinco de la tarde. La orden se dedicaba a la enseñanza y a la asistencia de enfermos y presos. Tres eran las categorías que según los años alojaba el convento. Estudiantes, postulantes y novicios. Estudiantes lo eran todos al entrar y durante tres años. Luego, durante cinco años más de la segunda etapa y ya con votos menores, salían novicios. Si al terminar dicha etapa se quedaban en ella, se dedicaban a la asistencia de enfermos y presos, y con una dispensa especial, podían dejar la orden. Su nomenclatura dentro de la orden era la de hermano. Asimismo y dentro de la vida de la comunidad, se les asignaban tareas más humildes. La portería, las cocinas, la vaquería, la enfermería, la sacristía, etc. Finalmente, los novicios prolongaban sus estudios cuatro años más. En ellos estudiaban teología, religiones comparadas, filosofía y humanidades. Antes de cantar misa se hacían votos mayores, y una vez hechos, para salirse de la orden hacía falta la licencia del provincial y el placer del obispo. Su titulación, al acabar, era la de padre. Al finalizar la etapa de estudiante y antes de proseguir para postulante había un descanso de tres meses en el que se reincorporaban a la vida familiar y meditaban su continuidad. Igualmente, entre el final de postulante y el principio del noviciado, se hacía otro parón de otros tres meses. Esteban estaba al corriente de los pormenores, ya que antes de decidirse su tía Elena le informó puntualmente de todo, amén de las entrevistas que tuvo para resolver su admisión. Se dio perfecta cuenta de lo que iba a emprender, y supo que desde que atravesara las puertas de la entrada hasta que cantara misa pasarían más de doce años. Prácticamente tendría casi treinta. Los estudiantes que venían de familias pudientes entregaban a la orden una dote para ayudar a su formación. Aquellos que no podían darla eran admitidos igualmente tras el correspondiente certificado librado por el párroco de su parroquia aseverando su condición. El pequeño vehículo subía trabajosamente la cuesta entre jadeos y estornudos, y el corazón de Esteban palpitaba más fuerte que el vetusto motor. Al fin llegaron. Descendieron los seis muchachos precedidos del hermano Toribio. Cada uno agarrado al asa de su maleta. El monasterio era majestuoso y respiraba una paz y una refiedumbre que templaba el espíritu. Los ojos de Esteban lo devoraban todo. La fachada tenía tres pisos y una longitud de más de cien metros. De ella y mirando hacia poniente arrancaban tres naves, por lo que, a vista de pájaro, todo el conjunto podía parecerse a un inmenso tenedor con tres puntas. En la puerta principal esperaba el padre director acompañado del prefecto y del magistero de novicios. El grupo se acercó hasta ellos, y los jóvenes fueron pasando y besando la mano de los superiores, mientras eran presentados por su nombre por el hermano Toribio. Esteban Ugarte. Se adelantó a saludar cuando le sorprendió la voz del prefecto. «Su tía de usted es tornera en las clarisas de Santander». «Sí, padre», dijo respetuosamente. «Sabemos muchas cosas de usted, y esperamos mucho de esas cualidades que Dios le ha dado y que tiene que repartir con los demás». La voz era grave y muy afectuosa. Esteban enrojeció, pero quedó más tranquilo cuando se dio cuenta de que para todos había una frase amable. Luis Jiménez Lombarte, nombraba ahora el hermano. Los acompañaron a dejar las maletas en la conserjería y lo primero que hicieron fue visitar la capilla. Ocupaba la misma la nave central de las tres que desembocaban en la fachada. A Esteban le pareció preciosa. La puerta de hoja recia de roble cerraba un arco de medio punto, y entrando, en la parte posterior y en forma escalonada, estaba la colegiata de la comunidad, con los sillones y reclinatorios de los padres que formaban a los jóvenes. La iglesia era de una sola nave de estilo gótico. Seis columnas de estilo jónico separaban los paños de pared de los laterales, y en medio de cada uno de ellos una pintura representaba las imágenes del vía crucis. En lo alto, las paredes laterales se juntaban en el techo formando acos de nervadura y al llegar al altar mayor se cerraban para configurar el ábside. En el previsterio, la mesa sagrada estaba alzada en dos escalones, y tras ella se elevaba un hermoso retablo churrigueresco conformado por una imagen central de Cristo del Pantocrator y a cada lado una hornacina. La de la derecha la ocupaba una imagen de San Juan Bautista y la de la izquierda un San Antonio de Padua. Encima de las tres y presidiendo la iglesia, una imagen bellísima de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Todo el conjunto rodeado por multitud de ángeles, arcángeles, seracines, querubines, tronos y potestades aguantando capiteles, pequeñas columnas y bajorrelieves en formas politromadas, panes de oro. Una mágica luz lo envolvía todo. Esteban alzó su cabeza y no pudo ver de dónde procedía. Luego, observando atentamente, descubrió que la parte alta del ábside aboberado encima del altar tenía forma de sierra y el lateral del diente que miraba hacia delante enmarcaba un vitral de colores que tamizaba la luz y daba aquel místico y recogido ambiente, cuya iluminación cenital hacía que todo el conjunto tuviera unos brillos y unas sombras de una belleza mística increíble. Tras el altar, una pequeña puerta daba alas a Cristía y, a tres metros del primer escalón, una barandilla de hierro forjado y bronce, partida en dos, separaba el ábside del cuerpo principal de la nave y hacía de reclinatorio para las ceremonias que lo requirieran, como la comunión. Dos grandes lámparas de metal de estilo carolingio, con más de 50 puntos de luz cada una, estaban a ambos lados de todo el conjunto, para iluminar el altar en las ceremonias nocturnas. Lámparas más pequeñas del mismo estilo, seis por lado, pendían del techo y estaban colgadas de las entrecolumnas. Dos filas de bancos con reclinatorios de madera ocupaban la nave en toda su extensión. Las seis últimas hileras, próximas a la colegiata, tenían el genuflectorio almohadillado para los padres y hermanos de edad que habían dado lo mejor de sí mismos a la orden y regresaban a la casa madre a terminar sus días. De esta manera se cerraba el ciclo. De allí salían y allí regresaban. Los últimos eran un ejemplo vivo para los jóvenes. Encima de la grada donde se colocaban los superiores, el techo bajaba y soportaba las vigas de maderas que el tiempo había patinado. Sobre ellas estaba el coro al que se accedía por una pequeña escalera de caracol. En él y a ambos lados de un órgano de tubos del siglo XVI estaban los bancos que, colocados en forma de abanico, miraban hacia el altar de forma que los que allí se ubicaran pudieran atender perfectamente las señales que impartiera el maestro de música del monasterio. Aunque su tía le había hablado mil veces de aquella maravillosa iglesia, Esteban decidió que se había quedado corta, todo superaba a lo que él se había imaginado. Los colocaron en los primeros bancos, y al cabo de un momento el recinto se llenó de todos los novicios postulantes y seminaristas que componían el alumnado, así como los padres y hermanos que lo regían o vivían en él. Sonó el órgano y un canon precioso inundó el espacio mientras el gregoriano cantado en toda su majestuosa extensión llenaba el recinto de voces masculinas afinadísimas que entraban de una en una. Terminaron los cantos y, tras una oración, se sentaron en los bancos guardando un absoluto silencio. El maestro de novicios llegó hasta el altar. Se arrodilló en el medio y se levantó para dirigirse a un pequeño púlpito lateral en el que asomaba el curvo flexo de un micrófono. Padre rector, padre prefecto, alumnos, hermanos, con tu permiso soberano, señor sacramentado. Queridos hijos en Cristo, hoy, aquí y ahora, el Señor ha querido favorecernos una vez más con el fruto maravilloso de seis vocaciones. Hoy seis muchachos jóvenes ilusionados llegan a nosotros con el deseo de ofrecer su vida al servicio de Dios dentro de las reglas de nuestra comunidad. Ahora se dirigía a ellos mirándolos directamente. Vosotros, queridos y nuevos hijos, en la edad hermosa de los donceles, habéis optado libre y generosamente por el servicio de Dios y el amor a él a través de vuestros prójimos, del más pobre, del más necesitado y del más solitario y enfermo. Jesús se encarna en cada uno de ellos y nos dice una vez más. Aquello que hagáis por estos, lo hacéis por mí. Aquí os ayudaremos, os formaremos y os daremos soporte en las horas bajas que vendrán. Desde hoy y para siempre seremos vuestra familia, y asumimos esta responsabilidad con alegría y confianza. Alegría porque alegre es el servicio del Señor, y confianza porque mal podemos pretender que confiéis en nosotros si nosotros mismos no confiamos en nuestras fuerzas. Vosotros sois la nueva semilla. Nosotros debemos ser el campo abonado donde fructifiquéis. La tarea que se os presenta no es fácil y el sendero no es un sendero de flores. El maligno acecha siempre. Pero con la ayuda de Dios y las fuerzas que os enviará el Espíritu Santo iremos cumpliendo los tramos del camino, apoyados los unos en los otros. Hermanos, hoy es un día glorioso, un día en que debemos levantar nuestros corazones a Dios para darle gracias por la inmensa merced que nos ha concedido. Hermanos, bienvenidos a nuestra casa. El órgano atacó el Aleluya de Endel y el coro estalló en una cascada de notas cristalinas. Esteban tuvo la certeza de que en aquel momento forjaba su destino. Sus ojos miraron la leyenda que circunvalaba la imagen del Cristo del Pantocrator. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A continuación comenzó la Santa Misa. Era ya de noche y en la paz de su pequeña celda fue repasando todos los acontecimientos de aquel su primer día. Las imágenes se sucedían en su mente y él las ordenaba y clasificaba para después, con el paso del tiempo, poder tener todo aquello tan claro y vívido como lo tenía en aquel instante. Al salir de la iglesia, les asignaron a cada uno un novicio que iba a ser, allí dentro, algo así como su ángel custodio. Él les indicaría cuántas reglas y costumbres tuvieran que adquirir durante el primer año. Rafael Urbano se llamaba el suyo, y el título con el que se les distinguía era el de mentor. Lo primero que hicieron fue ir al ropero. Allí les esperaba el maestro de novicios, quien examinó sus pertenencias, ubicando las maletas que habían recogido anteriormente en la consejería. El ambiente era amable y tranquilo. Los armarios de los postulantes estaban todos juntos, adosados a las paredes y numerados. A Esteban le asignaron el número 9. Allí colocó sus pertenencias. Ropa interior, calcetines marrones, zapatos de deporte, un par de jerseys y dos pares de pantalones, dos esquijamas. Su mentor le indicaba en voz baja cómo debía colocar las cosas. Seréis los amos de vuestro silencio y los esclavos de vuestras palabras. El apotegma lo había dicho el magister de novicios mirando hacia el fondo, donde tal vez uno de los postulantes y su mentor levantaban la voz en demasía. Puedes coger el pijama, el albornoz y las cosas de lavarse, dijo Rafael. Esteban asintió en silencio y se dispuso a salir tras dejarlo todo ordenado. Sobre el banco central que separaba el primer tramo de armarios había un par de libros y un juego de ajedrez que el maestro había requisado. El ropero ocupaba un extremo de la fachada por su parte posterior. Desandaron el camino hasta la parte central donde el edificio principal hacía un crucero románico. En el brazo largo, dando a la parte trasera donde arrancaban las tres naves, se encontraba, empezando por un extremo, en primer lugar la enfermería, a continuación el antedicho ropero, el aula de música después y el almacén de suministros. Allí el brazo corto se interfería para proseguir por el otro lado, el aula de máquinas de escribir, la biblioteca pequeña y el aula de ciencias naturales. En el mismo brazo largo y en la parte anterior, donde por la mañana daba el sol a ambos lados del crucero, había una serie de aulas, que eran compartidas por todos ya que los profesores impartían sus clases siempre en un lugar, siendo los alumnos los que iban cambiando. En el brazo corto del primer piso, en la parte anterior, se hallaban los despachos del padre superior y del padre prefecto. Y atravesando el cruce hacia atrás, el del magistero de novicios y el del administrador. Siguiendo el brazo corto se llegaba a la escalera, que descendía y ascendía en dos tramos para ir hacia arriba a las celdas y duchas de los estudiantes y postulantes, y hacia abajo a la iglesia, que era la nave central. Las naves laterales eran la una un comedor y la otra un salón de conferencias y sala de visitantes. Toda la parte baja de la fachada principal estaba ocupada por el museo, a un lado, y por las tres secciones de estudio que siempre eran las mismas para los mismos. En cada una había un maestro de estudios, y las ocupaban los novicios, postulantes y estudiantes, por este orden. Los dormitorios de la comunidad estaban en el tercer piso de la nave cuyos bajos estaban ocupados por el salón de conferencias, y en el segundo piso de la misma nave estaban la sala de reunión, la biblioteca de libros a los que no se accedía sin permiso especial y finalmente los servicios del primer piso. Esteban, mientras transitaba por el edificio, lo miraba todo. Aquella iba a ser su casa durante muchos años. Sin darse cuenta llegó a su celda. El número que había en la puerta correspondía al que le habían asignado en el ropero, el nueve. Rafael se la mostró. Un catre con una colchoneta aún doblada y, a los pies, sábanas y mantas. Sobre la cabecera, el crucifijo. A los pies de la cama, un perchero de tres colgadores y, al lado de la misma, la mesa de noche. Las celdas no tenían techo y las paredes no llegaban al común del dormitorio. La puerta era de madera, con un pequeño recuadro horadado y de cristal en el centro. Ahora haces tu cama, cuelgas tu albornoz en el perchero, el pijama lo dejas bajo la almohada y lo de lavar te lo pones en la mesa de noche. Lo hizo todo como le indicaban. Salieron, y el magister los esperaba frente a los lavabos. Estos eran de piedra gris y corridos. Una cañería salpicada de grifos recorría el perímetro y no había espejo. En el medio, y para aquella ocasión, habían colocado tres sillas. Los esperaban dos hermanos. Los seis se sentaron sucesivamente. Les colocaron una sabanilla y les cortaron el pelo al uno, dejándoles en la parte posterior un círculo a modo de tonsura. Todo en silencio. Luego bajaron al economato y, según las tallas, les dieron una sotana negra, un cordón blanco y sandalias negras también. Se colocaron la primera pasada por la cabeza, y cada mentor ceñó la cintura de su pupilo con el cordón a modo de cíngulo. Después se calzaron. Esteban veía a los otros e imaginó que él estaría de pareja guisa. Así vestidos volvieron los trece a la capilla y oraron. Luego fueron al refectorio. Un desayuno festivo inauguraba su primer día. Lo repartieron por las mesas de forma que cada uno con su mentor se incardinaba en un grupo. Leche, café, chocolate, churros y pan blanco. Rezaron antes de comenzar, y durante el desayuno, en voz queda, se podía hablar al toque de campanilla de los respectivos maestros de estudios. El suyo, el de estudiantes, era el hermano Luis Galeano. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué has pedido de trabajo? Cinco eran los compañeros de mesa y cinco fueron las preguntas que le hicieron a Bocajarro. Las mesas eran de seis estudiantes y un mentor, el mismo asignado al último incorporado. Rafael Urbano, que ya era postulante, ponía orden. Dejadle desayunar. Tiempo habrá de conoceros. Esteban sonreía feliz e intentaba responder a las preguntas de sus jóvenes compañeros. He pedido la granja, contestó a la tercera pregunta. Los estudiantes, según sus aficiones y aptitudes, eran asignados a un trabajo físico particular dentro de los estudios generales. Esteban provenía del campo y amaba a los animales. Cuando rellenó los cuestionarios previos al ingreso en la orden, en el capítulo de trabajos manuales preferentes contestó lo procedente al saber, por su tía, que el monasterio tenía una granja que lo nutría de muchos productos. Salió del comedor y en un ventanal vio su imagen entera por primera vez vestido de aquella forma. Una emoción intensa lo embargó. El día fue pasando rápidamente. Libros, clases, estudios, granja, capilla, refectorio. Eran las 21 horas, y tras él fue cerrada con pestillo desde el exterior la puerta de su celda. Su mente era un torbellino. Se quitó su hábito y, sin saber a ciencia cierta por qué, lo besó. Se puso el esquijama y, arrodillándose en el suelo, con los brazos apoyados en la cama, oró dando gracias por todos los bienes recibidos, oró por su madre, oró por sus hermanos, tíos y abuelos, oró por el mundo entero y se dispuso a ser un religioso ejemplar. 32. Lo que te he contado es la verdad misma. No añado ni una tilde ni una coma. Le está haciendo un daño horrible al chico y lo peor es que no se da cuenta. La que así hablaba era Mari y su interlocutora era Tere, que aprovechando un viaje de su marido había ido a ver a sus amigas. Me dejas de piedra. Consuelo ha sido siempre muy entera. La vida le ha pegado mucho y jamás habría imaginado algo así. Pues me quedo corta, Teresa. Cuando entre ellas se llamaban sin el diminutivo es que el tema era grave. Y no te quiero contar porque yo misma me niego a aceptarlo. Hizo una pausa y continuó. No sé, pienso que a veces confunde el amor de su hijo con otro tipo de amor. ¿Pero qué dices? Se alarmó Tere. De verdad que no lo entiendo y, además, es un tema que no se puede ni tocar. El otro día casi la tenemos. Tere esperó aguantando la pausa para que la otra prosiguiera. Estábamos en la tienda. Era el sábado, creo, sí era el sábado. Pasó al probador porque se enamoró de una falda y una blusa muy majas que yo le había apartado por las rebajas. Hizo entrar al chico. El chaval ya tiene 15 años. Sí, ya los tiene porque Gusti va para 14. Bueno, ¿qué importa eso? Terció Tere. No lo iba a dejar en la calle. No me entiendes. En el probador. Lo hizo entrar en el probador. No llevaba sujetador y, debajo de los panties, nada. Se la veía, bueno, tú ya me entiendes. Tere se quedó pensativa. La otra prosiguió remedando la voz de consuelo. ¿Te gusto, Carmelillo? Está guapa mamá. Toda la melena roja suelta y haciendo posturitas, como si fuera su marido. Yo qué sé. Y él, monísimo te queda esto. Tía Mari, ¿no lo tienes en fucsia? Yo violenta, como te puedes imaginar. Ella medio en cueros y él sin darle importancia. Y no quedó ahí la cosa. A los dos días se me ocurrió decirle que no me parecía bien, que fue muy violento. Madre de Dios, ¿qué has dicho, Mari? Que soy una reprimida, que si duermen juntos de vez en cuando, que si Carmelo es mucho más que un hijo para ella, tal cantidad de barbaridades que me dio el berrinche. Tuve tal disgusto que Gustavo se dio cuenta. Bueno, que me ha prohibido que me meta en nada, y que si se equivoca ya es mayorcita. Tiene razón, apuntó Tere. Ya lo sé, pero es la madrina de Gusti. Al decir esto hizo un silencio forzado, como si hubiera estado a punto de escapársele algo. «Mari», dijo Tere mirándola fijamente. «Mari, ¿qué es lo que no me dices?» Insistió. «No me atrevo ni a pensarlo, ¿cómo voy a decirlo?» «Mari», dijo en tanto le apretaba la mano a través de la mesa de la cafetería. «Soy Teresa. No hemos tenido un secreto jamás, ¿recuerdas?» «Mira, trabaja en el corte inglés y podría comprar allí lo que quisiera y con descuento. Viene a mi boutique precisamente para poder hacer el número y diriega». «¿Y? Pues que prefiero que Carmelo no venga a casa». Tere se puso muy seria. «Mari, Consuelo es nuestra amiga. Yo vivo en Barcelona. Si no me hablas claro, no la podré ayudar». «Mari estaba llorosa». «Tere, Carmelo es raro. Tuve que ponerme seria en casa para que no cerraran con llave la puerta del cuarto de jugar. Yo no me chupo el dedo y sé lo que son los críos, pero ya era mayorcito, y tiene una influencia nefasta sobre mi hijo, y yo no sé qué hacer, Tere». Se puso a llorar. Tere dejó que se desahogara. Pasaron unos minutos y le alargó un kleenex. «Mari lo tomó y se secó los ojos». «Lo siento», dijo, «estoy muy mal. Los quiero a los dos, pero más a mi hijo. Y no te voy a decir la que se armaría si Gustavo se enterara». «Mari, dime todo lo que tengas dentro que te incomode». «Son muchas cosas. Te lo juro, Tere. Y conste que lo siento. Anda extraño, se viste de chica en cuanto hay que disfrazarse. No es que me lo parezca a mí. Fíjate cómo habla, mírale las manos». Tere callaba y asentía en silencio. «Los genes son importantes. Pobre Consuelo. Solo le falta eso. ¿De dónde habrá salido? Bernardo no podía ser más hombre y ella es un pedazo de mujer. No tiene que ver. Al lado de nuestra casa hay un matrimonio estupendo. Nueve hijos tienen, todos fantásticos. El cuarto, que es chico, es homosexual declarado, de igual padre e igual madre. La naturaleza o Dios o lo que sea tiene estas cosas. Y los tarados y los subnormales, ¿qué quieres? Cada vez me asusta más pensar y no quiero tener más hijos. Pongámoslo todo en cuarentena. No hagamos juicios de valor prematuros. Yo hablaré con consuelo. Por Dios, no le digas que yo, Mari, yo sé lo que tengo que decir y lo que voy a hacer. Con cuidado, pero las dos somos sus amigas y hemos de ayudarla aunque el trago sea duro». Carmelo salía del instituto a las 5 de la tarde, y 20 minutos después subía a la escalera del estudio de Encarna López con el corazón en la boca. No era mal estudiante y amaba la cultura, pero lo que más le apasionaba del mundo era bailar. Doña Encarna fue una mediocre bailarina, pero en cambio resultó una excelente profesora, cosa bastante normal porque se había pasado muchas más horas ante el espejo y en la barra de ballet que ante el público. Su gran sueño era sacar algún día una figura, y su gran esperanza era Carmelo. Pero Carmelo era demasiado disperso para ceñirse únicamente a la disciplina del ballet clásico. Carmelo quería aprender también baile español. ¿No te das cuenta de que el baile clásico es la madre de todo? Cuando lo domines, te será mucho más fácil cualquier otro tipo de danza. Tienes que aprender a manejar tu cuerpo. La expresión corporal es lo importante. Esta palinodía era entonada cada día por la profesora. Carmelo se vestía despacio como si de un ritual se tratara. Tenía su armario en el vestuario y en aquel alguarín guardaba sus tesoros. Mallas elásticas de respeto, calentadores de lana ingleses, zapatillas de piel de cabra, con y sin punteras, dos blusas de lunares, dos pantalones de flamenco con goma de bajo y tres pares de botas de tacón, amén, claro está, del neceser con todos los artilugios de higiene y maquillaje. En el embés de la portezuela, fotos de sus ídolos. Tamara Karsavina, Romola Nijinsky, la Bronsiskaya y la Lopokova, esto en cuanto a mujeres. En cuanto a hombres, Roland Petit, Barysnikov, Gudonov y Nureyev. Todos en posturas de baile, piruetes, Debe López, entre chaps. Una foto color sepia era su preferida, la de Isadora Duncan. La heterodoxa bailarina americana, que no se sujetaba a norma alguna, había muerto trágicamente ahogada por su fular de seda cuando éste se enroscó en el eje de una rueda del coche descapotable en el que iba de Monte Carlo a Niza. Carmelo también tenía fotos de sus flamencos. Antonio, Antonio Gades, El Guito y Faico. No había día que antes de entrar en clase no los mirara con deleite. Se cambió, se puso unas mallas violeta y unos calentadores. Pensaba hacer una clase perfecta. Se fue a la barra con la intención de hacer flexiones para estirar los músculos. La dueña paseaba entre medio de los danzantes, con una larga vara, corrigiendo posturas. Un, un, dos, un, dos, un, dos, tres, rubricaba la voz con golpes leves de bastón. Los bailarines iban marcando posiciones a ritmo, según las indicaciones de la profesora. La clase iba muy retrasada aquel miércoles, y Carmelo sospechó que pasaría bastante rato antes de que los principiantes aquellos terminaran sus evoluciones. Se deslizó silenciosamente y se fue al bar. Pasaron veinte minutos. Doña Encarna detuvo un momento su vara porque un ruido exterior ascendente tapaba el sonido del piano. La gente se miraba algo desconcertada. De repente, una lluvia de risas y gritos invadió el sacrosanto espacio. Paren, paren un momento, dijo y salió del salón. Las risas venían del bar, y allá se dirigió. A través de la puerta, el barullo se adivinaba inmenso. Se asomó con cuidado. Encima de una mesa, tocado con un mantel a modo de mantón de manila, y con otro anudado a la cintura como si fuera la cola de un traje de faralaes, estaba Carmelo imitando, mejor, calcando la voz y el gesto de Rocío jurado. Cantaba Lola la piconera. La gente estaba tirada por el suelo. Treinta y tres. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, me acuso, Esteban luchaba y luchaba contra el maligno. Se encontraba sucio y miserable, y pecador reincidente. Con todo podía menos con aquello, y el vicio solitario atormentaba la paz de su espíritu. Pero, hijo, no te lo propone seriamente, siempre caemos en lo mismo. Sobre lo malo que ya es en sí mismo el pecado contra la pobreza, piensa que vas a aumentar la gravedad con tus votos. Se me puro. Se me casto. Se me un caballero de María. Ya lo sé, padre, y lucho. Pero caigo siempre y me desespero. No, hijo, no te desesperes. Jesús te ama y te perdona siempre. No te rindas. Lo importante es siempre levantarse aunque caigamos y caigamos. No hay que rendirse jamás. ¿Algo más, hijo? No, padre, nada más. Ahora te daré la absolución. En penitencia rezarás el santo rosario. Ego te absolvo pecatis tuos, Esteban se levantó y fue a su lugar. Se hincó de rodillas y rezó el rosario. Al acabar, se sintió liviano y limpio, pero ¿hasta cuándo? Iba por la mitad de la segunda etapa de postulado y ya era postulante tras tres años de estudiante y el consiguiente parón. Tenía veinte años. Cuando iba a casa de su madre, se notaba de visita. Su casa, su auténtico hogar, era aquel. Desde el primer día trabajaba en la granja. Le gustaba el contacto con el campo y el milagro cotidiano de ver crecer las cosas. El huerto, el ambulacro de los tiros, los animales y las leyes inmutables de la naturaleza. ¿Cómo era posible que alguien pudiera no creer en Dios? Él lo veía a todas horas y en todas las criaturas, desde el pistilo de una flor hasta la maravilla de un panal de miel. Un día, por la mañana, el hermano Benigno le notificó que al día siguiente traerían un toro semental de Santander para cubrir algunas vacas. La imagen de la bestia poderosa, los mugidos, las vacas sujetas por el cabezal a la valla y el acto en sí le obsesionaron de tal manera que por la noche no pudo dormir. Los días pasaban con rapidez y Esteban procuraba cumplir con sus tareas lo más puntualmente posible. Los estudios se le daban regular aunque ponía todo su afán. Era de los del medio. Su natural, bondadoso, hacía que su nota de espíritu fuera excelente. Esteban, le llama el padre prefecto. El que así le hablaba era el hermano Luis Galeano. Se levantó del estudio y se dirigió al crucero del primer piso, donde estaba el despacho del superior. Dio con los nudillos en la puerta suavemente. «Entre», dijo la voz del padre. Abrió la puerta y tras cerrarla a su espalda se quedó de pie, sin hablar, hasta que su superior le indicara su deseo. «Siéntese», Esteban, le ordenó suavemente. Esteban lo hizo al borde de uno de los silloncitos que se ubicaban frente a la mesa despacho del superior. Le envía un cariñoso saludo Rafael Urbano desde Popayán. «Tengo esta carta para usted». El padre le alargaba un sobrepulcamente abierto con la letra inconfundible del que había sido su mentor cuando entró en el noviciado. «¿Cómo está? ¿Qué hace?» Bueno, él siempre fue un adelantado de Cristo. Estuvo dos años en el colegio mayor de Salamanca. Y luego pidió misiones, y el provincial consideró bueno para él y para la orden enviarlo primero a Colombia, a Cali, y ahora está en Popayán. En su carta le explica todas sus peripecias e inquietudes. Al decir esto, sonreía y le indicaba con los ojos el sobre que tenía entre las manos. «Si le he llamado ha sido para entregárselo en persona y para darle una noticia con el deseo de que le sea grata». Hizo una pausa. Esteban esperó. «Mañana llegan al noviciado ocho nuevos estudiantes. Uno es de su tierra, de San Vicente de la Barquera. Me gustaría que fuera usted tan buen mentor del muchacho como lo fue Rafael de usted». El superior sonreía. «Padre, no sé si estoy capacitado, lo va a hacer muy bien». Dicho lo cual, el superior se levantó para dar por terminada la entrevista. «Querido Esteban en Cristo. No te había vuelto a escribir desde mi último destino en Cali, pero al no tener respuesta tuya he supuesto que mi carta no te había llegado. Estoy en Popayán. No me puedo quejar, porque el Señor en su bondad me ha otorgado lo que yo tanto deseaba. Poder trabajar con los más necesitados, aquí, en las misiones que tenemos en esta provincia. Espero que él me dé fuerzas porque me noto incapaz. Es tanta la mía si somos tan pocos los segadores. Me conforta pensar que los doce galileos asistidos por el Espíritu Santo catequizaron el mundo ellos solos. De momento, no hay que hablar de Jesús. Hay que hacer lo que Jesús quiere. Son tan pobres. Carecen de lo más elemental. Antes que capilla hay que hacer dispensarios, y antes, comedor. Rezar se puede rezar siempre. Como añoro la casa madre y lo que protegen sus paredes. Estoy a 38 kilómetros de Popayán. Somos dos sacerdotes para una extensión mayor que tu Cantabria querida. Reza por mí para que la Santísima Virgen me ayude y me dé fuerzas, porque no sé por dónde empezar. Qué bien me irías aquí para arreglar todo lo que también dominas de la tierra y su cultivo. Yo siempre fui un ratón de biblioteca y no me aclaro. Pero ya aprenderé. Bueno, querido hermano, si tienes algún momento y quieres, me haría muy feliz tener noticias tuyas. ¿Qué haces? ¿Cómo llevas el curso? Yo siempre te tengo presente en mis oraciones y jamás olvido que fuiste mi pupilo. Recibe desde esta lejana tierra el abrazo fraterno de tu hermano en Cristo, Rafael. Al día siguiente, por la mañana, en la portería, el hermano Toribio le presentaba. Esteban, este es Fernando Rentería, que hoy entra en el noviciado. Usted será su mentor para que él le consulte cuántas cosas necesite saber de nuestra casa. Espero que le ayude lo mejor que sepa y pueda. Gracias por confiar en mí, hermano, respondió Esteban. Frente a él, con los ojos abiertos, expectante, el postulante le sonreía entre tímido y feliz. 34. La reunión será al final del patio, frente al portón. Dile que venga él, que no envíe a nadie, si no, no hay trato. ¿De qué trato hablas? Sos vos los que nos llamas. Las condiciones, si las hay que poner, las pondrá Rambo. Tú dale el recado, ¿vale? Diciendo esto último Pedroelo y el pibe se separaron para transmitir a sus respectivos jefes los correspondientes mensajes. Paco Zambudio actuaba como una fiera acorralada. En la primera galería, Remigio Fuentes, su colega en el atraco al joyero de Badajoz, lo odiaba, sospechando que era él el que había puesto a la Guardia Civil sobre su rastro, para despistarlos. El Pablo Pimentel aquel resultó ser cuñado de aquel cabrón de sargento a quien apiuló cumpliendo órdenes. Los políticos lo trataban como un traidor y lo despreciaban. Por parte de la Guardia Civil no podía esperar trato de favor alguno. Jamás perdonaban al asesino de uno de los suyos. Su natural, que jamás fue abierto y que había empeorado aún más, no le granjeaba precisamente simpatía a alguna por parte de nadie. Estaba realmente solo. Hay dos hombres interesados en la salud de uno. El domador paseaba con Rambo al lado del frontón del fondo, en tanto sus respectivos acólitos lo hacían unos metros más atrás. ¿Y a mí qué me dices? Bueno, es como una operación a tres bandas. Yo estoy muy ligado a una de las partes y me conviene estar al margen. ¿Hay más familias aquí dentro, o no? Respondió Rambo. La estanquera es parte del problema, y no tengo confianza en la capacidad del tatuajes. Es demasiado bruto. Además, tengo algo entre manos que te puede interesar a ti solo. Habla, soy todo oídos. Bueno, tú sabes que aquí dentro todo se sabe. Yo sé el producto que comercia tu familia. Me ha pedido protección un señorito de Madrid que tiene buenas conexiones en Galicia y Marbella. Si quieres mercancía te la hará llegar a Santander. Para meterla, te vales de tus contactos. No cuentes con él para esto último, ni conmigo, claro, aunque algo te facilitaré. ¿Y tú qué ganas? Suponiendo que me convenga la operación, bueno, digamos que hago un favor a un amigo mío, que a su vez hace un favor a los políticos y a un compañero suyo de celda. Si no hablas claro no hay negocio. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Segundo, ¿yo qué gano? Empecemos por lo segundo. ¿Qué tal 400 gramos de nieve sin adulterar, puestos en Santander? No está mal. ¿Y lo primero? Digamos que hay una persona poco grata en esta casa. Tan poco grata que los guris no investigarían demasiado si se accidentara. ¿Por qué? No le tienen afecto. Se cargó a uno de los suyos. Me parece que sé por dónde caminas. Sigue. Verás, mi amigo no lo quiere. Traicenó a su compañero de celda. Los políticos dicen que es un traidor, ¿y tu señorito? Me pide protección para salvar el culito de la estanquera y, a cambio, me da una mercancía que no es mi negocio. Lo justo es que te pase el asunto a ti, que tú lo cobres. Yo quedo bien con mi amigo, mi amigo queda bien con los políticos y con su compañero, los guardias te estarán agradecidos, y el día que te avise, no te será difícil entrar la nieve. Como ves, todo queda en casa. ¿Y tú qué ganas? Prestigio, solo prestigio. Y más gente que me debe favores. Tú no lo entiendes. El otro dudaba. Eres la persona indicada. La estanquera es parte interesada. El tatuajes no tiene calidad. El pago es de tu negocio. ¿Todo encaja, no? Ya te he dicho que era una carambola a tres bandas. ¿Y cómo sé yo qué? Palabra de domador. Tú sabes que yo siempre cumplo. Uno tiene su buen nombre y no lo va a perder por una chorrada. De acuerdo. ¿Es el zambudio ese, no? Tú lo has dicho. El día, el momento y el lugar lo escoges tú, ¿vale? Vale. Se dieron un toque en la mano y se separaron. El pibe y Pedroelo los siguieron, cada uno a su jefe. La sentencia de muerte de Zambudio había sido firmada. Un Pablo Pimentel delgado, encanecido, mucho más viejo de lo que su DNI decía, miraba el paisaje por la ventanilla del vagón del tren que lo llevaba a Murcia quince años después. Quince largos años, y terribles, había pasado de su reenganche forzoso a la población penal. Todo había cambiado para él, no sólo en lo exterior sino también en lo interior. Quince años más seis que llevaba cuando sucedió aquello habían puesto un paréntesis de 21 años en su vida, 21 años que pasados allá eran 42. Se consideraba un viejo. No tenía amigos y se podía decir que tampoco familia. Volvía a Murcia porque de allí salió. Tenía dos casas y una tierra. Había pagado su deuda con la sociedad. Pretendía que lo dejaran tranquilo y en paz. Llegando iría al notario que se había ocupado de sus cosas. Se enteraría de sus rentas acumuladas y haría lo posible para poder vivir de ellas. No quería pasar por la humillación de tener que pedir trabajo a alguien que le preguntara de dónde venía. Si había que apretarse el cinturón, lo haría. Libros, televisión, un café próximo donde nadie lo conociera, eso le bastaría para poderse soportar. El tren había parado en una estación. Había baon en la ventanilla. Lo limpió con la palma de la mano. Huercal leyó en el cartel que indicaba la localidad. Le faltaban unos 90 kilómetros. Todo era nuevo. Lo recordaba de hacía 21 años. El edificio era nuevo. Los bancos, que antes eran de madera y que en número de cuatro estaban adosados a la pared del edificio, ahora eran de hierro. Más allá no se veía la caseta de los váteres, rotulada con los carteles de hombres y mujeres. Había mucha más gente. El ruido le molestaba. Un letrero de cafetería ocupaba el lugar donde antes ponía bar. Un pitido largo anunció el arranque del tren. Con un ruido de cadenas y chirrido de tropes, la larga serpiente de hierro se puso en marcha. Billete, por favor. Se sobresaltó. El revisor lo miró extrañado. Echó mano a la cartera y extrajo el cartoncillo. Se lo entregó. El hombre perforó con un percutor el comprobante y se lo volvió a entregar, prosiguiendo su ronda con los demás pasajeros. Cuando iba a guardar de nuevo su billete, vio en un compartimiento de su vieja billetera un recorte de prensa que amarilleaba por causa de su vejez. Lo extrajo, lo desdobló. Estaba plegado en cuatro, casi se partía por el medio. Buscó sus gafas de leer, se las colocó y leyó. Casi lo podía recitar de memoria, decía así. Ajuste de cuentas en el penal del hueso. Ayer al mediodía, alrededor de las 12, fue hallado en los servicios del penal el cadáver de un recluso con la garganta seccionada por un instrumento cortante, cuchillo o alambre, que le produjo la muerte al interesarle la yugular. La Guardia Civil sospecha que el asesinato se debe a un ajuste de cuentas entre internos. No se descarta, sin embargo, que hubiera una conexión del exterior. El infortunado recluso cumplía la condena máxima, y hacía cuatro años que había ingresado en el penal. Etc, etc. La fecha era de siete años antes. Dobló amorosamente el recorte y lo puso en su lugar. Algún día se lo entregaría a Consuelo. Aquel cheque al portador, si su hermana creía que él estaba en deuda, le demostraría que había pagado con años y con hechos. Guardó de nuevo la cartera, se arrebujó en su asiento y, dentro de lo mal que se sentía siempre, se encontró algo mejor. 35. Esteban había perdido seis kilos de peso en dos meses. Si sigue usted así, tendré que prescindir de su ayuda, y bien sabe Dios que me es muy necesario. El que así hablaba era el hermano Benigno, el encargado de la granja del seminario. Hermano, he ido a la enfermería, me ha visitado el médico, me han hecho análisis y radiografías, no tengo nada. Por favor, déjeme trabajar aquí con usted. Lo primero que hace falta para servir al señor es salud. Los trabajos de la tierra son duros. El hermano Toribio le encontrará otro lugar más a corre con su actual estado. Tal vez la biblioteca, el museo de historia natural o la sección de contabilidad. Hermano, por favor, no insista, o recupera peso o no lo quiero aquí. Esteban pasaba una crisis tremenda. Estaba ya en el tercer ciclo de estudios. Tenía 25 años y le faltaban dos para profesar en el seminario. Se hablaba frecuentemente de las dudas que invariablemente asaltaban a los novicios al avanzar en el camino, pero lo suyo no era aquello. Lo suyo era tan grave, tan absolutamente inconsultable que le corroía la entraña y le carcomía por dentro. Él conocía los tirones de la carne y él, como todos, había luchado y luchaba denodadamente. Pero aquello era inaguantable. Todo lo probó, y ensayó maneras mil para el espíritu y para el cuerpo. Se refugió en la oración. Se recogía en la capilla y rezaba, no solamente en los ratos a ello destinados sino también en sus asuetos y recreos. Mortificó su cuerpo con cilicios y ayunó. Lo que sentía no podía ser, y sufría, sufría lo indecible. Lo único que le aliviaba tensiones era su labor en la granja. Allí por lo menos no pensaba. Vino a turbar su paz el conocimiento de Fernando Rentería. Cuando le encomendaron la tarea de ser su mentor se había aplicado a ella con la misma diligencia que en su día había mostrado Rafael Urbano hacia él. Sus obligaciones, los horarios, las costumbres, puso en ello todo su celo e interés. Luego, por las noches, en la soledad de su celda, se examinaba interiormente y se preguntaba cómo lo podía hacer mejor. Poco a poco, se fue dando cuenta de que en los rezos comunes lo buscaba con la mirada, entre los bancos de los postulantes, en el jardín, en los juegos. Se negó a sí mismo y quiso convencerse de que aquello era una amistad grande entreverada de un sentimiento de protección. Pero no, no era aquello. Amaba a aquel muchacho limpio y adolescente con todas las fuerzas de su corazón. Dios, ¿qué has puesto dentro de mí? Se preguntaba una y otra vez, pero no había respuesta. Empezaron sus dudas. Se analizó profundamente. Tenía 25 años. Jamás había sentido algo parecido por nadie. Pero el horror llegó una noche cuando cayó en el vicio solitario y, sin darse cuenta, su pensamiento convocó a su pupilo. Al día siguiente se sintió muy mal y muy sucio. Fue la primera confesión mala que hizo en su vida. Soslayó el tema y lo explicó como otras veces. Durante toda la mañana no se atrevió ni a mirarlo. ¿Te he ofendido en algo? Le preguntó por la tarde Fernando. Déjame. Le espetó violentamente. El muchacho lo miró con sus ojos grandes y asombrados, como preguntándose qué es lo que había hecho mal. Empezó sus ayunos y mortificaciones. Era inútil. Su terror se acrecentaba día a día. No podía hablar de ello con nadie. Se negaba una y otra vez a sí mismo. Que la carne pudiera más que él era grave. Que esa desazón se la proporcionara a otro hombre era terrible, y que éste fuera un futuro religioso encomendado a su tutela no había nada peor. Él no podía ser homosexual. Esteban. La voz del hermano Benigno lo llamaba desde la puerta de la cuadra. Dejó el saco de forraje colgado en un gancho de la pared y acudió. Preséntese al hermano Toribio. Se dio cuenta de que la voz tenía un tinte de ternura y afecto. No preguntó nada porque no procedía. ¿Ahora mismo? Se limitó a decir. Sí, ahora. Fue hacia el fondo para dejar el delantal. Deme, démelo a mí y voy. Aquella prisa no era normal. En la paz monacal de aquellos pagos algo pasaba. Transitó a paso ligero el camino del huerto. Tras atravesar los campos de juegos, entró por la puerta central del edificio y luego subió por la escalera al primer piso. Al desembocar en el crucero, frente a su despacho, estaba el hermano Toribio, que en aquel momento salía de él, cerrando la puerta con llave. Aflojó el paso para llegar reposado. ¿Me llamaba, hermano? Sí, Esteban. Introdujo la mano derecha en el bolsillo de la sotana y sacó un papel azul doblado. El señor nos prueba siempre, dijo entregándoselo. Esteban lo tomó presintiendo algo grave. El telegrama decía. Abuelo Emilio falleció esta madrugada. Stop. Mañana once funeral en Santa en Gracia. Stop. A las doce entierro. Stop. Si te lo permiten, a madre le gustaría que estuvieses. Stop. Abrazos. Rafael. Desde luego que puede usted ir. Vaya al administrador, ya he dado la orden para que le den dinero. Quédese usted en tanto sea necesario. Rezaremos por su abuelo y por todos sus familiares. Gracias, hermano. Esteban se retiró y dirigió sus pasos a la administración. De repente se dio cuenta, con un regusto amargo en la boca, de que no pensaba en la muerte del abuelo, pensaba en que iba a estar varios días sin ver a Fernando. 36. Querida Tere. Espero que estés bien cuando recibas mi carta. Tenía muchas ganas de escribirte pero se me pasan los días sin sentir. Y cuando me doy cuenta ha pasado otra semana. Hoy es sábado, y me he dicho a mí misma, de hoy no pasa. Y aquí me tienes. No sé por dónde empezar, ya que como hace mucho que no estamos en contacto han pasado muchas cosas. Estoy sola en casa, pues Carmelito ha salido con sus amigos y no vendrá a cenar. He pasado el tiempo ocupadísima porque no quería que hiciera la mil y el chiquillo. Primeramente es hijo de viuda. Después, mi sustento espiritual depende de él. ¿Qué hago yo aquí sola si se me lo llevan lejos durante un año? No te quiero ni decir si lo enviaran al norte. Los hijos únicos que mantienen a sus padres se libran, ¿no? Pues yo te reconozco que dependo de él aunque no en lo económico. Hablé con el general Medina, porque ahora ya es general, y me dijo que haría lo posible porque era de justicia. Para algo le había de servir la medalla que le dieron a su padre. Esta familia ya ha cumplido de sobras con la patria. Vamos, digo yo. Las cosas de los dineros no marchan mal. Tengo un piso alquilado y la tienda pequeña también. La grande que compré no, porque le gusta a Carmelo y quiere poner el año próximo un café cantante. Creo que hay un señor amigo suyo que pondría el dinero y yo pondría el local. Y yo le he dicho, ¿para qué te pones en gastos y negocios si lo que yo tengo es para ti, te doy lo que te hace falta? Pero hija, ya ves cómo son los hijos. Quieren volar. Mira, en el fondo pienso que si tiene algo aquí, en Murcia, que lo ate y lo entretenga, mejor. Así se le van los pájaros de la cabeza de eso del artisteo, para lo que hay que irse a Madrid o a Barcelona. Y el mundo está lleno de lagartas. Bueno, como te decía, la tienda pequeña está alquilada, pero ahora se van porque los comercios lo tienen muy difícil con el corte inglés. Por cierto, me han hecho encargada de la sección de lencería, con lo cual veo mucho menos a Gustavo. Con Mari nos saludamos pero hola y adiós. No le perdonaré nunca lo que insinuó de Carmelo que ya te conté. No me hace falta el dinero que gano ahí, pero la vida es larga y me gusta trabajar. Nunca se sabe. Con el que me hago de nuevo es con Pablo. Me da mucha pena, está muy solo. Lo pasado pasado está, y no tiene remedio, y si no fuese por Carmelo, a ratos me parece que todo le pasó a otra persona. Fue tan corto y yo era tan joven, fue muy duro, pero pienso que todo me compensa cuando veo a mi hijo. Bueno, hija, no se me ocurren más cosas. Contéstame pronto, no hagas como yo. Un abrazo a los tuyos, y para ti, todo el cariño de tu amiga. Consuelo. Carmelo estaba en medio del local vacío con un saco de cuero a su lado, oteando las paredes e imaginando cómo sería todo. Vestía un vaquero ajustado y un jersey muy grande y flojo de lana muy suave, color corinto, y alrededor del cuello un pañuelo azul claro. Calzaba bota campera de baile, con borlas. Había entrado por la puerta pequeña que daba a la portería vecina. Vio la luz general desde el contador y una serie de bombillas puestas provisionalmente en todo el perímetro se encendieron. La tienda era muy grande y simétrica. Solo tenía dos columnas que no se podían tocar porque afectaban al edificio y que se ubicaban en el espacio principal. De este partían dos pasillos muy amplios, uno más ancho que el otro, que desembocaban a dos calles diferentes, pues el conjunto ocupaba la esquina del inmueble. Esto último era muy importante ya que, de no ser así no podía montar allí su sueño. El reglamento de policía de espectáculos era riguroso. Dichos pasillos se cerraban mediante las correspondientes puertas de persianas metálicas. Súbitamente se colocó en postura de bailaor, y a la vez que daba tres patadas, sus manos batieron palmas. El eco de las mismas rebotó por las paredes. Había demasiada resonancia. Haría falta poner corcho o cajas de huevos en el techo. Se encaminó hacia las persianas metálicas del final del pasillo más ancho, no sin antes recoger su mariconera del suelo. Llegando al fondo, la abrió. Extrajo de ella una cinta métrica de arquitecto y una cajita metálica. Miró su reloj. Tardaba. Abrió la cajita y tomó de ella una tiza blanca. Al fondo sonó la puerta que daba al portal. Perdona el retraso, Carmelo, pero me marcan mucho. El recién llegado que así hablaba era Gustavo, el hijo de Mari. Llegaba arrebolado. He venido corriendo, aclaró sin dar tiempo a Carmelo para responder. Quince minutos no son nada. Venga, vamos a trabajar. Tira de ahí, le indicó en tanto le daba la punta de la cinta métrica. Fueron midiendo y marcando con tiza en el suelo. Ropero, barras, palcos, escenario, cabina de luces, entre cajas, dos camerinos, váteres, servicios de personal, vestuario, Carmelo estaba entusiasmado. Todo será color quisquilla. Debajo del tablao habrá que poner arena, si no, resonará mucho. Cañones de luz. Harán falta dos para poder seguir cuando baile una pareja, o uno a la cara y otro a los pies cuando haga el final de la seguidilla. No, no. La cabina de sonido al lado del escenario. Cuando montemos micros no va a recorrer toda la sala el cable. Además, los cables de luz han de ir por separado de los de audio y, si no, a medio reostato, en un fundido, se acoplan. Todo lo artístico le enajenaba. Gustavo iba más hacia la hostelería. No te caben dos neveras. Tendrás que poner dos botelleros en cada barra. El mismo que da la comanda en el office puede atender una barra, y así te ahorras uno de personal. Borra, borra esa raya. Retírala para atrás 12 centímetros, así dejarás más paso a los que vayan cargados con el vidrio sucio a descargar a la pica. El local terminó completamente instalado de líneas de tiza. Carmelo, me tengo que ir. He de llegar a casa antes de las 10, dijo Gustavo. No te puedes quedar un poco más. No será un poco más, será una hora. Lo siento. Más lo siento yo. Soy un imbécil. Es complicado verte, y en vez de aprovechar los pocos ratos que tenemos para estar juntos, me pongo a medir paredes. Soy un gilipollas, dijo Carmelo. No te preocupes, esta semana te veré, respondió Gustavo, y añadió. No salgas enseguida, que nos pueden ver. Esto es un pueblo. Se acercó. Se besaron. Y Gustavo salió rápidamente, como avergonzado. 37. Estaban todos. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. La mente de Esteban plasmó una foto color sepia y la registró para sacarla cuando le conviniera a su memoria. Recuerdos de toda índole lo asaltaron. Su olfato lo retropajó al tiempo que montado en su bicicleta llegaba a Santa en Gracia para hacer de monaguillo. Cera, incienso y madera eran los olores dominantes, su retina fijó el cromatismo del altar, comenzando por la casulla del padre Soria. La parcela de su mente dedicada a movimientos extrajo el cartoncito referido al cura y comprobó que eran los exactos que también conocía, sólo que más lentos. Repasó sin prisa las personas. Su abuela Elena estaba sin estar, como vacía. Todo el motivo de su vida y la finalidad de sus afanes cotidianos yacía en aquella caja de madera de pino. A su lado, casi alegre, tía Elena, abadersa del convento de Santa Margarita, veía feliz el nacimiento de su padre a la vida verdadera. Rafael y su mujer, a continuación. Al lado de ella, el hijo de ambos, Ignacio. Luego su madre, en Gracia, con un sentimiento en la mirada más de hija que de nuera. A su lado, su hermano Emilio. Luego, gente, mucha gente. Eugenio y Edelmiro y los aparceros de su madre, Aurelio y Rosario, y tras ellos, sus hijos, Gabriel y Maite, esta última, compañera de su niñez, ya casada y con su marido al lado. Finalizó la ceremonia, dieron los recordatorios y salieron. El padre Soria dijo las últimas oraciones y con el esopo roció de agua bendita la caja. Luego la colocaron dentro del coche fúnebre y, repartiéndose todos entre varios vehículos, partieron hacia el cementerio. Estaba este en lo alto de una loma, a unos diez minutos de Santa en Gracia. Un céfiro blando movía las puntas de los cipreses y hacía que la geometría de sus sombras fuera cambiante. Habían descendido de los coches. Todos los trámites oficiales estaban despachados. Entonces comenzó la paracernalia tercer mundista de los entierros de los pueblos. Los familiares estaban recogidos alrededor formando un semicírculo. Tres hombres trabajaban. Se retiró la de mármol, donde se leía. Familia Ugarte San Juan. Uno de ellos, provisto de una escarpa y un martillo, empezó a romper por los bordes la cubierta de tochana que cubría el nicho. Se fueron retirando los ladrillos y se fueron depositando en un capacho de caucho negro que tenía el hombre al lado. Al fin, la totalidad de la cubierta fue retirada. Empezaron las consultas. Esteban los oía hablar en voz baja. Había una caja llena de moho y telarañas, y por lo visto preguntaban si la empujaban a los ario o sacaban antes al difunto. Tía Elena tomó el mando de las operaciones. Eran los restos de su bisabuela. Se despedazó la caja y, en tanto algunos se desviaban o se volvían de espaldas, se fueron depositando los despojos dentro de un saco de plástico con cremallera. Los trozos de la caja fueron retirados y doblada la cubierta de zinc. Se bajó lentamente con dos gruesas maromas el féretro del abuelo. Los restos de su madre se colocaron encima de la caja. Algunos se asomaron para ver el fondo, mientras alguien hablaba de cosas acontecidas en vida de la bisabuela. Luego se colocó de nuevo la cubierta de ladrillos, aprovechando los extraídos anteriormente y completando con piezas nuevas los que se habían roto al ser sacados. Finalmente, utilizando un cilindro de madera, se deslizó la lápida hasta encajarla en su lugar primigenio. Sobre ella fueron amontonando coronas de flores, y terminada la operación, el padre Soria hizo una glosa sobre las bondades y méritos del abuelo. Al finalizar, la tía Elena condujo el padre nuestro. Todo acabó. Los deudos, amigos y familiares se fueron despidiendo, y cada uno se dirigió al vehículo correspondiente. Tía Elena, su madre y la abuela ocuparon el asiento trasero del coche de Rafael. Delante iban él, su mujer y su hijo. Miró a un lado y a otro y se notó solo y como olvidado. Se manejaba mal en el mundo exterior. Su hermano Emilio se iba con Eugenio y Edelmiro, y un matrimonio que no conocía, y en aquel momento no podía recordar con quién había subido. ¿Qué haces? ¿Con quién bajas? Dos voces, conocidas ambas, le hablaron simultáneamente. Eran el padre Soria y Maite. No sé, da igual, respondió él, y sin saber por qué se dirigió al coche del marido de Maite. Voy con ellos, padre. Así no lo desvío a usted. Era verdad, pero sonó a excusa. De no haber sido así también habría evitado al sacerdote. Este y su tía Elena eran las dos personas con las que no quería hablar a solas en aquellos momentos. Bajaron lentamente la pronunciada cuesta en una marcha corta. Llegaron a un stop que marcaba el final del camino cuando éste se incorporaba a la comarcal. Nadie hablaba. Braulio, el marido de Maite, miró a un lado y a otro para asegurarse de que no venía ningún vehículo. Aceleró suavemente y se incorporó al tráfico escaso. Si no te importa, he de parar un momento en la herrería para ver si han reparado los dientes del arado del tractor, dijo. No, por Dios, haz lo que te acomode. Encima de que cargáis conmigo. Respondió Esteban. El coche prosiguió hacia la herrería. Allí, luego de intermitir, Braulio lo detuvo. Abrió la puerta y descendió. No tardo nada, dijo. Haz lo que tengas que hacer. Se quedaron solos. Súbitamente Maite lo miró a los ojos. No eres feliz, afirmó. Te conozco bien. Tú tampoco, Maite, respondió él seguro de que acertaba. No, no lo soy. Nos hemos equivocado los dos. Diciendo esto, alargó su mano sobre el respaldo de su asiento y la puso sobre la mano helada de Esteban. Los grillos entonaban su palino día monocorde en la oscuridad de la noche. Estaban ya en casa. Su madre, su hermano Emilio y él. Todo era igual que antes, pero renovado. La nevera era nueva, nuevo era el televisor. Habían cenado en silencio. En gracia contó muchas cosas del abuelo que tenía almacenadas en el arcón de sus más hermosos recuerdos. Se habló hasta de la noche en que el gran árbol abatió a su padre, tema tabú que siempre se obviaba en aquella casa desde tiempos inmemoriales. Era tan bueno y tan hombre. Si supierais, hijos, lo que me ayudó, decía su madre. Emilio hacía preguntas y Esteban llenaba los huecos que se producían en la conversación, porque si bien era consciente de que nadie podía saber nada de lo que pasaba en su interior, temía la intuición de su madre y prefería tenerla ocupada contando cosas que no interrogante frente a él. La velada fue decayendo. Todo estaba recogido. En el reloj que la ermita dieron las doce. Me voy a dormir, dijo Emilio, y añadió. ¿Vienes? Dirigiéndose a él. Saldré un rato a la era, respondió. Quiero llenarme de todo esto. Diciendo esto último hizo un amplio círculo con la mano extendida. Que descanses, Emilio. Y tú coge el tabardo, que el relente es traidor, dijo en gracia. Los hombres se levantaron y dieron un beso a la madre. Emilio se dirigió hacia el dormitorio y Esteban hacia el armario de los abrigos. Tomó una pelliza. Madre, ¿por qué no tira este vegestorio? Dios te guarde. Era de tu padre. Se la tomó de las manos, la volvió a colgar y le entregó una chaqueta con el cuello forrado. No te entretengas, hijo. Yo me voy a acostar. Mañana quiero que me cuentes muchas cosas. Hoy estoy muerta. Ha sido un día duro. Tomo un poco el aire y subo. Esteban salió y, tras cerrar la puerta, descendió la escalera que daba al cobertizo de los vehículos, en tanto se abrochaba el chaquetón. Faltaba el Land Rover nuevo. Se dirigió al brocal del pozo que estaba en el patio y aspiró profundamente el aire de la noche. Un cielo tachonado de estrellas jalonaba la primera noche de la eternidad de su abuelo. Una luna blanca, grande y redonda presidía el firmamento. A la derecha, Antares. Frente a él, la del pastor. Más allá el carro pequeño, y a su espalda, si no le fallaba la memoria, Sirius. Se volvió rápidamente para comprobarlo. Maite, a tres metros, silenciosa y expectante, lo miraba. ¿Qué haces aquí? Preguntó sorprendido. Lo mismo que tú, respondió ella tranquila. ¿Y tu marido? Se ha ido al pueblo. Va cada viernes. Tiene partida de mus. Esteban observó que la ventana del cuarto de su madre estaba encendida. Maite siguió con la mirada a los ojos de él. Ven, le dijo. Y tomándolo de la mano llevó a Esteban al almacén donde guardaban la paja, como cuando eran niños. Entraron. No hacía falta encender la luz. Una sábana de luna plateada y amplía entraba por la ventana del techo. Ella se sentó en la paja y, tomándolo de nuevo de la mano, lo obligó a sentarse. ¿Te acuerdas de cuando nos escondíamos aquí y nos cubríamos con la paja para que no nos encontraran los mayores? ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Por qué te metiste a cura? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te metiste a cura? Afirmó ella. Se hizo un silencio hondo y espeso que se podía palpar. Siempre te quise, Esteban, y siempre soñé que algún día sería tu mujer. Dios temeró. No digas eso, Maite, no está bien. Dios y la bruja de la monja. Añadió con rabia. ¿No eres feliz? Ya te lo he dicho, no soy feliz, y tú tampoco. Me casé con Braulio por casarme y desde el primer día supe que no funcionaría. Te he amado desde los diez años. Esteban se quedó silencioso. Ella lo miraba fijamente. De repente, sin prisas y sin dejar de mirarlo, comenzó a desabrocharse la blusa. Él lo miraba hipnotizado. Alumbrados por la luna aparecieron sus senos, turgentes y jóvenes, como dos palomos blancos con los picos rosa. Lo seguía mirando. Estaba él en estado patártico. La blusa acabó en el suelo como una mortaja blanca. Ahora, era su falda la que seguía la misma suerte. Sin dejar de mirarlo. Sus leves bragas se recogieron dejando ver suavemente mullido el monte de Venus. Lo seguía mirando fijamente. Tomó su mano y la condujo a su entrepierna, húmera. Esteban, como sacudido por una descarga eléctrica, se puso en pie horrorizado. Su mente volaba hacia Fernando Rentería. Dio media vuelta y salió plastabillando como un borracho. Al llegar a la puerta del pajar se volvió. Maite tapaba su desnudez con la blusa. —¡Malditos sean los curas que te han separado de mí! —Masculló silbando entre dientes. Esteban atravesó el patio corriendo y tropezando. Que poco podía imaginar la muchacha lo que estaba pasando por su cabeza. Llegó al cobertizo agitado y sudoroso, y comenzó a subir la escalera. El ronroneo de un motor le hizo girar la cabeza. Unos faros doblaban el recodo del camino. Braulio regresaba. 38. El bohemio quedó precioso. Jamás pensó Carmelo, ni en sus más locos sueños, que la realidad superara a su fantasía. El rótulo de neón rosa sobre la puerta principal, la puerta de madera trabajada primorosamente, completamente ardeco, daba paso a un amplio pasillo, color quisquilla, a cuya izquierda estaba el mostrador del ropero, también trabajado en la misma madera. Sobre él, dos lamparitas con pantalla de vitral de colores. Tras él, una cortina azul daba paso al alguarín, que, atravesado por dos barras de hierro, hacía de guardarropía. Las perchas, forradas de terciopelo azul y pasamanería, lucían su correspondiente número. En la pared de enfrente, una vitrina con sus fotos en posturas, de baile y disfrazado al uso de personajes famosos. Al final del pasillo, siempre en rosa quisquilla, una pesada cortina de terciopelo rojo, con dos cinchas centrales doradas rematadas por dos borlones y recogidas con sendos ganchos a cada lado, daban paso a la sala y podían cerrarse en el momento que hubiera actuaciones. La sala, propiamente dicha, tenía forma de anfiteatro. En el centro de la parte más ancha y entre las dos columnas estaba el escenario, elevado del suelo 80 centímetros. Tenía seis metros de embocadura y cuatro de fondo. A ambos lados dos entre cajas, y cerrándolo, un ciclorama blanco. En la parte anterior, candilejas antiguas auténticas, encontradas por Carmelo en el desguace de un teatro de pueblo, y en el frontis, un carril de cortina que permitía a esta, también roja y con flecos dorados, plegarse en greca. Al lado del escenario, una puerta daba a dos camerinos, cada uno con un lavabo y servicio. Los espejos de los mismos tenían alrededor ristras de bombillas mate alojadas en turitas rosa, provenientes del mismo desguace. Un mármol rosa fuerte hacía de tocador y una banqueta alargada se alojaba debajo del mismo, esperando al artista. Al otro lado de la sala y frente al escenario, la cabina de luces y sonido. Finalmente, las había puesto juntas. En la primera, dos cañones de luz Rankestron, con lámparas halógenas y cambio de seis colores. En medio de ambos, el pupitre del reóstato que gobernaba todos los focos, diablas, cenitales, aguas, lámparas par, herces. Al lado, la mesa de sonido. A ambos costados de la cabina, cuatro palcos por banda de ocho sillas cada uno, y entre estos y el escenario, mesas antiguas de mármol, de las de casino de pueblo, con sillas de rejilla negra suficientes para alojar 450 personas. A la derecha, una barra con lamparitas iguales a las del ropero, y al final, tras ella, el botellero con fondo de espejo rosado. Dicha barra era de hierro forjado haciendo florones, al igual que los palcos. El sobre era de madera oscura y el posabazos de terciopelo de color oscuro. Finalmente, al lado del fondo, arrancaba el pasillo de la salida de emergencia que iba, además, al oficio y a los servicios. El primero era muy funcional. Neveras de acero, una máquina de hielo, un fregadero doble con limpiabasos, un mostrador botellero y una caja registradora, además de estantes de ángulo forrados de esponja para colocar vasos y botellas. Dos puertas permitían la circunvalación de camareros, para que no hubiera choques ni roturas. Los servicios fueron una de las obsesiones de Carmelo. El de hombres, gris claro de mármol sueco, con los separadores de urinarios de mármol negro. Al fondo, dos puertas negras con tiradores dorados y dos inodoros. En el de mujeres, dos espejos rosa cubrían de arriba abajo las paredes para que se vieran enteras. El mármol era también rosa, y las dos pilas tenían dibujos de lotos y cisnes. Los dos grifos por donde manaba el agua eran dos cuellos de cisnes esmaltados de rosa y azul. Finalmente, en el punto más alejado de la sala, para que su ruido no perturbara el espectáculo, el cuarto con las máquinas de aire acondicionado, de 80.000 frigorías de potencia. Esta era su obra y aquella noche iba a ser su noche. Todo estaba preparado para la gran fiesta. Carmelo había vivido allí las últimas 72 horas. En el piso, sobre la tienda donde tenía el despacho para las cuentas, se había montado una habitación para él que le servía para sus furtivos y cada vez más espaciados encuentros con Gustavo. Ahora no quería pensar en eso. Yo no sé qué te cuesta dormir en casa, le había dicho su madre. Pero si no duermo, solo me echo un poco cuando tengo tiempo, y me servirá después para descansar. Cuando tenga función de tarde y noche, le había argumentado. En el pisito había una pequeña cocina y dos cuartos más, de momento vacíos. Todo el montaje superaba los 80 kilos, pero que era aquello para Ramón Ledesma, uno de los industriales más importantes de la provincia. El palco central de la derecha estaba reservado para él, su mujer y sus dos hijas aquella noche, y desde luego todas las que quisiera. Hemos de hacer un contrato. Don Marcelo me lo ha dicho 20 veces, insistía la madre. Ya lo haremos, mamá. El más interesado es Ramón, y después yo. ¿No ves que el local es tuyo? O sea, él se fía de ti y tú de él no. Te prometo que en cuanto inauguremos lo haré. Sí, pero los contadores, los servicios, todo está a su nombre. La radicación, insistió ella. Madre, basta. Déjame en paz. Siempre me has de joder mis ilusiones, respondió despota y altivo. No quería recordar eso ahora. Emilia, la chica del rotero y amiga de la academia de baile desde siempre, llegaba atribulada con otro inmenso ramo. Ya no caben, Carmelo, no sé dónde meterlas. Los dos camerinos están llenos, y en el rotero no hay sitio. El árbol, porque aquello era un árbol, era impresionante. Una altura de un metro de orquídeas blancas. Trae. Carmelo alargó la mano y tomó el sobre. Lo abrió. Extrajo de él un tarjetón color crema de papel rugoso. Lo mejor para ti esta noche. Tus deseos se han cumplido. Y firmaba Ramón. Lo revisó todo por última vez. El bodeguero, el barman y la encargada de los aseos estaban en sus puestos. Los técnicos de luz y sonido en las cabinas habían ya terminado de probar. Los seis camareros, en la sala. La mujer del ropero, en el mostrador. Y Emilia, en un púlpito que en el futuro haría de taquilla y aquella noche servía para recoger invitaciones. La gente se agolpaba en la puerta. Venga, da la entrada. Me voy a maquillar. No quiero que me vea nadie antes de actuar. Ya saldré a la sala luego. Antes, da mala suerte. ¿Y tu madre? Dijo Emilia. Mi madre tampoco, respondió Carmelo, dirigiéndose al camerino. Una vez dentro, se miró en el espejo. Un brillo de felicidad le temblaba en el fondo de los ojos. Todo olía a flores. Empezó a afeitarse cuidadosamente. Luego se desvistió y se puso un batín de seda sobre el bracelet. Una base de maquillaje de fondo en la cara, difuminado en el cuello. Oía el barullo de la gente de fuera. Alguien rompió un vaso. Encima de los párpados, blanco. Al borde del ojo, negro. El rabillo, alargado. Los labios, rosados. Purpurina de plata salpicando el final del ojo y las sienes. Se peinó, se vio. Estaba magnífico. Salió al escenario cerrado por la espesa cortina y colocó al fondo todo lo que le iba a ser necesario aquella noche para su actuación. Maldita fuera. Gustino estaba para ayudarlo. Puso todo por orden de personajes. Lo repasó varias veces. Lola Flores, Rafael, La Pantoja, La Parodia de la Prisler, Lina Morgan, Sarah Montiel y, al final, el número tragicómico de la drogata. Carmelo, esto va a reventar. No cabe un alfiler y en la puerta hay más de 200 personas con invitación. ¿Pero cuántas has enviado? Vete a la mierda, déjame ahora. Ocúpate tú, Emilia, que para esto te pago, dijo eyacundo y cruel. Bueno, no te cabrees. ¿Empezamos ya? Él asintió con la cabeza. Mucha mierda, coño. Emilia lo besó en la boca. Las luces se fueron apagando poco a poco. Un círculo blanco y perfecto se dibujó en el centro de la embocadura. Sonó la música y una voz en off anunció el espectáculo. Tras la cortina, Carmelo preparado. Creyó que las piernas no lo aguantarían. La cortina se abrió lentamente. No veía al público. Sólo lo oía. Como por un milagro, súbitamente, los nervios se le relajaron. Se notó seguro y dueño de sí mismo. Empezó el espectáculo. Estuvo increíble. La gente aplaudía, reía o lloraba según él quisiera. No hubo un solo fallo. Actuó dos horas y media. Cuando acabó la drogata, un silencio ensordecedor se abatió sobre la sala para estallar en un aplauso que duró cinco minutos. Hizo tres bises. Se habría querido quedar a vivir en el escenario. Al acabar dio las gracias sudoroso, con la toalla anudada al cuello. Hoy es un día muy especial para mí. Todo hombre tiene un sueño, y muchos no lo realizan nunca. Yo esta noche he realizado el mío. Quiero daros las gracias a todos, porque sin vosotros esto no habría sido posible. Pero particularmente, debo lo de hoy a dos personas. A mi madre, que me ha dedicado toda su vida, y a Ramón Ledesma, que ha creído en mí y ha hecho posible el milagro. Los dos cañones de luz buscaron a los dos nombrados entre el público. Consuelo se puso en pie, llorosa, y Ramón, desde el palco, alzó hacia el escenario, displicente, su copa de champán. Luego se cerró la cortina y se desató el infierno en el camerino. Amigos, compañeros de colegio y de academia, gente sin rostro. Una varaúna de personas que le daban la mano, le palmeaban la espalda y lo llamaban genio. Gustavo no apareció. Su madre entró llorosa y lo besó sin poder hablar. Todos fueron desfilando. Finalmente entró Ramón con su esposa e hijas. Le dio un abrazo largo. Sacó un paquete del bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es? Preguntó. Ábrelo y lo verás, dijo sonriente el hombre. Carmelo rasgó el papel tembloroso y apareció un estuche. Lo abrió. Un cartier de oro lo miraba desde su lecho de terciopelo negro. Pero, se quedó sin habla. No sé qué decir. No digas nada. Se abrazaron de nuevo. ¿Estás contento? Soy el hombre más feliz del mundo. Pues hoy, de eso se trata. Si os vais y me dejáis vestir, tomamos una copa juntos. La gente salió y Carmelo, ayudado por Emilia, se fue vistiendo. Oye, ¿qué es esto? Le dijo ella alargándole un sobre que había en el bolsillo del albornoz que estaba a punto de colgar en la percha. Carmelo lo tomó y lo abrió. En una tarjeta color crema de papel rugoso, sin nombre, y con la letra que también conocía, leyó. Hoy has realizado tu sueño. A ver si algún día realizo yo el mío. Emilia lo miraba. Carmelo dudó un momento. Se metió el tarjetón en el bolsillo. Era de un ramo. Lo he puesto yo antes y no me acordaba, mintió. 39. Regresó al convento completamente anonadado por el peso de la culpa entreverado de sus sentimientos y tendencias. La primera la aligeró en un confesionario de la iglesia de San Martín y ante un sacerdote desconocido, en Santander. La segunda le corroía el alma y no le dejaba descansar ni un momento. Perdió seis kilos de peso, y las ojeras denunciaban su perpetuo insomnio. Su cabeza daba vueltas a lo mismo miles de veces. ¿Cómo podía despejar aquella duda? Dejando aparte la castidad a lo que lo obligaría el voto solemne que iba a pronunciar en breve tiempo, él quería saber, necesitaba saber, si aquel tirón de la carne que tan fuertemente había sentido era algo pasajero, producto de una vida célibre y cuasi casta, rodeado permanentemente de hombres, o bien si en la alternativa común que cualquier ser humano tiene a lo largo de su vida, él habría escogido la homosexualidad. Necesitaba saberlo. Para bien o para mal. Pero cualquier cosa era mejor que aquel no saber. Quería definir sus sentimientos. ¿Era aquello algo así como la nube que no es agua, ni hielo, ni rocío, ni nieve ni nada? ¿Sería acaso él un lujurioso total e incontrolado? Su miedo se sumaba ahora al hecho de su vida ante Maite. Su mente evocaba mil veces la película de la situación. Pesaba y analizaba, desmenuzando todas sus sensaciones. ¿Era natural que él no se impresionara ante la desnudez de la chica? ¿Era normal que en aquel momento le viniera a la mente la imagen de Fernando Rentería? ¿Era coherente la sensación de infidelidad que sintió en su interior? Y si aquello había pasado una vez, se volvería a repetir. ¿Lo sentiría en el futuro con otras personas? Si era así, ¿cómo podía él pretender educar y orientar a otros hombres? Su mente era un torbellino de ideas, y su corazón un conflicto de afectos y fidelidades. Únicamente en todo aquel naufragio había un faro. Cuando se arrodillaba a los pies de la imagen de Nuestra Señora en la capilla del noviciado, se sentía amado y reconfortado. Una voz interior le decía, lucha, no te rindas, es más importante levantarse una y otra vez que caer. Sobre todo no cometas pecado de escándalo. ¿Crees que a los demás no les asaltan otras dudas y otros problemas? Adelante. Pero su estado no le permitía seguir el paso de los demás, y su actitud misógina y retraída llamó la atención a su prefecto de estudios. Una mañana, el hermano Luis Galeano lo abordó. Esteban, después del refrigerio me gustaría hablar con usted. Sí, hermano, asintió. Como usted disponga. Tenga la amabilidad de acudir a la biblioteca grande cuando sus compañeros vayan a la clase de teología. Yo hablaré con el hermano Toribio. Ya no encontró paz el resto de la mañana. No estuvo atento en la clase de filosofía y derramó un cubo de leche en la granja. Comió en silencio. Mejor, no comió. Y a las tres en punto, en tanto los demás se dirigían al aula, él se encaminó a la biblioteca. A través de los cristales biselados adivinó la silueta del hermano Luis. ¿Puedo? Dijo golpeando levemente la puerta con los nudillos. Pase, hijo, respondió la voz del hermano, y él entró tímidamente. Siéntese, Esteban. Se sentó frente a él. El lugar era tranquilo y silencioso, como correspondía a la finalidad a la que estaba destinado. Iberas de libros en las estanterías, colocados por orden de temas y rotulados. Pupitres con lámparas de pantallas verdes, con separación a fin de que los lectores no se estorbarán unos a otros entre sí. Un archivo al fondo y el tresillo de cuero, muy raído, donde lo esperaba su superior. El hermano Luis lo miró un largo segundo, con un afecto y una ternura grandes. Esteban, yo soy la persona que más lo conoce a usted de todo el mundo. Quizá más que su madre. Llevo doce años a su lado. Diez años en los que usted se ha hecho un hombre. Su madre le tuvo quince antes que yo, pero era usted un niño y luego un adolescente. Hizo una pausa y prosiguió. Yo soy un mal religioso, hijo. No soy inteligente, no sirvo para enseñar, no soy valiente para ir a misiones, no destaco por mis dotes organizativas, si yo dirigiera un convento de la orden o lo administrara, lo arruinaría seguro y habría que cerrarlo. Y sin embargo, mis superiores en su bondad han querido ver en mí una cualidad de psicólogo y de celador de vocaciones. Siempre estoy en el noviciado. Han pasado por mi promociones de religiosos que hoy están por todo el mundo. Tengo 72 años, y aún pienso ver algunas más. Llegan de chicos, se van de hombres, y el pobre hermano Luis Galeano sigue aquí. Muy estúpido tendría que ser si, con tanto tiempo, no hubiera aprendido a alertar el peligro que siempre acecha a las almas de mis novicios. Ellos piensan que sus inquietudes y problemas son únicos y que jamás los han tenido otros. Y yo le puedo decir, hijo, que las situaciones se repiten. Aunque una forma peculiar de soberbia nos quiere indicar que somos diferentes y singulares. Y no es así, Esteban. Me gustaría mucho, rezaré para merecerlo, que tuviera fe en el gran afecto que siento por usted en este momento y me dejara acercar para intentar ayudarle. Les quiero a todos, Esteban, pero el pastor debe conocer cuál de sus ovejas lo necesita más en cada instante, y usted hace tiempo ya que me necesita. Esteban rompió a llorar desconsoladamente, mientras se arrodillaba frente a su superior. Este se alarmó. Alargó sus brazos hacia él, alzándolo. Vamos, hijo, por Dios, todo puede arreglarse, ¿o cree usted que el señor murió en la cruz para cuatro bobadas? Es en las situaciones serias cuando hemos de apoyarnos, rezar y tener fe. Esteban se sentó de nuevo, con la cara entre las manos, hipando y sollozando. El hermano Luis intentaba extraer un pañuelo arrugado del bolsillo de su sotana, que, sentado como estaba, se le resistía. —Maldita sea, dijo. Finalmente lo sacó. Tenga, hijo, cálmese. Tómese todo el tiempo del mundo. No tengo otra cosa que hacer que estar con usted. No me arrancarían de aquí ni con aceite hirviendo. Aunque el hermano Torribio me lo mandara. Era un navarro recio, de Barasoaín, con un corazón que rebosaba amor hacia todos sus hijos en religión y que, cuando olfateaba el peligro como un viejo mastín, se ponía en guardia. Esteban se sonó tomando el pañuelo que le alargaba el religioso e intentó contener sus sollozos. No sé por dónde empezar, hermano. No empiece usted, hijo. Piense en voz alta, como si estuviera solo. Desahóguese. Respire hondo, y sepa que, sea lo que sea lo que le atormenta, no me voy a asustar. No soy quien para juzgar, y lo único que el señor me pide es que le ayude. Fue la primera vez en mucho tiempo que Esteban se esponjó. Empezó tímidamente. El hermano escuchaba, mejor, bebía las palabras de su discípulo. Luego se fue atreviendo y después fue como una torrentera que entrecortadamente, mezclando hechos y sensaciones, sin tener en cuenta el orden cronológico de los sucesos, se desparramó incontenible por todo el ámbito de la biblioteca. Terminó agotado, extenuado, pero tranquilo, mucho más tranquilo que al levantarse de sus últimas confesiones. Fue como una catarsis. El hermano Luis Galeano tenía el ceño fruncido del esfuerzo de asimilar en hora y media todo lo que durante tantos meses había atormentado a aquella oveja. Habló en plural y dijo. Tenemos un problema, Esteban, dijo, un gran problema que, si bien no es único, no es común. Vamos a rezar los dos, mucho, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. Pero ya conoce el refrán, con el mazo dando y a Dios rogando. A mí me gusta más así. Nunca entendí bien a los contemplativos. Me gusta más Teresa de Jesús. Vamos usted y yo a poner los medios. Y vamos a guardar esto para nosotros. Si Dios nos ayuda y lo podemos resolver, mejor no dar un cuarto al pregonero, aunque el pregonero sean nuestros superiores, y mucho menos a cualquier novicio compañero suyo, ¿ha hablado con alguien de esto? No, hermano, solo con usted y hoy. Bueno, pues, ni nombrarlo. El maligno le ha tendido una trampa, una trampa astuta y sutil. Y a mí me quiere robar un novicio. Vamos a luchar, Esteban. Vamos a luchar con él, usted y yo. No le va a ser fácil. Si quiere se va a encontrar con el hermano Luis. En este instante le relevo a usted de la tutoría de Fernando. Va a destinar más tiempo a la granja y menos al estudio. Si pierde usted un curso, alabado sea Dios. Es mejor perder un curso que perderse uno mismo. Yo buscaré cualquier excusa, su salud por ejemplo, para que esté más tiempo al aire libre que encerrado. Rezaremos, le repito, Esteban, rezaremos los dos todos los días y hablaremos cuantas veces le sea necesario, de día o de noche. Pero no nos vamos a rendir. Venga, hijo, arriba ese corazón. Le quiero hecho un soldado. El hermano se puso en pie. Había concluido. Esteban hizo lo mismo. Se encontró ligero y, si cabe, hasta algo alegre. Hermano, nunca le podré pagar lo que... El hermano Luis lo interrumpió alzando la mano. ¿Qué es lo que me de pagar, hijo? Yo he de agradecerle la confianza que ha tenido conmigo, la oportunidad que el señor me brinda de ayudarle. Le voy a deber un poquito de cielo. Y diciendo esto y tras tomarlo por el hombro, salieron de la biblioteca. 40. Habían tenido una bronca terrible. Los dos permanecían en silencio, uno frente al otro, como dos gallos de pelea, en el saloncito que Carmelo había habilitado en el piso de arriba del bohemio. Una mesa grande rodeada de sillas pulcramente colocadas, una librería con medio cuerpo lateral abarrotado de cintas de vídeo, habría más de 500, un tresillo tapizado de pan a color melocotón y, sobre el sofá, un cuadro de Gustavo con el torso desnudo sentado en un alto taburete de barra, marcos de plata con fotos, premios de emisoras de radio y de revistas, y un largo etcétera de objetos decorativos. Elefantes, los tres monos de la discreción, ni ver, ni oír, ni hablar. Tú te lo piensas bien, pero así nos seguimos, dijo Carmelo reemprendiendo el diálogo en un tono más tranquilo. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Si soy a tu gusto, ¿como un muñeco que tú trajinas como quieres? No, hijo, no. Ni lo sueñes. A mí no me compras tú. Me importan un huevo tus regalos. Y si cada vez que discutimos sale el Rolex, ya te lo puedes quedar. Al decir esto Gustavo desabrochó el armís de oro de su muñeca y lanzó el reloj sobre la mesita, en medio de un montón de cáscaras de pipas. No entiendes nada, yo lo digo por tu bien. A mí me importa un bledo tu cultura, pero hemos de encontrar algo que te interese. No se puede estar todo el día medio tumbado en el sofá comiendo pipas y viendo vídeos, ¿entiendes? ¿Que me gustaría que te gustara la pintura? De acuerdo. Pero si no es así, búscate algún hobby que no sea fumar y ver películas, y comer chocolate. Pues mira, mis hobbies son los tres que has dicho, da esta puñetera casualidad. Y yo no entro ni salgo en lo que te gusta a ti, respondió Gustavo alterado. Apañados estaríamos que te metieras con lo que a mí me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué tú pagas, no? ¿Es eso lo que quieres decir? Yo no he dicho que pago. Tú has dicho que yo no puedo opinar sobre ti y tú opinas sobre mí. No lo entiendes, imbécil. Si a ti te gustará la escultura o la danza, yo no diría nada. Pero nos hemos tragado aeropuerto y Rocky cinco veces. Nos las hemos tragado para ahorrarme el encamarme contigo a todas horas. Este es tu hobby y no aguanto ni como hueles. Pues si no lo aguantas, te largas. Porque pago yo, ¿vale? Dijo iracundo Carmelo. ¿Ves? ¿Lo ves? Ya salió. Tú pagas. Claro que pagas, pero te has mirado en el espejo. ¿Pero crees que con esa pinta de maricona flaca que se te ha puesto encontrarías a alguien que no fuera un chapero de al lado del río? Basta, no te aguanto más. Ni falta que hace. Te puedes quedar tu cadena y tu cruz, tu Rolex y tus mierdas. Me largo, y que te den por saco, dijo Gustavo. No me des consejos, dame direcciones, apostilló Carmelo con sorna e ira. El otro se levantó. Se arrancó la gruesa cadena con una cruz de oro la lineana que llevaba en el cuello y tiró todo sobre la mesa. Se dirigió a una silla y tomó una cazadora de ante con el cuello de piel. Me la llevo porque es mía, y no te quiero contar los polvos que me debes porque te arruino, cabrón. Soltó el exabrupto y salió al pasillo seguido de Carmelo. Al llegar a la puerta del piso la abrió, y al cerrarla pegó un portazo que hizo que vibraran hasta los cristales del despacho. Carmelo abrió la puerta de nuevo. Gustavo. Chilló. Pero Gustavo descendía la escalera de cuatro en cuatro peldaños y no se volvió ni para contestar. Hizo la función fatal. Se encontraba mal. No podía concebir la vida sin Gusti, y para acabar de arreglarlo había un público malo. ¿No era él el que no conseguía lidiar al toro? Los de la barra hablaban. Tuvo que parar dos veces. Alguien gritó, maricona. Hizo parar la música. ¿Quién ha sido el valiente que en la oscuridad se ha atrevido a insultarme? Dijo. Una voz contestó al fondo. Yo. Por favor, denle foco al personaje que quiere hablar aquí porque en su casa su mujer no le deja, replicó Carmelo. Sigue, coño, que hemos pagado. Dijo otra voz. Yo ya querría, pero por lo visto hay un señor al que no le gusta mi espectáculo. De acuerdo, soy homosexual y lo digo. Además, no molesto a nadie. Le diré lo que vamos a hacer. Como hay muchos que me quieren ver y a usted le molesto, no deseo que tire su dinero. Barman, chilló, pague al señor la gaseosa y que se vaya. Porque usted es de gaseosa. Se armó un follón terrible. El de la barra no iba solo. Tuvo que intervenir la policía. Carmelo se fue para adentro. En el camerino mascullaba solo. La madre que los parió. Será posible. Llegó Emilia. ¿Vas a hacer el segundo pase? Pregunto. No trabajo, ¿lo oyes? No trabajo, chilló, en tanto un zapato salía volando hacia un rincón. A mí no me grites. Va a haber follón. La gente ha apagado la entrada y se va a cabrear. No trabajo. ¿Lo oyes? Estúpida. La culpa es tuya por dejar entrar a todo Dios. Mía. Anda ya. Y que te aguante tu madre, una se mata por tus cosas. No como, no vivo, estoy siempre a lo que digas, me mato por pagar las letras, cállate. No me da la gana. Si no trabajas, devuelvo el dinero. Y sabes lo que dijo Ramón. Que tú has de pagar las letras de todo lo que es bodega, luz, electricidad, etc. Mañana hay que soltar 400 billetes y no están. ¿Cómo que no están? ¿Cómo que no están? Dijo Emilia gritando. ¿Y dónde están? Esta semana hemos hecho más de 650 mil pesetas. Te enseño los vales de caja que te has llevado. Un kilo costó el relojito de tu amigo, ¿lo oyes? Déjame ahora. Ella se fue. Y Carmelo quedó solo. Al día siguiente iría a ver a Ramón y le pediría que adelantara dinero otra vez para la letra. Salió. La gente estaba remolinada en el pupitre de Emilia. Unos querían el dinero, otros preguntaban por él. Dio media vuelta y se dirigió a la salida de emergencia. Antes entró en el office, se fue al teléfono del fondo y marcó el número del bar donde a esa hora sabía que estaría Gustavo. ¿Los villares? Dijo. Sí, diga. ¿Está Agustí? Sí. Dígale si se puede poner, soy Carmelo. Un instante, Carmelo, ahora voy. Tardaba. El pulso se le aceleró. ¿Sí? La voz cortante de Gustavo sonaba al otro lado del hilo, pero se había puesto. Soy Carmelo. ¿No estás trabajando? Preguntó Gustavo sorprendido. He suspendido por ti. No te creo. Pregunta a Emilia. Cuando discuto contigo no puedo trabajar. Al otro lado silencio. ¿Estás ahí? Sí. No te muevas que voy para allá. Quiero que hablemos de lo del lancia tema. Dijiste que te gustaba rojo, ¿no? Ven, te espero. Clic. El auricular sonó al ser colgado. 41. Querida madre. Le escribo a fin de que cuando me vea comparecer por casa no se asuste. Me encuentro bien. No estoy enfermo ni tengo nada físico que le pueda inquietar. Simplemente debo obedecer a mis superiores, y estos han creído conveniente que deje el convento durante un tiempo. Creo que serán unos tres meses. Para afirmar, lo mejor, definir mi vocación. Entré en religión muy joven y, por lo visto, estas crisis son bastante comunes. Cuando fui al entierro del abuelo tenía muchas dudas, no sobre religión, como usted comprenderá, sino sobre si yo iba a ser capaz de cumplir lo que se espera de un religioso. Espero que entienda lo que quiero decirle. He hablado con mis superiores. Ellos han decidido que haga un receso antes de la gran decisión. Al finalizar esta última etapa, ya he de hacer votos solemnes y cantar misa. No pienso engañarla, madre. Me asusta la responsabilidad. Tengo dudas, hace tiempo que las tengo. Deseo con todo mi corazón sentirme capaz de asumir mi compromiso, pero en última instancia es mejor ser un buen seglar que un mal religioso. Deseo, madre, encontrarme a mí mismo. Pienso que el campo, la compañía de los míos y los silencios de la montaña me ayudarán. Sé que esta carta le va a preocupar y lo siento. Pero en esta decisión va mi vida, y la vida es el camino para salvar el alma. Creo que dar con el camino adecuado es lo más importante. De un abrazo a todos y usted reciba un beso grande de su hijo pequeño, Esteban. Elena se paró la vista del papel, se sacó sus pequeñas gafas y miró largamente a su cuñada. Engracia la examinaba atenta, intentando adivinar los pensamientos de la monja. ¿Qué? La interrogó escuetamente. No es tan sencillo, mujer. Bueno, pero opinarás algo, ¿no? Déjame que me haga la composición de lugar, dame un poco de tiempo, respondió la religiosa. Estaban las cuñadas sentadas en un banco de la era hecho de dos medios troncos de árbol desbastado y charlaban. Engracia había recibido la carta el día anterior. Su cuñada Elena había anunciado su visita para el día siguiente. Cada año iba a pasar tres días con ella aprovechando que era su cumpleaños. 52 cumplía. No comentó nada con Emilio y decidió no hacerlo con Rafael ni con su muera. Si las aguas volvían a su cauce no había por qué hablar de todo aquello. Pero Elena era otra cosa. Primeramente, era como la hermana que no había tenido. En segundo lugar, era la madrina de Esteban, y finalmente, era religiosa. ¿A ti te pasó algo así? Preguntó ansiosa, casi deseando el sí. No, a mí no, pero a algunas monjas les ha pasado algo parecido. ¿Pero qué es lo que pasa? Gracie, yo no sé lo que le pasa a Esteban. Lo que la carta dice es que tiene una crisis. Las crisis son de muy diversas índoles. Primeramente hay que conocer el tema a fondo, y si él no habla, yo no puedo intervenir oficialmente. Viene como cada año, a pasar tu cumpleaños contigo. Es muy delicado. Él tendrá a su padre espiritual, a su confesor. Son hombres preparados que lo conocen muy bien. Ten calma, y no te metas. Son cosas de la iglesia, y tu hijo no es un niño. Entonces ¿qué tengo que hacer? Preguntó en gracia. Nada, estar como siempre. Ser alegre. Que él se note cómodo y esponjado. Y, sobre todo, no preguntes. Sé que esto último es muy difícil, dijo sonriendo, pero hazlo por su bien. Ambas se callaron. Por la mente de la madre pasó en un segundo toda la peritecia vital de aquel ser tan poco deseado al principio y tan amado después. Y por la de la monja, la posible frustración de aquel deseo tantas veces suplicado a Dios de recibir la comunión de manos de su ahijado el día de su primera misa. Una ráfaga repentina de viento levantó un remolino en la era. Cuando amainó, tres hojas secas que habían girado juntas y veloces acabaron separadas y como tristes en tres puntos distantes del patio. 42. Querida Teresa. Espero que al recibir la presente estéis todos bien, como nosotros también. Estoy pasando una mala temporada, muy mala. Tenía que haber ido a Barcelona, pero tal como están las cosas, de momento no voy a ir. No he tenido más remedio que reunir con Mari, sabe Dios lo amigas que éramos. Pero lo último no se lo puedo aguantar. Tú sabes cómo es mi Carmelo, que se cae de bueno. Sabrás lo sensible que es y lo amigos que eran con Gusti. Tú verás. Toda la vida, pues bien, como te digo, Gusti es un vividor, no tiene oficio ni beneficio. Pero como Carmelo lo quiere tanto parece ser que le avaló las letras de un coche que el otro no ha pagado y que ha tenido que pagar mi hijo. La tuve con Carmelo Morrocotuda, ¿pero qué quieres? Es tan bueno que lo engañan siempre. Pero el coche estaba a nombre de Gustavo, y se compró para cuando han de hacer galas por los pueblos, en nuestro tiempo se llamaban bolos. Pues bueno, ahora que viene el verano y va a hacer falta, viene Mari y me dice que ha prohibido a su hijo que lleve esa vida bohemia con Carmelo, y Carmelo no sabe conducir, pero además, Gustavo se queda el coche, porque dice que no ha cobrado nunca lo que ha hecho por Carmelo. Fíjate. Y mi hijo lo ha llenado de regalos para no humillarlo dándole una propina, que es lo que se merecía. Rolex, cazadoras, zapatos, un equipo completo de música, dinero, no te quiero ni contar. Una millonada. Lo peor de todo es el disgusto de mi hijo. No me come, bebe más de la cuenta, se levanta tarde, está triste, y todo por ese niñato zángano. Mira, Tere, jamás me habría imaginado una cosa así. Vivir para ver. Bueno, no tengo humor para seguir, pero comprende el motivo por el que no puedo ir a veros ahora. Escríbeme que, ya ves, eres la única amiga que tengo. Un verso grande. Consuelo. Pede. Me hago otra vez con Pablo, viene a verme. ¿Qué quieres? El tiempo lo mata todo. Además, es el único de mi familia a quien quiero y lo único que hacemos es intentar no hablar del pasado. Esteban se despertaba al alba. Doce años eran muchos para no haber adquirido esta y otras costumbres. El canto del gallo levantaba en él sentimientos contradictorios. De un lado, su niñez y los sonidos familiares y queridos de su infancia. Del otro, la reminiscencia evangélica de la traición de Pedro, con la que se identificaba, lo carcomía por dentro. Sus movimientos eran pausados y automáticos. Le ocurría frecuentemente que cuando tomaba conciencia presuponía que había hecho otras cosas antes y no se había enterado. Estaba de pie junto a la lumbre calentando un cuenco de leche para desayunar, completamente vestido y lavado, y no recordaba nada de lo hecho, ¿serían las pastillas? A los dos días de regresar a su casa y a instancias de su madre, su hermano Emilio lo acompañó al médico. Tenía una depresión. Era terrible. Era una angustia indefinible, una lasitud absoluta, una ausencia total de ganas de hacer cosas. Lo peor del mundo se iba a desencadenar sobre él. Era un cuarto en tinieblas, encerrado con todos sus demonios. La boca seca y la angustia total. El médico se lo explicó clarísimamente, y todos los síntomas de la enfermedad coincidían en él. No quería preocupar a su madre, Máxime cuando lo estaba ya porque su hermano mayor, Rafael, con su mujer e hijo, se había ido a trabajar al extranjero. Algo de angustia en lo más profundo, le dijo el médico, y aunque así era, Esteban no le confesó su secreto. Le recetó Dormodor y Anafranil 25 y, al cabo de una semana aquella garra que atenazaba la garganta de Esteban pareció remitir un poco. Dormía mucho, pero durante el día. En cambio, al llegar la noche empezaba a angustiarse y la sola idea de apagar la luz lo aterrorizaba. Como las últimas semanas del seminario, se mataba a trabajar al aire libre, en lo que más le gustaba, que era cuidar los animales y limpiarlos, ordeñar, pero sobre todas las cosas, lo que más paz le daba era salir al monte con las ovejas. Aquellos ratos largos en compañía de la naturaleza y acuñado por los mil ruidos que el campo emite cuando se lo sabe escuchar le daban la sensación de paz más gratificante de todo el día. Los suyos lo ayudaron mucho. Lo escucharon cuando quiso hablar, y respetaron sus silencios y sus ausencias. Se dieron cuenta de que estaba mal y se tomaron muy en serio su enfermedad. La campana del reloj de la ermita de Santa en Gracia daba seis espaciadas campanadas. Esteban terminó su frugal colación y descendió al cobertizo. En el rincón de siempre estaba la bicicleta. Palpó con el pulgar la presión de los neumáticos, con un gesto computerizado en su mente desde su niñez, y montando en ella se dirigió a la ermita para hacer de monaguillo en la misa de siete y ayudar al viejo cura como cuando era un chico. Pedaleaba y el viento matutino le daba en la cara. Mil olores familiares lo iban acariciando y por ellos, con los ojos cerrados, habría podido adivinar el tramo de camino que recorría. Ahora empezaba la cuesta. Puso el piñón de veinticuatro, atrás, transpiraba. Fue subiendo lentamente hasta que al doblar el último recodo apareció ante él, entre la bruma, la querida, vieja y entrañable silueta de la ermita. Aflojó la marcha y paró. Desmontó y dejó la bicicleta apoyada en el muro. Retrocedió y se dirigió a la entrada principal. Abrió la puerta. Cinco mujeruzcas, ya mayores, esperaban la salida del cura. Los olores volvían a ser tiernamente familiares. Incienso y cera. Los sonidos, también. El crepitar de velas y el crujir de alguna que otra madera. Se acercó a la sacristía. El cura no había llegado todavía. Salió y se arrodilló en el reclinatorio de un banca. Alzó los ojos y griega. ¿Siempre había sido así, o le parecía a él que algo nuevo había en el rostro de la imagen de Nuestra Señora? Dos lágrimas brillantes, dos gotas cristalinas, rebosaban sus ojos y descendían por sus mejillas. Se sintió mal. Se llevó la mano derecha a la frente. Se frotó los ojos. Notó un sudor pegajoso y frío. La señal que le hacía el cura desde la puerta de la sacristía lo hizo volver en sí. Miró otra vez la imagen. Era la de siempre. Se levantó, dispuesto a prepararse para ayudar en el oficio divino. Estaba mareado. Notó que la ermita empezaba a girar y se desmayó. Cuarenta y tres. Come. Haz el favor de comer. Consuelo se dirigía a su hijo, puesta en jarras, al lado de la mesa. La comida permanecía intacta. La sopa estaba fría, en tanto Carmelo le iba dando vueltas con la cuchara con un gesto ausente. Déjame, madre. Ya soy mayorcito. Y estoy harto de que todo el día te metas conmigo. Diciendo esto, salpicó el mantel de potaje, se puso en pie y salió del comedor dando un portazo. Ella se quedó paralizada del susto y sus labios emitieron un pero, hijo, al tiempo que éste pasaba por su lado como un tornado y otro portazo, marcaba el momento de la salida del piso. La tarde griseaba. Carmelo miró al cielo y lo vio oscuro y cerrado como sus pensamientos. Unos nubarrones grises festoneados pasaban raudos hacia el oeste. Comenzaba a llover. Del bolsillo del tabardo sacó una gorra y se la caló, y tras meter las manos en los bolsillos, se puso en camino inconscientemente hacia el casino. Estaba deprimido. Nada lo ilusionaba y no se veía con ánimo de hacer la función por la noche. Comprarle el coche a Gustavo fue engordar para morir. Hubo una paz pactada y frágil que duró ocho días escasos. Luego volvieron a las andadas. Daba igual que se opusiera o que saliera. Gustavo maniobraba para atacarlo siempre. Estaba harto. Lo malo era que había llegado a la conclusión de que él quería a Agustí. Pero a Agustí le importaba un pito. Ya estaba bien de humillaciones y de desprecios. Aquello se iba a acabar. Y si tenía que irse de Murcia, se iría porque, eso sí, no se sentía capaz de quedarse allí y no verlo. Y, además, el machaqueo de su madre se había vuelto insoportable. Iba por la calle peatonal pegado a la pared para resguardarse de la lluvia y, sin darse cuenta, se encontró en la puerta del casino. Entró. Le gustaba aquel sitio. Respiraba solera por todos los rincones. ¿Qué desea? Un portero uniformado lo requería, intuyendo que él no era socio. ¿Está don Ramón Ledesma? Preguntó. Sí. Está arriba. Tiene partida. No se le puede molestar. Usted dígale que está Carmelo, respondió aplomado. El hombre se fue con la sensación de que le habían dicho que el que esperaba era el duque de Alba, por lo menos. Carmelo se entretuvo en mirar fotos de las paredes. En el tablón de actualidades se anunciaba una exposición de imaginería de salcillo y una lista del campeonato social de dominó. ¿Qué te trae por aquí? La voz algo afónica de Ramón lo sorprendió. Venía pegado a su sempiterno puro y en mangas de camisa. Fíjate que tengo ordenado que no interrumpan mi partida aunque mi mujer vaya de parto, pero tú eres diferente, dijo cogiéndolo familiarmente por el brazo y dirigiéndose a un tresillo. Hemos de hablar, respondió Carmelo. ¿Hablamos siempre, no? Sí, pero rodeados de gente, y cuando me doy cuenta, ya te has ido. Se sentaron en el sofá. ¿Qué quieres tomar? Dijo Ramón, en tanto su mano autoritaria llamaba al camarero. No sé, cualquier cosa. El hombre llegó con la libretita y el bolígrafo a punto. ¿Qué va a hacer? Yo lo de siempre, y el señor, a mí tráigame un cortado, añadió Carmelo. El hombre se alejó a buscar las comandas. Bueno, dime, ¿qué pasa? Los ojos de Ramón lo interrogaban a la vez que las palabras. No sé cómo empezar, trastabilló. No hace falta que me lo adornes, porque me lo imagino. ¿Pero somos amigos, no? Dijo, algo menos risueño. La llegada del camarero los interrumpió un instante, que empleó el hombre para dejar las comandas encima de la mesa. Venga, cuenta, ánimo. Verás, Carmelo dudó. Venga, anímate que todo tiene arreglo. Carmelo lo miró e intuyó un brillo burlón al fondo de los ojos. Se animó. Lo que le hacía falta era una minucia para aquel hombre. Verás, las cosas no acaban de arrancar. ¿Y eso? No sé. Yo me mato y siempre hay gente, pero como hay tanto gasto, de instalación ni tantas cuentas atrasadas, pues no llegamos a final de mes. ¿Cuánto? Preguntó Ledesma. No sé. Tal vez setecientas mil, dijo Carmelo. Ramón dejó el puro mascado en el cenicero. Se llevó la mano a la parte posterior del pantalón y sacó su cartera. La colocó sobre la mesa. La abrió con una mano, en tanto tomaba con la otra una copa de coñac Napoleón y daba un corto sorbo. Extrajo un papelito. Leyó. Tres últimos meses, un millón trescientas mil. Gastos del mes, setecientas cincuenta mil. Bodega, quinientas mil. Impuestos, dos millones doscientas mil. Pago de industriales, tres millones doscientas cincuenta mil. Esto es lo que te llevo dado desde que has abierto. ¿Tanto? Respondió Carmelo con un hilo de voz. Y más. Las chorradas no las cuento. Mira, voy a ser muy franco contigo. A mí todo esto del arte me da igual. Tú eres un chico estupendo y si en vez del bohemio hubieras querido instalar una tienda de ultramarinos, también te habría ayudado. A mí lo que me importa eres tú. Al decir esto colocó con familiaridad su mano derecha sobre la rodilla de Carmelo. Este se puso tenso. Ramón lo notó y retiró la mano con naturalidad. Tomó las cerillas y volvió a encender el mal oriente y apagado puro y prosiguió. Carmelo, los dos somos adultos. Yo soy un hombre casado y feliz, pero, Carmelo lo miraba expectante. ¿Pero qué? Bueno, la vida es muy rara, tú me entiendes. Y cada uno tenemos algo oculto que nos gobierna. Yo no soy homosexual en el sentido que se da a la palabra en este país de mierda, pero digamos que me habría gustado nacer en otras culturas, la árabe por ejemplo, o la griega. La mujer para parir en casa, y si te cabrea la cambias por una cabra. Para el placer, un buen amigo. Lo que pasa es que aquí hay que esconderse porque está mal visto. Se hizo un silencio tenso y áspero. Ramón se puso serio y prosiguió. Tú me gustas, Carmelo. Y lo que he hecho hasta ahora no es nada comparado con lo que podría hacer. Tendrías una situación estable, serías el propietario del bohemio, manejarías una cuenta corriente generosa, ¿comprendes? No, no comprendo. ¿Y yo qué tendría que darte a cambio? Ramón dio una larga chupada al puro. Bueno, digamos que tendrías que ser algo más amable conmigo. Digamos que tendría que ser tu mariconcito particular. ¡Qué vulgaridad! Hay palabras que molestan, Carmelo, respondió. Pues no, ¿lo entiendes? Jamás, jamás pensé que tú fueras así, añadió poniéndose en pie. El camarero miraba de reojo. Siéntate. Ramón lo asió por la muñeca y lo millón setecientas. Regalos varios, dos millones doscientas. Un lancia tema rojo, sigo. Yo con mi dinero hago lo que quiero. Chilló Carmelo. Estaba salido de madre. No chilles. Con mi dinero, de momento, subrayó el mí, insisto, con mi dinero. Será tu dinero cuando hayas pagado la modesta suma de once millones cuatrocientas noventa y dos mil pesetas, hasta ayer. Carmelo estaba abatido. El otro se recostó en el respaldo del sofá. Esto es un negocio, chico, y por ahora el amo soy yo. No, no pervierto a ningún menor. Te he dejado jugar con el bujarroncito ese que te da mala vida y te propongo una vida mucho mejor, sin hacer el ridículo y molestándote poco, y tú me quieres montar un cirio por nada. No, querido. Hoy duerme bien y piensa. Mañana por la mañana te espero en mi despacho. O te avienes a mi propuesta y ya puedes contar con el dinero, o por la noche no hay función porque yo, que soy el amo, pago a la gente y cierro. Seré muy vicioso, pero no pago chulos a terceros. Y diciendo esto y tras aplastar la colilla del puro en el cenicero, Ramón salió. 44. La sala de espera del obispado era majestuosa. La conformaba un rectángulo de unos doscientos metros cuadrados, de veinte metros de largo por diez de ancho. Una de las partes alargadas se abría hacia la calle mayor en tres vitrales policromados terminados en su parte superior en arcos góticos de medio punto. Su luz matizada incidía sobre la otra pared, iluminando difusemente un mural ocupado en su totalidad con alegorías referidas al apocalipsis de San Juan. En el centro, un monstruoso reptil coronado de siete cuellos distintos era aplastado por el pie de una graciloncella que encarnaba a María Inmaculada. En derredor de él, una bóveda azul con miríadas de estrellas, y sujetando el manto azul más claro, una legión de ángeles. Bajo todo el conjunto, una amplia banda con unos versos de la hidalga del valle de Calderón. El suelo era de losa románica de mármol jaspeado, y una gran alfombra cubría su centro. A lo largo de toda la estancia, grupos de tresillos preparados para acoger a los distintos visitantes y, en medio de cada uno, una mesita con prensa diocesana. Los herbatores romano, un pequeño volumen encuadernado en piel de los hechos de los apóstoles y un equirindión de las cartas de San Pablo y la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Dos de los espacios destinados a los visitantes estaban ocupados aquella mañana. Junto a un ventanal, consultando atentamente unas notas que había extraído de un portafolios, el de Andela Catedral. Frente a él, aproximadamente en el centro del gran mural, Esteban acompañado del padre provincial de su congregación. En tanto este último ojeaba al observatorio romano, Esteban examinaba por lénésima vez los últimos acontecimientos de su vida que a tan grave decisión lo habían conducido, para resumirlos y poderlos explicar, si cabía, de la mejor manera posible a su obispo. La estancia entre los suyos lo ayudó sobremanera a aclararse. Luchó lo inenarrable consigo mismo, pero recordó la frase evangélica. Hay de aquel por cuya culpa viene el escándalo y decidió no ordenarse sacerdote. Sopesó todas las circunstancias y consecuencias. Pensó en los demás. Pensó en su madre, en su tía Elena, ambas a nivel únicamente de no profesar en religión. Y luego pensó en su otra familia, el seminario, sus compañeros y sus superiores, y particularmente en el hermano Luis Galeano, que tanto le había ayudado y estaba en el fondo de su secreto. Hizo balance de todo y el saldo fue negativo. Tenía que irse, y desde luego no iba a volver a su casa para quedarse. Se iría a Madrid o a Barcelona. Allí intentaría recoger los restos del naufragio y subsistir. En una ciudad grande no lo reconocería nadie ni nadie le pediría explicaciones. Amén de contar con la ayuda de su madre, intentaría ganarse la vida dando clases particulares, y estudiaría algo que lo tuviera ocupado, más por esto último que por ganar dinero. Tal vez un despacho, la contabilidad no se le daba mal, ya vería. En cuanto a su vida interior, no renunciaba a la castidad. Seguiría luchando. Un ruido lo distrajo un momento de su monólogo mental. Un librito encuadernado en cuero se le había caído al padre provincial. Lo recogió y se lo entregó. Gracias, Esteban. Nada, padre. El incidente le cambió el rumbo de su pensamiento. ¿Cuántas personas conocían su problema? Cuatro. Cuatro eran los que irremediablemente se habían enterado. El hermano Luis Galeano, el hermano Toribio, su confesor y el padre provincial. No tenía queja alguna de ellos. Todos a su manera, cada uno, lo intentaron ayudar. El hermano Luis Galeano, desde el corazón. El hermano Toribio, desde el razonamiento cartesiano. Su confesor, desde la religión y la conciencia. Y el padre provincial haciéndole reflexionar sobre sus doce años perdidos e instándolo a luchar hasta el último momento, dándose cuenta de que perdía un hijo en Cristo, con la oración y el sacrificio. Fue inútil. Cuando todos lo entendieron, reaccionaron de diferentes formas. Al hermano Luis jamás le agradecería su comprensión y afecto. El hermano Toribio se mantuvo frío y distante. Su confesor lo animó a luchar y prometió escribirle. El provincial dio los pasos pertinentes para que dejara el noviciado. Y el último acto de aquella penosa historia iba a cerrarse aquella mañana en el palacete episcopal. Su mente volaba. A sus compañeros se les dijo que no tenía salud para seguir. El último día quiso recorrer el seminario por última vez. Los dormitorios, las aulas, la granja, el jardín, los patios de juego, el refectorio. Cada lugar le trajo un recuerdo. Se despidió de todos y de todo. Cuando lo hizo de Fernando Rentería notó que una garra le atenazaba el corazón, pero no flaqueó. Luego se encontró con la maleta en la puerta y como desválido frente al mundo. Se dirigió al pequeño autobús que lo iba a conducir a la estación del ferrocarril. No lo hizo pero, de haberse vuelto, habría visto en la ventana del segundo piso que correspondía a la biblioteca, tras los cristales, el rostro triste y cari acontecido del hermano Luis, que había perdido su batalla. La orden que le dieron fue la de regresar a su casa. Allí recibiría la citación para ir al obispado con el provincial. Esta había llegado el viernes anterior y le habían citado con ocho días de antelación. Su Ilustrísima les espera. Una puerta se había abierto y él no se había apercibido. El secretario los instaba a entrar. El padre provincial lo precedió y él lo siguió hasta la otra estancia. En medio de ella, en pie al lado de su despacho, la imponente figura de su excelencia reverendísima los esperaba. Entraron. Cuando su superior estuvo a un metro y medio del señor obispo, éste extendió la mano y le dio a besar su pastoral anillo. Esteban oyó como la puerta se cerraba tras ellos. Querida Teresa. Espero que al recibir esta estés bien. Yo estoy muy mal. Carmelo se ha ido de casa. Jamás habría creído que algo así me podía pasar. Das toda la vida a un hijo, solo vives para él y ahora, cuando más falta me hace, se va a Madrid y me deja aquí sola. Todo ha sido una pesadilla. Ya te dije en mi última carta que lo veía mal. Bueno, pues todo se fue acentuando. Tuvo tal disgusto por ese perdido de Gustavo que se negó a bailar, y tú sabes que el baile es su vida. Yo no entiendo de dineros, pero don Ramón Ledesma, que era su socio, riñó con él. Natural. Sin Carmelo, a el bohemio no iba nadie. Lo han cerrado. Y ahora me tienes a mí con abogados y líos. Lo que me faltaba. El local es mío pero todo lo de dentro es de ese señor, y por lo que me ha dicho mi abogado está muy quemado con Carmelo porque dice que lo ha dejado tirado y que él jamás habría hecho este tipo de negocio. Y tiene razón. De todas formas, esto es lo que menos importa. Lo económico tiene remedio, más tarde o más temprano. Lo que no tiene arreglo es mi soledad y mi pena. Veo mucho a Pablo, como te dije en mi última carta, y me aconsejó que no le diera un duro a Carmelo, y dijo que las ciudades grandes son muy duras y que cuando se vea acorralado volverá. A mí, como tú comprenderás, se me rompió el corazón, pero no aflojé. Fue al banco y retiró todo lo que tenía en la cartilla, pero eso le durará unos meses. Cuatrocientas mil pesetas, creo que tenía. Como tú comprenderás no va a tener ni para pipas. Yo estoy destrozada, creo que sin mi hijo no voy a poder vivir. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí ahora? ¿No podrías hacer una escapada? Yo no me separo del teléfono por si me llama Carmelo. Siempre pensé que mi ración de penas en la vida ya la había tenido, pero por lo visto no es así. Y pienso yo, ¿vale la pena vivir para esto? Estoy muy mal, Teresa. Escríbeme cuando puedas, me hace mucha falta tu consejo. Recibe un fuerte abrazo de tu amiga que lo es siempre. Consuelo. El triquitraque del tren, monótono y rítmico, le producía sueño. Faltaba aproximadamente una hora para llegar a Madrid. El compartimiento del vagón que ocupaba era antiguo, y todos los detalles denotaban su ancianidad. El tapizado de sus seis asientos, gastado. La redecilla del portamaletas, rota y parcheada con remiendos por varios sitios. Los carteles, que prohibían cosas o instruían sobre usos de ventanas y números de asientos, vetustos, como de otra época. Él iba de cara y al lado de la ventana. De espaldas al sentido de la marcha no podía ir porque se mareaba. Frente a él, nadie, de modo que podía estirar las piernas. A su lado un huertano que, según le había contado antes de quedarse Roque, era viudo e iba a Madrid a ver a su hija, quien había dado a luz recientemente. Cuando el tren tomaba una curva a la derecha, la cabeza del hombre le caía sobre su hombro y ya lo había tenido que despertar un par de veces, amablemente, eso sí, ya que antes de caer dormido el hombre le había ofrecido comida y vino de una forma flanca y cordial. Más allá, una mujer, y frente a ella, su hija. Ambas, por lo que pudo escuchar, regresaban a casa tras visitar a unos parientes. En un tramo del recorrido el compartimiento llegó a estar lleno. Ahora sólo quedaban los cuatro. El triquitraque del tren variaba según el tramo por donde transcurriera la vía. Si el punto era estrecho y el ferrocarril pasaba entre paredes verticales, el ruido era más agudo. Si, por el contrario, a los lados se abría el campo abierto, el sonido era más grave. Su instinto musical le dijo que aquel rítmico sonido podía estar entre la debla y la seguidilla, y que desde luego era bailable. El huertano respiraba profundamente y de vez en cuando rompía su cadencia con un resoplido que anunciaba un cambio de postura. Su mano derecha palpó ligeramente el bolsillo interior de su cazadora para comprobar una vez más que allí estaba su dinero. El pensamiento de Carmelo empezó a recorrer el camino de los últimos acontecimientos, y se dio cuenta de que en las últimas semanas había madurado más que en cinco años de su vida. Cómo dolían pero cómo curtían los desengaños. Y qué sorpresas se había llevado. La gente en quien más confiaba lo había defraudado. En cambio, personas que ni fu ni fa, y que inclusive alguna le había pasado desapercibida en sus afectos, en ellas había encontrado apoyo y ayuda. Entre los primeros, Gustavo y Ramón. Y entre los segundos, Encarna López, su profesora de baile, su tío Pablo, sorprendentemente, y sobre todo Emilia. A su madre no la juzgaba. Su madre era aparte, porque comprendía su disgusto y le perdonaba las cosas que ella le había dicho. En el fondo, seguro que no las pensaba. También tenía la certeza de que su madre no le tenía en cuenta lo que él le había dicho a ella. En momentos de tensión y nervios, se dicen muchas cosas que no se piensan, y él había pasado muchos en los últimos días. Lo de Gusti seguía sin entrarle en la cabeza. ¿Cómo una persona puede simular hasta ese punto? Se conocían desde críos, y su relación comenzó como un juego de niños. Pero cuando ya adolescentes le propuso formar pareja porque él había asumido totalmente su homosexualidad, y las chicas no le importaban en absoluto, Gusti aceptó sin reservas dando por sobreentendido que también él sentía lo mismo. Gustavo fue el centro de su vida, fue su amigo, su confidente, su apoyo y su amante. Por él hizo todo y a él le dedicó toda la intensidad de su amor. Pero de repente Gusti cambió, buscó mil excusas para romper, para terminar diciéndole que él no era homosexual, que lo atraían las mujeres, una en particular, y que el culpable de sus desvíos de niño había sido Carmelo. Y todo eso a los 22 años. Eso sí, regalos, dinero, coche, se sentía mal, muy mal. Era consciente de que muchos chicos comienzan sus experiencias sexuales con compañeros de su edad. De acuerdo, 8, 9 años. Pero 22? Ahí no tragaba. A Gustavo le venía muy bien chulearle dinero, y cuando le convino le dio el pasaporte. Por más que se esforzaba no se lo podía imaginar con una tía en la cama. Jamás, se juró, jamás permitiría que alguien gobernase su vida. Luego estaba lo de Ramón, qué asco. Casado y con dos hijas y, de repente, se descuelga con aquello. ¿Cómo se podía equivocar la gente de aquella manera? Él era homosexual, de acuerdo, pero lo que no era ni sería jamás era un puto. Nadie le iba a dar dinero por acostarse con él. El amor, fuera el que fuera, tenía que ser amor. Si alguien pagaba, entonces todo se prostituía y se ensuciaba. No quería ni imaginar cómo se habría sentido siendo el mariconcito de un tío. Luego, cuando se hubiera cansado, lo habría largado ya otra cosa. No, jamás, jamás, jamás descendería a algo así. Perdió el bohemio, no le importaba. Tampoco se veía capaz de quedarse en Murcia y cruzarse cada dos por tres con Gustavo. No, se habría muerto. No tenía más remedio que irse a Madrid. Y es lo que estaba haciendo. Recordaba, hacía de eso dos días, cuando fue al local a recoger sus cosas personales con Emilia y un tipo que había puesto Ramón allí le impidió la entrada. A la hora de comer, se lo comentó a su tío Pablo, que almorzaba en casa de su madre. Su tío era un hombre taciturno y extraño. Hablaba poco, y él conocía indirectamente parte de su vida. Al acabar la comida, le dijo que si quería lo acompañaba a el bohemio, a ver qué se podía hacer. Allá que se fueron. Llamaron al timbre de la puerta metálica. Cuando los pasos del hombre se oyeron, Pablo le dijo, mejor que me esperes un poco apartado. Carmelo se retiró. La persiana se abrió. Su tío le dijo algo al hombre. Este se puso pálido y no puso obstáculo para que pudieran retirar todas sus cosas, no sólo del local sino también del pisito de arriba. Cuando vio la sala por última vez, no pudo impedir que se le hiciera un nudo en la garganta. Salieron tras dos horas y, en una furgoneta que había alquilado Emilia, llevaron todo a casa de Pablo. Una vez colocadas todas las cosas, Emilia se fue. Quiero hablar contigo un momento, dijo su tío Pablo. Se sentaron en la salita. No creas que soy tu madre y que no me entero de nada. Sé por qué te vas y lo respeto. Me alegro por ti. Eres demasiado artista para quedarte en Murcia y no hay mal que por bien no venga. No le pidas dinero a tu madre, sé un tío. Espabila tú solo y no me decepciones. Yo le he aconsejado que no te ayude. Los que no tienen hambre no espabilan nunca. Hay que ganarse las alubias. Cuando pase un tiempo, le escribes. Ya ha sufrido bastante en la vida, la pobre. Hizo una pausa. Se quedó mirando al vacío y prosiguió. Todos hemos sufrido bastante. Si te encuentras muy acogotado, recurre a mí. La familia es la familia, Carmelo, pero procura tirar palante solo. Demuéstrame que tienes lo que hay que tener. A mí me da igual que seas homosexual, pero sé leal con tus amigos y conmigo, ¿estamos? Eso le dijo, y después añadió. Tú has luchado mucho para levantar ese cafetín, y no entro ni salgo, pero si quieres hablaré algún día con tu socio. No me parece justo acabar como ha acabado. No, prefiero que lo dejes, recordaba Carmelo haberle respondido. Luego le había preguntado qué era lo que sabía de Ramón. Todo lo que hay que saber, le contestó su tío. Y no hubo forma de sacarle nada más. Triquitraque. El huertano se había despertado y había eructado sin privarse. Carmelo no acuantó la peste y salió al pasillo. Ya debía de faltar poco. Se apoyó en el hierro interior de la ventana y reemprendió el hilo de sus pensamientos. Luego había ido a despedirse de Encarna López. Su maestra lloró de pena y de alegría. De pena porque no iba a verlo en mucho tiempo y de alegría porque siempre sostuvo que, si quería ser alguien en aquel difícil mundo de la danza, debía irse a Madrid. Le dio tarjetas y direcciones de academias, le insistió particularmente en la de Martín Vargas y finalmente le quiso dar dinero. Ni qué decir tiene que él no lo había aceptado. Por último, la única que lo acompañó hasta la estación fue Emilia. Estaba llorosa pero aguantaba el tipo. Hablaron de cosas intrascendentes y vacías, como si fuese un día cualquiera en el bar o en la cafetería. Cuando entraba el tren en el andén, Emilia se desmontó. Recordaba que él le dio su pañuelo. Vete a la mierda, había respondido ella. En aquel instante Carmelo no supo qué hacer. Toma, le dijo ella, alargándole un sobre, te he escrito una carta larga porque a mí no se me dan bien las despedidas. El tren ya pitaba. La abrazó y le dio un beso. La verdad es que era su gran amiga. Ya arrancaba. Metió la maleta y saltó adentro. Luego, cuando ya estuvo instalado en el compartimiento, sacó el sobre y lo abrió, y lo primero que vio fue un fajo de billetes de 5.000 pesetas. Al lado, una nota. Aquí yo no tengo gastos. Te presto mis ahorros y ya me los devolverás. Qué lástima que seas un maricón de mierda. Te quiere, Emilia. Notó que le asomaba una lágrima y se frotó los ojos con el dorso de la mano derecha. El triquitraque se hizo más lento cada vez. El tren estaba entrando en Chamartín. 45. José Antonio Seohane Carpio, marqués de la Vega Baja, abrió los ojos. La cabeza le zumbaba como una dinamo y las sienes le martilleaban dolorosamente. Cerró los párpados e intentó relajarse. Parecía que los sonidos remitían algo. Ríen, ríen. El timbre del teléfono empezó a sonar en la mesa de noche. Alargó la mano y cogió el despertador. Mierda, masculó entre dientes en tanto tomaba el auricular. ¿Sí? Diga. Ordenó más que pregunto. ¡Ay, hijo, por Dios, qué susto me has dado! Es la tercera vez que llamo y nadie cogía el teléfono. ¿Es que no está Evaristo? Porque me imagino que no te habré despertado porque son las doce. Como hoy comes en, madre, por favor, para que me duele la cabeza. Evaristo no está nunca en fin de semana, y sí, me has despertado. ¿A las doce? La voz de la madre sonaba alarmada. Sí, a las doce, o a la una, cuando me da la gana. Hijo, yo no quería molestar, pero como María Herminia, ya lo sé, madre, ya lo sé que comemos en tu casa. No te preocupes que a las dos y media estaré sin falta. La voz sonó ahora conciliadora. No, verás, te llamé para decirte que al venir pares en envase y me traigas una caja grande de marrón glasé, si no te importa. No me importa. Descuida, que no me olvidaré. Gracias, José Antonio. Y perdona. Nada, mamá. No tiene importancia. Hasta luego entonces. Adiós, adiós. Colgó el teléfono. Abrió el cajón de la mesita y al tacto buscó la lama de papel de aluminio que alojaba el tonopan. Apretó con el pulgar y extrajo tres grajeas. Se las puso en la boca. Buscó a tientas el vaso de agua. Bebió dos sorbos y se tragó las cápsulas. Se quitó la almohada y la arrojó al suelo. Se echó completamente horizontal y esperó que aquel tormento remitiera. Pasaron unos minutos. El medicamento surtió efecto y empezó a coordinar ideas. Lo último que recordaba era la bronca con el portero de algún local, una visión borrosa de luces de neón y semáforos desde el asiento posterior de un coche grande. Alguien lo había traído a casa. Alargó el brazo y encendió la luz pequeña. Se incorporó sobre los codos. El cuarto era una leonera. Su traje oscuro, en el sillón sin doblar. En el galán de noche, la corbata, y en la bandeja, su reloj. Al fondo, un zapato. El otro no lo veía. No recordaba nada. ¿Qué era aquello? Una nota, sí. En la puerta del baño había una nota pegada con un trozo de celo. Se sentó en la cama. ¿Cómo le dolía la cabeza? Buscó las zapatillas atientas con los pies. Se las colocó. Se puso en pie. Solo llevaba el pantalón de pijama. Fue hacia la ventana y abrió las cortinas gruesas. Le dio al botón de la persiana y ésta empezó a subir. Un peine de luz entró por el cuarto haciendo como un rastrillo de rayos con miles de motas de polvo en su interior. La persiana continuaba subiendo. Hacía un día ofensivamente espléndido. Le dio al botón de nuevo. No soportaba de momento más luz. Fue hacia la puerta del baño. Tomó el aviso y entró. Encendió la luz de encima del lavabo y leyó. J.A., has cogido una mierda de capitán general, con mando y plaza y cruz de San Hermenegildo. Y la has cogido peleona. Como eras un peligro, te hemos traído a casa Julián y yo. Has dado bastante guerra. Te hemos metido en la cama, y espero que duermas. Llámame a la hora de comer si quieres ir al fútbol. Que descanses. Santiago. P.D., la vomitona del salón no la hemos recogido. Ya sabrá perdonar su excelencia. Tienes el coche en el parking y las llaves en la bandeja del recibidor. Vale. O sea, ¿qué era eso lo que había pasado? Un rayo de recuerdos se abría paso dificultosamente a través de las brumas de su cerebro. Hizo una pelotita con el papel de la nota e intentó encestar en la papelera. Falló. Abrió el grifo del agua caliente de la gran bañera redonda y el potente chorro, inmediato y humeante, lo despejó un poco más. Se miró en el espejo. Era el retrato de Dorian Gray. Bolsas bajo los ojos. La piel cetrina. La barba abundante, con alguna cana. El pelo que empezaba a clarear en las entradas. Abrió el grifo del agua fría del lavabo y se mojó el rostro abundantemente. Tomó la toalla y se rascó más que se secó. Pareció que se había frotado el cerebro, y entre el agua fría y las pastillas, se despejó del todo. El nivel de la bañera había subido rápidamente. Se despojó del pantalón del pijama y, tras cerrar el grifo, se metió rápido. Del estante lateral tomó la caja de las bolas de aceite espumosas. Pecho 2. Un olor de fragancia intenso inundó el baño. Limón y verbena. Lo ayudó a relajarse. Se mantuvo inmóvil como haciendo yoga submarino. Su mente voló. Se contempló desde la altura de sus 44 años y empezó a sentir vértigo. Se sintió mal. Cuando cumplió los 39 murió su padre y le gastó aquella putada fenomenal con el testamento. El marquesado era para él, con una renta ínfima que cada mes le pasaba humillantemente el administrador. El usufructo de todo, para su madre, hasta que muriera, y él no podía enajenar ningún bien inmueble sin la autorización de ella, que era decir del administrador. Las dos grandes fincas de Andalucía y Badejoz, el Sabinar y la Cazuela, ni tocarlas. Y la cabronada venía ahora. Le correspondería una renta importantísima y paquetes de acciones notables el día que se casara. Si impugnaba el testamento, lo perdía todo. Y una parte del mismo, en Codicilo, se abriría cuando tuviera un hijo varón. Todo porque no tuvo suerte en dos negocios y hubo de recurrir a su padre. La fábrica de embutidos y las bodegas no fueron bien, pero no fue culpa suya. 192-160 millones, respectivamente, costó cerrar y limpiar las deudas. Él había avarado ambos negocios en los bancos a cuenta de su herencia y el viejo no se lo perdonó. Tomó la esponja y el jabón líquido y se restregó vigorosamente. Abrió los chorros laterales y enfrió el agua. La sangre empezó a circular por sus venas más rápidamente. Se aclaró el jabón, cerró los grifos, manejó la palanca del desagüe y se puso en pie. Salió del agua. Con la gran toalla tibia se envolvió, hecho lo cual y tras notarse seco, se afeitó. Se dio al oción en la barba y se peinó. Se encontró mejor, mucho mejor. Regresó al cuarto. Todo era un revoltijo. Evaristo tendría trabajo al regresar. Le debía dos meses, pero no le importaba. Evaristo lo adoraba. Hasta le había prestado dinero alguna vez, y cuando hablaba de ambos hablaba siempre en plural. La vez que tuvo su fracaso en el segundo negocio le dijo, me parece, señor, que estamos arruinados. Fue al gran armario y, abriéndolo, escogió un terno gris, con rayitas finas azules, calcetines azules, corbata a rayas azules y rosa, zapatos de pecaris suaves y camisa rosa. Se vistió y miróse en el espejo grande. Como decía Macho Garnica, su ex compañero argentino del equipo de polo. Con buena pilcha se cambia mucho. Salió del cuarto y, al pasar por delante del saloncito, un olor ácido y amargo lo asaltó. Entró. Menuda trompa habría cogido. Allá en medio una vomitona de vino manchaba la alfombra persa, regalo de su madre, y el sillón orejero. Más trabajo para Evaristo. Tomó de la bandeja las llaves del coche. Salió del apartamento y llamó el ascensor. Raramente estaba desocupado. Se introdujo en el camarín y apretó el botón que correspondía al parking, descendiendo. Se detuvo y salió al garaje. Buscó el Audi con la mirada. No estaba en su sitio. Santiago lo había aparcado en la plaza del doctor Pombo, el ginecólogo. Igual se había cabreado. Peor para él, pensó. Abrió la portezuela y se sentó al volante. Olía raro. Lo llevaría a lavar el lunes. El motor ronroneaba afinado. Iría por la castellana hasta en base y aparcaría un momento en doble fila para comprar los marrón glacé. María Herminia tenía 36 años y no era agraciada. Era la candidata de su madre y él iba a sopesarla a fondo. Tenía dinero. Su madre se avendría a todos y se casaba con ella. Socialmente le convenía y no tenía carácter para llegar a ser un estorbo. Si movía bien sus peones, arreglaría el testamento y sacaría tajada de la marquesa viuda. Paró en envasi. Dejó el coche en doble fila, descendió y se dirigió a la puerta de la pastelería. Entró. No había mucha gente. Pidió los marrón glacé y, entre tanto los envolvían, se dirigió al teléfono. Marcó el número de Santiago. Hola. La voz que respondía tenía un deje argentino. ¿Quién es? Respondió José Antonio sorprendido. ¿Quién sos vos? Soy ja. ¿No estás Santiago? Sos un boludo. ¿No me conoces? Habla, Nacho. Claro que te conozco, ¿cómo estás? No te esperaba aquí. No tan bien como vos. Santiago me contó el quilombo que armaste anoche. Pero vos no paras, viejo. ¿Cuándo sentarás la cabecita? Este año sin falta, dijo con sorna. ¿Estás Santiago? Ahorita mismo se pone. Esperó. Ja, me tenías preocupado. ¿Cómo estás? Bien, gracias por lo de ayer. No me acuerdo de nada. Ya te lo contaré cuando te vea. ¿Vas a venir al fútbol? No puedo. Como con mi madre. Para eso te llamaba. Nos vemos luego a las nueve en José Luis, ¿vale? De acuerdo, pero si pierde el Madrid no saldré. Me parece bien. Así podré irme a la cama pronto. Hasta luego. Ciao. Colgó el auricular. Recogió los marrón y pagó. Se sentía más optimista. Se dirigió al coche. Ya era hora. ¿Es que la calle es suya? Un tío que no podía desaparcar se dirigía a él de malos modos. No valía la pena cabrearse. El otro seguía chillando. Se metió en su coche con dignidad, lentamente. Cerró la puerta, se volvió, hizo un corte de manga solene y aristocrático, y arrancó. Esteban se alojó en una pensión de la calle Jiménez de Quesada que casi hacía esquina con la Gran Vía. La dirección se la dio su tío Rafael, ya que era allí donde él paraba cuando iba a Madrid. Estaba a la altura del tercer piso y todo el edificio eran casas de huéspedes. Hispania se llamaba la suya. La regentaba una viuda con su hija. El precio era asequible, pero era obligada la pensión completa. A él le interesó enseguida por varios motivos. El primero, que el cuarto era muy amplio, con lavabo incluido. La ducha y el váter estaban en el pasillo. En la habitación había una mesa de despacho que, aunque bastante desvencijada, permitía trabajar bien en ella. Fue lo primero que miró. También había un armario y dos camas. El segundo motivo, y según referencia de su tío, era que aunque la comida era normal resultaba abundante. El tercer motivo era que doña Lina, que así se llamaba la dueña, no permitía juergas ni ruidos a partir de las 12, lo cual le garantizaba el descanso y el posible trabajo nocturno, si lo tuviera. Esteban, si hubiera sido para pocos días, habría ido a un hotel mucho mejor. Su madre así lo quería. Pero él, intuyendo que su tiempo en Madrid sería largo y no gustándole cambiar de lugar, hizo caso a su tío y se alojó en la pensión hispania. Llegó a ella a la una del mediodía. Los sucesos en los últimos días se habían encadenado. La visita y posterior despedida del señor obispo fue distante y fría. No esperaba otra cosa. Luego, tras obtener la dispensa, regresó a su casa. Todos los suyos, que ignoraban el motivo real de su salida del seminario y que lo atribuían a un enfriamiento o falta de vocación, se mostraron cariñosísimos con él y le colmaron de atenciones y afectos. Pero él no quería quedarse allí. Se le venía su niñez encima. Necesitaba estar solo y empezar algo en un nuevo lugar. Además estaba Maite, y la verdad era que le tenía miedo. Recordaba clarísimamente las palabras de su madre. Una mañana le preguntó si estaba totalmente decidido a partir. Lógicamente él respondió que sí. Muy bien, hijo. Prefiero que seas feliz lejos de mí que infeliz a mi lado. Su madre era fantástica y fuertísima, mucho más que él. Se despidió de todo el mundo. De la abuela, de sus tíos y primos, y de su hermano Emilio, pues Rafael y su familia vivían en el extranjero. La última fue su tía Elena, quien le dijo. Los caminos del señor son muy extraños, Esteban. Tú estate atento que él te necesitará para otra cosa. Después, sacando del bolsillo de su hábito una cajita, se la dio. La guardaba para dártela el día de tu primera misa, pero te la doy ahora. Llévala siempre contigo. Él abrió el estuche y extrajo de él un crucifijo pequeño de oro con su cadena. Era de tu abuelo, añadió ella. Se notó indigno e hipócrita cuando se oyó a sí mismo responder a la monja. Pónmelo, lo llevaré siempre. Todos fueron a la estación a despedirlo. Cuando el tren arrancó y el grupo se fue haciendo pequeño, le vino a la mente un latinajo de César de su primer curso de latín. Alea jacta est. La suerte está echada. En su última noche en casa escribió una extensísima carta a Rafael Urbano, prometiendo volver a escribirle y rogándole que le contestara y que lo tuviera presente en sus oraciones. El comedor se fue llenando de huéspedes. Por lo que vio eran como de familia. Hablaban de una a otra mesa. Casi todas ellas se ocuparon. Él estuvo amable y correcto con todos, pero no participó en las conversaciones. No tenía nada que decir, ya que el nuevo mundo sin horarios fijos y sin campana lo desorientaba. Había dos músicos de una orquesta que tocaba en un local cercano, Pasapoga, creyó oír que se llamaba. Dos viajantes de comercio catalanes. Una madre y una hija que venían a un concurso de televisión. Un comandante jubilado que hacía bromas a doña Lina, y a su lado, un par de mesas vacías. Al terminar de comer, le preguntó a la patrona dónde había una iglesia por allí cerca. La mujer lo miró extrañada, pero le indicó la más próxima. Pensó que aquel sobrino de don Rafael era un buen muchacho y que no le disgustaría que hiciera buenas migas con su hija. Esteban salió a las cinco de la tarde y fue a la iglesia. Era pequeña, mucho más pequeña que la del seminario. Luego supo que era una capilla adyacente a un convento de monjas. Estaba muy oscura. Se arrodilló en el último banco y rezó durante una hora. Pidió fuerzas y luz para no equivocarse. A las seis y cuarto salió. Callejeó sin rumbo mirándolo todo con ojos asombrados. Quería conocer Madrid antes de decidir sobre su nueva vida. Al día siguiente tenía planeado ir al Museo del Prado y a las Alesas. A lo mejor se matriculaba en la Facultad de Filología. Quería hacer tantas cosas, tantas, que le tuvieran ocupada la mente el mayor tiempo posible. Quería dejarse llevar, no planificar. A las nueve y cuarto subía a la escalera de la pensión. Ni se le ocurrió tomar el ascensor. Llevaba trece años de entreno, y las costumbres adquiridas no se borran fácilmente. Fue a su cuarto, se lavó las manos y se pasó un peine para presentarse decente al cenar. Llegó al comedor. Todos estaban ya sentados y la hija de doña Lina repartía la sopa ayudada por una camarera. Se dirigió a su mesa. Una de las dos mesas que por la mañana estaban vacías ahora estaba ocupada. Era la contigua a la suya. Se sentó y se recogió para orar brevemente y sin ostentación. Al terminar, la voz joven de su vecino lo sorprendió. Hola, me llamo Carmelo Montero. Yo, Esteban Ugarte, respondió.